Audicub Somos una firma especializada en auditorías de comercio exterior, integrado por un equipo profesional con experiencia práctica en la materia, dirigida a garantizar la tranquilidad de nuestros clientes, innovando estrategias para dar resultados de alta calidad a la industria de nuestro país. Enfocamos nuestras herramientas a la disminución del riesgo y a la mejora continua de su empresa. Nuestro compromiso es y será unir los lazos internos de su empresa para fortalecer los lazos externos a nivel global. Reconocemos que cada miembro de nuestro equipo es una parte importante en cada uno de nuestros servicios, siendo esto lo que fortalece nuestra firma. Sabemos que el soporte al cliente es la más importante de nuestras ventajas competitivas. Es por esto que diseñamos, desarrollamos y brindamos servicios basados en los valores que nos representan. Compromiso, confianza, integridad, innovación y responsabilidad. Dando así la calidad de servicio que el cliente merece, rompiendo los paradigmas de la industria. Auditamos el pasado de su empresa para llevarla de la mano en el presente y otorgarle seguridad en el futuro, siendo algunos de nuestros servicios los siguientes. Auditorías de comercio exterior. Consultoría en comercio exterior. Colocándonos así como especialistas en el ramo, reflejando los beneficios a nivel regional, nacional e internacional. Cubriendo con esto las necesidades no resueltas de nuestros clientes, ya que ejecutamos nuestras estrategias dentro del marco legal. Audico, escribiendo nuestra historia a través de resultados. Auditorías de comercio exterior. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Julio Quintero, cofundador de Audico. Mi nombre es Mercedes Mares, cofundadora de Audico, y estamos muy contentes. El día de hoy, Audico, pues les da la más cordial bienvenida a este maratón de conferencias en comercio exterior, en conmemoración de nuestro... En conmemoración de nuestro noveno aniversario, y donde celebramos, donde celebramos, pues seguir juntos y firmes y fuertes en este momento que estamos viviendo con esta crisis que se está presentando en el... Vemos que es muy importante para todos nosotros estar trabajado, estar unidos y enfocados en compartir información relevante de comercio exterior. Algo que hemos estado trabajando y enfocado mucho es cumplir la misión que nos tiene el día de hoy aquí con ustedes, que es precisamente brindarles tranquilidad a nuestros clientes a través del correcto cumplimiento de sus operaciones de comercio exterior. Así es, Julio, y aparte estamos muy contentos, estamos muy agradecidos también con todas estas personalidades que vamos a tener el día de hoy en nuestro maratón. Queremos dar las gracias a las IMEX, a los asesores, a las asociaciones, a las cámaras y a los organismos de comercio exterior que se suman el día de hoy para poder compartir con ustedes y con todos nosotros también la información que ellos traen. Traen información importantísima y que nos va a servir para poder llevar a cabo y vivir mucho más correctamente esta nueva normalidad. ¿Verdad, Daniela? Correcto, Mercedes. Por lo que toca a mi parte, les voy a compartir que este maratón está conformado por 12 horas ininterrumpidas en las cuales, como bien comenta Mercedes, vamos a tener a cámaras. Es importante mencionarles que los participantes, de acuerdo a la liga que se les envió, van a poder entrar a todas las conferencias o bien accesar a la que le haya sido de su interés. Esperemos contar con la participación de todos en todas las conferencias ya que fueron pensadas por ustedes. Entre los organismos y cámaras, asociaciones y empresas que se sumaron a este maratón, les puedo compartir que tenemos a Index, Zona Costa, tenemos a Deita, Asociación de Mujeres Aduaneras, tenemos también a Agencia Aduanal Pérez Ortiz, Liso Ibarra Consulting, Grupo Consultor F, Canacar, CISER Group, FEMSA o Maxon, Aluminios de Baja California, la Asociación de Industriales de la Mesa de OTAI, el Clúster Aeroespacial, MD Consultores, Asociación de Profesionistas de Compliance, Thomson Industries, Incomex, iExport y claro, también la participación de compañeros de nuestra firma Audico. Por lo pronto, les voy a compartir que Juan Carlos nos va a dar la explicación de en qué va a consistir la dinámica. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Anila. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que con esta nueva normalidad todos estamos ya muy familiarizados con lo que es la plataforma Zoom. Sin embargo, creo que va a ser muy importante considerando que es un maratón de 12 horas continuas, saber cuál va a ser la dinámica para saber los tiempos exactos y qué vamos a poder estar haciendo durante todo este evento. Primero que nada, es muy importante que les comunique que va a haber sesiones de 30, 35 y 50 minutos dentro del calendario y de los expositores que les dio Daniela. asimismo, dentro, antes de iniciar cada sesión, daremos 5 minutos ya sea para que ustedes se levanten a tomar agua, se estiren un poquito, se tienen algún pendiente en las labores que estén realizando tanto en sus casas como en sus empresas, pues puedan de alguna u otra manera tomarnos un break para realizar lo que es la presentación del siguiente speaker. Una vez que se llegue la hora, cada uno de nosotros, tanto Mercedes, Julio, Daniela o su servidor, vamos a estar presentando a los speakers, explicando un poquito lo que es la semblanza de cada uno de ellos. Asimismo, les reitero que en la parte inferior de lo que es su plataforma de Zoom, van a poder ver lo que es la sección de chat. En ella, van a poder transmitir alguna pregunta que tengan durante la transmisión de alguna exposición. Es muy importante aclararles que los tiempos están muy coordinados por parte de lo que son los speakers. En caso de que exista tiempo para dar respuesta a las mismas, abriremos espacio previo a que finalice la sesión de cada speaker para dar contestación a las mismas. De caso contrario, lo que vamos a estar, bueno, las vamos a poder estar recibiendo a través del chat con el fin de que estas puedan ser canalizadas de manera directa con el speaker y que estas puedan ser contestadas de manera posterior por los mismos speakers a través del correo electrónico. Por eso va a ser muy importante que al momento de que puedan enviar lo que es una pregunta, nos ayuden mucho con su nombre tal cual se registraron y su correo electrónico para que pueda ser más fácil para todos nosotros poderles transmitir de manera posterior la respuesta a las preguntas que nos hagan llegar a través de lo que será el chat. Y ahora sí que previo a la primera sesión va a ser a las 7.15 vamos a tomarnos este espacio de 10 minutos para ponerles en la pantalla quién va a ser la siguiente persona que va, bueno, la primera persona que va a hablar y unos minutitos antes de las 7.15 estaremos de vuelta con ustedes para hacerles la presentación formal de la primera persona que nos va a acompañar con el primer tema. Sin más ni menos les agradecemos por su tiempo y a todas las personas que están conectadas desde la punta de lo que es Tijuana hasta inclusive Mérida tenemos personas conectadas de casi todos los estados de la república y algunas personas que están conectadas incluso de Centroamérica entonces y también de Estados Unidos. Por favor les agradecemos y cualquier cosa también vamos a estar conectados en el chat cualquier tipo de complicación que puedan tener en la transmisión ya sea por cuestiones de audio etc. También va a ser muy importante les vamos a comunicar por chat el número de WhatsApp para estar muy al pendiente también de ustedes por cualquier tipo de complicación. Sin más ni menos les agradecemos les damos la bienvenida y iniciamos con nuestra primera plática a las 7.15 muchísimas gracias y en unos minutos iniciamos. ¿Qué tal amigos? Buenos días bienvenidos a las personas que se están incorporando a nuestro primer maratón de comercio exterior de Audico comercio exterior la verdad estamos muy emocionados de que estén conectados de que esta información que les vamos a compartir sea en aprovechamiento para todos ustedes realmente queremos platicarles pues nosotros Audico somos una firma especializada en auditorías de comercio exterior y como lo comentaba Julio nuestro cofundador hace un momento nuestra misión principal es brindar la tranquilidad a nuestros clientes para que tengan un correcto cumplimiento en sus operaciones de comercio exterior es por ello que hoy nos unimos con muchos asesores asociaciones cámaras organismos de comercio exterior para compartir con ustedes esos tips que puedan llevar a cabo ¿no? entonces para empezar y arrancar este maratón quiero presentarles el día de hoy a nuestro primer panelista nuestro primer conferencista que es estamos muy emocionados porque es nuestro uno de nuestros pilares más fuertes en Audico y créanme que se van a llevar una muy buena información el día de hoy desde tempranito ¿no? entonces quiero presentarles a nuestro gerente nuestra directora de operaciones quien es la licenciada Laura Maritza Lázaro Venegas ella viene a sumar su experiencia déjenme platicarles un poquito ella fue ex auditora del SAT también fue jefe de departamento del departamento de programación y análisis también del SAT en la administración regional de comercio exterior el día de hoy pues nos aporta toda esa información y esa experiencia que ella trae de ser pues realmente una excelente auditor en lo que fue la administración del SAT y el día de hoy actualmente pues ella cuenta con más de 13 años ya de experiencia en el área de comercio exterior ha impartido más de 100 cursos en especializados en el cumplimiento y sobre todo en los hallazgos de auditoría de comercio exterior siempre nos comparte toda esa experiencia práctica en el sentido de poder crecer y nosotros poder encontrar ahí por alguna solución para nuestra empresa y sin más preámbulo quiero compartirles a nuestro especialista en anexo 24 anexo 22 data stage booms activos fijos auditorías ¿qué más puedo decir de Laura? les comparto a nuestro primer expositor que es Laura Maritza Lázaro Venegas directora de operaciones de Audico bienvenida Laura y muchas gracias por compartir tu experiencia gracias Mercedes buenos días a todos esperemos que esta mañana sea muy productiva y les agradecemos sobre todo su tiempo en compartir con nosotros para estar capacitándose y sobre todo adquiriendo información en la materia gracias a todos por conectarse y sobre todo por conectarse tan temprano gracias a todos en esta mañana quiero compartirles el impacto de las auditorías de comercio exterior en la nueva normalidad ahora sí que independientemente de toda la situación social y la situación de la emergencia sanitaria que sucedió durante los últimos meses a lo mejor el proceso de auditorías en ciertos puntos se detuvo sin embargo actualmente la autoridad nuevamente retoma lo que es los procesos de auditoría tanto lo que es la administración desconcentrada de auditoría de comercio exterior como lo que es el gobierno del estado a través es importante comentarles que a través del anexo 8 el gobierno del estado colabora con lo que es el SAT para efectos de también implementar auditorías por lo menos aquí en Baja California el estado ha tenido un impacto muy fuerte en este tema y ha estado ya haciendo revisiones o auditorías de manera integral a lo que son las empresas IMEX anteriormente hace algunos años el gobierno del estado también realizaba auditorías de comercio exterior sin embargo no tenían el mismo peso o el mismo impacto que actualmente como una auditoría que normalmente lleva lo que es este SAT sin embargo en los últimos meses se ha notado un impacto fuerte incluso el volumen de requerimientos por parte del gobierno del estado han sido un poquito más de mayor grosor y de mayor impacto para las empresas y pues es un poquito de lo que venimos a platicarles más allá del hecho de hablar sobre la normatividad o la legislación sino me gustaría más compartirles lo que es la parte de la experiencia pues ahora sí que práctica una vez que se llevan a cabo este tipo de procedimientos la normalidad básicamente sigue para este tipo de procesos realmente no cambia nada lo único que cambia a lo mejor es el contacto con las personas sin embargo pues el hecho de la fiscalización pues se vuelve de más peso en el sentido del proceso que la autoridad tiene para pues ahora sí que recaudar dentro de lo que es este sus barcas para ello pues me gustaría compartirles algo muy importante que nosotros es la metodología que en Audico manejamos y es el círculo del riesgo son ciertos aspectos que tienen mayor peso dentro de un proceso de auditoría y esto pues nos lleva a implementar procesos internos dentro de nuestra dentro de nuestras empresas a identificar esos riesgos y sobre todo mitigarlos y además de esto pues son aspectos o son puntos que la auditoría que tienen mucho peso dentro de un proceso de auditoría por ejemplo digo tenemos lo que es el programa IMEX ya como tal el programa IMEX nos lleva o nos lleva a un proceso de requerimientos y de cumplimientos que debemos de tener y pues nos ponen en determinados puntos donde tenemos que cumplir con ciertas obligaciones que van desde las instalaciones desde tener registrados nuestros domicilios estar debidamente verificados ante el SAT que nuestra empresa tenga opinión de cumplimiento positiva presentar contabilidad electrónica y demás requisitos generales aunado a ello pues como todos sabemos están las famosas certificaciones en el registro del esquema de certificación de empresas en la bola ya sabemos que hay diversas modalidades entre ellas está la IVA-EPS en esta modalidad IVA-EPS pues aquí ya obviamente los requisitos aumentan igual son requisitos similares a los que tenemos ya autorizados en programa IMEX sin embargo pues adhieren otros más que debemos de cumplir este porcentaje de retorno 60% de retorno de nuestras mercancías contar con la infraestructura necesaria con inversión en territorio nacional que los socios y accionistas de la empresa cuenten con opinión positiva y mantener todos los registros correctos esto pues nos lleva a un esquema de cumplimiento y de reforzar lo que son otros aspectos dentro de nuestras empresas por ejemplo tenemos la Data Stage en el tema de la Data Stage que es lo que la autoridad nos puede validar o verificar es bien importante no dejar solo a la gente aduanal en el proceso de la elaboración de nuestros pedimentos regularmente manejamos pues ahora sí que una serie de información tenemos que tener bien identificados quiénes son las qué características con qué características cuenta la empresa de qué sector industrial de qué sector industrial soy qué tipo de identificadores le pueden aplicar a mi empresa de manera que yo de manera interna pueda validar la información que la gente aduanal está declarando dentro de mis pedimentos la tarea no solo es de la gente aduanal si bien es un aliado estratégico para llevar a cabo nuestra operación pues realmente la responsabilidad del qué declaro y el qué no declaro pues cae sobre la contribuyente sobre la empresa es súper importante la parte de validar la información que manejamos por ejemplo les puedo compartir en experiencias he tenido empresas donde por error involuntario a lo mejor en el pedimento iba a declarar una mercancía que a lo mejor valía dólares y declaré un valor de dos millones de dólares entonces esto a lo mejor pareciera simple pero al final del día por ejemplo en una experiencia una empresa perdió su certificación por esto por esos dos millones de excedente que pues hola que tal una disculpa ahí tuvimos una desconexión por parte de Laura sin embargo va a volver a compartir pantalla y presentación una disculpa que tal listo creo que ya retomamos la conexión una disculpa creo que se fue se perdió la conexión les comentaba dentro de todos estos procesos podemos identificar por ejemplo el tema de la glosa es muy importante tener identificados conocer el sector de la industria que pertenecemos y sobre todo los identificadores que manejamos el valor de las mercancías que estamos declarando les comentaba en una situación práctica de repente tenemos empresas donde el error radica en el valor de la mercancía a lo mejor iba a declarar una mercancía de 200 dólares y le puse 2 millones de dólares y esto detona pues un incumplimiento a lo mejor porque esos 2 millones que declaré pues para efectos de retorno no los puedo comprobar y esto genera pues que a lo mejor no cumpla con ese 60% que a lo mejor me piden para efectos de certificación de IVA-GEP y esto detona pues un incumplimiento por parte de certificación un requerimiento y pues una posible causal de cancelación de la certificación entonces todo este tipo de situaciones son las que como empresas tenemos que generar también tenemos que cuidar que nuestra operación los identificadores 5 terms que estamos declarando de nuestros pedimentos sean congruentes con la operación que llevamos a cabo de lo contrario esto puede generar un foco rojo para la autoridad en el sentido de ser pues ahora sí que acreedores a un proceso de auditoría otro punto importante tenemos el expediente electrónico digo no voy a andar mucho en ese tema más adelante por ahí hay un participante más que va a estar un expositor que va a estar hablando de este tema de fondo sin embargo es importante nada más reiterarles pues el tema que ahora el expediente documental que ahora manejamos para efectos adonales pues en realidad ahora se vuelve electrónico y la autoridad lo va a estar requiriendo de esta manera incluso toda esta situación de COVID-19 que se dio pues detona el hecho de que las auditorías ahora vengan a ser de manera electrónica el tema de los activos fijos siempre ha sido se ha vuelto un dolor de cabeza y es como una bola de nieve que va dentro de las empresas regularmente las empresas inician su operación hay empresas que tienen muchos años desde 1980 y tantos sin embargo ha sido un punto que las empresas un punto de debilidad para las empresas actualmente en las auditorías que hemos estado viviendo en los últimos meses la autoridad ahora ya no te levanta en inventario en el inicio de una visita domiciliaria ya no te levanta 50, 60 activos 20, 30 activos ahora en las últimas experiencias que hemos tenido han sido de 169 hasta 600 activos fijos dentro de la planta la realidad es que se busca tomar el 100% de los activos fijos para efectos de comprobar de cruzar una vez que yo ya tengo toda la información cruzarla con la glosa con la totalidad de activos que a lo mejor yo importe durante la vida de la empresa y determinar si hubiera activos fijos que posiblemente no estén dentro de las instalaciones de la empresa esto por qué o por qué motivo bueno porque con nosotros como empresa tenemos la obligación de mantener dentro de nuestros domicilios fiscales todas las mercancías que hayamos importado de manera temporal en ese sentido si nosotros pues obtuvieramos la omisión o no tuviéramos activos fijos que no pudiéramos acreditar su retorno pero que tampoco lo tenemos físicamente pues estaríamos incurriendo en este tipo de sanciones en donde procedería la cancelación del programa IMEX ahora sí que el programa IMEX cobra vida y cobra importancia dentro de lo que es el comercio exterior se los comento porque anteriormente era muy sencillo importar activos y a lo mejor no controlarlos realmente no había un control un monitoreo tan exhaustivo como el que está habiendo en los últimos días y otro sector muy importante otra parte muy importante dentro de la de la columna vertebral de nuestros departamentos de importación y exportación es pues el anexo 24 desde el anexo 24 pues va ligado a información relacionada con nuestros biles de materiales y con nuestro anexo 31 aquí una pregunta muy importante es te sientes seguro con la información que estás presentando en el anexo 31 tu anexo 31 sale directamente de lo que es tu anexo 24 concilia tu anexo 24 y tu equipo de trabajo concilia tu anexo 24 tienes una relación directa con los departamentos que trabajan generalmente los departamentos de ingeniería que trabajan los biles de materiales haces tú tus números de parte dentro del sistema tú los generas o hay un departamento especial que se encarga de ello es bien importante todo este tipo de cuestionamientos porque al final del día dentro de un proceso de auditoría ya nos están requitiendo lo que es un listado de bienes de materiales bajo un layout específico un anexo 24 bajo un layout específico preguntarte y preguntar a tu proveedor de sistema de anexo 24 si tu proveedor tiene la capacidad de generar los layouts que en determinado momento pudiera solicitarte la autoridad y pues en nuestro anexo 31 si realmente llevamos un monitoreo o un control dentro de nuestra experiencia hemos visto que en anexo 31 por ejemplo la autoridad también se equivoca de hecho en el portal también también hay errores es importante validar la información que está cargada en el portal si están registradas todas mis operaciones de importación conforme a data stage si no lo están es importante hacer una aclaración ante monitoreo de certificación para efectos de que se corrija la situación y me arrojes los saldos correctos porque pues eso también detona ese tipo de irregularidades o en su defecto también nos ha tocado experiencias donde los reportes de descargos que pudieras presentar en determinado momento si están válidos están cargados pero no están considerados o ahonados dentro del estado de cuenta global entonces esto pues también genera resultados erróneos dentro del estado de cuenta me toca a muchas empresas ver que el estado de cuenta pues lo utilizan para efectos contables para tratamiento del IVA entonces si este resultado pues no es correcto pues también parte de información que tu área contable utiliza para hacer los reportes o las declaraciones correspondientes pues también pudiera estar errónea y es por ello la importancia del monitoreo de esta información es muy importante digo desde un inicio por lo menos digo si no ya ahorita se vuelve una obligación ya no los cinco años desde mi punto de vista ya no los cinco años auditables yo sé que la ley nos maneja los cinco años que son para efectos de un proceso de auditoría sin embargo para efectos del IVA pues realmente tendríamos que tener controlado desde enero 2015 que presentamos nuestros saldos iniciales hasta la fecha esto debido a que pues el tema del IVA al final de cuentas como de manera interna nosotros tendremos la obligación de comprobarle a la autoridad el tratamiento que le dimos ese IVA y cómo fue que lo acreditamos a través de cada uno de los retornos que hayamos realizado dentro de nuestro anexo 24 por ello pues ahora sí que desde el 2015 para acá y hasta en tanto este anexo 31 siga vigente pues será un elemento importante que debemos de estar considerando dentro de los procesos de revisión tanto interna como dentro de las revisiones que a lo mejor una autoridad pudiera estarnos cuestionando o emitirnos algún tipo de requerimiento o gestión para efectos de auditarnos y por ello pues básicamente todos estos elementos se vuelven importantes y de trascendencia dentro de un proceso de auditoría pero aquí además de identificarlos incluso a lo mejor de manera interna nosotros ya sabemos lo cual es nuestro ahora sí que es lo que más nos duele dentro de este proceso algo que sí debemos de considerar es cómo puedo yo llegar a un cumplimiento óptimo cómo puedo yo como empresa y como administrador y controlador de la información cómo puedo llegar yo a este cumplimiento óptimo lo primero que tenemos que preguntarnos yo te invito a preguntarte es si tú dentro de tu departamento dentro de tu equipo de trabajo cuál es el nivel de capacidad de control y de capacidad de suministrar la información es decir pregúntate a ti mismo si dentro si ahorita estuviera la autoridad ahí solicitándote los pedimentos de importación de todo el activo fijo que tienes dentro de la empresa qué capacidad de respuesta tienes ante esa situación y pues la respuesta la diré con tu respuesta de manera interna no necesito que escucharla pero ustedes de manera interna pues cuestionenselo y la respuesta pues les va a decir qué tanto necesitan por parte de tanto de apoyo de parte interna de la empresa como de capacitación y de implementación de procesos y de implementación de proyectos internos que nos ayuden a mejorar y a llevar ese nivel de capacidad de respuesta ante la autoridad por ejemplo se lo decía en las últimas fechas hemos vivido experiencias con diferentes empresas en donde pues hay que hay que respaldarlas para efectos de un proceso de auditoría por ejemplo de una empresa donde le inventarían 600 activos y pues llegamos ahí con ellos y pues sabes que si tú contamos con la información al momento del levantamiento del inventario físico la empresa ya tenía identificados sus activos fijos con pedimentos fue muy fácil el levantamiento del inventario ya durante el levantamiento del inventario ya nos traíamos el dato de los pedimentos y pues al momento de llegar a sentarnos con el inventario pues sabes que son estos pedimentos los que tenemos que estar extrayendo del expediente y presentando a la autoridad uno tras otro y obviamente el proceso fue extenso fue extenuante pero al final del día el resultado pues fue muy positivo porque logramos acreditar una cantidad considerable de activos fijos ya los demás se fueron a PAMA pero durante el proceso lo revisamos y esto que hizo pues disminuyó el nivel de riesgo en cambio pues he estado en otras empresas en donde pues no hay ningún tipo de control simplemente pues la autoridad obviamente tenemos que dejar que ejercer sus facultades este levanta los inventarios igual no de 400 500 activos fijos pero realmente la empresa no tiene ningún nivel de control ni interno ni en el pasado ni en el presente entonces pues obviamente todos los activos fijos se van a PAMA y en este caso pues ahora sí que tenemos 10 días para presentar toda la información y hacernos de toda la información o de todo el proceso que a lo mejor pudimos haber hecho con mayor tiempo y con mayores posibilidades incluso de rectificar o de ajustar cierta información para efectos de que esto pues beneficiara a la empresa en cierto sentido sin embargo pues esto no se puede hacer ya una vez iniciadas las facultades de comprobación y pues obviamente te das cuenta que la capacidad de respuesta en el momento derivado de todos los procesos que habías atrás pues es muy distinta en cada una de las experiencias por la falta a la mejor de procesos la falta a la mejor de proyectos internos para lograr tener este nivel de control que puedes hacer en el tema de activos fijos que es uno de los que más ha impactado levanta tu propio inventario físico dentro de tu planta ahora sí que vete por toda la planta marcas, modelos series, descripciones y todos los datos que te puedas allegar del activo una vez hecho esto pues ahora sí que es la chamba de buscar dentro de todo tu expediente dentro de todos tus registros del sistema qué pedimento puedo asignar a cada uno de ellos incluso si hay pedimentos que a lo mejor por datos a lo mejor no declaré los datos bueno es que hago un proceso de rectificación de pedimentos a lo mejor hay activos que no tienen datos de identificación pues se los asigno haciendo placas específicas para cada uno de ellos y entonces hago un match entre la información y entre lo que físicamente cuento en mi planta digo se oye muy fácil pero es un proceso extenuante sin embargo si lo haces con tiempo pues cuando estés en este proceso tu capacidad de control y tu capacidad de respuesta entre la autoridad pues sería distinta es importante los métricos en comercio exterior a lo mejor siempre me toca ir a las empresas y revisar o ver dentro de las empresas que cada una de las áreas tiene un métrico que cumplir nosotros en materia de comercio exterior te pregunto cuál es tu métrico de manera interna para controlar el hecho del trabajo que a lo mejor internamente estás realizando tú mostrarlo a tu equipo de trabajo para motivarlos a que la proyección del departamento y que realmente se vea una importancia dentro de lo que es este comercio exterior para una empresa IMEX por ejemplo nosotros de manera interna manejamos algunos métricos cuando llevamos el control de algunas empresas en temas de auditoría por ejemplo qué puede ser un métrico para mí cuál es el porcentaje de retorno que yo estoy llevando a cabo porque de esta manera yo voy a monitorear el proceso de las descargas que estoy realizando cuál es el porcentaje de diferencia que existe entre mis saldos entre mis saldos físicos y mis saldos en anexo 24 cuál es el nivel de respuesta que tengo para una rectificación de pedimentos cuántos pedimentos tengo que rectificar derivado de un error interno la clasificación arancelaria cuántos si reviso y audito internamente mis fracciones arancelarias cuál es el porcentaje de error que tengo si cuento con la totalidad de los certificados de origen y hago el match o el cruce de que cuento con las descripciones y fracciones de acuerdo a las operaciones a las que yo les declaré certificado de origen cuáles son las multas potenciales que pudiera tener si hubiera un incumplimiento cuál es el monto de IVA que yo estoy acreditando en el crédito revolvente de la certificación de IVA todos estos puntos que les comento son factores o son métricos importantes que deberíamos de tener considerados para el efecto de darle relevancia e importancia al departamento dentro de las empresas y lo comento porque por ejemplo lo que les decía llevar un proceso de activos fijos a lo mejor es nada más importar por asentimiento y hacia la importación pero detrás de todo eso y a futuro eso tiene consecuencias de impacto real y relevante económicamente para la empresa si esto no está dentro de un marco legal entonces y a veces la misma empresa o el mismo departamento digo siempre le echamos la culpa al coordinador o al gerente o al responsable de este departamento pero sin embargo a veces se requiere del apoyo de todo pues ahora sí que de otras áreas diversas que están vinculadas a comercio exterior para llevar a cabo este tipo de procesos entonces por eso es lo que comento también pues de aquí se deriva lo que es la comunicación interdepartamental es decir que todos tus aliados dentro de la empresa colaboren contigo de la mano para llevar a cabo cada uno de sus proyectos es decir si por ejemplo no tienes billes de materiales y la autoridad ya está requiriendo un listado de billes de materiales bajo un layout específico acercarte con tu área de ingeniería y decirles sabes que pues esta parte del requerimiento aunque es de comercio exterior es responsabilidad de pues de las áreas que generan esta información qué tan actualizados son los billes de materiales si se están generando del día al día si se hacen las actualizaciones correspondientes dentro de cada periodo es hacerle de conocimiento a tu área estratégica que corresponda en este caso ingeniería para efectos de billes de materiales que también tiene una obligación implícita dentro de comercio exterior asimismo las áreas contables y de finanzas es decir me ha tocado empresas donde sabes que pues no se presentó cierta declaración y por ello pues está suspendido el padrón de importadores porque no se presentó la declaración anual el área contable se vuelve un aliado estratégico para ti en el sentido de cumplimiento fiscal que está literalmente ligado a lo que es este comercio exterior para efectos para efectos ahora con los trámites en secretaría de economía para solicitar una sumaquila para solicitar un alta de domicilio para dar de alta no sé fracciones sensibles para todo esto pues ya nos piden cierta información contable y pues va desde el hecho de que si un socio y accionista no tiene lo localizado su debidamente localizado su domicilio o verificado por parte del SAT ya se vuelve un punto que no nos ayuda a avanzar dentro del proceso de algún requerimiento sin embargo producción pues nos exige que tengamos todo este tipo de permisos y autorizaciones para poder realizar los procesos que se requieren internamente dentro de la planta entonces todos ellos se vuelven aliados estratégicos para ti y por ello es importante la comunicación interdependamental que tienes con y sobre todo hacerle de conocimiento la importancia que tienen las actividades que ellos también hacen y que implícitamente están vinculadas al comercio exterior también importantísimo tener filtros o auto auditorías internas en donde si nosotros ya sabemos o detectamos un nicho en donde nosotros sabemos que tenemos oportunidad de mejora a lo mejor por decirlo en algo muy sencillo a lo mejor un identificador bueno internamente implementar los filtros o las auto auditorías que me permitan llevar a mi equipo de trabajo a un nivel en donde eso quede bloqueado al momento de nosotros generar el proceso eso es a lo que me refiero con filtros una vez que identificamos un área de oportunidad o un error que cometimos dentro del proceso de la generación de nuestras operaciones es preguntarte qué filtro puse para que esto no volviera a suceder la capacitación la capacitación digo en este ramo de comercio exterior yo creo que muchos de los que estamos aquí nos damos cuenta que los cambios son constantes son día a día todos los días amanecemos con algo diferente y eso nos lleva a la capacitación constante entonces invitarlos a que se sumen a las capacitaciones digo ahora con todo esto siento que las capacitaciones ya no necesitamos ser visuales ahora tenemos que ser auditivos en el sentido de que por ejemplo hoy con nosotros basta la muestra es el maratón de 7 a 7 y pues creo que es importante esta parte de capacitarnos de escuchar de saber de otros las experiencias vividas por otros para nosotros ir tomando medidas e ir implementando dentro de nuestro mismo proceso la conciliación de saldos que ya lo decía hace un momento pues ahora sí que también se vuelve vital por ejemplo les decía dentro de estos procesos extenuantes que está realizando la autoridad me ha tocado experiencias con empresas en donde no nada más se levanta inventarios de activos fijos sino que también levanta inventarios de materia prima y esto regularmente es en empresas que no son de gran tamaño de gran volumen que no manejan un valor un volumen considerable de mercancías en este caso pues levantan ese inventario porque al final del día también te van a pedir un reporte de descargas y pues que estarían esperando que ese reporte de descargas llegue al saldo al del inventario al que ellos levantaron en ese momento entonces eso todavía me forza más a mantener mis billes de materiales bueno si obviamente si no tengo la información estructurada obviamente eso me va a generar complicaciones al momento de yo querer generar una descarga que cumpla en ese momento con los requisitos si no tengo nada y pues en ese momento quiero hacerlo pero si yo trabajo constantemente y monitoreo dentro de lo que es un proceso de métricos en donde mi métrico pues está establecido estar monitoreando la diferencia entre los saldos que tengo físicamente versus los que manejo en mi sistema pues eso me va a ayudar a mantener un mejor control y si esa situación llega a suceder bueno ya la voy a tener controlada o por lo menos no voy a tener una diferencia abismal que puede prestarse a que la autoridad considere que mi información pues no es congruente o no es lógica con lo que con lo que realmente tomó en un inventario entonces por eso también va relacionado el tema de los métricos y mis procesos aduaneros dentro de esto pues sabemos que hay muchos procesos para cada una situación en particular e incluso me ha tocado empresas que sabes que esto nunca me ha pasado en que a lo mejor yo ya lo he visto con otras empresas sabes que esta situación a mí nunca me ha pasado importante documentarlos yo sé que a veces el tiempo de la operación diaria nos absorbe tanto que no nos deja a lo mejor hacer otras cosas que quisiéramos pero es importante a lo mejor en un diagrama de flujo a lo mejor de manera muy simple documentarlo para efectos de que cuando tu equipo de trabajo tenga que volver a realizar por ese proceso pues ya tenga una base para realizarlo y esto te ahorra muchas complicaciones a futuro porque muchas veces a veces porque no sabía pues no lo hice como las disposiciones lo manejan sin embargo pues es es de vital importancia que las empresas documenten sus procesos y de esta manera te va a permitir que tu equipo de trabajo esté lo suficientemente capacitado y si no lo está o si no tiene nunca ha vivido por esa experiencia ese proceso lo va a ayudar a llevarlo de la mano para realizar pues esa actividad que a lo mejor no se hizo en determinado momento y como ya lo decía tus mejores aliados quienes son cada empresa está estructurada de manera diferente hay algunas que me tocan es que aquí no hay finanzas o somos contabilidad o viceversa o aquí no manejamos ingeniería tienen otro nombre mantenimiento etc hay muchas áreas pero de manera general yo creo que las identificamos bajo esta forma y aquí los plasmo a lo mejor de una manera muy simple en donde uno de los procesos que ahorita les decía que son los de mayor impacto de mayor peso dentro de un proceso de auditoría pues son las personas que a lo mejor pudieran ayudarlos por ejemplo el pedimento y blosa pues está definitivamente es nuestro agente aduanal creo que ahorita es el responsable de suministrarnos de manera electrónica todos los anexos que van vinculados a un pedimento a manera de tener pues ahora sí que armado nuestro expediente para si en determinado momento la autoridad pudiera requerirnos esta información finanzas y contabilidad pues para efectos del control pagos y demás activos fijos pues obviamente son las áreas de mantenimiento dentro de las empresas y también lo que es finanzas y contabilidad porque finanzas y contabilidad he vivido muchas experiencias en donde pues finanzas y contabilidad juega un papel importante dentro de los activos fijos por temas de depreciación por temas de control de proyectos este por por pues ahora sí que porque los utilizan para la depreciación de los activos es tema importante para efectos de depreciación y de control interno dentro de los proyectos y también de manera interna en las áreas contables y de finanzas pues tienen un registro o un access o un ítem que le asignan a cada activo para control dentro de sus registros contables y pues invitamos a las empresas a que estas áreas tanto mantenimiento finanzas y import export mantengan un control interno que a lo mejor les sirva se junten entre las áreas les sirva de control para efectos de monitoreo pues para que este control que generen entre todas las áreas sea de utilidad para todas ellas y a lo mejor no retrabajen en levantamientos inventarios si todas estas áreas al final del día requieren de un inventario con el debido control y cumplimiento en anexo 31 ingeniería pues se vuelve el soporte o la base para la generación de los saldos y de las descargas en anexo 24 y anexo 31 tu proveedor de sistema definitivamente tiene que ser tu aliado en este caso como ya les decía es bien importante acercarte con él validar y digo todos los sistemas son buenos ningún sistema es malo pero siempre debes de vigilar que este sistema cumpla con las necesidades de tu empresa y sobre todo pues que tenga la capacidad de generar la información y darte el soporte que necesitas para efectos de generar los reportes que en determinado momento la autoridad pudiera solicitar y eso pues se vuelve vital para todas las empresas en las certificaciones en este caso la certificación de IBEX ya les comentaba ya lo platicamos las áreas de finanzas y contables recursos humanos y almacén en este caso porque contable y de finanzas pues definitivamente sabemos que es por la parte de los requerimientos pues así que fiscales y de cumplimiento fiscal que la autoridad nos requiere pero además de ellos recursos humanos se involucra en el tema de los requisitos para efectos de la contratación de personal que tenemos de acreditar ante el IMSS entonces por eso ponemos aquí recursos humanos y el tema de almacén pues se vuelve también importante porque dentro de los procesos de certificación y dentro del proceso de auditoría pues también nos requieren ahí visitas y verificar saldos verificar que los números de parte que tengo en sistema tanto en cantidades como en valores y volumen pues se encuentre físicamente en los almacenes como en nuestro sistema y es por ello que lo plasmamos aquí y dentro de nuestro proceso de operación pues compras ingeniería y finanzas se vuelven elementos importantes para que nosotros como operadores y administradores o controladores de la información podamos llevar o ejecutar o llevar a cabo nuestras operaciones pues siendo esta la información me gusta me da mucho gusto el día de hoy compartirla como conclusión de manera pues ahora sí que rápida les comento es importante estar preparados más que importante nos quita mucho peso el hecho de estar preparados digo en un proceso de auditoría todo va marcado con tiempos todo tiene plazos entonces no esperemos a que la autoridad llegue y nos imponga un plazo para entregar la información de todos los activos de nuestra planta a lo mejor nos va a pedir un reporte de descargas de 5 años de operación o sea que capacidad de respuesta tenemos y si nuestra respuesta es no tengo capacidad de respuesta para hacerlo en el momento significa que algo tengo que hacer dentro de mi departamento entonces pues la invitación es a trabajar en conjunto para demostrarle de cierta manera a la autoridad que pues las empresas sí cumplimos y que tenemos personal que somos personas capacitadas para llevar y somos empresas que estamos en cumplimiento entonces pues gracias a todos por conectarse gracias a todos por su tiempo por escucharnos y pues dejo la palabra a Julio Quintero Julio gracias buen día a todos excelente mañana muchas gracias Laura por tu excelente aportación y el día de hoy creo que cada uno de nosotros estamos escuchando la sesión nos quedamos también con ciertas inquietudes y dudas al respecto aquí es bien importante por favor que cada uno de ustedes si hay alguna pregunta nos la haga llegar por medio del chat les recordamos que es importante que agreguen su nombre como ingresaron y su correo electrónico y en el transcurso del día Laura nos apoyará con algunas de las respuestas de las inquietudes que puedan tener o también y las atenderemos también si no se puede el día de hoy por dudas acumuladas pues da igual en el transcurso del día de mañana les daremos la respuesta para hacerlo de manera personalizada por eso es importante contar con su correo electrónico y con el nombre con el que se registraron así que muchísimas gracias Laura y a las 7 55 arrancamos con nuestro siguiente conferencista el día de hoy así que nos conectamos en 4 minutos más regresamos gracias 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 muy buenos días nuevamente mi nombre es Julio Quintero soy cofundador de AUDICO y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a este maratón de conferencias en comercio exterior en conmemoración de nuestro noveno aniversario de estar brindando lo que son auditorías y soluciones en comercio exterior a las empresas IMEX de nuestro país y estamos muy contentos porque básicamente estos servicios nosotros los hemos logrado con los valores que nos caracterizan que es el compromiso la confianza la integridad la responsabilidad la innovación son valores que forman a toda la familia AUDICO y que nos gusta replicar cada uno de estos valores en los servicios que generamos y brindamos pues a las empresas que han confiado en nosotros y que tenemos esa satisfacción de tener un resultado positivo y bueno pues sin más preámbulo quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro siguiente conferencista que es el ingeniero René Paredes René Paredes pues ya un gran amigo también ya de muchos años en la industria maquiladora que básicamente nosotros ya tenemos le reitero nueve años el día de hoy nos va a compartir un tema importante porque lo estamos viviendo también el día de hoy que es el impacto y perspectivas de las empresas de exportación por COVID-19 que ha sido el tema que hemos tenido en estos últimos tiempos René es egresado de la carrera de ingeniería electrónica por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán está certificado con el programa de administración industrial por CETIS Campus Mexicali tiene maestría en administración internacional también por CETIS Campus Tijuana ha trabajado como superintendente como gerente de mantenimiento como gerente de planta gerente general en diferentes empresas en la región y también eso lo hace también tener amplia experiencia y conocimiento de la industria manufacturera porque pues conoce de entrada todas las áreas de oportunidad con las cuales se han enfrentado y más ahorita que estamos viviendo un momento también diferente actualmente se desempeña como gerente de operaciones de la empresa ASPEN MP Medical de México y participa como secretario de Index Zona Costa y director del comité de vinculación educativa pues agradecemos mucho al ingeniero René Paredes por el día de hoy estar conectado con nosotros en este maratón de conferencias donde pues bueno todos queremos sumar y aportar así que René bienvenido por favor y el auditorio es completamente tuyo para que nos compartas la información de impacto y relevante para la industria Muchas gracias Julio ¿me escuchan bien? Sí Ok buenos días a todos felicidades Audico por estos nueve años a Julio quien ha sido pionero en cuestiones que es acomodarnos a las cuestiones legales que nuestro gobierno a cada momento cambia muchas felicidades Julio el día de hoy quiero mostrarles lo que hemos estado viendo y perspectivas de lo que constantemente está cambiando en la industria ¿no? y todos pues ya el tan famoso COVID que hemos vivido y estamos viviendo a cada momento ¿no? entonces primero me gustaría darles antecedentes como ingeniero y como empresario pues nos movemos mucho por datos ¿no? y no nos quitamos ese vicio y como parte de ello pues es iniciar tratando de poner en perspectiva qué es lo que ha generado este virus esta pandemia en nuestra industria ¿no? para darles una idea pongo los datos de tal vez el mes más crítico en cuanto empezó la pandemia en donde estamos viendo las exportaciones de las empresas en México básicamente estamos hablando de las exportaciones totales de productos del país en todos los rubros como pueden ver hay una diferencia negativa con respecto al mismo dato del año anterior ¿no? hay una variación de exportaciones totales de 23.384 millones de dólares lo que significa prácticamente un 41% menos de exportaciones en el mes de abril de las más afectadas en porcentaje y que lo pudimos ver fue las exportaciones petroleras nuestro país históricamente ha dependido del petróleo para sustentar sus operaciones y su economía interna las exportaciones petroleras pues si recuerdan hubo hasta valores negativos en la compra del petróleo llegó un momento dado en que si queríamos vender un barril de petróleo tendríamos que supuestamente dar dinero obviamente no sucedió prácticamente se pararon las ventas petroleras las no petroleras todas bajaron excepción de las extractivas porque las extractivas se siguieron manteniendo sobre todo para cuestiones minerales utilizadas en farmacéuticos y en industrias básicas utilizadas que no pararon siguieron operando nosotros caemos dentro del ramo manufacturero el ramo más grande de exportaciones en el país el ingreso más grande por exportaciones en el país y perdimos el 42% de las operaciones ¿por qué? porque como todos fuimos testigos la pandemia nos agarró a todos fuera de lugar sin las correctas medidas sin la coordinación del gobierno la sociedad y los empresarios que todavía vemos algo de eso en la actualidad en términos generales todo lo demás muestra también reducciones algo de lo muy fuerte que se mostró es que las no automotrices porque pararon prácticamente toda la industria que no fuera esencial pues representaba un 21% en reducción el total de las balanzas comerciales igual muestra un declive eso es abril para darles una idea en el mes en el último trimestre del 2019 únicamente el estado de Baja California generó en el último trimestre 11 mil millones de dólares de exportación esos 11 mil millones de dólares de exportación prácticamente en Baja California el 65% corresponde a las exportaciones de la industria maquiladora esto viene a traer por consecuencia que en el primer semestre de este año y hablando de semestre está disminuyendo significativamente nuestras exportaciones llegaron a bajar aproximadamente un 48 52% las exportaciones durante los meses del primer trimestre del año como país volviendo a números nacionales México estos son datos de ayer México registró un superávit en la balanza de 2 mil 659 millones hasta el mes de mayo llevábamos un balance negativo de 2 millones 444 mil dólares en el mes de abril en el mes de junio se lograron exportaciones un superávit de 5 mil 547 millones de dólares hoy en la mañana leía un reportaje muy interesante que decía que lo más importante en este momento que se estaba viendo era un reacomodo comercial México ha pasado a ser un país exportador a Estados Unidos el consumidor más grande del mundo y estamos en segundo lugar después de Canadá llegamos a ocupar el primero al inicio de la pandemia y esto se está moviendo constantemente China se está recuperando muy rápido se habla de que China va a terminar es prácticamente el único país que va a terminar con un producto interno bruto favorable dentro de esto a pesar de que los números son favorables la buena noticia es que se ve un rebote así como el rebote de pandemia el rebote económico y se ve un 19 de todas maneras se ve un 19.5% menos exportación que la vimos de lo que vimos en el primer semestre del 2019 y eso que el 2019 ya pintaba una depresión económica una presión económica muy fuerte a la disminución una reducción de las operaciones económicas por lo tanto se siguen moviendo todos estos números constantemente ¿a qué se debe una recuperación en este mes? porque fue cuando Estados Unidos abrió más los estados que esperamos que no venga un rebote y empiecen a cerrar se abrieron más estados operaciones a consumo que generó esta demanda que estaba detenida por dos meses las cuestiones petroleras se desplomaron dramáticamente aunque también ya estamos viendo repuntes en los precios del crudo que van a mejorar en los próximos meses los costos de la gasolina se están elevando de nuevo a raíz de que el consumo la demanda está aumentando las demandas petroleras que son las no petroleras que son las que nosotros estamos interesados en pues estamos todavía por un 18% abajo y supusieron 175 mil millones de dólares recordando que nosotros aportamos como el estado de Baja California aproximadamente entre el 8 y el 11% de esa cantidad a las exportaciones ¿qué significa para México? hay una expresión que yo utilizo mucho que digo que existen muchos México nosotros la industria que representamos cuenta con 6 mil 388 permisos de maquila a nivel nacional y 2 millones 950 mil personas laborando datos a partir de enero o desde hasta enero del año pasado siendo la zona fronteriza la zona norte la que tiene aproximadamente el 60% de la capacidad de exportación por razones lógicas por su posición geográfica y por las cuestiones que ayudan todo lo que es la franja norte es la que mantiene el comercio más alto de exportación zona occidente los estados que forman parte de Jalisco Nayarit Sinaloa Durango Michoacán y Colima con aproximadamente un 10% predominantemente generado en Guadalajara Jalisco en la industria electrónica la industria de computación y toda la industria que se dedica al desarrollo de tecnología electrónica en la zona del Bajío principalmente automotriz están un 21% es el estado de Puebla de Guanajuato pero principalmente el estado de México aquí cabe hacer mención que las automotrices forman una parte muy importante sobre todo por lo que existe en el Bajío en Chevrolet y todas las compañías que se han instalado en Puebla obviamente Volkswagen siendo la empresa las industrias automotrices una de las partes muy fuertes de nuestro sistema de exportación y por último con un poco porcentaje del 1.74% la zona de Campeche Tabasco Veracruz y Yucatán es el sureste mexicano ¿cómo se prevé la situación? nosotros con los indicadores que ya empezamos a ver sobre todo en Tijuana y que vamos a ver un poquito más adelante en la región Baja va a ser una de las zonas que más rápido se recupere creo yo de esta crisis ¿cómo sustento esta opinión? Baja California es el clúster más grande de productos médicos fuera de los Estados Unidos y son los que presentan los índices más altos de crecimiento en estos momentos para satisfacer las necesidades de hospitales que se acaban de reabrir en los Estados Unidos y demandas también que estamos cumpliendo en otras partes del mundo eso le da a Baja California un sesgo completamente diferente en Baja California los clústeres como ya todo el mundo sabemos son el clúster médico el más grande después sigue el electrónico siendo principalmente la manufactura de monitores de televisión pero también ha expandido muchos artículos electrónicos que sirven para la industria médica automotriz y otras aeroespacial está después la industria aeroespacial como yo creo que el clúster más grande que existe también en México para industria aeroespacial incluso más grande que Querétaro y finalmente la industria automotriz con algo de textil también incluido en eso la automotriz siendo ahorita incierto un futuro yo pienso que el norte se va a recuperar por esa misma situación aunque aquí donde yo digo que existen muchos México la zona norte principalmente comparando Tijuana con Ciudad Juárez nosotros contamos con una variedad de industria Ciudad Juárez está más orientada a la manufactura de electrodomésticos y línea blanca son productos más voluminosos más ocupan más personal también de manufactura es la plaza que Ciudad Juárez es la ciudad con más contrataciones en Maquila en la República y esa esa connotación las hace diferentes las hace automotriz mucho de partes automotrices en Ciudad Juárez entonces la recuperación para nosotros el 89% de nuestras exportaciones van directamente a los Estados Unidos nosotros vamos a depender mucho del comportamiento del mercado americano para poder absorber las diferencias de lo que antes teníamos a lo que hoy está entonces podemos decir que las regiones electrónicas Guadalajara y Baja California y lo que se tenga en Chihuahua así como lo que hay allá en Tamaulipas y en Monterrey van a ir recuperando Monterrey mucho relacionado también con automotriz la zona del suroeste de México desafortunadamente va a depender muchísimo del crecimiento turístico que es lo que sostiene prácticamente la agricultura y la ganadería tal vez la agricultura y la ganadería en Estados como Veracruz y Tabasco pueda ayudar a que esa zona repunte industrialmente prácticamente hay menos de un 2% de recuperación siendo textiles en esa área ¿qué está a favor de nosotros? pues el famoso TEMEC que trae sus implicaciones más que otra cosa políticas y de cambios los cambios que vienen son muchos en la rama automotriz principalmente con reglas de origen tema de otra ocasión pero es algo que nos va a ayudar ¿no? que nos está ayudando también indirectamente la guerra comercial que existe entre los Estados Unidos y China en cuanto esto inició que no se ve que vaya a disminuir con el actual gobierno de los Estados Unidos plantea que muchas de las operaciones se han movido a otras partes México está considerado uno de los lugares claves para instalar en pláticas con el cónsul de China en Tijuana nos decía que Tijuana es el punto más cercano al mercado americano pero también al mercado latinoamericano para producir y China va a buscar sacar sus manufacturas propias fuera de los de China ¿qué está en contra? la continuidad del COVID hasta encontrar una vacuna muchos expertos dicen que esto va a estar fuera de control hasta que ya no exista una vacuna y utilizarla masivamente una cosa es tenerla y otra estamos hablando en tiempos había escuchado por la mañana que probablemente para finales de año principios del que entra tengamos la vacuna y su producción y aplicación pues llevaría cuando menos seis meses para empezar se habla de una capacidad de un millón de vacunas durante el año una vez ya autorizados si se tiene un año completo que también se visualiza como un en contra la recesión en los Estados Unidos puede ser algo que nos afecte porque obviamente es el mercado de consumo para los productos que nosotros manufacturamos hay señales encontradas en estos momentos la reapertura genera una demanda artificial creemos hasta cierto punto hay reacomodos no solo comerciales sino manufactureros porque muchas manufacturas se han visto impedidas de nuevo a regresar completamente operaciones y es algo que vemos como algo que nos va a impactar la incertidumbre en las políticas para la industria de inversiones en México y la falta de planes a largo plazo es algo que vamos a tener que afrontar vamos a tener que estar muy al pendiente de los cambios ustedes acaban de ver los cambios en las pensiones del seguro social los cambios en las certificaciones de IVA y los cambios creo que no van a parar ahí es entendible que el gobierno esté buscando de fuentes de sustento financiero en base a las pérdidas que tuvo por parar operaciones y por la caída en los precios del petróleo el retorno para el gobierno ha disminuido y eso genera problemas ¿por qué estamos tan ilusionados con el T-MEC? porque somos 493 millones de personas con un 6.5% de la población mundial el producto interno bruto de 26 trillones de dólares generado principalmente en los Estados Unidos que representa el 18% del producto interno bruto global 6 trillones de dólares de comercio exterior en la zona que representa aproximadamente el 16% y 323 millones de dólares en inversión directa extranjera en estos tres países que representa el 23.1% por eso hay tanto furor y tanta expectativa en una forma positiva representa 601 mil millones de dólares para nuestro país el comercio entre Estados Unidos y Canadá siendo el 85% el comercio con los Estados Unidos en exportaciones obviamente de lo más representativo los vehículos las computadoras electrónicos autopartes y vehículos de cargas y como conductores eléctricos y componentes eléctricos importaciones nos importan petróleo autopartes gas líquido y máquinas diésel o semidiésel para las fabricaciones por ser productos sumamente costosos es algo de lo que impacta y es esto por lo que el comercio exterior ha generado con el TEMEC ha generado tanto revuelo y se tienen tantas expectativas con respecto a él regresando algo más aterrizado hacia nosotros porque dentro del mundo global como lo dije al principio creo que Baja California y en específico Tijuana va a ser una de las zonas en el país que más rápido se recupere por la orientación de sus negocios esta nota salió el día de ayer y de acuerdo a publicaciones del instituto perdón la semana pasada semanas pasadas el del seguro social en marzo registramos pérdida de 1970 empleos y en abril de 12.970 empleos aproximadamente se perdieron 15.000 empleos en un periodo de dos meses a junio 30 se registró ya un superávit de más empleos en la región generamos 8.780 empleos casi se recuperó el 60% de los empleos que se perdieron aquí cabe mencionar que es recuperación en todos los sectores creemos que de ese sector de esos 8.900 primero de los 15.000 que se perdieron aproximadamente 11.000 representan o son parte de la industria maquiladora y de la industria de exportación se recuperaron maquiladora también 8.000 empleos aproximadamente creemos que esos 8.000 recuperamos aproximadamente 6.500 baja es el único estado del país que generó empleos durante el primer semestre con esta diferencia del 2020 como todo fue al último fue en julio por las aperturas y por la podemos decir que nuestro sector está a un 85 90% de capacidad de nuevo produciendo muchas creciendo sobre todo las médicas que retos vemos ahora con lo que viene y que nos ha enseñado el COVID uno de los retos más grandes que tenemos es reestructurar las relaciones laborales con nuestros colaboradores porque nos dimos cuenta de que el no tener esas estrechas relaciones conocimientos pueden generar situaciones adversas hacia las empresas que representamos y con las cuales trabajamos tienen cambios significativos en cuestiones laborales exigidas por un lado por el TEMEC y por el otro exigidas también por el gobierno federal en donde vienen políticas de más aseguramiento social hacia nuestros colaboradores entonces tendremos que estar muy al pendiente de ellas tratarlos con respeto y manejar las cuestiones que necesitamos laboralmente de una forma en la que la gente sienta que está siendo protegida que se sienta que está siendo tratada dignamente y que está siendo remunerada en lo correcto la industria maquiladora prácticamente ha estado bajo reto desde que yo recuerdo siempre hemos vivido crisis y primero fue la competencia con China es un sector que está compitiendo a nivel mundial entonces eso hace o genera una dinámica diferente en la que esto es un nuevo reto que tendremos que atender nos dimos cuenta en Tijuana también que sin ser los dueños siendo los administradores de las empresas tenemos que poner más atención para poder desarrollar las cosas correctamente entonces todos esos retos gobiernos competencia crisis pandemia eso es un reto que tendremos que afrontar en forma global creo que también este COVID nos enseñó a que tenemos que unirnos para que las cosas salgan adelante dentro de las malas la buena noticia es que estamos en una zona donde creo que por la naturaleza de lo que fabricamos y por la cercanía con Estados Unidos como decía don Porfirio Díaz tan lejos de Dios y tan cerquitas de los gringos va a causar diferencia es un resumen nada más para tratar de darles una perspectiva desde los números hasta las cuestiones que estamos viendo o planteando como retos que son algo que nos va a estar moviendo en los próximos meses y años pienso que el COVID es algo que es como el efecto de las torres gemelas y los atentados vino para marcarnos y cambiar políticas y cuestiones internacionales va a cambiar el comercio internacional las compañías se han dado cuenta de tener toda la manufactura en un solo lugar es un problema va a haber más diversidad en los centros de manufactura para no tener todo en un solo lugar porque eso puede generar en situaciones como las que estamos viviendo cuestiones críticas COVID para mal o bien nos ha cambiado la vida y nos la va a seguir cambiando por un tiempo hasta que no descifremos el cómo podamos agarrar el toro por los cuernos como dicen en mi rancho a todos muchas gracias de nuevo audico muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes creo que tenía 25 minutos y si más no recuerdo ya estoy muy en el tiempo qué tal muchas gracias René por tu charla creo que ahorita nos estás dando información de verdad que impactante nosotros como auditores y los que estamos viendo la industria definitivamente los cambios que se están y que están dándose ahorita digo en el mundo en el mundo a causa de la pandemia pues nos has sacudido todos bien dices que hemos vivido crisis en diferentes épocas en diferentes etapas del país sin embargo creo que como esta no está México al menos no la había sacudido impactado de la manera en la que está haciendo porque prácticamente se paralizó el mundo estamos hablando de que fue afectación mundial y aquí la enseñanza o la parte positiva con todos los cambios que vienen porque bien dijiste o sea vienen más cambios y la pregunta es si nosotros estamos listos para esos cambios pero creo que la parte más importante de nosotros es tener esa apertura y buscar el como si el como si porque México también cuenta con muchos tratados internacionales cuenta con muchas oportunidades de negocio y aquí es donde nosotros debemos aprovechar todo lo que tenemos y realmente darnos cuenta los beneficios y bondades que hay y buscar la manera de cómo aplicarlo de una manera positiva de una manera efectiva y buscando el como si definitivamente yo tengo mucha fe en el pueblo de México en nosotros los mexicanos porque tenemos mucho talento tenemos mucho ingenio solo hay que aprender a trabajar en equipo a usarle ese ingenio positivamente en causarlo correctamente y la actitud yo pienso que estar abiertos al cambio nada va a ser igual pero que ya lo estamos viendo ni en un restaurante ni en un cine cuando los abran este y en las empresas lo vamos a seguir viendo entonces va a ser un recordatorio así como las torres gemelas ¿no? antes renegábamos porque hacíamos 30 minutos de cola y era un colonón y ahora si haces 30 minutos es tiempo récord ¿no? entonces algo parecido va a ser en cuestiones de costumbres y usos que tendremos que ir cambiando y adaptándonos entonces yo lo que les diría pues flojitos y cooperando y más bien buscando cómo este aportar a mejorar porque los cambios van a ser sí o sí no hay de otro así René muchísimas gracias por tu participación por la información digo por representar a Index Zona Costa que prácticamente nos ha mantenido siempre al día con la información para poder estar trabajando y conocer de la mano de ustedes que viven en la industria día a día pues estos números duros que nos das y son números duros y qué bueno que los tenemos así porque nos van a ayudar a despertar esa conciencia que necesitamos para poder abrir nuestro panorama y horizonte tenemos esa oportunidad de sí o sí o si queremos continuar con el negocio y también indicar a los gobiernos cuál es la modalidad con la que tenemos que estar trabajando decirles qué necesitamos como empresarios cómo es la manera correcta o cómo es ayudarnos mutuamente así que gracias por ese cabildeo gracias por representarnos gracias por estar con las autoridades y por hacer ese empuje gracias a ustedes gracias por tu participación René los invitamos a que continúen con nuestra sesión vamos a tener en nuestra siguiente sesión a Daytag nos vamos a conectar exactamente a las 8.30 para arrancar con nuestro siguiente conferencista Carlos Higuera que ya está conectado y listo aquí con nosotros así que muchas gracias René un abrazo fuerte virtual y nos vemos pronto gracias a ti felicidades de nuevo Julio saludos Carlos gracias René entonces nos conectamos a las 8.30 nuevamente para iniciar con nuestro siguiente conferencista saludos Carlos igualmente René un abrazo fuerte un abrazo fuerte Gracias. 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 Ahora sí, siendo las 8, 8, 29, recibamos con un fuerte aplauso virtual a Carlos Higuera, quien nos va a compartir el tema de el contract manufacturing, servicios que agregan valor. Ahora sí, Carlos, todos tuyos. Bienvenido. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, esperemos que el día de hoy la información que estemos compartiendo a través de Audico con ustedes sea de bastante valor. Y bueno, pues primeramente creo que debemos dar una calurosa felicitación al equipo de Audico. Pues primeramente por su aniversario y por la base de éxitos que han tenido a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años. Y bueno, pues esperamos que continúe así durante los siguientes. Así que un afectuoso abrazo a todos los que integran el grupo. Y bueno, pues el día de hoy me voy a permitir compartirles lo que es una presentación. Nada más déjenme un segundo, por favor, aquí para yo hacer mi presentación. Y les voy a explicar un poquito al respecto de lo que es el contract manufacturing y cómo es que nosotros podemos generar valor a través de este esquema, ¿no? Y cómo es que afecta toda la parte de los, precisamente de las reglas de comercio exterior. Cómo viene a hacer un cambio en la jugada y dónde está su posición de valor en estos momentos. Así que nada más permítanme, estoy aquí haciendo la... Tengo aquí un pequeño detalle, pero bueno. Denme un segundo, pero bueno. Mientras inicio aquí con el proceso de compartir la presentación, les quiero comentar un poquito. Bueno, Daytac es un organismo que se encarga de atraer la inversión extranjera aquí a la región, a la región de Baja California, especialmente para Tijuana, pero nosotros entendemos que estamos dentro de una gran macro región, incluye lo que es el sur de California. Y bueno, pues ha sido bastante motivante el hecho de ir observando cómo se van integrando diferentes proyectos. Pero les quería platicar el día de hoy al respecto del contract manufacturing, porque uno de los aspectos que nosotros hemos observado precisamente en Daytac a partir de hace tres años aproximadamente, es que gran parte de los proyectos que se están integrando a la región de Tijuana, principalmente, vienen a través del esquema de contract manufacturing. Bueno, ustedes podrán recordar que el esquema precisamente de lo que es el contract, o bueno, digamos, una inversión completa extranjera puede llegar a través de varios esquemas. Uno de ellos puede ser la inversión directa, que es obviamente que la empresa en el extranjero ponga una filial en México, un centro de manufactura. Esa es la más común que nosotros entendemos o escuchamos, que es una maquiladora en este caso. Y bueno, también tenemos el esquema en el cual las empresas llegan y lo hacen a través de un shelter, por ejemplo, es decir, una empresa que les da todos los servicios de administración, manufactura y demás. Y el tercer esquema, que es de los más conocidos, es precisamente el esquema de contract manufacturing, es decir, donde una empresa en el extranjero manda solamente ciertas maquinarias y ciertas materias primas para que el producto sea hecho en México. Este esquema es el último que ha estado teniendo más auge, precisamente, y ese es precisamente del que les quiero comentar el día de hoy. Y nada más, aquí no me está dejando hacer la presentación, pero bueno, a ver, denme un segundo. Carlos, te vamos a deshabilitar de co-host y te vamos a volver a habilitar para ver si se restablece ahí el problema. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, mientras tanto, les sigo comentando. Miren, les comentaba que hace a partir de tres años, precisamente, el contract manufacturing es uno de los puntos en donde más proyectos han llegado, precisamente, a esta región. Y bueno, hay que entender que el contract manufacturing es una pequeña fábrica, usualmente, de lo que es una inversión nacional. Usualmente, así es, son inversionistas nacionales, en los cuales ellos, pues, establecen todo un proceso de manufactura para dar servicio a muchos tipos de proyectos. Es decir, que pueden ensamblar desde cuestiones electrónicas, muebles, ensambles ligeros, reempaques de materiales, etcétera. Todo con la finalidad de que el cliente final en el extranjero pueda probar cómo es hacer manufactura en México. Digamos que ese es el esquema más ligero en el cual un inversionista extranjero puede llegar aquí a la región y conocer las bondades de producir o manufacturar en México. Y bueno, pues, dentro de estos, ustedes podrán conocer grandes proyectos de contract manufacturing, por ejemplo, como lo es Foxconn. Foxconn es una compañía muy grande a nivel mundial que tiene la mayor parte de sus operaciones en Asia, principalmente en China, y que le manufactura a muchísimas empresas muy grandes. Por ejemplo, entre ellas, pues, está Apple, precisamente, que es donde se ensamblan los iPhones, por ejemplo, ¿no? Entre otros productos para ellos, ¿no? Bueno, este es el más representativo, ¿no? Es decir, Foxconn no tiene una marca propia, como ustedes lo podrán observar, pero le manufactura a muchísimas empresas muy grandes, ¿no? Entonces, la diferencia de este tipo de proyectos es que, como ya lo mencioné, no llevan un nombre propio. Sin embargo, bueno, pues, ellos se encargan de hacer el proceso de ensamble para muchas marcas prestigiosas. Aquí en la región, en Baja California, lo que tenemos es muchas compañías que hacen precisamente esto. De hecho, tenemos más de 160 empresas que están haciendo estos procesos. Y van desde ensambles muy ligeros y muy pequeños, como lo puede ser desde, precisamente, aeroespacial, textil, de muebles, etcétera. Obviamente, electrónica, médica, en donde estos proyectos han funcionado muy bien. Y, bueno, nosotros en Dictac hemos observado que durante los últimos tres años ha habido un gran auge, precisamente, de este tipo de proyectos. Y es lo que más ha estado llegando con nosotros, lo cual, obviamente, pues, nos da mucho gusto. Y hay que entender que dentro de lo que nosotros estamos observando en Dictac, es que estas empresas están buscando el cómo hacer llegar un producto de calidad a nivel mundial. Y, como ya lo mencionó René, precisamente, en la parte anterior, nosotros podemos entender que estos proyectos tienen que competir a nivel mundial en costos, en diversos aspectos, como calidad, etcétera. Y, bueno, eso es parte de lo que, precisamente, esta industria se está enfrentando, ¿no? La parte del contract manufacturing representa un aspecto importante porque, fuera de las empresas como lo es Foxconn, aquí en Baja California tenemos, ya lo mencionaba, una gran cantidad de empresas de manufactura, en este sentido, que están dando diversos tipos de ensambles, ¿no? Y, bueno, pues, a ver, permítanme, déjame ver si ya puedo por aquí compartir con ustedes algo de información. ¿Saben qué? Todavía no tengo la oportunidad, pero, bueno, a ver. No, por alguna razón no puedo todavía hacer el compartir. A ver. Denme la oportunidad. Creo que, por fin, ahí está. Nada más quisiera checar si ustedes pueden observar mi pantalla. Ya, Carlos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues, en inicio les comentaba aquí en esta presentación, es una parte de la parte, es una cuestión de lo que es demografía y la parte de la gente que tenemos aquí en Baja California. Bueno, pues, ustedes podrán observar aquí cómo es que está la población activa, a qué se refiere. Bueno, pues, tenemos aquí 3.6 millones de personas viviendo en Baja California, de las cuales la gran mayoría está en Tijuana. Tenemos una gran población, tanto de mujeres como de hombres. Estamos prácticamente divididos a la mitad, 50 y 50. Y esta gráfica, bueno, ya es del 2017, pero el número actual de personas que están empleadas supera ya casi los 400 mil empleos. Entonces, bueno, esto es obviamente un crecimiento que hemos tenido en gran parte por la industria de la maquila, ¿no? Bueno, uno de los aspectos importantes que hay que destacar es que tenemos un porcentaje de desempleo muy bajo, ¿no? Y, bueno, pues, en el pastel, en el pie chart que tienen aquí, pueden ustedes encontrar que gran parte de la población activa que está actualmente contratada, pues, la mayor parte es operadores directos de maquila. Y, bueno, pues, tenemos también un aspecto muy importante aquí que ahorita me gustaría recalcar. El 19-20% es precisamente de técnicos e ingenieros y tenemos un 7% con management o posiciones gerenciales. La parte importante de estos dos rubros es que tanto la parte técnica y de ingeniería es que tienen muy buenos salarios y son muy competitivos. Entonces, ustedes podrán recordar o al menos haber escuchado que gran parte de los salarios que están tasados precisamente en esta región están en dólares. Entonces, ese es un aspecto importante porque le da un aspecto de competitividad muy alto y, por ende, el talento que se integra, pues, es de ese mismo nivel. Bueno, si nosotros hablamos de Calibaja, lo que es toda la región, estamos hablando de que tenemos alrededor de 7 millones y si integramos las dos regiones, es decir, lo que es Baja California y el sur de California, Baja California y el sur de California, tenemos una gran cantidad de universidades tanto en México como en Estados Unidos, dentro de esta gran región. Y tenemos varios centros de desarrollo y de investigación y desarrollo que son, obviamente, punta importante de todo lo que se hace para grandes empresas como la Samsung, a Thermo Fisher, etc. Entonces, bueno, son de los aspectos que es necesario considerar, ¿no? Y como ustedes pueden observar, en el último rubro tenemos alrededor de 500 contract manufacturers y incluimos el total, ¿no? Es decir, tanto lo que es lo que está en California como lo que está precisamente en Baja California. Y, bueno, estos son los sectores en los cuales precisamente Baja California se destaca. Pues, ustedes ya lo habrán de recordar, el aeroespacial es uno de los más importantes por su trayectoria longeva, es decir, las primeras empresas aeroespaciales precisamente se establecieron en Baja California. Y, bueno, pues, es uno de los aspectos que hemos seguido cultivando a lo largo de los años. Otro sector también muy importante es precisamente lo de los medical devices o los dispositivos médicos, que tiene una cantidad de empresas muy representativas a nivel mundial de gran renombre y que tienen unas operaciones de clase mundial. Entonces, bueno, pues, aquí también parte de lo que esta industria genera es un tractor hacia otro tipo de industrias, como lo que es el moldeo, el termoformado, etcétera, ¿no? Que le dan servicio precisamente a esto y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y otro de los aspectos importantes, aunque no tan renombrados, es, por ejemplo, la industria automotriz, que a pesar de que no tenemos ensambladoras fuera de Toyota, gran parte de la industria de autopartes se encuentra precisamente en Baja California. Y aunque no pudiera parecerlo, sí tenemos un sector representativo importante aquí debido a ello, ¿no? Y el último, que es un sector transversal, es decir, le da servicio a todas las anteriores en la de electrónicos precisamente, ¿no? Obviamente no son los únicos, pero estos son los más representativos que tenemos, ¿no? Y dentro de los servicios, que esto es parte de lo importante que esto genera, es precisamente el desarrollo de software. Por ejemplo, tenemos empresas muy grandes a nivel mundial que están desarrollando software, en Tijuana principalmente y en Mexical. Me refiero a empresas como Samsung, como Thermo Fisher, como Sensata, etcétera, que desarrollan software para otras compañías o para ellos mismos, ¿no? Y bueno, con ello, pues, le da una cabida ya no nada más al centro de manufactura, como lo hacíamos hace 20 años, sino el día de hoy estamos desarrollando aplicaciones, software, la ingeniería tecnológica, la inteligencia, que va dentro del aparato que se ensambla, ¿no? Y bueno, pues, dentro de esto también tenemos otras grandes empresas que están, aparte desarrollando software, están haciendo la parte creativa, es decir, el desarrollo del producto. Y bueno, pues, eso le da una ventaja competitiva a todas las áreas creativas que tenemos y todo el talento que tenemos en Baja California, ¿no? Otro de los aspectos importantes como industria que se destaca por su calidad de servicio es precisamente los contact centers, es decir, todos los call centers, los servicios a distancia para las grandes empresas. Y bueno, pues, Tijuana, precisamente, y Mexicali son una, un bastión muy importante en este rubro. Es parte de lo que nos orgullece, ¿no? Y en este sentido, hay un aspecto que hemos dejado un poquito aparte porque ha llegado a últimas fechas, como lo comentaba al principio de la plática, a entrar precisamente al juego y es los contract manufacturing. Estas empresas se ensamblan para muchos tipos de compañías y diversos productos. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en ello, ¿no? Y bueno, tenemos otros servicios muy importantes como las, por ejemplo, logística, que afortunadamente en la región de Baja California hemos desarrollado un clúster muy importante en la parte de transportes, de logística, la parte de comercio exterior también, la parte de servicios profesionales como abogacías y demás, la parte fiscal, que ha hecho un juego muy interesante y entendemos muy bien lo que es el comercio exterior a nivel internacional. Lo cual nos permite, y como ya se mencionaba anteriormente, ser muy competitivos porque podemos hacer uso de diferentes reglas, no nada más de los tratados comerciales que tenemos, que tenemos muchísimos en México, sino adicionalmente a las reglas como Procex, Regla Octava y demás, que juegan un factor muy importante para que un inversionista extranjero pueda asentar finalmente su inversión aquí en México. Y bueno, en este mapa ustedes podrán observar a manera gráfica lo que es en la parte del norte, tenemos precisamente a lo que es Estados Unidos, tenemos dos puntos de acceso que, bueno, como ustedes saben, ahorita está en proyecto una tercera garita o una segunda garita comercial, si lo queremos ver así, que sería OTAI 2. Y bueno, pues también tenemos un proceso bastante interesante ahí para el transporte de personas, lo que es el CVX para el aeropuerto. Eso ha sido también una afluencia de recursos muy importantes a la región, también en el ramo turístico. Y bueno, pues ustedes podrán observar que realmente Tijuana tiene una densidad industrial bastante interesante, dada su orografía. Bueno, pues es un reto, ¿no? Y bueno, podrán ustedes observar que tenemos aquí cuatro colores. Estos cuatro colores representan cada una de ellas las naves disponibles precisamente para la parte de ensambles o manufacturas industriales, ¿no? Donde la parte azul es la que actualmente está más en desarrollo porque las otras ya están topadas precisamente por el espacio. Ya no tiene nada donde crecer. Y bueno, pues continuando con la parte de talento, les quería comentar que precisamente lo que es Baja California tiene un gran empuje en lo que es talento. Talento sobre todo a nivel técnico e ingeniería, ¿no? Bueno, aquí tenemos que más de 2,500 estudiantes se gradúan cada año, pero de esos, alrededor de casi 700 son ingenieros. Y este es un aspecto muy importante porque las grandes empresas demandan este talento. Y ese es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Aquí hay un dato interesante. Nosotros, Tijuana, desarrollamos más ingenieros que San Diego. Entonces, eso es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta porque grandes empresas buscan este talento para el desarrollo de sus productos y de mejora de sus procesos. Y bueno, entrando en el tema de contract manufacturing y para ya hablar en este aspecto, bueno, pues les decía que el contract manufacturing pues tiene una diversa base, ¿no? Platicábamos que eran más de 160 empresas las que están establecidas de las cuales obviamente nosotros tratamos de llevar un censo porque obviamente estas cambian y son demasiado flexibles. Y bueno, pues con este tipo de empresas nosotros tenemos diferentes tipos de procesos, ¿no? Lo que es, por ejemplo, ensamble de electrónicos, dispositivos médicos, que aquí tenemos grandes empresas de clase mundial que están desarrollando productos para otras marcas. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Grandes compañías de contract manufacturing que están desarrollando productos para otras empresas desde moldeo, ensambles, pruebas, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es parte de lo que nos ha permitido desarrollar una cadena de proveeduría dentro de sectores muy específicos, ¿no? Siempre se ha hablado que Tijuana tiene una proveeduría muy pobre o es decir, pues en realidad todo México, nada más Tijuana y que a través de lo que es la maquila solo se ha desarrollado cerca del 3% de proveeduría local. Pero bueno, lo que hemos nosotros entendido es que gran parte de estos procesos están en servicios muy especializados. Y bueno, eso es una ventaja competitiva que nos da en relación a China, ¿no? Me voy a saltar esto. Esto ya les había platicado que, bueno, Foxconn, por ejemplo, es uno de los grandes contract manufacturers a nivel mundial. Y bueno, pues esto es un ejemplo de lo que podemos encontrar como empresas de contract manufacturing ensamblando productos para otras grandes marcas, ¿no? Y bueno, parte de los servicios que ofrecen es precisamente la parte de todo lo que es pruebas, el testing, primeros artículos y demás, la integración de procesos a gran escala, la parte electrónica y mecánica en su parte de diseño, la parte de logística, es decir, cómo hago el proceso de traerme las materias primas para yo poder ensamblar en México el producto con una mano de obra mucho más calificada y mucho más eficiente que en Estados Unidos y regresar el producto ensamblado. Entonces, todo esto requiere una mecánica de comercio exterior muy interesante que debe de estar muy bien alineada para cumplir con todas las reglas y tener el mejor beneficio en la parte fiscal en cuanto al tema de duties, ¿no? Lo que se paga de regalías por el transbordo de mercancías o de materias primas. Y bueno, continuando con esto, bueno, pues gran parte de lo que son los contract manufacturing poseen grandes certificaciones que son las que les dan las credenciales para poder ensamblar ya sea producto aeroespacial, producto médico, producto electrónico y con ello, pues cumplir con los estándares internacionales. Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando, por ejemplo, de los ISOs, la certificación AS, la TES, etcétera, aunque cada una de ellas está específica para cada una de las industrias, ¿no? Y bueno, gran parte de lo que nosotros hemos encontrado en DATAC es precisamente que en esta matriz podrán ustedes encontrar cómo se diferencian estas grandes empresas y en dónde se especializa más precisamente Tijuana, ¿no? Es decir, dónde podemos encontrar un nicho de competitividad para este tipo de procesos, ¿no? Y bueno, pues ustedes aquí podrán observar que tenemos una gran referencia en la parte de electrónicas, metales y plásticos, ¿no? Así como ensambles manuales de todo tipo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la mayor fuerza y donde tenemos una gran habilidad en talento, en costo y en logística, ¿no? Lo cual nos permite tener una competitividad muy fuerte, ¿no? Y aquí hago referencia a lo que estaba comentando René y lo voy a enlazar con este tema, ¿no? Ustedes podrán observar en esta gráfica que la oferta de lo que es el contract manufacturing se va precisamente de la parte de electrónica, metalmecánica, plásticos, dispositivos médicos y ya en rubros menores lo que es textiles y la parte de madera, ¿no? Pero comentaba René precisamente en su presentación que China dejó de ser competitivo hace ya buen tiempo, ¿no? Y que ahorita estamos, aparte de la guerra de tarifas que tienen ya Estados Unidos y China desde hace más de dos años, bueno, pues le ha permitido a México estar en una posición muy ventajosa en donde podemos fácilmente atraer al inversionista primero si se quisiera a través de un proyecto de precisamente contract manufacturing para después poderlo integrar a una inversión directa, ¿no? Y bueno, observamos aquí en esta primera gráfica como ustedes podrán observar, China, aquí lo, permítanme, aquí China está, como lo podrán ver, en costos precisamente de labor está ya muy por arriba de lo que es México. Entonces, ese es un aspecto muy importante porque se tenía la idea de que China seguía siendo muy económico, lo cual dejó de serlo hace ya varios años, como ustedes lo podrán observar aquí, en donde los salarios de los chinos ya rebasaron los de México hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ellos mantienen muchos subsidios en otros rubros que les permite ser muy competitivos, ¿no? Bueno, y en la otra estamos platicando de que precisamente grandes operaciones, como lo dijo René, van a estar rebuscando hacer el reshoring o el nearshoring precisamente de lo que es Asia, hacia lo que es a un lugar más cercano de su centro o su mercado natural, lo que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos productos van a, el entender que grandes empresas van a estar buscando el acercarse a un mercado o a una posición más neutral en donde su logística, sus impuestos y sus costos y el talento, pues esté muchísimo más identificado, más cerca, que no dependan solamente de un lugar para lo que es manufactura. Es decir, esto se llama business continuity, es decir, el cómo yo puedo asegurar que mi operación se mantenga aún a pesar de los factores externos. Y bueno, en la gráfica que tenemos en el lado derecho, ustedes podrán encontrar que algunas empresas están buscando en cómo hacer estos cambios y aquí hay una gráfica que ellos hicieron a través de una encuesta en donde dice, bueno, pues, ¿dónde estoy yo pensando? ¿En qué punto de la decisión estoy en relación a si me muevo o no me muevo a través de este proceso que estamos viendo de la pandemia del COVID? Es decir, si este factor ha sido decisivo para que yo me pueda mover, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que los grandes empresarios están precisamente buscando. Y bueno, en estas dos últimas gráficas tenemos lo que fue el cambio de lo que es las importaciones de semiconductores que son un factor muy importante a nivel mundial de ver dónde se está moviendo la manufactura. Nosotros identificar dónde hay posibles oportunidades. Entonces, bueno, pues, uno de los aspectos que nosotros observamos es que, como ustedes lo podrán ver, precisamente China ya no es uno de los más representativos, ¿no? Es decir, hay otros ya mercados que están buscando precisamente el hacerse partícipes de cantidades más importantes de este rubro, ¿no? Y en la parte de textiles, que es la gráfica que tenemos en un costado, estamos observando que China aún a pesar de todos los cambios sigue siendo uno de los más importantes que obviamente da servicio a nivel mundial. Y dentro de estos otros grandes también, por ejemplo, es India y Pakistán, pero aún así, pues, es un camino muy grande, ¿no? Y bueno, pues, ya nada más para concluir, me gustaría decirles que precisamente lo que es el contract manufacturing puede ser una muy buena oportunidad para lo que es la región de Baja California y en específico México en general, sobre de cómo podernos nosotros hacer llegar de oportunidades y buscar el cómo nosotros podemos entender mejor estos conceptos y tratar de apoyar esta industria. Es decir, nosotros en Tijuana DC hemos observado que grandes empresas están buscando primero el llegar a México, tentar varios aspectos, ¿no? Primero, si tienes el talento, si tienes la calidad, si tienes los costos y demás. Y el contract manufacturing ha sido la llave, la herramienta que están siendo usados como recursos para que estos proyectos sí finalmente puedan llegarse a México. Nosotros hemos visto un camino natural. Hay dos aspectos, ¿no? Es decir, la empresa cuando es muy grande, por ejemplo, en Estados Unidos, hace una investigación muy exhaustiva y donde basan mucho los costos. Es decir, los costos juegan un factor muy importante para decir, ¿sabes qué? Sí me muevo a México, ¿no? Pero otro aspecto muy importante es el talento, la logística, los servicios, la cercanía, etcétera, ¿no? Entonces, eso es uno de los factores que más hace el hacer llegar inversiones precisamente aquí a México. Pero, bueno, eso es cuando una empresa es muy grande. Cuando es una empresa más pequeña que da servicios a mercados más diversos, ellos buscan sistemas que no permitan hacer una gran inversión, que no tienen los recursos para hacer una, un due diligence o una investigación tan profunda, bueno, pues buscan esquemas como el contract manufacturing. Y es por eso que nosotros hemos estado observando y monitoreando esta parte porque consideramos que va a seguir siendo uno de los bastiones para los siguientes años y que a México le va a permitir mantener una competitividad adicional de poder obtener tecnología en procesos. Y, bueno, pues, de mi parte, eso sería. Espero que haya sido, digo, una disculpa por las fallas técnicas. Pero, bueno, definitivamente nosotros en Tijuana lo que estamos buscando es hacer llegar más inversiones aquí a la región y, bueno, pues, que con eso ustedes puedan seguir participando en procesos y generando, pues, a través de estos proyectos fuentes de ingresos y de recursos para todos. Carlos, muchísimas gracias. La verdad, un tema demasiado, demasiado interesante y más porque la industria y el paso de los años nos van orillando de buena manera a ver nuevas oportunidades de negocio, más que nada tomando en cuenta que nosotros somos un país que recibimos mucha inversión extranjera, ¿no? Entonces, te damos las gracias por tu participación. Digo, nada más, por ahí nos, tenemos un minutito nada más, vamos a contestar una pregunta que nos hicieron. Juan Preciado nos pregunta que si el contract manufacturing son como los shelters. No, el contract manufacturing, hay tres esquemas para poner una empresa en México si lo queremos ver de manera muy simplificada. El más grande y el más complejo es que el inversionista llegue y ponga su empresa, es decir, constituye una empresa legalmente, y haga todo el proceso, rente una nave, llegue con su materia prima y con sus máquinas a asentar un proceso. El segundo es el shelter, es decir, el shelter es una empresa que ya está establecida y solo le da un pedacito de su nave industrial para meter este proceso, pero ellos, el shelter, pone la parte administrativa, la parte financiera, etcétera, el cliente pone la materia prima y la maquinaria y el know-how, es decir, cómo se hace el proceso y una persona en México, una empresa en México pone la nave industrial, pone todos los servicios junto con otros proyectos, es decir, yo le estoy ensamblando a tres, cuatro empresas de diferente forma y diferentes productos, ¿no? Esa es la diferencia, no hay una entidad legal de ese cliente en México, en el contract sí, perdón, en el shelter sí y en la inversión directa también lo hay. Esa es la diferencia que existe entre estos tres, estas tres formas de poner un esquema de negocios en México. Perfecto, Carlos. Ahora sí, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de transmitir. Por ahí nos están mencionando el agradecimiento que tienen las personas hacia la información muy sintetizada, clara. No queda más que mandarte muchos aplausos virtuales. Esperemos que por ahí pongan sus manitas todos los que están con los más de 509 conectados a esta charla. Te agradecemos por todo el tiempo y sobre todo que hayas formado parte y que sigas formando parte de este noveno aniversario de Audico. Creemos que juntos podemos lograr grandes cosas. Carlos, te deseamos un excelente día y muchísimas gracias por toda tu información. Muchísimas gracias. Saludos a todos, un abrazo y feliz aniversario. Gracias, gracias, Carlos. Muy bien, a todos los que seguimos conectados, en un minuto les cedo la palabra a mi socia Daniela González para transmitir lo que será la siguiente charla. Regresamos en un segundito con ustedes. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Hola, hola. Un gusto que sigan con nosotros. El día de hoy les quiero comentar que tenemos a una invitada muy especial, pero antes me gustaría mencionarles cuál es uno de los principales objetivos que tiene Audico o cómo es que Audico se creó. Audico se creó precisamente como una empresa para llevar a las empresas al cumplimiento. Ese era el objetivo principal de los cuatro socios cuando fundamos esta firma y básicamente va muy acorde a el tema que nos va a dar la licenciada Gina que es nuestra siguiente panelista y me es muy grato presentarla ya que actualmente soy parte de la asociación que ella forma. Les voy a comentar un poquito de la semblanza de nuestra participante que me honra presentarla. Bueno, les comento, la licenciada Georgina Estrada Aguirre es abogada fiscalista con más de 22 años de experiencia, líder especialista en áreas de aduanas y comercio exterior, consultora aduanera y de comercio exterior independiente, hoy presidenta de la asociación de mujeres aduaneras de la cual me honra ser parte, licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestra en derecho fiscal por el Colegio de Ciencias Jurídicas, maestra en derecho aduanero y comercio exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Asimismo, está acreditada como experta aduanera de derechos de propiedad intelectual por la Organización Mundial de Aduanas, especialista en gestión, forma parte de la lista de expertos del Fondo Monetario Internacional, así como el Banco Mundial para proporcionar asistencia técnica en materia aduanera y de comercio exterior a distintos países. colaboró en el SAT en distintas áreas como Agace como Administradora Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior, en la Administración Jurídica como Administradora de Impuestos Internos y en la Administración General de Aduanas durante más de 10 años como Administradora de Normatividad Aduanera y su Administradora en distintas aduanas. Dentro de sus principales logros y funciones en el SAT, elaboró diseño de estándares y lineamientos de definiciones, procesos aduaneros y de comercio exterior que impactaron las modificaciones de distintos instrumentos normativos, reglas de carácter general, fiscales y en materia de comercio exterior, estrategias y criterios normativos aduaneros y de comercio exterior. Por lo tanto, y no se diga más porque su currículum es bastante extenso, no los dejo con su presentación y esperemos que sea de su agrado. Adelante, Gina. Muchas gracias, Dani. Gracias, Audico. Muchas felicidades por su aniversario. Gracias por la invitación. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, la plática, la charla que vamos a tener el día de hoy sobre las medidas de autocorrección en auditorías de comercio exterior para las IMEX, pues es algo, es un tema súper importante, muy extenso. Voy a tratar de resumir lo más posible. Primero quisiera comentarles que en el contexto actual, el SAT ha venido implementando esquemas de auditoría cada vez más complejos que han versado sobre temas de congruencia respecto de la declaración en aduanas de los pedimentos versus las declaraciones de impuestos internos. Nosotros hemos visto incluso hasta para efectos de la suspensión de las causales de suspensión de padrón de importadores, tenemos algunas que versan precisamente sobre esta congruencia que debe haber entre tales declaraciones. Entonces resulta pues importante que las áreas de impuestos internos como las áreas de comercio exterior, contabilidad y tráfico de las empresas se platiquen, se comuniquen, estén muy atentas respecto de muchos de los temas porque impactan considerablemente a los temas de comercio exterior. y uno de ellos y dentro de los más relevantes es el tema de la suspensión del padrón de importadores. Hay muchísimos esquemas interesantes para efectos de poder generar auditorías de comercio exterior. La revisión integral de la correcta situación de las empresas para efectos de corroborar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, administrativas, aduaneras, yo diría hasta financieras, contables, etcétera. es súper importante, hay que, las empresas tienen que llevar a cabo esquemas de cumplimiento de auditoría interna preventiva con la finalidad de hacer detecciones de posibles inconsistencias en las operaciones de comercio exterior y corregirlas en la medida de lo posible, llevar a cabo ese cumplimiento espontáneo de conformidad con lo que dispone el artículo 73 y siempre que precisamente que sea espontáneo pues no habrá, cuando no hay ejercicio de facultades de comprobación no habrá multas que pagar, esto es súper interesante, entonces es un fomento a la cultura contributiva, un fomento a la cultura de la autocorrección por parte de las empresas resulta muy relevante. Hay algunos esquemas de autocorrección como la rectificación de los pedimentos, una vez que se detectan algunas inconsistencias en las operaciones de comercio exterior derivado de las auditorías preventivas, en muchas ocasiones se tiene a la mano la disposición de utilizar la rectificación de pedimentos, el artículo 89 de la ley aduanera me parece que en 2013 se modifica 2014 y porque antes no tenía algunos esquemas en donde no podían modificarse algunos campos del pedimento, hoy a partir de esta reforma se puede modificar todo siempre que en algunos campos particulares se puedan hacer algunos ajustes específicos derivados de una autorización por parte de la autoridad aduanera y esto viene en la regla 6.1.1 En muchas ocasiones hay empresas que deciden no hacerlo porque piensan que esto alerta a la autoridad aduanera para efecto de poder que les inicie en ejercicio facultades de comprobación a mí me parece a mí me parece que resulta más complejo para las empresas que finalmente van a llevar a cabo estas estas correcciones o sin llevarlas a cabo en algún momento la la autoridad aduanera pueda llevar a cabo las 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 visitas domiciliarias las ejercicios facultades de comprobación y ya resulta más complicado para efectos de cumplimiento qué esquemas existen para las empresas la carta invitación es una herramienta a través de la cual la autoridad aduanera invita al contribuyente a corregirse en cuanto a su situación fiscal aduanera y de comercio exterior y esto obviamente previo al inicio de facultades de comprobación hace mucho más atractivo transitar al cumplimiento voluntario y oportuno y con ello evitar sanciones administrativas aquí me parece interesante con mencionarles en muchas de las ocasiones esta herramienta la utiliza el SAT para efectos de las empresas certificadas en IVAE nosotros ahora estamos viendo algunos ajustes que platicaremos un poco más adelante con más detalle sin embargo creo que que no necesariamente se tiene que hacer ser certificada para que puedan transitar en este en este beneficio interesante por parte de la autoridad que es lo que lo hace interesante el hecho de evitar las multas correspondientes entonces si nosotros tenemos alguna inquietud si derivado del cumplimiento correspondiente de la autocorrección de este de complayas que se hizo interno por parte de la empresa de esta auditoría interna detectamos algo importante sería acercarnos con la autoridad en su caso que nos emita una carta de invitación y con eso cumplir con las obligaciones fiscales aduaneras ahora bien una vez iniciadas las facultades de comprobación pues la autoridad aduanera solicita al contribuyente que corrija su situación fiscal cuáles son las irregularidades más recurrentes con las que se encuentra actualmente la autoridad aduanera una muy interesante es el campo 16 del pedimento algunas inconsistencias que tienen que ver con el valor agregado de acuerdo a lo que señala el 181 y 183 de la ley del impuesto sobre la renta inconsistencias en incoterms que en muchas ocasiones no necesariamente dan lugar a este ajustes de valor pero pudiera darse este contexto hoy estamos viendo ajustes importantes derivado de las modificaciones que hubo con los incoterms 2020 que entraron en vigor y que hoy se publican en las en las reglas generales de comercio exterior tarde pero ya están publicados recientemente entonces este pudiera ser un tema de puede ser datos generales inexactos o en su caso ajustes de valor que en muchas ocasiones los auditores de comercio exterior pugnan más por señalar que se trata de algunos ajustes de valor sin dar por hecho que pudiera tratarse única y exclusivamente de un cambio únicamente del incoterm otros esquemas súper relevantes en donde me parece que es muy importante detenernos es el tema del control de inventarios el anexo 24 debe estar actualizado con tener los requisitos mínimos indispensables a que se refiere la regla 4.3.1 e incorporar básicamente esta esta lo mínimo indispensable que debe tener primeras entradas primeras salidas el boom de explosión de materiales etcétera esto resulta relevante porque hoy vemos a una autoridad aduanera mucho más no quisiera decir agresiva pero más insistente en cumplimiento de obligaciones fiscales y sobre todo el tema del anexo 24 recordemos que el anexo 24 forma parte de la contabilidad de la empresa entonces estos son ajustes que de acuerdo con el código fiscal deben estar incorporados deben estar actualizados otros temas por demás importantes y que ustedes deben tener siempre en el radar es las transferencias de mercancías los virtuales se deben observar a cabalidad las transferencias vamos a ir a platicando un poquito más adelante el plazo controlar el plazo de permanencia de las mercancías en el país las que han sido transferidas el tratamiento de las mismas los domicilios fiscales el registro de domicilios fiscal en donde se llevan a cabo las operaciones de comercio exterior las operaciones de submaquila de exportación que estén activos en el inscritos en el RFC porque incluso esto da margen también a daños colaterales más graves que puede ser la suspensión en el padrón de importadores retorno de mercancías dentro de las facultades de comprobación en muchas ocasiones las empresas una vez que se inician facultades de comprobación pues deciden se les hace fácil y en el momento ya que tienen la visita hacen el retorno de las mercancías correspondientes aquí lo único que procedería en todo caso sería la regularización de mercancías en el caso en que ya estando en ejercicio facultades de comprobación las empresas retornan las mercancías pues aquí las autoridades aduaneras no tendrán otra cosa más que incluso cobrar la imposibilidad material porque ya estaban en ejercicio facultades de comprobación entonces es bien importante que tengan en contexto estos detalles me voy a referir un poco más puntualmente al tema de las transferencias en el tema de las transferencias creo que lo más relevante lo que busca la autoridad aduanera siempre es acreditar la materialidad de las operaciones de acuerdo al procedimiento establecido en la regla 4.3.21 es sumamente importante que se lleve a cabo bajo el procedimiento establecido en la regla observarlo a cabalidad de acuerdo a lo que establece la regla se divide en dos fracciones la primera señala básicamente lo relacionado con cómo llevan a cabo la transferencia con pedimentos virtuales el día que se envía el que se hace la transferencia en nombre de la empresa y quien recibe la transferencia más tardará el día siguiente si no se hacen esas consideraciones se tiene por no realizada a menos que se presente de acuerdo en el caso de los consolidados con el pago de las multas correspondientes los pedimentos tienen que amparar las mercancías específicamente y hay detalles muy particulares aquí en esta regla que me gustaría puntualizar adicional al tema del propio procedimiento como mencionamos al principio las transferencias la autoridad aduanera busca o persigue que se acredite la materialidad de las operaciones entonces en este caso cuando se hace una transferencia se utilizan medios de transporte hay algunos medios de transporte que no tienen por un tema de congruencia capacidad para trasladar mercancías arriba de cierta capacidad dado ese entendido es bien importante que hagan los ajustes necesarios que se observe debidamente que precisamente el transporte que se utilice corresponda con lo que se está transfiriendo porque de no ser ese el caso la autoridad aduanera considera no realizadas las operaciones de comercio exterior y las entiende por no válidas entonces es súper importante que lo tengan ustedes en contexto la regla habla del procedimiento habla de las de los medios de transporte que se deban utilizar al respecto y un tema interesante es el plazo el plazo para poder hacer las transferencias correspondientes hoy vemos en la regla en las modificaciones a las reglas generales de comercio exterior en la primera resolución de modificaciones que se publica el viernes pasado que las transferencias para efectos de las empresas certificadas en IVA EGES del rubro A se elimina el beneficio y entonces ahora se ajustan todas al esquema del plazo de permanencia de seis meses ese es un impacto importante para las empresas es un tema de mucho cuidado para poder hacer las transferencias como corresponde y esta regla esta modificación entró en vigor al día siguiente de la publicación es decir el día de ayer es súper súper relevante que ustedes tengan en contexto esta parte en el caso de cuando se efectúen transferencias de mercancías con programa IMEX a personas que cuentan con otro programa se deben acompañar para el traslado los datos muy específicos de tanto la salida como el ingreso a las empresas entonces la segunda parte de esta regla de este procedimiento que estamos nosotros viendo es que la autoridad aduanera en ejercicio facultades de comprobación para poder considerar válidas las transferencias y yo quisiera recalcar esta parte para que se consideren válidas las transferencias lo que hace la autoridad aduanera es pues finalmente pedir que se encuentren incluidas en el control de inventarios hablábamos hace rato del tema de observar también que esté actualizado que cuenten con los elementos que comprueben la operación de la transferencia es decir deben exhibir en su caso si es que utilizan CFDI el CFDI que reúna los requisitos a que establece el código fiscal de la federación el traslado físico de las mercancías para ello podrán exhibir no necesariamente un tema de el transporte utilizado perdón ni los gastos en que se ocurrió en el traslado los documentos de registro de control de la salida de las mercancías hay ocasiones en lo que utilizan no necesariamente utilizan el establecido conforme a la regla igual hay algunos que utilizan hand carry por ejemplo hay muchísimos esquemas para poder darle esa acreditación o ese acreditamiento para efectos de corroborar ese traslado físico de las mercancías con la finalidad de acreditar la materialidad de la operación es decir acreditar que la mercancía salió de la planta e ingresó a otra planta y para eso se tiene que tener la papeleta de entrada la papeleta de salida corroborarlo esto es súper importante porque eso es básico para que la autoridad aduanera pueda comprobar que efectivamente surgió este cambio no me quisiera detener mucho en este tema pero lo dejo en el radar es el IVA en las operaciones de comercio exterior ahí es bien importante que ustedes tomen en cuenta las reglas 5.2.4 que es en la generación de mercancías que se consideran exportadas y las excepciones específicas para efectos de cuando se puedan hacer las enajenaciones en territorio nacional con casos muy particulares la enajenación cuando se encuentre de mercancías que se consideran efectuadas en el extranjero que es la regla 5.2.5 la 5.2.6 que es enajenación o transferencia de mercancías para considerarlas como exportadas estos son tres supuestos muy particulares muy específicos que la autoridad aduanera considera para el efecto de no otorgarles IVA a estas operaciones salvo que se haga un cambio de régimen o que se importe de manera definitiva a la mercancía cuando se haga una enajenación específicamente no me quiero detener en esta parte para avanzar con los otros esquemas de autocorrección interesantes que es como ya lo dijimos la rectificación de pedimentos en la anual que se publicó el 30 de junio pasado se incorpora algún ajuste importante a la rectificación de pedimentos básicamente se incorpora que en el caso de rectificaciones con motivo de un cambio de clasificación arancelaria se requerirá el documento con el que cuenta la empresa en el que conste que derivado del ejercicio de facultades de comprobación la autoridad aduanera está haciendo el ajuste correspondiente a la facción arancelaria que corresponda para efectos de poder solicitar la autorización para el cambio de para la rectificación de pedimento correspondiente el esquema más importante de la medida más importante de autocorrecciones la regularización de mercancías y tenemos en el capítulo 2.5 de las reglas generales de comercio exterior el procedimiento particular para efecto de regularización de mercancías es bien importante es regularización de mercancías que no tienen documentos ilegal ilegal por así decirlo y regularización de mercancías que por el transcurso del tiempo sobrepasan el plazo de permanencia de territorio nacional luego de haberse importado temporalmente entonces es importante que tengamos en contexto la aplicación en importaciones temporales vacidas la regularización una vez iniciada las facultades de comprobación que en este contexto se puede llevar a cabo la limitante es obviamente que no haya pasado propiedad del fisco y algo interesante es que cuando se hace la operación puede hacerse en diferentes aduanas que antes no se podía otro esquema importante que a mí me parece que ustedes deben tener en el radar respecto de los esquemas de autocorrección en facultades de comprobación es son los acuerdos conclusivos una vez que se encuentran en ejercicio facultades de comprobación y que nosotros decidimos por cualquier circunstancia no que estamos de acuerdo con las observaciones de la autoridad aduanera bueno se puede tramitar por escrito es un tema opcional se puede hacer para efectos de los contribuyentes durante en el ejercicio facultades de comprobación ya sea en visitas domiciliarias en revisiones de gabinete en el derivado de PAMA de las visitas electrónicas y este acuerdo versa sobre uno varios hechos definitivos de las actos o misiones se puede condonar incluso hasta el 100% de las multas siempre que sea primera vez aquí es importante mencionarles que esta herramienta que se 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 presenta ante la PRODECON como primera instancia no admite medio de defensa ¿cuál es la finalidad interesante de este de este esquema de los acuerdos conclusivos? concluir básicamente el asunto no llegar a otra instancia no hacer digamos un pleito un litigio con los con este ante los tribunales para concluir concluir este sanamente el asunto con la finalidad de evitar gastos de evitar costos de evitar tiempos que en algún momento si es que estamos de acuerdo y coincidimos con lo que dispone la autoridad de manera pues quizá vale la pena concluir hasta ese momento pero sí es importante mencionarles pues que no no este no admite medio de defensa no obstante esto hay algunos otros esquemas interesantes que tienen que ver con estos esquemas de autocorrección en ejercicio de facultades de comprobación y que también permiten la condonación de las multas y es la utilización del artículo 70a del código fiscal de la federación la regla 2.17.3 de la resolución miscelánea fiscal la actual se presenta por buzón tributario ante la administración general de recaudación se solicita a partir del momento en que se inician las facultades de comprobación y aquí hay algo bien interesante se pueden donar también hasta el 100% de las multas este es importante pero en el caso de ejercicios fiscales digamos un poco más atrasados es decir cuando la autoridad aduanera se acerca y son ejercicios fiscales anteriores aquí se puede aplicar una tasa de recargos por prórroga de conformidad con el artículo 8º de la ley de ingresos de la federación que resulta mucho más atractiva y transitable a ese efecto que la tasa de recargos a que se refiere el código fiscal entonces esto quizá genere un esquema de ¿cómo lo diré? ahorro hasta casi un 30% de la tasa de recargos correspondiente entonces si se cumplen con los términos de lo dispuesto por la regla 217.3 a cabalidad que básicamente inciden en cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras de la empresa propiamente seguramente resulta más atractivo este esquema que el propio acuerdo conclusivo y aquí un detalle no aquí a diferencia del acuerdo conclusivo en donde en el acuerdo conclusivo estamos de acuerdo pero no admite medio de defensa acá no dice nada al respecto entonces quizá momentáneamente concluimos el asunto y con posterioridad se pudiera hacer el litigio correspondiente ¿qué otras medidas de autocorrección resultan también interesantes? la dispuesta en la regla 217.10 de la resolución miscelánea fiscal también se solicita en vía buzón tributario a la general de recaudación a partir del momento en que se ejerzan facultades de comprobación y hasta que se concluya hasta antes de que venza el plazo de previsión del 50 del código fiscal se debe autocorregir aquí sí totalmente a satisfacción de la autoridad y en este caso pudiera haber porcentajes de condonación específicos para efectos de cumplir con las disposiciones fiscales y con las multas que corresponden en una sola exhibición las multas hasta el 100% de los impuestos retenidos o trasladados en parcialidades y en este caso en parcialidades únicas exclusivamente de impuestos internos recordemos que en muchas ocasiones las áreas auditoras de comercio exterior de manera conjunta aplican comercio exterior impuestos internos y en este caso seguramente es posible que se pueda otorgar esta posibilidad de pagos en parcialidades la regla 2.17.12 también permite condonación de multas y es una 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 perdón aquí me estoy saltando una una medida una herramienta importante valdría la pena que ustedes analizar en el contexto estas medidas de autocorrección que proponen condonaciones de multas importantes como fomento a la a la autocorrección y al pago de los impuestos correspondientes otros esquemas básicos es el conocer las las aquí me quedé perdón las disminuciones de multas de conformidad con ley aduanera el 199 de la ley aduanera regula varios beneficios de disminuciones de multas 60 y 100% en este de disminución en el caso de impuestos al comercio exterior cuando se trata de la inexacta clasificación arancelaria el 20% cuando se pague dentro de los 45 días a que se notifiquen las resoluciones 50% cuando las multas que se hayan impuesto por la omisión de contribuciones y aprovechamiento se pague junto con sus accesorios antes de emisión de la resolución 50% cuando la omisión no derive de contribuciones o cotas compensatorias y que no den lugar desde luego al embargo habrá que observar también la ley federal de derechos al contribuyente el artículo 17 señala también algunas medidas una multa con un 20% de descuento con este de contribuciones sometidas junto a cuando cuando se paga de conjunto de conformidad con este con los accesorios antes de que se notifique el acta final oficio y de observaciones o multa de 30% de las contribuciones sometidas cuando se pague junto con los accesorios siempre que se pague antes de que se notifique el acta final y bueno a mí me gustaría solamente hacer una unos comentarios adicionales mencionándoles básicamente que las recientes modificaciones a diversos instrumentos jurídicos tal es el caso del acuerdo delegatorio de facultades el 25 de junio pasado la GASE tiene facultades se empodera más al incluirle facultades que tienen que ver con llevar las facultades previstas en el artículo quinto A del código fiscal de la federación que es la cláusula antiabuso la restricción temporal de certificados de sellos digitales para expedición de CFDI ellos también ahora adicional a este tema de comercio exterior en su conjunto van a poder llevar a cabo esto verificación del domicilio nosotros hemos platicado esta parte de incluso esto sirve hasta para la suspensión del padrón de importadores esto también lo va a llevar a cabo esta autoridad ahora van a poder utilizar información para efectos de proporcionar las listas del procedimiento del 69B del código fiscal ordenar y practicar visitas domiciliarias asesores fiscales en el tema de los esquemas reportables y aquí pongo un resalto un poquito con letras un poco más grandes facultades de auditoría en materia de certificación a las empresas certificadas en IVA EYEPS a la propia área que autoriza estos trámites entonces nosotros hemos estado viendo recientemente algunas modificaciones más nos han bombardeado con modificaciones a instrumentos jurídicos una brutal no podría yo describirla de otra forma es las modificaciones la eliminación de beneficios en la primera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior el viernes pasado el 24 de julio en donde se elimina la obtención de la devolución con un plazo mucho más más ágil para las empresas certificadas en IVA EYEPS ya sea de 20 10 perdón 20 15 o 10 días según corresponda a las empresas A, AA y AAA se elimina y con ello se elimina y hace congruencia también en la segunda resolución de modificaciones a las reglas a la miscelánea fiscal la regla 2.3.5 porque se elimina el procedimiento y se eliminan estos plazos que tenían las certificadas el plazo de permanencia de las importaciones temporales de 36 meses se va a los plazos normales la inscripción inmediata en el padrón de importados de sectores específicos el hecho de no proporcionar la manifestación de valor en operaciones de importación temporal que aquí me parece que como acotación podemos señalar que esta esta modificación desde mi punto de vista no entra en vigor todavía hasta que no se publique en la página del SAT en la BUSEM el propio formato de la manifestación de valor automatizada y una vez que se publica tenemos 30 días posteriores para que pueda entrar en vigor entonces me parece que todavía en esta hay como un chancecillo pero hay que estar atentos a que también se elimina para las empresas certificadas este hecho de no proporcionar la manifestación de valor la opción de autocorregirse mediante carta en caso de detectar irregularidades conformidad con las reglas 6.1.1 aquí les permitía autocorregirse aquí les permitía hacer ajustes pues más sencillos incluso el procedimiento previsto en la suspensión del padrón de importadores también se elimina para las empresas el uso de operaciones de los B5 para las certificadas triple A y bueno estos ajustes es importante que los tengan en contexto dado que entrarán en vigor una vez que transiten hacia la nueva certificación que corresponda es decir ahorita tienen su certificación vigente cuando soliciten la nueva certificación una vez que la obtengan tendrán que ajustarse al nuevo esquema que tenemos hoy y que está dispuesto en el transitorio de la primera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior entonces para todos van a ser momentos diferentes de cumplimiento y pues seguramente veremos a una autoridad aduanera mucho más agresiva mucho más completa en cuanto a hacer revisiones y es bien importante que ustedes conozcan que hoy AGAF tiene a las ADACES a las áreas adscritas a ellos aunque de facto las reporten a ellos de yure todavía hace falta modificaciones al RISA para que puedan depender de ellos pero entonces tenemos a AGAF y a AGACE haciendo este tipo de revisiones de auditorio de comercio exterior con autoridades y a lo mejor criterios hasta un poco un poco distintos entonces tenemos que irnos sobre la base de la apegados completamente a derecho para evitar que haya criterios complejos en donde no pudiera haber margen de poder ver con la autoridad aduanera estos esquemas de apoyo de poderles de poder litigar el asunto incluso dentro de la misma auditoría que se presente pues es lo que yo quisiera comentarles al respecto no sé si hay algún comentario les agradezco mucho su paciencia en la plática y bueno estoy a sus órdenes muchísimas gracias muchísimas gracias Gina si tengo una pregunta aquí de un participante y como terminamos antes igual te la leo dice en un R1 si la misma autoridad mediante oficio indica que el importador no requiere de autorización para el cambio de clasificación arancelaria ¿qué base legal se puede tener para cubrir con los requisitos que la misma autoridad solicita para saldo a favor que se genere de este R1 mira que bueno que hacen esta pregunta hoy se modifica esta parte en la regla y una de las finalidades importantes es que seguramente se encontraron algunas inconsistencias derivados precisamente de algunas otras autoridades entonces ¿qué es lo que hace la autoridad aduanera? es el cambio de clasificación arancelaria y eso lo dispone hoy en la regla en la 6.1.1 se tendrá que solicitar la autorización correspondiente y una de las bases importantes de la 6.1.1 es que para efectos de solicitar autorización siempre tendrá que siempre se va a solicitar la autorización en el caso de que haya saldos a favor al contribuyente es decir siempre que tú solicites ya sea una devolución o una compensación tienes que solicitar la autorización a la autoridad aduanera el resto de los casos no tendrás que solicitar la autorización correspondiente podrás acercarte ante la aduana a hacer el trámite de la rectificación del pedimento de manera normal entonces en este caso si es muy recomendable es más me parece que hoy ya seguramente ya tendrá algunos candados el sistema para estos esquemas y no le va a permitir hacer la operación no le va a dar firma al validador muy bien muchas gracias Gina excelente presentación como siempre y aquí quiero hacerle un comercial precisamente a AMA y los invitamos a unirse realmente esta asociación está en pro precisamente del empoderamiento de la mujer en las aduanas y nos gustaría mucho que se unieran ya que tenemos bastantes ponencias de especialistas en materia de comercio exterior y realmente me honra ser parte de ella gracias Gina nuevamente por acudir a nuestro evento muchas gracias Dani gracias a ustedes por invitarme y bueno nosotros también los invitamos a que formen parte de la asociación de mujeres aduaneras gracias tengan muy buen día y que sigan con éxito en todo su maratón gracias aquí voy a tomar ciertos datos ya que me están preguntando para cómo afiliarse precisamente a AMA les hacemos llegar los datos claro que sí y bueno entonces no me queda más que agradecerles y vamos a prepararnos para dar la presentación del próximo ponente que va a ser la agencia aduanal Pérez Ortiz en unos minutitos estaremos con ustedes gracias que tengan buen día gracias 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 hola qué tal buenos días de nuevo bienvenidos a todos los que se están integrando ahorita vamos a continuar con nuestra siguiente charla con nuestra siguiente conferencia la verdad es que estamos muy emocionados y contentos por el público que estamos teniendo está el público cada vez entrando 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 y lo que nos llena de gratitud es que cada vez están aprendiendo más personas cada vez estamos viendo que las personas estamos creciendo en este en este ámbito de comercio exterior y eso es algo que siempre nosotros hemos ahora sí que llevado esa bandera grande en nuestro espíritu en nuestra trascendencia durante estos nueve años de audico para nosotros ha sido el caminar paso a paso con cada uno de los ahora sí que expositores que hemos tenido el día de hoy ha sido grande porque si nosotros nos ponemos a pensar hacia atrás creo que es lo más valioso que hemos ganado esa asociación ese poder de asociación con cada una de las cámaras asociaciones empresas asesores que ustedes están escuchando el día de hoy es lo que nos llevamos en nuestra maleta y es lo que podemos decir que hoy podemos brindarles como agradecimiento de toda la confianza que han tenido ahorita yo sé que hay algunos clientes por ahí hemos estado recibiendo comentarios muy gratificantes y muy llenos de felicidad muchas gracias los estamos revisando todos y la verdad durante estos nueve años siempre hemos sabido que Audico son las personas detrás del servicio ese Audico que inició hace nueve años realmente sigue siendo el mismo porque hemos siempre esforzado que nuestros servicios con cada una de las personas que han formado parte de nuestra firma se lleve esa esencia que hemos vivido sabemos que detrás de una propuesta hay un equipo que en una IMEX está trabajando para sacar adelante ese proyecto que tenemos un equipo de colaboradores de personas que están dando el ciento por ciento y hasta más para que ese resultado que está buscando esa empresa sea lo más correcto posible que vaya directamente el cumplimiento y que puedan tener esa tranquilidad eso ha sido durante los nueve años y ahora yo creo que se llena ahora sí que se llena mi cuerpo de esencia de poder platicar y extender porque realmente es lo que estamos buscando y pues para no quitarle más tiempo a nuestro siguiente expositor la verdad estamos muy contentos yo recuerdo que en julio mi co-asociado empezamos muy muy inciertos pero en una ocasión nos tocó ir a una agencia banal que siempre desde que estábamos estudiando para nosotros fue un ícono y que decíamos algún día vamos a estar a lo mejor trabajando de la mano con ellos y les estoy hablando de la agencia banal Pérez Ortiz cualquier persona de comercio exterior sabe que realmente nosotros siempre tenemos identificada esta agencia por su gran trayectoria por su gran aprendizaje y aportación no nada más a la región sino a toda a todo el país entonces el día de hoy nos toca compartir y que nos comparta también con esa esta experiencia que solamente ellos pueden tener del derecho marítimo y les voy a leer un poquito el tema para que realmente sea exacto y que también sepan quién es la personalidad que nos acompaña el despacho marítimo por el puerto de Ensenada oportunidad logística wow no realmente es súper específico y realmente vamos a aprender muchísimo y lo necesitamos y la experta que nos viene a compartir el día de hoy es la licenciada Jenny Rodríguez quien ella es gerente de Ensenada ella es licenciada en comercio exterior y aduanas y cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito de comercio exterior aduanas y logística ella durante los 20 años ha asesorado a diversas empresas en el desarrollo e implementación de proyectos de importación y o exportación en el puerto de Ensenada súper experiencia ¿verdad? también fue subadministradora de operaciones de la aduana de Ensenada y los últimos 12 años ha desempeñado como supuesto principal como mandatario de la gente aduanal Alberto Pérez Ortiz y ha sido gerente de la agencia donal Pérez Ortiz de Ensenada la verdad nos llena de alegría al poder compartir con ella su experiencia en comercio exterior y aduanas también tiene un diplomado en habilidades de mando y es egresada de la licenciatura en comercio exterior y aduanas del tecnológico de Baja California bienvenida Jenny gracias por compartir con nosotros tu experiencia y pues te dejo a este público hermoso que realmente está esperando lo que sabemos que nos vas a aportar muchas gracias puedes habilitar tu micrófono Jenny ahí está ahí está listo me escuchan bien perfecto hola que tal muchas gracias Mercedes definitivamente un honor un placer estarlos aquí acompañando en esta breve plática es de verdad es admirable la labor que están haciendo ustedes el día de hoy y bueno es un placer el poder compartir con ustedes un pedacito de nosotros con nosotros como grupo Adonal Pérez Ortiz y en especial pues su servidora en lo que vamos a platicar como bien platicaba Mercedes ahorita vamos a hablar del despacho marítimo por el puerto de Ensenada como una oportunidad logística definitivamente en estos tiempos de pandemia COVID ha colapsado algunas áreas sin embargo tenemos que buscar esas oportunidades que se nos presentan ser un poquito más dinámicos para ver de qué manera podemos colaborar y el buscar cómo sí cómo lograr el éxito nuestras operaciones qué alternativas tenemos por dónde nos podemos ir y pues es la idea de que hoy platiquemos un poquito al respecto y como tal Ensenada el puerto de Ensenada tiene su principal zona de influencia influencia a Tijuana Tecate Mexicali por la industria maquiladora principalmente es su fuerte tenemos también una área importante en Baja California Sur y por el otro lado tenemos a Nogales Caborca Hermosillo Ciudad Juárez Chihuahua al igual tenemos la industria maquiladora tenemos el sector automotriz tenemos mucho exportador agrícola agropecuario pesquero entonces la derrama y la zona que afecta a Aduana Natural como puerto de Ensenada pues es importante que la conozcamos como tal tenemos en el puerto de Ensenada cinco embarcaciones semanales estas embarcaciones tienen una capacidad de entre seis mil quinientos y ocho mil ochocientos teus entendiendo como teus la unidad universal de medida contenerizada si lo queremos ver es como un contenedor de 20 pies entonces las capacidades por las que ha ido atravesando el puerto de Ensenada se han incrementado incluso tiene capacidad para recibir embarcaciones con mayor calado con mayor capacidad de teus a lo que por hoy ha sido suficiente hasta los ocho mil ochocientos teus los tránsitos de estas embarcaciones rondan Sudamérica Ensenada Asia Estados Unidos y con diferentes conexiones de transbordos para lograr diferentes destinos o en su caso orígenes de las cinco embarcaciones que tenemos por el puerto Ensenada dos son operadas por la línea naviera Costco otras dos tenemos operadas por JAPAC y WAN se alternan y una más por MSC pero a su vez estas líneas navieras aunque vienen operadas por ellas también comparten espacios con navieras como OOCL Evergreen CMA APL HMM MSC alternando con algunas de ellas entonces los arribo los tenemos prácticamente casi todos los días y la operación es continua durante el puerto ¿no? ¿Por qué Ensenada? Definitivamente el puerto más cercano y más grande que tenemos pues es Long Beach ¿no? de los más grandes a nivel mundial sin embargo Long Beach representa ciertas complejidades como tal de entrada por el puerto Ensenada recibimos embarcaciones en las 24 horas los 365 días del año diferencia con Long Beach pues bueno tiene está sujeto a sus sindicatos todos escuchamos de repente ¿no? y viene la revisión de contrato del sindicato y pues toda la zona empieza a tambalear un poquito y a preocuparse por el flujo de sus operaciones diferencia de Puerto Ensenada ¿no? depende del destino pues los tiempos de tránsito menores ¿no? sobre todo cuando vamos aquí zona norte Tijuana Tecate Mexicali pues los tiempos de traslado son bastante reducidos ¿no? un solo agente banal en Estados Unidos pues obviamente tenemos que hacer el trámite de ingreso salida según sea el caso para el caso de Puerto Ensenada pues sería un solo agente banal de las grandes ventajas es la capacidad de almacenamiento de cada contenedor en cuanto a tonelaje hay que recordar que en Estados Unidos tienen más limitante en cuanto al peso y tenemos un beneficio una capacidad adicional de un 30% es decir un contenedor de 20 pies en Estados Unidos puede transitar con hasta 17 toneladas aproximadamente a diferencia de Puerto Mexicano que podemos transitar hasta con 20 toneladas uno de 40 en Estados Unidos nos vamos hasta 20 toneladas contra México con 26 toneladas como máximo entonces definitivamente si nuestra carga estamos hablando de tonelaje pues nos está ofreciendo una ventaja bastante competitiva en cuanto a ese punto inspecciones por el lado mexicano pues básicamente tenemos la inspección de aduana que es aleatoria algunas inspecciones tal vez por PGR Sedena CEMAR etcétera pero son mucho más limitadas en comparación con Estados Unidos que viene el departamento de agricultura departamento de contrabando de aduanas de seguridad etcétera entonces tenemos un mayor porcentaje que nos pudieran inspeccionar más autoridades ¿no? por el puerto se manejan tarifas homogéneas durante todo el año no estamos sujetos a un pixizo no estamos sujetos a por un tema de turnos especiales días especiales entonces es una gran ventaja si quisiéramos compararlo por qué el puerto Ensenada ha venido creciendo en los últimos años porque hemos tratado de aprovechar esa oportunidad y pequeña ventaja competitiva contra puertos de Estados Unidos ¿no? ahora bien ya tocando el tema ¿qué debo hacer si tengo un embarque marítimo de importación? bueno lo primerito que debemos de hacer es identificar los términos de nuestro embarque ¿por qué? pues es que nos va a dar la clave hacia qué pauta o hacia dónde nos vamos a mover para que nuestra operación fluja de mejor manera ¿cuál es el primer punto? tenemos que identificar si nuestra operación es mediante un pay forwarder o directamente con una línea naviera entonces bueno ¿qué diferencia existe entre uno y otro? la forma más práctica que le explicamos a nuestros clientes es un pay forwarder es como la agencia de viajes tú puedes ir a comprar un boleto de avión a una agencia de viajes o lo puedes comprar directamente con una aerolínea ¿cuál alternativa escogerías? bueno depende de tus necesidades y los servicios que te ofrezcan cada una ¿sabes qué? yo quiero avión hotel etcétera ah bueno pues ¿qué servicios me puedes ofrecer como agencia de viajes? lo mismo pasa con un pay forwarder el pay forwarder te va a ofrecer diferentes alternativas probablemente con diferentes navieras a veces los forwarders como ya tienen alguna tarifa negociada por el volumen de operaciones que manejan con la naviera pudiera ofrecerte ciertas ventajas distintas a lo mejor en costo a lo mejor en demoras en convenios etcétera a diferencia de la línea naviera sin embargo también puedes tener un excelente convenio con la línea naviera al final de cuentas tu fletamiento tiene que terminar con un contrato fletamiento con la línea naviera ¿por qué? porque ellos son los dueños del contenedor es como la aerolínea la aerolínea en ese avión bueno van a ser los dueños del contenedor en el que vas a trasladar tu mercancía normalmente entonces una vez que definimos si estamos operando con un freight forwarder o con una naviera es con quien nos vamos a dirigir para poder hacer las liberaciones de nuestros conocimientos de embarque o BL ¿no? una vez que definimos vamos a identificar ¿sabes que vamos a trabajar con un BL house o un BL master el house es el BL que nos va a emitir el freight forwarder el master es el de la naviera quiere decir que si embarcamos mediante un freight forwarder el particular va a hacer un contrato de fletamiento con el forwarder y el forwarder a su vez va a ir a negociar un contrato de fletamiento con la línea naviera ¿quién lo va a negociar? bueno depende de cómo ustedes tengan su término de compra hablando de una importación pues habrá que ver si su proveedor es el que está corriendo con estos puntos o nosotros como importadores somos los que los vamos a contratar muchas veces ya tu proveedor sabes que te lo pongo puesto en puerto te lo pongo puesto en tu planta entonces es importante hacerles esas consultas a tu embarcador para poder identificar cómo vamos a liberar el destino porque si a lo mejor ya sale embarcan en Asia en Europa etcétera pero pues a la hora de que yo no sé qué tengo que hacer para liberar en puerto ¿no? por eso es importante que identificamos primero quiénes van a ser nuestros contactos si va a ser mediante por water naviera de ahí nos vamos al BL y el término y alcance del mismo ¿ok? hasta dónde me lo vas a entregar me lo entregas puesto en puerto me lo entregas puesto en mi planta ¿por qué? una bueno es que si me lo vas a poner puesto en puerto tengo que ver la parte del pletamiento terrestre pero también me va a ayudar a identificar qué maniobras y gastos yo voy a incurrir dentro de puerto porque si me lo ponen en puerto yo tengo que hacer todos los gastos pertinentes para la liberación de esa carga ya no es un THC carga descargas etcétera distintas maniobras y costos adicionales diferencia que si un término door donde la naviera me va a poner el plete terrestre bueno la naviera va a absorber cierta parte de esos gastos porque ella me está diciendo que va a ser responsable de entregarlo hasta la puerta de mi planta entonces una vez que logramos identificar estos puntos nos vamos con la clave para la importación ok vamos a contar con un conocimiento de embarque liberado una factura packing list demoras documentos y un programa de carga la parte básica y medular va a ser el BL de ahí va a ser como cualquier otro despacho de embarque en esencia ok ¿qué hago? ¿cómo voy a liberar un conocimiento de embarque? ok los requisitos mínimos para liberar un conocimiento de embarque es carta de encomienda ¿qué es esa carta de encomienda? es distinta al documento que le entregan al agente de banal como tal la carta de encomienda es el documento con el que le vamos a decir al línea ¿sabes qué línea? este va a ser mi agente de banal cualquier agente de banal no puede decir yo quiero recoger ese contenedor si no hay una encomienda de por medio ¿quién emite esa carta? el consignatario por eso es tan importante observar en nuestros BLs sobre todo el master quien es el consigny porque es quien va a enviar esa carta a la línea naviera ojo las cartas de encomienda pueden ser anuales o pueden ser por operación cuando somos clientes frecuentes un volumen constante las navieras normalmente te permiten hacer encomiendas anuales de la manera que dices ¿sabes qué? durante todo este año este va a ser mi agente de banal sin embargo cuando son operaciones un poquito más eventuales te piden por operación o por BL entonces hay que emitir esa carta que normalmente debe ir firmada por el representante legal y dependiendo la línea naviera te piden que envíes originales no todas las cartas de encomienda las aceptan en original en puerto entonces habrá que definir con qué naviera es para ver a dónde enviamos esa carta de encomienda entonces ahí tenemos que tomar en cuenta que debemos de tener a la mano un representante legal para cuando va a llegar nuestro embarque por eso es tan importante en el marítimo que tenemos el suficiente tiempo desde que se embarca que nos dan una notificación de salida con una ETA una fecha estimada de arriba al puerto y tratar de prever todos estos puntos aparte de la carta de encomienda la mayoría de todos los contenedores requieren una garantía esa garantía es donde se le dice a la naviera sabes que naviera yo te voy a devolver tu contenedor en óptimas condiciones y en el fecho en la fecha acordada ok esa garantía normalmente es de mil dólares por contenedor lo dicho si yo ya soy un cliente recurrente con la naviera puedo negociar con ellos para que me acepten una carta garantía en caso contrario tengo que hacer un depósito como una fianza que deposito mil dólares para que respalden que voy a devolver ese contenedor en óptimas condiciones entonces si yo manejo volumen constante definitivamente necesito buscar negociar con la naviera esta carta garantía de lo contrario el flujo efectivo de mi operación se puede ver mermado llámese si recibo 10 contenedores semanales imagínense el flujo que vamos a tener detenido en tanto recuperemos esta garantía ¿por qué? porque la garantía la vamos a recuperar hasta que retornemos ese contenedor vacío a la yarda donde nos indique la naviera ahora también hay que hacer pagos locales hay de él que ya viene todo prepaid entonces excelente yo ya no tengo que hacer nada más más que preocuparme por mi carta de encomienda la garantía según los términos que hayamos acordado y libero mi embarque tienen varias veces que hay que pagar una revalidación alguna limpieza o incluso el mismo flete como tal que tenga pagado en destino entonces los pagos tanto de garantías como los cargos locales muchas veces las navieras te los piden en dólares sin cuentas extranjeras estos pagos se deben de hacer normalmente mínimo unas 24 48 horas antes hasta que ellos no lo confirmen estos depósitos hablo de la naviera pues no pudiéramos liberar nuestro VL que es donde toma la relevancia el tratar de coordinar esta parte todo previo al arribo del buque identificar todos los pendientes y un cuarto punto que va a depender del término como venga negociado el conocimiento de embarque si tengo que entregar ese VL en original o lo traigo negociado contra copia el que escuchamos como Seaway Bill o el Telex Release ¿cuál es la mejor alternativa? todo va a depender de cómo tengamos negociado nuestra embarcación normalmente cuando los envíos son por un corporativo como la Cimex que su propio corporativo les está enviando la mercancía siempre vienen negociados contra un Seaway Bill porque contra copia puedes liberar sin embargo cuando es una compra por decir de una importación definitiva a un proveedor nuevo normalmente ese proveedor te va a embarcar tu mercancía contra un VL original donde se va a asegurar de que hasta que no me liquides probablemente mi mercancía o me cumplan los términos de venta entonces yo te voy a enviar mi VL original o el Release que es muy similar al original pero el Release eso es mediante un sello una vez que se libera te van a sellar y te van a liberar el embarque el detalle con el VL original es que una vez que se recibe como su nombre lo dice habrá que entregar este VL original a la línea naviera entonces no todos reciben originales en oficinas locales en puerto hay que tratar de prever ahorita tema COVID envío originales etcétera con un poquito más de holgura en cuanto sepamos que vamos a tener un embarque es monitorear ok ¿sabes qué? ya sarco perfecto envíame documentos ¿qué me vas a enviar? ¿cuándo me los vas a enviar? para entonces haces una mayor planeación estratégica una vez que ya tenemos el VL revalidado pues entonces ya arranca nuestro programa de importación que es básicamente les platicaba el importador en este caso envía todos los documentos de la mercancía háblese de facturas conocimiento de embarque programa de carga súper importante es importante darle a conocer a su agente de anal cuáles son sus necesidades ¿por qué? para que se puedan atender en base a eso por decir vas a recibir 10 contenedores semanales pero mi capacidad de carga es de 3 diarios entonces hay que coordinar para que únicamente se estén recibiendo esos 3 contenedores en planta destino ¿por qué? porque si no a lo mejor yo puede querer hacer un excelente trabajo te envío los 10 contenedores y pudiera ser que te esté generando estarías en almacén ¿no? ¿por qué? porque no se lograron descargar y el transportista pudiera hacer un gasto adicional entonces es importante que su agencia coordine y atienda a sus necesidades ok perfecto ¿cuál es la mercancía que requieres recibir primero? ¿sabes qué? lo vamos a comer o no importa perfecto se envía tal cual se está indicando ¿no? una vez que la gente aduana cuenta con todos los documentos se debe demandar revalidar la naviera te va a revalidar ya que cubriste todos los requisitos que platicamos hace ratito te revalida entre 24 y 48 horas antes de que arribe el buque no te revalidan antes por negociaciones internacionales eso es hasta que lo máximo que se ha logrado son 48 horas para que te revaliden pero es tiempo suficiente siempre que cubramos pues obviamente todos los requisitos si revalidamos posterior al arribo de la embarcación ya empieza a ser un embarque presionado ¿por qué? porque en puertos en recintos fiscalizados por ley se tienen siete días naturales libres de almacenaje entonces la meta es sacarlo antes de ese tiempo oye es una semana sí pero si empezamos a ver los requisitos para liberar ese embarque hasta que arriba vamos a pensar que te llega el viernes por la tarde pero nos hicieron los pagos de garantía cargos locales carta de encomienda pues transferencias ya no se van a poder hacer en fin de semana este arranque de operación se va a empezar a revisar hasta un lunes probablemente y la naviera tarda como les platicaba de 24 a 48 horas hasta que queden firmes esos depósitos probablemente pudiéramos estar revalidando un miércoles etcétera entonces ya empieza a empujar la operación a demorar el arribo de su mercancía a destino entonces volvemos a que revalidamos previo a que arriba la mercancía una vez que arriba la mercancía podemos programar para inspección previa a diferencia de frontera en frontera la mayoría de los agentes aduanales tienen sus propias bodegas y las maniobras dependen de ellos mismos tienen su propio personal monta cargas etcétera en los puertos marítimos la mercancía llega a recinto fiscalizado entonces la mercancía se descarga ahí y ahí operan todas las agencias aduanales ahí el maniobrista pues va a ser el encargado del recinto fiscalizado y es quien te va a prestar el servicio normalmente se debe de programar los previos un día antes antes de las 5 en el caso de Ensenada debe ser antes de las 5 por sistema entonces por eso es tan importante una vez que toque piso coordinar la programación para inmediatamente hacer su inspección y continúe su despacho por el puerto de Ensenada contamos con dos recintos fiscalizados que es Ensenada International Terminal por sus siglas EIT y la Administración Portuaria Integral API en su mayoría EIT recibe carga contenerizada también a Granel pero el puerto de EIT es contenerizado y por medio de API es carga a Granel entonces debemos identificar qué tipo de mercancía es la que vamos a recibir en qué recinto para poder darle seguimiento a la operación entonces arriba el contenedor hablando del contenerizado que es el general se programa previo al día siguiente se realiza en caso que todo esté correcto se procede con la integración pedimento Doda importante por el puerto de Ensenada actualmente estamos trabajando con Doda se han hecho algunas pruebas pero la infraestructura si afecta un poquito entonces se ha continuado con la operación en Doda entonces se integra a Doda se tiene que liberar la mercancía documentalmente entre el recinto el recinto no puede permitir la salida en términos generales nada más yo no puedo decir ah ya quiero sacarlo nada más tengo que llevar y avalar que esa mercancía ya tiene un pedimento previamente pagado tiene un BL debidamente revalidado y con eso me van a dar un documento que se llama boleta de liberación es donde ya le dimos al recinto sabes que ya estoy listo ya cumplí con todo ya me quiero llevar mi mercancía el recinto nos emite esta liberación esa liberación se la hace entrega al transportista para que haga su programa de ingreso de cita a puerto estas citas se obtienen mediante un portal se hace vía electrónica y conforme va presentando espacios al mismo día al día siguiente puede ingresar carga la mercancía del recinto fiscalizado se presenta sale a ruta hacia la aduana se presenta y ya lo que todo mundo conocemos el rojo el verde continúa su despacho con un BL en término DOOR prácticamente estamos concluyendo bueno el despacho se concluye una vez que sale de la aduana pero el cliente en cuanto a su embarcación la va a concluir una vez que esté llegando a destino se descargue y le avisan al naviera ¿sabes qué? ya está listo llévate tu contenedor vacío concluimos la operación en un embarque DOOR sin embargo cuando tenemos un embarque CY donde el flete terrestre venía independiente se acuerdan que les platicaba en un principio no hemos concluido no tanto como agencia sino yo como importador no he concluido mi proceso me llega la mercancía al almacén descargo pero tengo que retornar ese contenedor vacío a puerto en el tiempo que me está estableciendo la naviera a eso le llamamos las demoras cuántos días libres tenemos de demoras para entregarte tu contenedor en óptimas condiciones entonces descargo mi contenedor se coordina el retorno de vacío a puerto hay que verificar porque constantemente se mueven las yardas donde se entregan los vacíos se hace pago de maniobras documentos etcétera para ingreso una vez que ingresamos nos van a entregar un documento que se llama EIR ese EIR es muy importante porque con ese se va a avalar cuándo estoy entregando el contenedor y en qué condiciones lo estoy entregando si el EIR viene todo ok entonces yo ya le puedo enviar la línea naviera ni corte de demoras con el tasque naviera aquí está yo ya te entregué el contenedor en óptimas condiciones en el tiempo establecido una vez que me confirman que ya todo está en orden ya puedo solicitar la devolución de mis mil dólares que había puesto de garantía anteriormente pero ojo si por alguna razón mi contenedor presenta algún daño y no nada más se refiere como un accidente como lo vemos en la imagen simplemente viene sucio requiere un barrido etcétera no podemos cortar esas demoras hasta que no se dé el servicio de reparación que sea necesario un lavado especial etcétera es bien importante y siempre le sugerimos a los clientes que hagan un checklist antes de que salga el contenedor de su planta ¿para qué? porque a lo mejor simplemente ocupa una pequeña limpieza y podemos evitar gastos y demoras con puertos hay que recordar las demoras con una naviera son muy caras las demoras van a rondar entre 100 150 dólares depende de la naviera por día por contenedor ¿qué pasa si tengo un embarque de 5 o de 10 contenedores y nos retrasamos un día por alguna por un tema de liberación etcétera o de descarga en planta? entonces vamos a tener una erogación que no se tenía proyectada lo ideal es el buscar que estemos sacando todo en el tiempo y en el orden establecido entonces si presentan algún daño inmediatamente tenemos que revisar sugiero que tomen evidencia fotográfica de cuando salen sus contenedores de planta ah mira sabes que salió de esta manera también ver con el transportista si algo sucedió en el interno entonces en fin se acuerda la reparación se puede enviar el corte de demoras a la naviera y entonces vamos a poder recuperar para identificar es bien importante las demoras como les decía es el tiempo límite que nos establece la naviera para retornar esos contenedores siempre hemos sugerido a nuestros clientes no estar en el deadline de los días tanto de almacenaje como de demoras que pasa si yo estoy sacando el último día en puerto sabes que el día 7 ah perfecto no incurrimos en almacenaje sin embargo si vamos a sacar ese contenedor el puro día y con la naviera también tengo 7 días es difícil salvo que la entrega sea por si en el mismo encenada y voy a sacar ese contenedor lo voy a llevar a planta voy a descargar y que alcance a regresar el mismo día para evitar este costo de demoras es complicado es importante que se jueguen con los días tratar de sacarlo antes al menos dos días antes de nuestro deadline depende del destino a donde vaya a ir la mercancía entonces por eso es que siempre sugerimos hacer ese corte las recomendaciones en términos generales para el éxito en una importación pues lo platicamos el envío previo al arribo del buque al menos una semana antes para poder prever todos estos requisitos que platicamos de liberaciones ayudarles a los clientes a identificar los términos de su VL 2, CY pay for water naviera original etcétera para eso estamos nosotros es complicado entendemos para ustedes el manejarlo en primera instancia por eso es que se asesoren y se respalden con la agencia el cubrir pues todos los pendientes se les lleva de la mano para que cubran todos sus pendientes sus programas trabajar de la mano entender sus necesidades en qué momentos en qué horarios de qué forma pueden ir descargando para que se puedan atender el estar en contacto en constante comunicación con el transportista el monitorear los días libres de demoras de almacenaje que les platicaba es importante no tener los mismos días porque estamos exactamente en el deadline pues pudiéramos incurrir en algún gasto y como yo les decía hay que ver el cómo sí el aprovechar todas estas oportunidades que se nos presentan y hacer que eso funcione para nosotros existen muchas alternativas de ir ajustando la logística a las necesidades de cada uno de ustedes solamente el hacerse llegar de cuál es la operación a detalle la verdad que hoy pues por el corto tiempo lo vimos muy a grosso modo pero sinceramente les quería decir como las partes medulares en dónde es donde tendríamos que voltear en primera instancia para poder atender y que sea un éxito nuestra operación y que veamos la forma de cumplir con nuestros objetivos en los tiempos y obviamente en los costos planeados que no sea algo adicional a lo que teníamos nosotros contemplado la comunicación y el hacerse llegar de asesoría creo yo que es el éxito fundamental y el considerar el puerto de Ensenada como esa oportunidad logística aparece mucho sin embargo bien coordinado representa el éxito en muchas operaciones hay líneas súper grandes como un Ford un LG un Samsung Hisense Sony etcétera que operan actualmente como el puerto porque han visto esa oportunidad de que su operación salga en la forma acordada pues el tiempo es bastante reducido quisiera abarcar más cosas pero sé que hay un programa y pues cualquier duda vamos a estar ahí al pendiente entiendo que Audico nos va a estar haciendo llegar por ahí no sé si ahorita alcancemos algunas dudas o por correo vamos a estar a sus órdenes en la agencia Donal Pérez Ortiz en cualquiera de nuestras sucursales Tijuana Tecate Mexicali Manzanillo Nogales Ensenada su servidora va a estar muy al pendiente y pues ahora sí que agradecerle a Audico esta oportunidad este esfuerzo tan grande que están haciendo y pues nos reiteramos a sus órdenes esperemos que haya sido algo de su agrado y que les haya sido sobre todo de utilidad Muchas gracias licenciada Jenny Rodríguez y también pues a la agencia aduanal Pérez Ortiz de verdad que esta información es súper importante para el manejo la logística y todo lo que se tenga que hacer para el cumplimiento de una adecuada importación y exportación mediante la parte marítima y pues agradecerles por su participación claro que sí Jenny vamos a hacerles llegar las preguntas por ahí por la parte del tiempo vamos a canalizarlas ahorita las hacemos llegar a la licenciada Jenny y les damos la respuesta directamente a las personas que preguntaron y pues muchas gracias agradecerte a ti y a la agencia su colaboración y pues claro que seguiremos trabajando en muchos más proyectos ahora en adelante muchas gracias Jenny y a todos los demás pues vamos a dar un espacio para la siguiente conferencia y continuamos muchas gracias gracias listo muchas gracias continuamos bienvenido a todos los que los que se están sumando a esta transmisión a este maratón de comercio exterior mi nombre es Julio Quintero cofundador de Audico pues le doy la más bienvenida a todos aquellos que están conectando y continuamos precisamente por la cuestión del tiempo y la agenda con nuestras ponencias a continuación les quiero presentar a nuestro panelista a nuestro speaker del día de hoy en este horario que es la licenciada Jessica Barrera ella es socia de Liso Barrera Consulting SC y nos trae el tema acerca de medios de protección y preventivos de PRODECON para IMEX aparte de que Jessica es socia de esta firma precisamente de consultoría fiscal ella también es consejera de más mujeres de poder entonces también digo tenemos aquí la representación de esta de más mujeres con poder en este maratón de comercio exterior así que aquí ya tenemos lista a Jessica Barrera para que nos apoyen con el tema comento un poquito acerca de su semblanza para darle espacio a que inicie y eso igual que me les comenté socia fundadora precisamente de este despacho enfocado en soluciones fiscales contables y administrativas para empresas desde el año 2017 es abogada especialista en materia fiscal y administrativa cuenta con 17 años de experiencia en dichas materias también fungió como subdelegada de Baja California de la Procuraduría de la Defensa de Contribuyente PRODECON y como secretaria de los acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa así como es una instructora certificada en el sistema de justicia en línea para el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa consejera del área legal de la agrupación Más Mujeres de Poder Jessica bienvenida muchísimas gracias por el tiempo de estar el día de hoy con nosotros y pues bueno que también nos vas a compartir información importante acerca de estos medios de protección y preventivos de PRODECON para IMEX porque existe todavía mucha incertidumbre y más ahorita con los recientes cambios de cuál es la operatividad o cómo nos vamos a estar manejando directamente con la Procuraduría y pues bueno qué mejor que tú que efectivamente estuviste como subdelegada aquí en Baja California de dicha dependencia para que nos compartas los retos y las áreas de oportunidad bienvenida y adelante Jessica pues muy buenos días a todos creo que ha habido una confusión como dice Julio entre todos nosotros como contribuyentes con los medios de protección y preventivos de PRODECON a veces creo que no se han utilizado como realmente se deberían de utilizar y como realmente nos benefician a todos nosotros por ejemplo el acuerdo conclusivo que es con el que me gustaría empezar los acuerdos conclusivos como todos recordamos entraron en vigor a partir de la modificación del código fiscal de la federación que entró en vigor en 2014 estos acuerdos conclusivos aún yo laboraba en PRODECON muchas empresas no confiaban en promoverlo incluso ahorita creo que también se ha perdido un poquito la confianza en la procuraduría nosotros cuando ahora si su servidora trabajaba o laboraba en PRODECON hicimos un trabajo para las IMEX para que pudieran llegar a un acuerdo conclusivo benéfico o bastante benéfico para ellos dentro de las multas no sé si recuerdan que los acuerdos conclusivos tú tienes el beneficio de que si ahora si promueves o solicitas un acuerdo conclusivo y llegas a un acuerdo con la autoridad se van a condonar tus multas al 100% pero obviamente en caso de imposibilidad material es una sanción no entraba como tal nosotros en 2014 hicimos una solicitud a oficinas centrales como ahora si que la delegación de Baja California para efecto de que las sanciones se consideraran como multas las IMEX que en el año 2014 y a principios de 2015 promovieron acuerdos conclusivos o ahora si que se acogieron a los acuerdos conclusivos si tuvieron ese beneficio de que se les tomara en cuenta la imposibilidad material como si fuera una multa ¿por qué hicimos nosotros posible esto? había tres criterios por parte de de la Suprema Corte en cuanto a que señalaban que las multas se igualaban a las sanciones eran precedentes nosotros lo hicimos valer como precedentes lamentablemente a finales de 2015 sale un nuevo precedente por parte de la Suprema Corte en donde se aparta de este criterio y lamentablemente ya no se empezó a poder condonar las las sanciones como multas yo creo que a partir de ahí se perdió un poquito la confianza por parte de las IMEX pero creo que tampoco se consideró en cuenta por las personas que recomendaban o que representaban a las IMEX que creo que podemos tomar en cuenta un acuerdo conclusivo como un medio preventivo y preparatorio ¿preparatorio para qué? preparatorio para un posible juicio o medio de defensa porque hay que recordar que el acuerdo conclusivo es un medio conciliatorio no es un medio ante un órgano jurisdiccional ¿no? porque la PRODECO no es un órgano jurisdiccional es un es un ombudsman cuando actúa como en en el caso de las quejas y es un mediador cuando actúa en el caso de acuerdos conclusivos creo que a veces los abogados y a mí me tocó en en mi experiencia que muchos abogados lo querían promover como un medio de defensa pero no es un medio de defensa como tal entonces creo que ahí se perdieron un poquito y no tomaron en cuenta todas las facilidades y todas las bondades del acuerdo conclusivo yo con mi experiencia en medios de defensa o como secretaria de acuerdos ante el tribunal creo que sí alcancé a ver todas las bondades y de hecho nuestras recomendaciones en un justicio no solo para IMEX sino para todas las las personas o contribuyentes personas físicas y morales que solicitaban un acuerdo conclusivo era que solicitaran mesas de trabajo que solicitaran hablar o llegar a un acuerdo pero de palabra con las autoridades ¿por qué? porque hay que recordar que todo todos los trámites ante la aduana y todo lo que hacemos en un medio de defensa es papel es papel y en un acuerdo conclusivo en una en una mesa de trabajo por ejemplo normal les puedo señalar lo que nos encontramos o con las bondades que nos podemos encontrar es que alguien no sé una persona de la maquila puede ofrecer sus descargos pero en ahora sí que en el medio de defensa lo tienes que ofrecer como una prueba pericial en el en el acuerdo conclusivo cuando tú le ofreces los descargos de una IMEX lo puedes comparar con la autoridad y a veces ahí se ve la mala fe de la autoridad en cuanto a que no quiere revisar bien los descargos no quiere analizar bien la información y entonces ahora sí que ante la autoridad conciliatoria pues ya tienes un beneficio ¿no? por esta razón yo sí recomendaría a las IMEX que si en un principio si están en una auditoría o en una visita domiciliaria o en una revisión de gabinete sí optaran por por querer o por tramitar un acuerdo conclusivo ¿por qué? por querer por querer llegar a un acuerdo por querer llegar ahora sí que a una conciliación con la autoridad muchas personas también dicen que no es conveniente por lo de la condonación de las multas porque son ahora sí que te quemas tu primer cartucho en tu primera solicitud eso es mentira ¿por qué? porque podemos optar en cuanto nosotros promovemos nuestra solicitud podemos optar por guardarnos ese cartucho yo quiero llegar a un acuerdo con la autoridad pero no quiero llamarme mi cartucho de la condonación de las multas al 100% entonces me lo guardo pero ¿de qué me sirve también? yo les diría que también me sirve como medio preparatorio de pruebas ¿por qué? porque probablemente yo ya sé que tengo ciertos pecados en mis pruebas o en las pruebas que voy a aportar a lo largo de la auditoría y esos pecados sé que probablemente los pueda subsanar pero con un poquito más de tiempo entonces aquí yo creo que con la suspensión de plazos porque en un acuerdo conclusivo hay una suspensión de plazos puedo empezar a preparar estas pruebas y puedo como les comento empezar a solicitar unas meses de trabajo y la autoridad de mi voz me va a decir si necesita más más pruebas qué tipo de pruebas y yo sé también qué posición tiene la autoridad esto también me puede servir para un medio de defensa porque yo ya sé qué posición y cómo más o menos va a venir una determinación de un crédito entonces creo que esos beneficios tenemos muy muy bien planteados en un acuerdo conclusivo que de viva voz la autoridad nos va a decir qué es lo que va a determinar ¿sí? ¿cuántas veces podemos ofrecer pruebas o diferentes pruebas? son dos veces después de la solicitud de la prueba conclusivo esto es podemos durante el procedimiento ofrecer una segunda vez después de la solicitud y una tercera vez ¿no? también ¿cuál es el otro beneficio de un acuerdo conclusivo? que dentro de una auditoría puedo solicitar dos veces un acuerdo conclusivo diferente ¿qué significa esto? que a lo mejor la primera vez pretendí corregirme no llegué a un acuerdo se cerró el acuerdo conclusivo y la segunda vez digo ¿sabes qué? si me quiero corregir esa es una segunda solicitud estas son las bondades que tiene un acuerdo conclusivo a diferencia de un ahora sí que de un proyecto ante un tribunal la segunda bondad que puede tener un acuerdo conclusivo es como les comentaba el método de preparar pruebas ¿por qué? les digo que es un beneficio porque no sé cuántas personas ahorita estén viendo estas conferencias que ya sean litigantes no sé si recordarán que en julio de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una jurisprudencia por contradicción en la que señala que si no ofrecimos pruebas durante una auditoría o durante un recurso de revocación en un juicio de nulidad no las vamos a poder ofrecer entonces a ver si que a partir de que salió esta jurisprudencia nosotros si se nos fueron los plazos en una auditoría si no ofrecimos toda nuestra contabilidad si no ofrecimos todo lo que debíamos ofrecer el tribunal no lo va a valorar nosotros a lo mejor no guardamos todas las pruebas pensando que el tribunal si no lo va a valorar pero atendiendo esta jurisprudencia que es por contradicción de tesis ya no lo valoren entonces creo que es una abundancia que tiene el acuerdo conclusivo que nos puede ayudar a tener ahora sí que a poder preparar pruebas probablemente la autoridad no le guste este tipo de cuestiones pero sí es un medio preparatorio que nos puede apoyar a lo mejor esto puede sonar un poquito no sé mañoso se podría decir para los abogados pero no es no es algo mañoso creo que es una estrategia que pudiéramos tomar pero también tenemos que ser muy cuidadosos en cómo la vamos a manejar en un acuerdo conclusivo de ahí porque sea un medio de protección y un medio de prevención también muchos contribuyentes han llegado a acordar ahora sí que aunque no sea dentro del acuerdo conclusivo platican dentro de las mesas de trabajo se cierra el acuerdo conclusivo y fuera del acuerdo conclusivo llegan a un acuerdo con la autoridad porque como les comento ya se vio qué es lo que quería la autoridad pero para mí sí mi recomendación atendiendo en lo que se ha visto desde 2014 hasta la fecha la mejor recomendación para una maquiladora IMEX o para cualquier otro tipo de contribuyente es solicita un acuerdo conclusivo y ofrece todo lo que tengas de pruebas ahora el acuerdo conclusivo sí ha cambiado un poquito a través de los tiempos como les comentaba lo de las sanciones que nosotros ahora sí que en Baja California vimos que se diera ese beneficio que se condonaran las sanciones como multas atendiendo los criterios de la corte pero pues lamentablemente se cambió este criterio y también ahora sí que como ha pasado el tiempo se han cambiado ciertos criterios como por ejemplo el criterio antes se podían promover todos los acuerdos conclusivos que nosotros pudiéramos promover a diferencia de los juicios ahora ya no ahora se limitó a solamente dos propuestas pero creo que es un beneficio bastante grande porque porque si nos fuéramos o nos esperáramos como contribuyentes a un juicio de nulidad entonces creo que ya nos habrían pasado estas dos opciones en un juicio de nulidad hay que recordar que no lo puedo promover dos veces solamente puedo promover uno y tengo vencimiento en el acuerdo conclusivo no la bondad del acuerdo conclusivo es que es hasta antes de que se me notifique la resolución determinante esto que significa es hasta antes de que se me haga o se me entregue el acta de notificación todavía con mi citatorio puedo presentar un acuerdo conclusivo entonces es en cuanto yo conozco el citatorio me tengo que ir súper rápido a Prodecon y promoverme acuerdo conclusivo creo que también ahorita he entrado un poquito de de dudas por parte de todas las personas en cuanto a que se han cerrado varias oficinas de de Prodecon pero hay que recordar que una de las bondades también de Prodecon es que puedo presentar ciertos este ciertos procedimientos por medios electrónicos si yo por ejemplo tengo a mi cliente que vive en por decir algo en en Senada y la delegación que le queda más cerca está en Tijuana entonces yo puedo presentar mi acuerdo conclusivo electrónicamente y aparte electrónicamente yo presento mi una copia de mi depósito en correos en donde demuestra Prodecon que ya ven camina automáticamente en cuanto Prodecon recibe este solicitud por correo electrónico emite el correo para las autoridades para la suspensión de plazos entonces no debemos asustarnos hay muchas bondades en cuanto a acuerdo conclusivo si es verdad ya nada más hay 10 delegaciones abiertas pero podemos manejar muchas cuestiones electrónicamente otra otra de las bondades o de los beneficios que tiene para que nosotros podamos preparar prepararnos como contribuyentes ante todo lo que se viene es el procedimiento de queja el procedimiento de queja creo que no mucha gente lo utiliza pero es también benéfico y también es muy benéfico para cuando nos hemos dado cuenta que se nos han vencido los plazos y que creemos que ya todo está perdido pues existe la queja ante PRODECON la queja es como las quejas que se presentan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos es exactamente igual nosotros presentamos la queja vía electrónica o vía física es como les comento las bondades que tienen todos los servicios de PRODECON y creo que en una IMEX podría servir por ejemplo ahorita lo que se está dando mucho son los bloqueos de las contraseñas y de las firmas electrónicas de algunas empresas entre ellas a nosotros nos acaba de suceder con un cliente que nos pidió asesoría para efecto de saber porque tenía bloqueada su firma electrónica la empresa pero que sucedió no era por alguna multa no era por una censura porque ahorita todas las maquiladoras la mayoría de las empresas grandes están pidiendo una opinión de cumplimiento a todos los clientes y proveedores lo que sucedió con esta empresa es que uno de sus socios no tenía actualizadas sus obligaciones entonces no sé si recuerdan que ahorita todo se está enlazando como 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 me pudiera enterar de esto probablemente me puedo enterar entrando a todo investigando en todo el portal del SAT a los socios y a la empresa pero probablemente no me salga esta información completa en el portal lo puedo solicitar la información a través de la queja en PRODECON ¿por qué? porque probablemente en un amparo se va a tardar más para una queja en PRODECON son menos días de respuesta entonces es un medio a mí que ahora sí que me va a guardar mis derechos va a guardar los derechos de la empresa y es un medio en el que son tres días para que se acuerde tres días para que responda la autoridad y tres días para que me notifique en total pueden ser probablemente con días inhábiles 15 días en los que a mí me respondieron pero también yo ya tengo una claridad de por qué está sucediendo esto y por qué mi empresa no puede emitir facturas porque tiene este bloqueo en su firma pero yo no recomendaría en este tipo de asuntos un amparo porque es más tardado y pudiera accederlo a través a esta información a través de queja y poder solucionarlo después de enterarme por qué fue este bloqueo en mi firma electrónica o en la firma electrónica perdón de la empresa a través de una queja creo que a veces nosotros como abogados nos complicamos un poquito más la vida en lugar de utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance y que pueden proteger más a nuestros clientes que pueden ser preventivos como bien lo señaló Julio creo que Audico tiene mucho ese eslogan de hay que prevenir creo que a través de ciertos procedimientos de PRODECON podemos prevenir también a través de un acuerdo conclusivo nosotros podemos saber más o menos cómo nos encontramos porque a veces en meses de trabajo a las autoridades a veces dicen ah sí yo ya vi que tú estás muy mal en general ¿no? a las empresas entonces ya de ahí sabemos que probablemente voy a tener otra auditoría entonces si yo ya estoy viendo que probablemente voy a tener una auditoría me voy preparando a mí me tocó en ahora sí que durante mi tiempo en PRODECON que llegaba una empresa y era IMEX le revisaban un ejercicio después como veían que este ejercicio tenía un chorro de pecados le revisaban otros cuatro ejercicios pero no nada más en cuanto a a comercio exterior se iban y revisaban seguro social revisaban retenciones a una IMEX lo acabó el la auditoría en cuanto a retención de ISR no había pagado ningún impuesto retenido de ISR a sus trabajadores entonces yo creo que si nos empiezan a revisar debemos de empezar a corregir o a ver qué es lo que tenemos mal en nuestra puntualidad porque hay que recordar que no solamente nuestros nuestras actividades como IMEX se limitan a todo lo que tiene que ver con anexo 2431 tienen que ver también con impuestos internos y con nuestras obligaciones con nuestros trabajadores ¿no? entonces no nada más son auditorías de comercio exterior no nada más son auditorías de impuestos internos también está seguro social también está Infonavit y creo que no podemos ver todavía todo este panorama y tenemos que empezar a verlo porque no como empresas a veces si nos dedicamos a algo no vemos todo lo que podemos hacer enfocándonos solamente en comercio exterior también hay otro beneficio en cuanto a los servicios de PRODECON que también es preventivo o de cuidarnos es el servicio de un observador que también casi nadie lo utiliza pero que es un beneficio para los contribuyentes les voy a poner un ejemplo muy claro si yo tengo una auditoría en la que sé que la autoridad está siendo muy arbitraria muy arbitraria no está levantando las actas como debería de levantarlas está se está llevando mercancía que no debería llevarse puedo solicitar en PRODECON que me acompañe durante la auditoría o las veces que yo sepa que va a estar ahí en mi empresa los auditores solicitar la presencia de un observador un observador de PRODECON que hace un observador de PRODECON va a mi empresa se para en la empresa empieza a revisar y a levantar un acta observa observa que es lo que está haciendo la autoridad y empieza a anotar es otra es otra acta que va a ser las veces ahora sí que en contra del acta que levante la autoridad para efecto de mi beneficio todo lo malo que vea el observador de PRODECON lo va a levantar y me va a servir para ya sea en un acuerdo conclusivo o en un medio de defensa contrarrestar lo que se señaló en la otra acta ese beneficio muy pocas empresas lo han utilizado no es nada difícil solicitarlo es un escrito simple es una hoja yo puedo en esa hoja nada más decir atendiendo a que la autoridad dentro de la auditoría o visita domiciliaria o lo que esté sucediendo está realizando tales actos de forma arbitraria y pudieran causarle un perjuicio a mi empresa solicito que el día tal se designe un observador por parte de PRODECON para efecto de que me acompañe en el levantamiento de X acta o en tal acto de la autoridad esto me beneficia mucho a nosotros por ejemplo les puedo platicar que actuando en PRODECON beneficia mucho para la presentación de un recurso de revocación que como ven todos los contribuyentes tenemos la obligación de presentarlos de abusón nada más ahora que sí que hay ciertas decepciones en este caso estaba fallando mucho el el buzón tributario y no se podía subir el el recurso solicitamos un observador ante ante PRODECON no nos hicieron recibir el recurso de revocación el ahora sí que el observador nos acompañó levantó el acta en el que se acreditó que no estaba este funcionando el sistema en el que se acreditó que no no existía la posibilidad de presentarlo físicamente y entonces nos dijeron no no lo puedo presentar con el acta se presentó un amparo obviamente en el amparo se otorgó el amparo y se obligó a que la autoridad ahora sí en este caso recibiera el recurso de revocación obviamente señalando que se se recibía con fecha retroactiva atendiendo la fecha que no se había querido recibir pero mucha gente desconoce esto porque yo sí he escuchado que abogados se quejan de que es que no me quisieron recibir tal cosa no me quisieron recibir esto pero no hay nada que me beneficie sí porque en este caso el acta que levanta el observador es un documento levantado por un servidor público que hace las veces de un documento público y que tiene valor como documento público que es entonces creo que este es un servicio de PRODECON que todos debemos conocer que todos debemos de utilizar a nuestro favor y no solo el acuerdo conclusivo la queja y la queja sirve también para cuando no nos contestan en una aclaración creo que muchos abogados también optan por ir o promover un juicio ya sea juicio de nulidad o juicio de amparo atendiendo a qué tipo de aclaración nos han dado respuesta pero también pudiéramos promover una queja a la par porque hay criterios que nos dicen que en contra de una falta de respuesta a una aclaración procede ya el juicio pero creo que no hay que descartar al mismo tiempo presentar una queja para que nos den respuesta si me preguntan ustedes ¿hay casos en los que la queja ha sido benéfica para los contribuyentes? sí les puedo contestar que sí y muchos ha habido casos en los que se han revocado asuntos en los que les puedo comentar por ejemplo a un señor que tenía una empresa que indebidamente les irían emitiendo las liquidaciones de cuotas por una trabajadora que había dado de baja desde hacía como 10 años se logró que se revocaran todos esos actos en los que se les imponían multas y se le determinaba el adeudo de esta liquidación por esta trabajadora a través de la queja y eran hasta 10 años entonces creo que debemos empezar a confiar y utilizar más estos instrumentos preventivos y de protección que tiene PRODECON yo como abogada ahora litigante de verdad que me han servido mucho me sirvieron mucho obviamente cuando estaba adentro de PRODECON para aprender pero como abogada litigante ahora los recomiendo no no creo que pueda decirles no los utilicen no porque para nuestros clientes creo que ellos buscan que nosotros demos resultados y que seamos preventivos como es el eslogan de audico prevenir y creo que estos medios alternativos de solución son muy buenos medios para poder prevenir y darle soluciones rápidas a nuestros clientes creo que eso sería todo lo que pudiera exponerles en cuanto a medios preventivos y de protección gracias Jessica muchas gracias oye creo que el tema de PRODECON por aquí había una pregunta acerca de qué es exactamente lo que hace y creo que parte de tu participación y aportación directamente con nosotros es y con todos los que nos están viendo en este momento y escuchando es precisamente compartir que hay opciones para poder recurrir en caso de que la autoridad pues no nos haga una valoración correcta o efectiva que consideremos que están siendo arbitrarios en la valoración de las pruebas y que con esto podamos utilizar este medio digo para aclarar nada más y si todavía existe alguna duda existen medios para poder representar pruebas y que esto pues genera beneficios creo que aquí nada más cada uno de los que están conectados igual podrían también contactarse ya directamente contigo para que también les puedas dar más información al respecto igual que tengan inquietudes ya les reitero que es importante que nos compartan su correo electrónico su teléfono perdón correo electrónico el nombre ajá y teléfono para ubicarlos en los correos y poderles y poderles reenviar a Jessica pues las preguntas que pudieran tener sobre este tema a quienes les puede ampliar muchísimo más digo que mejor que de la viva voz de alguien que estuvo precisamente dirigiendo también o representando directamente esta dependencia aquí los comentarios son de felicitaciones Jessica te felicitan por tu participación creo que has tenido una excelente trayectoria en todo este tiempo yo ya tengo años de conocerte de manera personal y profesional y estoy muy satisfecho también y muy contento de poder compartir este día el día de hoy que hayas aceptado participar en este en este maratón para compartir esa experiencia ese potencial ese conocimiento que tienes sobre la materia y aclararles a los usuarios que hay alternativas que hay opciones que no nos cerremos nosotros que hay una auditoría ya se nos cae el mundo sabemos que si tenemos áreas de oportunidad debemos de buscar el cómo sí y ojo a la parte de Prodeconi bien lo que mencionaste es que tenemos que hacer un trabajo previo también para poder llegar a un buen acuerdo conclusivo a una buena mesa de trabajo directamente con las autoridades porque tenemos que tener la evidencia de que estamos haciendo las cosas de manera correcta lo más correcto yo creo que más que todo es compartir creo que hay muchos abogados que son celosos con sus conocimientos yo creo que las nuevas generaciones es bueno compartir compartirles lo que nosotros nos hace o nos da beneficios y soluciones rápidas a nuestros clientes no el hecho de irnos a un juicio que probablemente va a ser tres años cuatro años podemos darle soluciones y soluciones que tenemos a nuestro alcance y que realmente nos han funcionado o que yo en la práctica tanto como subdelegada y ahora litigante me han funcionado y creo que debo compartirlo con los demás litigantes y con los jóvenes que están ahora sí que saliendo al mundo y no no ser envidiosos tenemos que compartir que hay soluciones y más que todo para que los contribuyentes puedan ver un resultado rápido y sencillo sin complicaciones y sin dinero porque hay que recordar que un medio de defensa nos implica un costo y nos implica también ya en juicio garantizar un crédito así es muchísimas gracias y qué bueno que compartas información y estoy seguro que muchas personas también comparten este punto de que en lugar de competir debemos de compartir y es un crecimiento mutuo así que muchísimas gracias Jessica nuevamente por tu participación te mandamos un fuerte abrazo virtual también y agradecemos mucho tu valioso tiempo gracias gracias vamos a tomarnos unos minutos también para continuar con nuestra siguiente speaker que es la maestra Daniela González con el tema de TEMEC tips de cumplimiento para la CIMEC que bueno que ahorita está en auge estos puntos y en un momentito más regresamos para compartir este tema por parte de una de nuestras socias muchas gracias 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 hola 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 pues continuamos chicos hola hola mi nombre es Juan Carlos Quintero digo se está poniendo cada vez más emocionante todo este tema de los del maratón especialmente el tema que nos compartió Jessica Barrera el anterior sobre sobre Prodecon y quisiera hacer una pequeña analogía en relación pues al tema previo a la presentación de mi socia Daniela González creo que aparte de lo que es utilizar cubrebocas gel antibacterial ciertas medidas de seguridad en cada una de nuestras empresas así seamos las empresas más chicas o más grandes creo que todos ya empezamos a implementar medidas de seguridad y por si fuera poco creo que también en el tema de comercio exterior también viene lo que es una nueva normalidad el tema de lo que es el cumplimiento a raíz de lo que de lo que fue la entrada del nuevo gobierno creo que también se ha convertido en una nueva normalidad considerando todos estos cambios que nos que se están publicando en el diario oficial las modificaciones a las reglas ahora sí que este el cumplimiento ya no es opcional para las empresas ahora se convierte en una parte esencial para cada uno de nosotros porque cada vez estamos bueno nos están quitando más beneficios y tenemos más obligaciones en el tema de comercio exterior es por ello que ahora les presento a mi socia Daniela González quien nos va a explicar el tema de lo que son tips de cumplimiento de las IMEX ante el TEMEC pero antes de proceder con lo que es la presentación me gustaría indicarles un poquito o describirles el antecedente de lo que es nuestra siguiente speaker y la cual tengo el honor de compartir sociedad en audico Daniela González estudió comercio exterior en el centro de estudios superiores del noroeste mayormente conocida como CESUL también tiene una maestría en derecho fiscal en la en la universidad de humanitas campus tijuana y también este fue auditor de comercio exterior de la secretaría de hacienda y crédito público en la administración local de auditoría fiscal de tijuana vaya el SAT aquí en la en la en tijuana antes de que se convirtiera en la regional y también desempeña como se desempeña como especialista como especialista de comercio exterior en bueno en lo que fue la maquiladora nordamerican production sharing este es conocida como un shelter acá en el noroeste y también por la parte de lo que es chihuahua etcétera es socia de la firma desde el 2013 y también es encargada de la comisión de comercio de la asociación de la industria de la mesa de otay mayor conocida como animo también es miembro de la asociación de profesionistas de compliance ac y la work compliance association y además ha estado presente en un sinnúmero de cursos y capacitaciones en relación a lo que es el comercio exterior vaya desde lo más básico que es el llenado de pedimento hasta lo más complejo que es la parte de lo que es el cumplimiento en la materia de comercio exterior ahora sí que aprovechen al máximo todo el conocimiento que mi socia Daniela González va a compartir con todos ustedes y ahora sí para proceder con el programa les cedo la palabra a Daniela para que les comparta cuáles son los tips de cumplimiento para la CIMEX ante el T-MEC muchísimas gracias a todos gracias Juan Carlos gracias Juan Carlos bueno trataré de estar bastante breve porque es un tema bastante completo y complejo pero trataré de que quede bien entendido y estaré haciendo bastante énfasis en donde considero que tendríamos que estar poniendo atención para dar el correcto cumplimiento al T-MEC entonces para dar avance empezaría con lo que son las reglas de origen si bien es cierto ya tenemos casi vamos para el mes en que entró en vigor lo que es precisamente el T-MEC estaríamos platicando puntos que tendrían que analizar si es que al momento de la entrada en vigor todavía no se tenía un buen análisis para yo considerar realmente que mis productos califican como originarios de lo que es T-MEC primero que nada hay que ver que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro compliance para saber cómo precisamente mi bien o mi mercancía califica tenemos que puede ser totalmente obtenida que sabemos que totalmente obtenida bueno es que ya sea de lo que son mercancías como animales plantas obtenida de subsuelo o del suelo lo que también desechos y desperdicios en la región también son considerados como parte de los totalmente obtenidos los que generalmente nosotros utilizamos o el medio que se utiliza en las IMEX generalmente recurrimos a lo que es el criterio de origen B que son producidas enteramente en la región pero utilizan materiales no originarios entonces en este caso tendríamos que cumplir con el salto arancelario que nos hace mención precisamente nuestro anexo 4B de las nuevas reglas del T-MEC lo que sería el inciso C que son mercancías producidas exclusivamente a partir de materiales originarios y que nosotros tengamos la prueba que sustenten ese dicho y bueno ya la cuestión del inciso D que son para cuestiones de las mercancías comprendidas en el capítulo 61 y 63 atendiendo esto y entendiéndolo tendríamos nosotros como primer punto que revisar lo siguiente nosotros ya tendríamos que tener identificados ahora sí como requisitos que fracción arancelaria tanto del producto terminado como mi materia prima son las que yo estoy utilizando para ir conformando precisamente este cumplimiento saber el origen de estas mercancías saber el proceso de producción que yo estoy teniendo y cómo voy a transportarlas porque recordemos que también hay ciertos factores que en la transportación pueden considerarse que pierde la cuestión del origen la parte de lo que es precisamente también el país de exportación porque finalmente una limitante es de acuerdo a lo que es el origen de las mercancías es hacia dónde lo voy a mandar si es para región TEMEC pues tengo que cumplir precisamente con las reglas de origen que me están marcando procediendo a lo siguiente es bien importante que nosotros como maquiladoras o empresas TEMEC tengamos presente que hay cosas que son que no vamos a poder considerar para la cuestión de conferir origen a una mercancía por ejemplo no por adquirir una mercancía producida en Norteamérica significa que esta va a calificar como un originaria del TEMEC eso es bien importante tenerlo en cuenta porque muy probablemente no haya cumplido con los criterios que nos marcan precisamente las reglas otra cuestión es que necesitamos verificar que hay procesos que no confieren propiamente origen en las operaciones tal es el caso que les puedo mencionar la dilución en agua o en otras sustancias que no alteren materialmente la mercancía o que en su caso como nos manejan precisamente en el anexo que al momento en que la autoridad revisora detecte que se hizo una práctica de producción o fijación de precios en los cuales se demuestre que el objetivo principal era evadir precisamente el capítulo pues también esto no va a ser considerado como mercancía originaria y también como les comentaba tenemos que tener en cuenta mucho el tránsito y transbordo por ejemplo si mi mercancía va a pasar por algún país o un este que no es miembro de lo que es el tratado pues entonces precisamente yo tengo que prever eso para utilizar incluso la cuestión de un inbound para que no me vaya a afectar a lo que es mi origen de la mercancía atendiendo esto entonces vamos a que como primer punto les estaría haciendo mención de cuál es el compliance que tendríamos que cumplir por ejemplo para el método del salto arancelario que sería nuestro primer método que generalmente las empresas recurren como les comentaba casi todas las empresas IMEX se manejan bajo el criterio B en este criterio B puede haber mezcla de países no originarios entonces primer punto tendríamos que tener en cuenta la clasificación como les comentaba del bien es decir mi producto terminado hacer la clasificación de los materiales originarios y los no originarios en este caso es bien importante tener presente el de los no originarios identificar la regla de origen del bien en nuestro anexo 4B así como las notas que se les pudieran aplicar recordemos que cuando damos lectura a estas a estas notas y a lo que es el anexo 4B también tenemos a la par que revisar las reglamentaciones uniformes para ver si hay algo que no nos contradiga es bien importante que en este punto las empresas que están trabajando con el acero tengan muy presente que muchas de las reglas que se están aplicando ahora con el TEMEC hubo ciertos cambios en donde nos están dando una pauta que a partir del quinto año ya no podríamos aplicar lo que nos marca precisamente la regla de origen del bien nos está remitiendo a que al quinto año muy probablemente tenga que irme por un BCR o un valor de contenido regional entonces es bien importante que lo tengamos presente porque esto nos va a llevar a que tengamos que hacer un análisis precisamente de mi proveeduría para que en algún punto en que llegue ese quinto año yo alcance a cumplir con los porcentajes que me está marcando precisamente el tratado entonces también tenemos que cerciorarnos que los materiales no originarios cumplan con el salto arancelario a nivel que lo solicita la regla puede llegar a solicitarlo a nivel capítulo partida subpartida y en ciertos casos la fracción arancelaria pero no es lo frecuente verificar precisamente que no se encuentren exceptuados ya sea en las en las notas de lo que son los textos o en las reglamentaciones uniformes ya teniendo esto en el caso y en dado caso de que yo no pueda exceptuar o que no entre mi mercancía como originaria utilizando lo que es el salto arancelario tendría que utilizar lo que sigue en nuestro siguiente método que sería el valor de contenido regional en el valor de contenido regional o BCR podemos contemplar precisamente lo que es la mercancía originaria la mano de obra costos originados en la región para ello tenemos que identificar nuevamente las reglas específicas si cuentan con la posibilidad de utilizar el método de BCR ya sea por valor de transacción o costo neto cumpliendo con el porcentaje que nos marca nuevamente en la cuestión del acero hay que tener mucho ojo también en lo que bien sabemos y por las notas periodísticas y en las redes sociales hemos visto que los que más tienen grado de cumplimiento al momento son lo que son las empresas que elaboran con textil y como bien sabemos la industria automotriz es la que lleva un grado de cumplimiento mucho mayor del que todas las demás empresas tendrían que realizar posteriormente tendremos que revisar que cómo es que vamos a ajustar el valor de transacción que entendemos por valor de transacción es el valor de factura de nuestros productos o bien conformar adecuadamente lo que es el costo neto en él vamos a poder encontrar el valor de los materiales el costo de la mano de obra y gastos generales directos que se requieran para precisamente dar este costo neto adecuadamente para ello también vamos a necesitar ajustar el valor de los materiales utilizados en la producción para poder conformar adecuadamente este valor vamos a identificar lo que son los materiales no originarios y en su caso ajustar los valores este es bien importante que tengamos bien identificados estos materiales no originarios porque finalmente al momento de hacer cualquiera de las fórmulas que nos marca en nuestro capítulo 4 tenemos que contemplar precisamente todos los insumos que hayan sido adquiridos en un país que no es parte del tratado y posteriormente otro de los tips que les podría dar es descontar los valores que nos marcan respecto a costos de transporte internacional la carga descarga seguros asociados con el transporte embalaje algunos servicios de marketing post venta entre otros entonces ya teniendo esto podemos conformar adecuadamente lo que sería nuestro BCR para poder darle origen a nuestra mercancía si es que no cayó nuestra mercancía en un salto arancelario ahora si en ninguno de estos estamos situados hay otros métodos alternativos aún y que están estos métodos si por BCR no di cumplimiento difícilmente voy a caer en minimis pero sin embargo está esta alternativa recordemos que el minimis es utilizado precisamente para de todo lo que conforma nuestras mercancías nos permite que solo el 10% sea no originario en la cuestión de lo que es la acumulación mucho de esto va a ser utilizado por lo que es precisamente las empresas automotrices pueden llegar a hacer la acumulación precisamente de este tipo de productos y que es lo que entendemos en esta parte de acumulación me está dando la oportunidad con este método que es bastante nuevo es considerar precisamente los procesos productivos que nosotros vemos aquí en la región ya sea en Estados Unidos Canadá o México por uno o más productores para efecto de que mi bien final califique es decir si yo tengo proveeduría y a lo mejor los proveedores en sí no alcanzaron a dar un salto arancelario o un valor de lo que es el porcentaje de lo que me pide el BCR yo puedo contemplar precisamente este porcentaje como acumulación para yo al final ese descuento yo otorgárselo a mi producto final entonces ¿qué es lo que se busca con esta alternativa de la acumulación? es precisamente dar la cuestión de fortalecer las cadenas de valor regionales entonces esto es mucho de lo que se buscaba precisamente en el tratado para evitar traer mercancía de otros países y fortalecer precisamente cualquiera de las regiones partes del TEMEC muy bien les voy a mencionar básicamente los cuatro puntos que estarían que tendrían que cumplir básicamente los automotrices no ahondaría mucho son los que más van a tener que dar cumplimiento a lo que son las reglas sin embargo es importante mencionarlo quienes no sean parte de la industria automotriz es importante saber cuál es el grado de cumplimiento que se les está pidiendo a ellos no voy a ahondar mucho sin embargo les explicaría brevemente que ellos tendrían que cumplir con cuatro principales factores el primero es que al cuarto año tendrían que estar cumpliendo con un valor de contenido regional del 75% va a ir subiendo gradualmente esto sería al cuarto año en su segundo año estarían cumpliendo en su cuarto año como segundo punto estarían cumpliendo lo que es el BCL al 40% ¿qué quiere decir? este 40% tiene que ser pagado a 16 dólares la hora que era algo que se estuvo gestionando precisamente en lo que fueron las mesas que se tuvieron en pláticas entre Estados Unidos Canadá y México y del cual estuvo Estados Unidos haciendo bastante presión esto lo podemos encontrar que se encuentra conformado este 40% con 25% en mano de obra 10% para personal de centros de investigación y desarrollo y tecnología y un 5% en plantas de componentes que básicamente nos da un número que tendrían que estar realizando de motores y baterías para dar este cumplimiento posteriormente tendrían que estar cumpliendo un 70% en lo que es acero y aluminio originario de la región y como cuarto punto lo que se ha estado mencionando bastante son dar cumplimiento de partes esenciales a un 75% de lo que son los 7 productos principales que deben de ser originarios como motor transmisión chasis y carrocería sistema de dirección suspensión baterías y ejes que son los principales adicional de otros que también tenemos como partes principales o partes complementarias muy bien ya que tuvimos precisamente esto del capítulo 4 ya adecuándonos a que ya tuvimos un análisis correcto de nuestros productos yo lo que les estaría compartiendo es ya que tenemos el fondo del asunto porque realmente nos estuvimos enfocando mucho los primeros meses de este julio a lo que es el formato o la certificación de origen sin embargo esta es la forma más no el fondo entonces si les pido que tengan mucho cuidado en cómo es que están compiriendo el origen para posteriormente pasar a revisar los criterios que ahora nos están contemplando con la certificación explico brevemente recordemos que lo que es la certificación de origen ya no se elimina el formato oficial que antes estábamos acostumbrados ya no hay un formato oficial más sin embargo si tenemos que cumplir con los nueve campos requeridos de acuerdo a nuestro anexo 5 entonces un punto bien importante que tenemos que tener en cuenta anteriormente solo con el simple hecho de yo dar por asentado que cumplía el origen no nos lo otorgábamos a decir que ese bien cumplía como originario ahora como parte de los requisitos y el cumplimiento que tenemos que tener en lo que es el compliance aduanero es precisamente que yo en todo momento debo de contar con un respaldo documental para yo dar acreditación a la autoridad de que precisamente yo tengo todos esos elementos y que tuve un estudio de que mi bien calificaba como originario como bien sabemos esta certificación se va a poder realizar en factura o documento comercial ojo en esta cuestión de lo que es precisamente la factura aquí habría que tener en cuenta o tener bastante cuidado como cumplimiento es que yo si lo voy a dar dentro de una factura la certificación o algún otro documento comercial recordemos que en este se tendría que también realizar la firma generalmente he visto formatos de la certificación de origen que los están llevando aparte de lo que son los documentos comerciales está correcto si gustan hacerlo dentro de una factura o un documento comercial solamente hay que tener muy en cuenta esto y posteriormente también tener en cuenta el país de elaboración a un ejemplo breve hay ciertos casos en las que por ejemplo una empresa establecida en México tiene un corporativo en Estados Unidos sin embargo su centro de ventas o el que envía las facturas o los productos se sitúa vamos a decir en uno de los ejemplos que tengo en Corea entonces este centro de distribución manda la factura en Estados Unidos se elabora el producto y lo mandan a su filial en México en ese caso no podemos utilizar este tipo de factura para poderle hacer ahí precisamente la certificación porque es uno de los requisitos que nos están poniendo en nuestras reglas precisamente de nuestro capítulo 5 únicamente pueden ser hacerse certificaciones de origen en documentos que sean parte del territorio como recordemos vamos a tener la adición de lo que es la certificación por el importador para México será en tres años y medio después de que dio inicio precisamente el TEMEX hay que tener aquí bien en cuenta y me preguntaban oye Daniela nosotros como empresa IMEX entonces vamos a poder ya elaborar y certificar que estos bienes fueron producidos o exportados por vamos a decir mi corporativo cuando es el corporativo es correcto porque yo tengo la certeza de que ese exportador me va a dar el respaldo en su momento para acreditar que ese bien realmente calificó como originario si el exportador vamos a decir no es filial mío o no tengo un contacto frecuente con él o desconocemos o es la primera vez que les compramos yo les diría como cumplimiento tengan cuidado si no se tienen los elementos podemos estar calificando como originarios y probablemente ese bien no califique entonces mucho ojo cuando utilicen esta facilidad ya que sean a tres años y medio otra cuestión que creo que fue bastante buena es que la certificación ya no no las van a poder rechazar por errores mínimos pero ahí tendríamos que estar revisando ciertos puntos porque cuando obviamente sea evidente de hecho hay una parte que se menciona en cuanto a que hasta la fracción arancelaria y comentaba con un colega la vez pasada y está bien hace mención y deja el campo bastante abierto sin embargo es importante que se considere que esta esta parte de la fracción arancelaria muy probablemente sean los dos últimos dígitos más no toda la fracción arancelaria en completo también no abusemos de esos campos o huecos que dejan en el tratado porque muy probablemente nos llevemos algún mal sabor de boca ¿no? entonces eso es algo bastante importante que tendrían que estar considerando uno de los puntos es que ya nos están permitiendo hacer la la certificación con lo que es la firma electrónica o digital en este caso bueno ya sabemos digital lo podemos firmar mandar escaneado y ya es considerado en la firma electrónica estamos avanzando en el proceso para ver si incluso se han hecho comentarios que hasta incluso pudiese llegar a estar en buceo entonces un punto bien importante que ya había comentado en los puntos de cumplimiento para las reglas de origen es demostrar que si por ejemplo tuve algún transporte en algún país no miembro es que solamente se hayan utilizado procesos o operaciones que únicamente tengan la intención de preservar la mercancía entonces aquí es bien importante tener esto en cuenta y posteriormente lo que sí debemos de tener en cuenta y que ya muchos de ustedes han de estar manejando es precisamente lo que es la certificación de origen por lo que es el importador exportador o productor y certificador exportador productor o importador la cuestión aquí es cómo es que yo lo voy a catalogar recordemos que siempre tiene que ser de parte a parte es decir si yo estoy certificando como exportador en México el importador debiese de ser un ejemplo Estados Unidos siempre es de parte a parte tener mucho cuidado con la descripción y clasificación arancelaria de la mercancía y si vamos a utilizar códigos de números de parte es correcto sin embargo hay que ser bien específicos con la descripción para que ampare el bien no nada más poner lo que es precisamente el número de parte el criterio que vamos a utilizar que ya lo comentábamos en el capítulo anterior y básicamente ver lo que es el periodo global ¿qué es lo que tendríamos que estar cumpliendo en caso de que la autoridad llegase a hacernos una verificación de origen? tendríamos que en todo momento para tener el soporte que precisamente comentábamos tener lo que son diagramas de flujo en donde nos hagan especificaciones técnicas u otros documentos que expliquen el proceso esto está tomado básicamente de lo que es las interior implement instructions de CBP entonces esta es una forma de un listado de manera enunciativa más no limitativa en donde también nos pone precisamente CBP que ellos podrán solicitar la explicación de cómo el producto cumple con la regla de origen específica la lista de materiales o mejor conocida como BUNS que contengan la clasificación arancelaria el país de origen y costos de cada material si cuento con una certificación de origen o bien declaraciones juradas que nosotros lo conocemos en el medio como afidavits de lo que es el productor de cada material originario asentado el país de manufactura y su clasificación como originario órdenes de compra y pruebas de pago que sustenten esos valores documentos de asistencia como métodos de control de inventarios materiales indirectos facturas de materia prima registros de producción y documentos de exportación asimismo le sugerimos adicional de lo que recomienda CBP es hay muchas empresas que son certificadas y ya cuentan con un video corporativo esto puede ayudar bastante en la visita tener una rastreabilidad del origen precisamente de todos los que son productores de nuestros básicamente nuestra materia y algo bien importante que es solicitado precisamente por la autoridad documentos contables y financieros de compra de material usado básicamente porque necesitamos esto recordemos que una cuestión que está bien importante es que nos van a estar haciendo verificación y uno de los puntos que nos mencionaba precisamente la autoridad aquí en nuestro país es que van a realizarlo mediante cuatro formas de verificar este origen puede ser mediante cuestionarios puede ser visitas sorpresas que generalmente estas se van a llevar para lo que son las textileras y la solicitud por la autoridad aduanera entonces vamos a tener que dar contestación es bien importante que dentro de los listados o el requisito que teníamos en nuestra certificación de origen nosotros contemplemos en todo momento que las personas que están como importadores productores y el exportador los datos de identificación estén bien documentados porque este va a ser el principal canal para que la autoridad nos haga precisamente este tipo de cuestionarios visitas o solicitudes entonces es bien importante tener ciertos datos en cuestión de correos que no sean personas que en algún punto no respondieran a los correos electrónicos o teléfonos que estamos asentando en la certificación de origen recordemos que cada cada país va a determinar dependiendo de lo que se se suscite en cuanto a la determinación de si mi mercancía tengo una determinación positiva o negativa respecto a la verificación de origen si va a ser una sanción civil criminal o administrativa asimismo lo que les estaría también comentando es que hay estos puntos en los que yo les podría mencionar de cómo es que mi bien pudiera tener una negativa que sería el que determinemos que el bien no califica como originario que no se recibe la información suficiente durante la visita que precisamente es la información mínima que les sugerimos que ustedes tengan en cuenta que no se haya respondido al cuestionario y esto puede llegarse a deber a que no se le haya plasmado debidamente los datos de contacto que no se otorgue el consentimiento para la visita recordemos que como importadores vamos a tener señales por parte de la autoridad cuando alguno ya sea el productor o el exportador tengan en puerta una visita y que no se le permita precisamente a la autoridad tener acceso o que se le se le dé de manera limitada los registros contables entonces pues eso es en cuanto a lo que son las causales que pudiéramos tener para lo que es el el trato no arancelario otro punto que es bien importante y que les estaría comentando brevemente es la cuestión del capítulo anticorrupción que muchos no lo traen en el radar como una parte de cumplimiento para la CIMEX y esta cuestión es que básicamente dentro de los objetivos México está con el compromiso de combatir la corrupción se va a contribuir a fortalecer y consolidar el sistema nacional de anticorrupción y este capítulo 27 está enlazado precisamente con el capítulo 13 de lo que es la contratación pública que nos pone como parte del cumplimiento ver las medidas anticorrupción y hacer que las entidades públicas se adecúen precisamente a esto nosotros estamos como México subimos ocho puestos precisamente en lo que fue el año pasado y un punto bien importante y que quisiera mencionar es en su generalidad damos lectura a lo que es el capítulo anticorrupción y nos percatamos que en su mayoría nos hace referencia a lo que es las dependencias públicas sin embargo aquí sí nos hace mención que ya se pone un supuesto de establecer la responsabilidad de las personas jurídicas entonces en este en este canal también nos está haciendo mención que incluso las empresas pudiesen ya llegarse a considerar como infractoras si es que se detecta algún acto de corrupción y básicamente no nada más este tipo de mecanismos para la anticorrupción como les digo es para lo que es los servidores públicos sino que ya en la parte de lo que es el capítulo precisamente de 27 que lo vamos a poder encontrar en el punto 5 nos está diciendo que la autoridad va a crear actividades y programas para evitar precisamente la corrupción va a fomentar mediante asociaciones que es un placer para mí formar parte de una asociación precisamente creada para el cumplimiento y organizaciones no gubernamentales para promover y asistir a las empresas pymes que deseen sumarse precisamente a estos modelos de cumplimiento para poder divulgar controles internos programas de cumplimiento y que sea todo esto de conocimiento público entonces esto va a ser tomado muy en cuenta la Secretaría de la Función Pública ya tiene unos años que precisamente está formando el padrón de integridad empresarial y pueden sumarse a ello entonces ¿qué es lo que yo les estaría mencionando? hay ciertos requisitos mínimos que tendríamos que implementar en la empresa para cumplir precisamente con este capítulo anticorrupción es primero recordemos que la autoridad nos está midiendo con que nuestros proveedores no se encuentren listados en el 69B entonces esta sería la primera fase en la que yo tendría que dar cumplimiento que va mucho en relación de que los que están en el 69B están listados como actos de corrupción segundo es contar con un programa de cumplimiento que contenga políticas anticorrupción medidas de programas formales de ética y cumplimiento en este caso les recomiendo irse al manual de integridad empresarial que es público lo pueden poner en Google y ahí lo van a encontrar si es que en tu organización no hay nada en cuanto a manuales de cumplimiento o una estructura formal asegurar la competencia de estados financieros estén sujetos a auditoría realizar una evaluación de riesgo en materia de soborno y anticorrupción en tu empresa y poner canales de denuncia también en tu corporativo y en tu empresa en general y bueno establecer también un mecanismo de sanciones en caso de que se detecte que en tu organización hubo actos de corrupción entonces por mi parte es todo con placer haber estado con ustedes realmente me gustaría compartir más es un tema bastante extenso el que se tiene en TEMEC hay también la cuestión de lo que es en la materia laboral en la que también nosotros vamos a tener que tener cuidado porque en todo momento tenemos que estar conscientes de que si por ejemplo yo estoy importando un bien y ese bien fue producido bajo algún trato por ejemplo de abuso infantil entonces yo puedo tener el riesgo de perder mi trato arancelario preferencial porque está establecido así en el capítulo precisamente laboral en el numeral 23 al igual que esta parte de lo que es el capítulo 27 si en algún punto llegamos a no tener cumplimiento o mi empresa está dentro de alguna causal de anticorrupción esto también pudiese afectar a mi trato arancelario preferencial entonces si chequen esos por lo menos esos dos capítulos que si nos ponen ahí ciertas restricciones y pues por mi parte sería todo un placer haber estado con ustedes hola Daniela muchísimas muchísimas gracias por la información realmente digo ya casi 30 días de haber entrado en vigor lo que es el nuevo T-MEC y a pesar de que ya tenemos casi toda una vida desde desde el Telecan a pesar de ello creo que es muy importante establecer y entender cuál es el nuevo mecanismo de este esta reformulación de lo que es el tratado de libre comercio entre Estados Unidos Canadá y México entonces gracias Daniela por compartirnos algunos tips que nos van a servir o van a ser de mucha utilidad para nuestra aplicación digo de entrada desde entrando con el tema de que si es certificado no certificado certificación campos etcétera entonces te damos las gracias por la participación te mandamos ahora sí que un fuerte aplauso virtual lo voy a poner aquí en mi aplicación de Zoom para que sea sea válido te agradecemos y ahora sí que descansamos un minutito en lo que iniciamos con nuestro siguiente speaker que créanme va a estar muy ad hoc tomando en cuenta este todo todo este cambio que recibimos desde la cuestión tecnológica maneras de trabajar etcétera entonces créanme que o le recomiendo ampliamente este el tema que a continuación va a seguir así que en un minutito este continuamos con ustedes gracias gracias bueno pues vamos a continuar aquí con nuestro próximo speaker y estamos muy contentos y agradecidos con Grupo F por permitirnos conectar este día con ustedes también con este maestro Humberto Vázquez y antes de dejarle el micrófono y presentarlo como él se lo merece quiero comentarles que las preguntas que hayan hecho en relación a los temas de Daniela González en el tema en el tema del TEMEC vamos a contestarlas directamente por la premura del tiempo las vamos a contestar directamente en el correo electrónico les pedimos que si tienen alguna duda mándenos su correo electrónico para poder canalizar directamente ahí el contacto con ustedes y ustedes queden tranquilos con la información y completos con la respuesta eso es algo que vamos a manejar bueno entonces pues vamos a dar ahora la bienvenida a este gran speaker que tenemos el día de hoy la verdad quiero platicarles un poquito del grupo F aparte de lo que les pueda comentar pero es súper profesional esas estratégicas que ellos tienen y que nosotros también hemos implementado para poder trabajar en conjunto con esta parte sobre todo del factor humano de la parte de la capacitación y toda esta esta parte que va dirigida a las IMEX sobre todo a altos mandos y personas que están a cargo de liderazgo ¿no? entonces en esta pasión pues la verdad nos complacemos de tener este gran experto que es el maestro Humberto Vázquez y quiero platicarles y leerles un poquito su semblanza para que realmente conozcan la parte de su información Humberto aparte de ser un gran ser humano que la verdad se los digo de lo personal me ha dejado y me ha enseñado muchas cosas importantes en esta vida en la parte de liderazgo él es consultor asociado del grupo F en el área de desarrollo de talento humano máster en desarrollo organizacional y humano también fue alcalde a los 26 años de edad imagínense cuenta con una certificación en coach para ejecutivos por el ITAM que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México es tiene actualización en cursos el nombre del curso del curso de estas claves para gestionar personas por el ISE que Business School de la Universidad Navarra España y gestión empresarial exitosa para pymes también ha dado más de 900 conferencias impartidas alrededor de este tiempo es coach para ejecutivos de alto rendimiento y también es implementador del método Around the Management y entrenamiento para competencias de medios de mandos medios y gerenciales sin más preámbulo quiero dejarles el micrófono quiero dejarles esta conferencia abran oídos abran corazón y abran sobre todo una perspectiva nueva que nos va a enseñar Humberto muchas gracias Humberto por estar muchísimas gracias después de esas palabras hasta nervioso me puse así es que muchas gracias voy a entregar todo lo mejor de sí que el día de hoy se merecen después de este maratón traté de conectarme a las 7 de la mañana y bueno fue ha sido una actividad constante bueno vamos a iniciar acéptenme como el ser humano que respira acéptenme como soy muy inquieto me gustan los negocios he sido mesero he sido aprendiz de piloto he hecho muchas cosas en mi vida que no creo mucho en los currículos los currículos son como los globos se inflan y se van así es que el día de hoy recibanme como un ser humano más que el día de hoy va a presentarles a ustedes la otra resiliencia llevamos 100 días o más de 100 días de constante aprendizaje de cambios de sensaciones de emociones somos seres humanos que no estamos impuestos a traer una mascarilla a traer una careta este bueno traíamos otras caretas y ahorita les voy a hablar de las caretas que nos ponemos para vernos bien para escucharnos bien este y como tenemos que quitarnos la besa es porque la realidad nos lo pide y el día de hoy voy a decir de qué manera podemos seguir teniendo ese espíritu resiliente porque al final de cuentas significamos mucho y estamos frente a la responsabilidad a través de un rol el que jugamos ¿no? entonces ya seas gerente ya seas líder ya seas colaborador ya seas dueño de una empresa gigante de una empresa mediana de una empresa pequeña estás atrás o frente a una computadora ya sea en tu casa o en tu oficina y teclear algo significa una responsabilidad para ti pero esa persona que va a teclear esa persona que va a recibir a un auditor esa persona que va a elaborar un pedimento o a revisar un pedimento tiene emociones tiene sensaciones juega un rol familiar eres una persona que tiene que hidratarse una persona que tiene que llorar que tiene que sentir dolor que lo tiene que procesar eso es innegable y el día de hoy nada más vengo a recordarte ser humano extraordinario que me estás escuchando el día de hoy y gracias Audico porque siempre está preocupado por el ser humano por que los profesionales la información técnica que se da vaya acompañada de un toque humano y el día de hoy Grupo F y Audico hacen una alianza siempre la estamos haciendo pero para entregarles a ustedes esta charla de estos minutos voy a ser muy puntual porque sé que el maratón está cronometrado casi como reloj suizo así es que vamos a darle ¿cuál va a ser el objetivo del día de hoy? jóvenes les voy a mostrar cómo desarrollar la fuerza de voluntad según Snyder hay un psicólogo positivista que dice cómo tenemos que desarrollar la fuerza de voluntad en estos momentos y te lo voy a decir por mi experiencia a lo mejor tu reserva económica ya está en el límite inferior o en el menos ¿sí? estás pensando cómo le vas a hacer ya te hartaste de estar encerrado y si tuviste la posibilidad de salir a algún lugar saliste con todas las medidas o el equipo de protección necesario para poder vivir esa nueva normalidad y esa nueva realidad intentaste tomarle a no sé a la botella de agua o a tu cerveza y traías el cubrebocas y te manchaste la camisa cosas de estas que no estamos acostumbrados o estabas a punto de pagar la cuenta del súper y no te diste cuenta ya te pasaste de la marquita que está en el piso y vino un empleado el de seguridad y te dijo señor joven señorita señora regreses a donde marca la fila porque esas son las nuevas reglas que tenemos que tenemos que vivir andamos sensibles andamos con una serie de emociones y el día de hoy quiero decir desarrolla la fuerza de voluntad y te voy a dar algunos tips unos flechazos unos cañonazos para que veas de qué manera podemos desarrollarla luego va a ser muy importante que cuando la desarrolles tengas una resistencia sostenida porque no sabemos esto cuándo va a terminar por ejemplo la UNAM hasta enero del 2021 este no sabemos cuándo va a terminar necesitamos desarrollar esa resistencia sostenida y orgánica además además te voy a decir que el cuarto el tercer punto de la resiliencia tiene que ver aprender a trabajar en redes y te voy a mencionar algunas redes que tienes que cuidar para que puedas pasar esta crisis de salud y ahora emocional que estamos viviendo y por último voy a cerrar voy a tratar de cerrar con una nueva filosofía con la que vamos a salir nuevamente cuando primeramente Dios salga la vacuna y estemos ya un poco más seguros entonces cómo vamos a ir con esa filosofía metafísica espiritualmente ética y valores y valores universales entonces vamos a darle que es la fuerza de voluntad la fuerza de voluntad es la capacidad la capacidad humana para esforzarse lo necesario al hacer una cosa cuando estás haciendo ejercicio estás corriendo y te duelen las piernas y los pulmones ya se te colapsaron y llevas 100 metros y dices bueno pero parece que corrí 10 kilómetros no lleva 150 metros y tus pulmones ya te están diciendo Humberto por favor tenía 100 días encerrado no le puedes exigir a tus bellos pulmones que den más dice la capacidad de recorrer un metro más dos metros más y que aún con ese ardor en las piernas con ese cansancio en los pulmones des un paso más como todos los días que digas ya estoy cansado ya estoy triste ya voy a aventar la toalla espera por favor desarrolla esa fuerza de voluntad ¿para qué? en el pico más alto de la pirámide de Maslow es la autorrealización y no sé por qué pero felicidad siempre está en esa parte de la pirámide resiste porque eres un ejemplo de tus empleados que te están observando de tus compañeros que tienes a un lado de ti si juegas un rol de papá de mamá tus hijos tus hermanos tus socios resiste un metro más resiste un día más y velo desde una perspectiva distinta te voy a entregar según Snyder un ejercicio para poder desarrollar la teoría a través de la teoría de la esperanza que desarrolles y visualices una meta y que además cuando tengas clara la meta y vamos a fijarla para el día de hoy pero del año 2021 2021 y cuando encuentres varias vías o pienses o diseñes varias vías para llegar a esa meta vas a vas a establecer o vas a crear un puente de fe y de esperanza hacia esa fecha este señor Snyder creó también un cuestionario para medir la escala de cuánta esperanza puedes desarrollar o crear y qué era la esperanza para él dice este señor que las personas que desarrollamos un nivel de esperanza superior tenemos la capacidad de adaptarnos al dolor emocional al dolor físico y además sentirnos más conformes y tratar de explorar en esa reserva donde todo se vuelve incertidumbre dudas o cosas nuevas que tenemos que experimentar explorar una pequeña pizca de felicidad y poder sonreír eso se reconstruye a través de tejer un puente o construir un puente hacia el futuro y el día de hoy te voy a pedir si tienes por allá la mano una hoja y una pluma le pongas carta a la esperanza el día de hoy en el maratón de entrenamientos que nos invitó audico carta a la esperanza pones tu nombre Humberto Vázquez y pones una fecha 28 de julio del 2021 y por favor quiero que escribas en dos renglones ¿qué quieres ver? ¿qué quieres escuchar? ¿cómo te quieres sentir? y dime una cosa que quieras lograr ¿qué quieres ver? imagínate tu escenario la sala de tu casa la oficina ¿qué quiero escuchar? de mi hija de mi hijo de mi pareja de mi esposa de mi esposo ¿qué quiero escuchar? a lo mejor ¿qué voy a decir? ¿qué palabra le voy a decir a esta gente? ¿qué quiero sentir? vete a tus emociones que sean emociones positivas por favor preferentemente y además ¿qué quiero lograr? piensa bien teje ese puente dice Snyder juégale al futurista tu cerebro no va a saber si es ficción o es una realidad le vamos a dar una instrucción al cerebro que defina ese puente de la esperanza ¿por qué? porque solamente si tenemos bien claro ese momento podremos resistir más podremos tener más fe y podremos ser más felices y ahora quiero que la dobles y se la entregues a alguien para que faltando un día o dos para esta fecha te la entregue y en un acto familiar personal o privado o de tu empresa la abras y te des el lujo de leerla es más fíjate voy a hacer rápidamente un ejercicio rápidamente de los que tengan habilitado su micrófono ¿sí? sé que Audico los de Audico tienen habilitado su micrófono y que me haya escuchado desde el inicio ¿quién me ayuda a decir qué vas a ver qué vas a sentir qué vas a escuchar y qué quieres lograr? ay híjole ánimo te voy a ayudar muerto yo aquí ánimo con el moco y el pues me encantaría ver a mis hijos con uniforme en el año dos mil veintiuno en enero escuchar sus pláticas de qué fue lo que les gustó más en el día platicándome sus anécdotas de su escuela y sus amigos y me encantaría sentir que toda mi familia esté sana y que que quiero lograr pues realmente el poder decir que que logramos pasar esta esta curva de la crisis eso eso y te vas a levantar y vas a levantar tu vaso de agua de jugo o de champaña y vas a brindar porque tejiste ese puente de fe y de esperanza ¿de acuerdo? gracias gracias ya me lo soltaba yo una lágrima pero dije soy el facilitador de este de este maratón no me puedo dar el lujo ¿no? pero gracias por compartir ok igual que igual que que escuchaste ahorita lee tu carta dóblala y entregasela a alguien a quien más confianza le tengas para que te la regrese tienes que vivir de acuerdo a dos paradigmas primero buscaré una solución para cada reto eso es y créanme que durante el día se te van a presentar varios retos aprende a encontrar a través de un modelo positivo de vida la respuesta y la solución de cada reto que se te presente número dos hay un modelo negativo o de pensamiento negativo que dice es todo la inversa buscaré un problema para cada solución elimínalo tachalo y si estás acostumbrado a vivir porque regularmente desarrollamos uno de estos modelos y más que predomina más en nosotros en estos momentos donde todo se ha modificado hasta nuestras emociones estamos confundidos de lo que sentimos trata de evitar el modelo número dos que ves en tu pantalla y enfócate a la búsqueda a la experimentación y al aprendizaje de todos los días para resolver las cosas y esto significa aprender a desaprender si tu modelo te llevaba a no encontrar esas respuestas aprende a desaprender y te voy a hacer una pregunta ¿qué haces actualmente que te da resultado? que te ayuda a encontrar soluciones respuestas conexión positiva emociones aunque la pila se te cayó emociones positivas para poder continuar ¿qué te mantiene positivo? ¿qué te mantiene motivado? pero si encuentras dentro de esa respuesta algo que te mantenga o te detone lo negativo y te detone lo desmotivado aprende a desaprender de verdad la realidad te va a entregar muchas cosas para que te desmotives la realidad no depende de nosotros 80% de la realidad no depende de nosotros solamente el 20% y ahí tiene que ver la interpretación de los hechos de la realidad y decir esto debe de continuar en mi familia todos íbamos bien con todas las medidas de salud y protección y en eso bajamos la guardia y mi sobrina la hija de mi hermano su esposo y su niño de dos años positivos a COVID hace tres semanas nos aventamos dos semanas no saben dependió de nosotros a lo mejor sí pero bajamos la guardia y las cosas ya estaban dadas teníamos un 20% para mantenernos con fe observar que mis sobrinas y su esposo estaban acudiendo a las citas médicas que se le estaban requiriendo que se mantuvieran aislados bendito sea Dios ya se hicieron el segundo test que es después de después de esto y salieron negativos ¿sufrieron? sí ¿sufrimos? claro ¿qué dependía de nosotros? nosotros estábamos retirados de su lugar estábamos en línea el Zoom se convirtió en el canal para consolar para desvelarnos para cuidarnos yo nunca imaginé poder cuidar a un enfermo de COVID a través de Zoom cosas nuevas que estamos aprendiendo ¿qué quieres modificar? regularmente lo que vas a vivir en estos días de crisis de pandemia es miedo y el miedo te va a mantener en una jaula invisible te va a mantener paralizado trata de aprender a continuar a seguir donde tu miedo sea un aliado trata de reaprender que lo que vas a vivir y lo que vas a observar en tu realidad próxima son noticias son cantidad de personas que están contagiadas va a haber una letra negra ahí o unos números negros y te van a decir los decesos que en tu país en tu ciudad en tu estado en tu ciudad vas a tener información créeme que te va a llevar a desmotivarte por favor aprende a sobrellevar esa sensación o emoción llamada miedo segundo pilar de esto vas a tener tres redes importantes que trabajar tu familia tu trabajo y los proveedores de servicios y esto llámale el agua que tomas los muchachos que pasan por la basura de tu casa vamos a empezar con la familia primer pregunta ¿qué necesitas cambiar para lograr la armonía en tu entorno familiar? si vas a estar confinado si vas a estar encerrado y te vas a estar bronqueando aguas desde ahí la desmotivación comienza a trabajar y luego me va a decir es que quien vive conmigo no lo tengo frente a mí el día de hoy al único que tengo el día de hoy que me está haciendo el favor de escucharme a través de audícu a través de este maratón es a ti y te preguntaría ¿qué necesitas cambiar para lograr armonía dentro de tu entorno familiar? considera a la familia como una red de apoyo un refugio que vas a llegar y puedes desahogarte puedes ser tú mismo te pido a ti que modifiques si tienes que modificar algo y si no que sigas fomentando esa armonía con la que vives escucha más y habla menos acepta y no juzgues cuida esa parte esa es te pega directamente en lo positivo o en lo negativo con tu jefe si eres jefe con tus empleados y tus colaboradores con tus pares trata de hablar trata de comunicarte vas a vas a durar muchas horas conectado con ellos vas a transmitir mucha información y espero que la parte emocional con ellos se resuelva todos los días no reserves ningún asunto que se vio durante el día que no que no aclares que no resuelvas que no llegues a un acuerdo es muy importante esa red y además a través de esa red podemos tener recursos para poder vivir servicios el guardia el viene viene el proveedor del agua los muchachos de la basura cuídanos si vas a la tienda y te dicen que te pongas el cubrebocas que te van a tomar la temperatura y te vas a poner gel evita regañar evita sentir que tienes la razón y que estás luchando por algo sé como la abejita en la colmena si la abejita está mal la colmena está mal dice vive a través a través de valores universales para mí que es un valor es una norma que regula mi comportamiento y a través de esta regulación de mi comportamiento puedo hacer lo que está bien lo que considere que está bien y evitar en la medida de lo posible lo que considere que esté mal y eso te va a ayudar eso es vivir a través de la filosofía de valores para mí hay un valor de valores que se llama el amor principio de principios y ahí cito con todo respeto a las ideologías a las filosofías de vida espirituales de los asistentes dos mantras que para mí son sumamente importantes en este momento de resiliencia ama a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo hazlo todo por eso ¿por qué me voy a poner en cubrebocas? por tu familia por la gente que te rodea por ti amate cuídate conéctate con esa red universal de energía de espiritualidad y de fe construye un SOS emocional sé consciente de la nueva normalidad es distinto lo que estamos viviendo ve preparado para el no esperado tres respira respira dicen que cuando viene un choque emocional allá en la calle vas a tomar decisiones con tu cerebro emocional y esas te van a traer más problemas ¿qué hacemos con la respiración 4x4? le ganamos 12 a 16 segundos para que baje un poco la emoción y tu cerebro lógico comience a funcionar cuando hay una combinación de la decisión entre lo lógico y lo emocional tu decisión se favorece más a ti y a los que te esperan en tu casa o en tu oficina voy en 6 minutos voy a terminar piensa quien te espera en casa de favor y cuando voltees a ver a la otra parte que es la que detonó el conflicto ten compasión ve frente a ti no a un enemigo ve a otro ser humano que está viviendo lo que tú estás viviendo o cosas peores y más que lanzarle un puñetazo con tu voz con tus manos obsérvalo y todos como en la colmena ten compasión por el ser humano que tienes frente a ti solamente quien se tiene compasión quien se perdona puede sentir compasión por otro ser humano y perdona aprende por favor es muy importante en momentos de crisis aprender es algo sumamente importante y voy a cerrar con algunas conclusiones en tu papel y tu rol vas a jugar un cierto grado de liderazgo cierto grado de liderazgo si trabajas estos cuatro pilares la fuerza de voluntad la fe los principios y los valores cuidar tu red y aprender bajo una nueva realidad vas a tener rasgos y características de poder sobreponerte a circunstancias que la realidad te entregue te regale y tengas que aprender de ellas cuando cuando desarrolles ese espíritu te vas a convertir en una persona en un profesionista observable ante los demás ante tu familia ante tu ante tu equipo ante tus socios ante tus padres ten la capacidad para llevar a los demás al cumplimiento de las metas de los principios y de los valores juegas un rol sumamente importante de ejemplo que los demás sigan tu huella sigan tus pasos sea un líder resiliente conocedor de su nueva realidad y que reflejes en tu rostro y se escuche en tus palabras esa capacidad de haber percibido aprendido y ser capaz de entender su nueva realidad sirve de pivote o de pilar emocional a donde quiera que vayas todos andamos desesperados todos andamos corriendo sé ese líder que está aprendiendo y viviendo esa realidad no que simules sino que a través de estos pasos que te acabo de entregar en estos minutos desarrolles ese temperamento esa fuerza esa paz y ¿tengo que cerrar ya? no va un minuto flexible para adaptarse fuerte para resistir motivado para encender la chispa de los apagados humano para cuidar tu red estratega para continuar y resiliente para aprender y enseñar ahí está Brad P y sus redes sociales con mi uniforme y bueno también los invitamos al Road to Management que es una masterclass que vamos a tener por favor síganos en las redes sociales y agradezco mucho a Audico ¿va? muchísimas gracias a Grupo F a Humberto Vázquez que realmente siempre como te decimos nos llenas de energía positiva de información que nos hace crecer y pues gracias a ese mismo crecimiento que ustedes han tenido pues están contagiando muchas muchas vidas y esperemos que muchas personas de aquí pues se interesen un poquito en la información que traes y sobre todo si tienen alguna duda se las vamos a hacer llegar directamente muchas gracias Humberto un abrazo virtual y un abrazo también y esperemos que todos estén bien pues ahora sí que en todo en todos tus redes no también en tu familia trabajo y en tus servicios muchas gracias y continuamos con el evento muchas gracias hasta luego vamos a dar paso a la siguiente ponencia en unos minutitos nos conectamos para que demos continuación con el panelista que tenemos respecto a PITA el futuro de las aduanas cadena segura y beneficios de eficientización de la cadena de suministros en un momento nos conectamos gracias Gracias. 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 Muy bien, para dar paso a la siguiente ponencia, es un placer para mí presentar a nuestro siguiente panelista, que tengo el honor de conocer y es una excelente persona y excelente profesionista, encargado precisamente de ver todo esto de lo que es la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, conocido como Canacar. Me ha tocado colaborar en varias situaciones con él en cámaras y siempre está dispuesto a estar sumando a la industria. Gracias. 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 Creo que a ver un momentito. Listo. Israel, está tu micrófono apagado. Perdón, ¿cómo estás? Gracias, buen día. Bueno, pues, primeramente, gracias por la presentación. Es un verdadero placer ser parte de este equipo de ponentes. He estado siguiendo algunas exposiciones y quiero de verdad felicitar este esfuerzo que está haciendo Audico para llevar a la comunidad de comercio exterior tanta y tan valiosa información donde verdaderamente creo yo que la nueva normalidad nos está llevando a que seamos creativos en la manera de poder llevar a cabo nuestras empresas. Yo también quiero aprovechar para felicitarlos en este aniversario que veo que lo están celebrando en grande y me uno a la felicitación de todos los que los han estado solicitando. Y bueno, yo quiero aprovechar esta mañana mi participación. No voy a presentar ninguna diapositiva, pero voy a llevar de la mano tres temas que considero sumamente relevantes, importantes y de actualidad para este tiempo que estamos viviendo. Y pues bueno, los tres puntos particulares que vamos a mencionar en esta mañana, hablamos del esquema PITA. Como el punto número uno, hemos estado nosotros participando muy activamente y como ustedes saben, me gustaría primero iniciar diciéndoles qué es PITA. Mucha gente todavía a estas alturas, a pesar de que el programa PITA ya tiene un tiempo que se ha venido impulsando por parte del SAT a través de las distintas aduanas del país. Bueno, yo quiero decirles que el programa PITA es una iniciativa a través de un programa de automatización tecnológico aduanero que pretende, frente a otros objetivos, principalmente el de automatizar, el de facilitar y el de agilizar los procesos y las operaciones de comercio exterior. Hoy les quiero compartir como representante de muchos de los transportistas de esta delegación de esta zona geográfica del país, donde tenemos y contamos con una de las aduanas más dinámicas del país, donde tenemos un volumen de operaciones que después del areo es bastante interesante. Tenemos 3,500 o 3,800 operaciones diariamente, que es la estadística que llevamos. Y bueno, estos procesos pretenden automatizar, facilitar y agilizar la entrada y salida de las emergencias. Una de las cosas que hacemos diariamente es estar monitoreando continuamente el que verdaderamente el transporte de carga pueda tener estas ventajas o estas características que yo les acabo de mencionar, para que verdaderamente se pueda convertir en un atractivo para la industria y el sector, pero sobre todo, principalmente, para darle una competencia y una competitividad al comercio exterior mexicano. Cuando hablamos de comercio exterior, no podemos olvidar que uno de los elementos más importantes en la cadena de suministro es el transportista. En muchas ocasiones cuando tenemos algunos de los procesos, nos damos cuenta de que el procedimiento de una certificación nos puede llevar de la mano a un mapeo completo, pero a veces pudiéramos ignorar la parte, los retos y los desafíos que el transportista enfrenta en este proceso. Por eso es relevante que podamos entender lo que representa el traslado de mercancía de un punto A a un punto B desde la óptica. Y ese es mi objetivo el día de hoy, el poderles dar una óptica, una visión desde los ojos de quienes movemos las mercancías diariamente. Hablamos de automatizar, creemos que hoy en este tiempo, con la pandemia, la automatización debe de ser una de las opciones que tenemos que apostarle para poder sobrevivir en este mundo tan competitivo que estamos teniendo a nivel global. Por eso es que cuando nos hablamos de PITA, nosotros lo vemos como una posibilidad de poder automatizar las aduanas, donde podamos nosotros realmente buscar que el factor tiempo juegue a nuestro favor y que podamos ser facilitadores, que las aduanas realmente sean facilitadoras a través de este proceso. En la dinámica de poder darles una visión general, quiero comentarles que en las últimas semanas, a partir de diciembre del año pasado, nosotros tenemos un promedio de operaciones alrededor de 160 operaciones de exportación diariamente a través del carril PITA. Quienes conocen el corredor de exportación, se darán cuenta que contamos únicamente con cuatro carriles de acceso y que tenemos un carril que le llamamos el carril de predespacho, por donde pasan cargas certificadas y perecederos certificados también. Pero en el corredor de exportación, donde contamos con cuatro carriles, en los últimos meses se ha confinado un carril única y exclusivamente para esta modalidad de exportación, mediante lo que conocemos una exportación documentada bajo el esquema PITA. Aún así, creo que es muy importante, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo con toda la comunidad transportista que está afiliada a nuestra Cámara, es importante que la industria y sobre todo los actores del comercio exterior, los usuarios del comercio exterior, tengan una visión de la importancia, del por qué es importante que sus transportistas y que trabajen de la mano con el transportista para darle un mayor uso y una mayor celebridad a este carril. En este carril, en diciembre teníamos alrededor de 160 movimientos diarios. Hoy día, podemos decirles que a partir de la promoción que hemos estado y que hemos venido haciendo, y de mayor integración que las empresas exportadoras han venido realizando, ya traemos un flujo promedio de 750 operaciones por vía. Esto nos pone en un 50% arriba del total de despachos a nivel nacional. Es importante entender que Tijuana está siendo punta de lanza y aún cuando tenemos algunos retos todavía, algunos desafíos en el sistema, es muy importante decirles que muchas de las cargas que se están exportando a través de Doda o de lo que nosotros conocemos como una exportación regular, el tiempo promedio de cruce a través de este carril, pues rebasa las tres horas diarias, donde de manera coordinada se trabaja con CBP, se trabaja con aduana local, para que podamos siempre estar de alguna manera empujando el tiempo que se le lleva a cada operación de exportación. Yo quiero resaltar la importancia que tiene el que ustedes los exportadores, quienes continuamente nos benefician con la confianza de poderles dar servicio, necesitamos que juntos podamos atacar el factor tiempo, que para el transportista es sumamente relevante. Hoy tenemos un carril de dos kilómetros aproximadamente, donde continuamente se mantiene lleno, mientras que tenemos un carril pita en el cual el tiempo de procesamiento es menor a 30 minutos y donde podemos aprovechar para esos dos carriles darles una total movilidad. Es relevante comentar que la aduana de Tijuana es la número uno en el número de operaciones y es una prueba donde inició precisamente el empuje de este proyecto y que hoy día nos estamos colocando a través de una coordinación muy estricta y muy cerrada con la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate y también con Aduana Mexicana. Comentarles que para el transportista es sumamente relevante el que podamos aprovechar el tiempo de cruce y que al final de cuentas los siguientes dos puntos que voy a mencionar, bueno, irán de la mano coordinados, pero comentar que el tiempo es una materia prima sumamente invaluable para una operación internacional de comercio exterior. Aduanas de Tijuana tiene cuatro carriles, de los cuales un solo carril se dedica a la exportación FAS, otro carril se dedica a la exportación en modalidad PITA, otro carril se dedica a la exportación de carga regular o bajo el esquema DODA y el otro carril que tenemos dedicado a los camiones vacíos, en los cuales todavía tenemos un gran reto por ENCEP, donde nuestros operadores para cruzar vacíos en Estados Unidos, bueno, tenemos un tiempo promedio de cinco, seis horas en promedio, mientras que insisto en que pudiéramos explorar y que ustedes puedan explorar con sus agentes aduanales el utilizar la modalidad de PITA para que su transportista pueda gozar del beneficio de un despacho aduanero rápido, de un despacho aduanero ágil y que tendrán que estar trabajando en la validación de los gafetes de los operadores, que dicho sea de paso bajo esta nueva modalidad, el gafete como actualmente lo conocemos como el que se usa de cartoncillo donde los operadores cruzan la frontera actualmente, se prevé que en corto plazo ese gafete ya no sea útil. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga aquí en esta delegación está trabajando de la mano con los transportistas y la aduana de Tijuana para poder validar que los gafetes únicos o gafetes electrónicos estén activos y que no presenten ninguna problemática. De ser así, nosotros estamos siempre en coordinación con la aduana para revisar caso por caso. En aquellos casos, valga la redundancia, donde nos presente alguna incontingencia o alguna irregularidad en el uso del gafete. Sí, es verdad que aún todavía tenemos algunos retos técnicos informáticos por resolver, pero estamos trabajando continuamente con el SAT y Área Central para poder ir corrigiendo aquellas fallas que nos representen los obstáculos para poder seguir utilizando PITA. Como Cámara, siempre estaremos empujando la modernidad. Creemos y estamos convencidos de que necesitamos eficientizar nuestros procesos. Los despachos sobraneros deben de ser modernos, deben de ser ágiles y hoy en el siglo XXI el recurso más importante que tenemos es la automatización y el uso de la tecnología. En ese sentido, yo quisiera nada más invitarlos para que quienes no están aún todavía disfrutando o gozando del esquema PITA y de la rapidez con que podemos exportar de Tijuana hacia la Unión Americana a través de este carril, lo exploren y con mucho gusto cualquier duda que ustedes puedan tener, se puedan dirigir a nuestra Cámara aquí en Tijuana para poderles dar una mayor orientación y que junto con sus transportistas puedan trabajarlo y poder disfrutar. Nuestro objetivo como Cámara es que el carril de exportación PITA tenga la misma celeridad y la misma rapidez que tiene el carril FAS. Un carril FAS que se mantiene continuamente vacío por la forma en que se están procesando los embarques. Así que con esto, yo quisiera nada más dejar el mensaje de que PITA es el futuro de las aduanas, de que realmente necesitamos ver hacia el futuro en la automatización y que necesitamos el involucramiento del exportador, el agente donal, pero también de manera sumamente importante el transportista, que es que al final del camino lleva la carga. Hasta este punto, me gustaría nada más cerrar con esto y pasar al segundo punto de los tres que quiero comentarles el día de hoy. Hablamos hoy día de una cadena segura y cuando hablamos de seguridad tenemos que necesariamente referirnos a dos aspectos fundamentales. Hoy tenemos el reto de una pandemia de la cual no teníamos conocimiento, la cual nos ha obligado a reinventarnos y a buscar una serie de procedimientos y de pasos que nos permitan laborar en un ambiente seguro. Yo lo voy a hablar en dos aspectos, que es el tema de la seguridad desde el punto de vista del COVID para el transporte de carga y la cadena de suministro desde el área logística. Y también les quiero hablar de la seguridad patrimonial. En el tema de la seguridad del COVID, quiero comentarles que los transportistas enfrentamos un grave reto al tratar y hacer el esfuerzo de poder proteger al operador que es el que camina en las carreteras y en los diferentes puntos donde nosotros estamos transportando los bienes y productos. Quiero resaltar que el operador, así como otros personajes de nuestra sociedad tuvieron que trabajar ante esta pandemia, bueno, el operador también es uno de los que no les tocó la fortuna de poderse quedar en casa, aun cuando el llamado era sumamente insistente y sigue siendo insistente ante el reto que tenemos hoy día de detener los contagios del COVID-19. Nuestros operadores de carga no pueden quedarse en casa, puesto que el 80% de las cargas del país y de exportación se mueven en ruedas y en camiones. Es importante resaltarlo porque el operador es un agente que transporta y que se mueve en ambientes sumamente de alto riesgo, donde pudiera ser susceptible a cualquier contagio, ya sea ser portador o ser transmisor. De ahí la importancia de que las empresas transportistas hoy día implementen los protocolos de seguridad, que en su caso los socios afiliados a Canacar están llevando protocolos intensos de trabajo donde podamos proteger a nuestros operadores, a nuestros mecánicos y al personal de oficina para aquellos que tuvieron que asistir a oficina y que no pueden hacer el home office. Pero es sumamente importante porque a la hora que nosotros internamente podemos tener este tipo de controles y de protocolos, encontramos que en la práctica en muchos centros de distribución o algunas empresas donde llegamos a recoger mercancía, no se pueda llevar o no se llevara la implementación de estos protocolos. Es sumamente importante que las casetas de seguridad, los puntos donde el operador llega a cargar y descargar, sea de alguna manera enrolado en los protocolos internos de las empresas exportadoras para que de esta manera, cuando el operador llega a cargar o a descargar, sea protegido y proteger a los siguientes donde él va a llegar a entregar o recoger mercancía. No podemos verlo de una manera aislada y más que nada, las áreas de seguridad de los patios de las empresas y los puntos de almacén donde se recoge la mercancía diariamente se vuelven áreas de alto riesgo de transmisión y es ahí donde nosotros requerimos del apoyo del exportador, requerimos del apoyo de quienes exportan o recogen el producto y que se lo entregan a nuestro operador. Por otro lado, la seguridad patrimonial es un tema que hemos venido tocando y hablando desde el punto de vista de las certificaciones y creo que hoy más que nunca tenemos que hablar de OEA, tenemos que hablar de CITIPAC como una de las medidas donde el transportista se protege a sí mismo, pero también protege una parte vital de la cadena de suministro. Y aquí quiero resaltar un punto que en la práctica, cuando hemos hecho nuestras revisiones en las empresas, de muchas revisiones que incluso a mí me ha tocado ir a hacer y que nuestro departamento de compliance le ha tocado ir a revisar, nos damos cuenta de que el enfoque que tiene la industria exportadora se concentra en gran medida en el operador y en el camión que va a salir de la planta y que lleva el producto desde la planta que exporta hasta la aduana. Nosotros hemos implementado, y cuando digo nosotros me refiero al sector transportista, múltiples procedimientos desde la revisión de los contenedores, la revisión de los camiones, el seguimiento de la ruta, el seguimiento a través del GPS, hasta el uso de unidades caninas K9 en el punto de exportación. Todo esto ha venido evolucionando y aún así nos damos cuenta de que en las instalaciones de las aduanas se siguen encontrando casos de contaminación. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos cerrar aún más esta puerta que se abre para poder ser víctimas de una contaminación? Una de las prácticas que hemos detectado es que aunque todo el enfoque se le dé al camión que exporta, por mucho que podamos llevar a cabo el procedimiento en su cabal cumplimiento, encontramos aún áreas de oportunidad donde vemos que muchos proveedores locales que siguen surtiendo o que están surtiendo a las empresas manufactureras no son sometidos a la misma rigurosa revisión con la que se revisa o se lleva a cabo al transporte de exportación. Es muy importante que podamos verlo en su contexto, donde al final del día el operador que llega a recoger una carga se va a asegurar de que ese contenedor sea sellado en presencia de una cámara, en presencia de un departamento de seguridad. Pero tenemos que cerrar filas en aquellos embarques que nos llegan, que no son de exportación y que pudieran en algún momento ser agentes de contaminación para que dentro del vehículo se pueda llevar a cabo una de estas acciones, que al final de cuentas redictúa en una cancelación y en una pérdida de negocio para el transportista. Como ustedes saben, muchos transportistas estamos, y no es que todos, estamos expuestos a que en una mala suerte o en un descuido podamos incurrir en un acto donde nos veamos implicados en una contaminación. Y la consecuencia de esto es que el transportista se ve y se enfrenta a una pérdida de confianza por parte del exportador y por parte también de sus clientes. Esto de alguna manera resulta un poco injusto porque al final del día hay una serie, múltiples serie de factores que nos pueden llevar a cometer un descuido y vernos involucrados en una situación de esta. Yo los invito a que en sus procedimientos internos revisen también las áreas de seguridad donde se le da acceso a los pequeños vehículos o a esos vehículos de probabilidad local y que sean también sometidos de manera rigurosa para prevenir que ninguna persona pueda verse involucrada en un proceso de este tipo. Recordemos que la parte que estamos haciendo nosotros en el monitoreo continuo vía GPS, dándoles también una visión a nuestros clientes de que puedan tener acceso en sus pantallas para poder hacer un monitoreo constante. Existen todavía algunas áreas grises donde necesitamos cerrar filas y poder garantizar que estos vehículos no sean producto de una contaminación. Finalmente, y miren que creí que el tiempo iba a ser mucho y la verdad es que me va correteando, pero quiero tomarme el último punto para tocar el tema de la importancia en la competitividad de la cadena de suministro. Como Estado y como Nación, estamos compitiendo ante un mundo globalizado que nos exige cada día más y más ahorros en nuestros procesos. Los transportistas de carga enfrentamos situaciones también de costos elevados en diferentes aspectos de nuestras operaciones. Que es importante que nuestros clientes estén al tanto y al día de estos costos altísimos a los que nos enfrentamos para poder brindar un servicio de calidad, un servicio con seguridad, un servicio certificado. Y de aquí la importancia del poder invitarlos a que a través de esta cadena, como bien lo dice, me gusta mucho el concepto que dice CITIPA porque es un partnership al final del día, es una asociación, es una sociedad entre el que exporta, el que transporta y el que procesa esta exportación para poder garantizar que tengamos una cadena de suministro totalmente eficiente, efectiva, pero también competitiva. A través de la práctica nos daremos cuenta que hoy en día para que el transportista pueda ser altamente eficiente y productivo, deberá de cuidar muchos aspectos que son relevantes a las empresas a las cuales les damos servicio. Y uno de estos es el factor tiempo. Nosotros necesitamos como sector que cada vez de la mano con nuestros clientes trabajemos en procesos eficientes, donde el transportista para que pueda brindar una tarifa competitiva, un servicio de calidad a precios competitivos, debe hoy en día de reinventarse y de poder mirar cada uno de sus procesos, de mapear cada uno de ellos y poder brindarle beneficio al cliente a través de aquellos donde nos permitan de la mano poder reducir nuestras ineficiencias. No existe mayor costo en el sector de transporte que un vehículo que no se mueve, que un vehículo que pierde tiempo. Y hoy en día, bueno, en este mapeo, quiero resaltar el tiempo que nosotros los transportistas invertimos en las plantas para poder llegar, entregar, sacar un producto. Pero luego nos enfrentamos a los tiempos del cruce fronterizo. Cuando hemos tenido el reto de un día festivo, pues se convierte en una pesadilla y se convierte en un tiempo sumamente relevante que nos va aplicando y nos va sumando a costos que no están contemplados y considerados. Recordemos que nosotros tenemos que brincar dos aduanas y donde tenemos que involucrar necesariamente aseguranzas en ambos lados del país. Pero al final del día, para poder transmitir y transferir estos costos y estos ahorros, es importante contar con el apoyo y la participación de ustedes, nuestros clientes, quienes están al frente en la cadena de suministro. Más que nunca, el COVID nos enseña que tenemos que revisar hacia adentro los procesos, los sistemas y sobre todo los costos con los que estamos operando para poder seguir compitiendo como zona industrial en Baja California, pero también como nación ante el resto de los países que buscan este tipo de oportunidades que hoy el T-MEC nos ofrece. Con esto, yo quisiera concluir, agradecer nuevamente a Udico la oportunidad. El tiempo se ha ido y me gustaría dejar cinco minutos para preguntas y respuestas si es que alguno de ustedes tuviera alguna duda o pregunta. Sí, adelante. Si hay alguien que tenga alguna pregunta que hacerle al licenciado Delgado, adelante. Aperturamos micrófonos. Si pudieran levantar las manos. O bien, nos pueden hacer llegar sus preguntas por chat. Le leo la primera pregunta, licenciado. ¿El PITA está en todas las aduanas? Sí, es una muy buena pregunta. El programa que es de integración tecnológica aduanera está proyectado para llevarse a cabo en todas las aduanas. Se ha estado empujando mayormente en la aduana de Tijuana, en la aduana de Laredo, en la aduana de Juárez, pero se está llevando a cabo y se va a llevar próximamente en los puertos y en todas las aduanas. Es un plan que el gobierno federal tiene y que hoy más que nunca va a estarlo empujando para que se lleve acá. Otra pregunta más. ¿Qué ha detenido la implementación del gafete único del transportista? Aquí en Tijuana se cuentan con 5.950 gafetes registrados y se han llevado a cabo a través de la aduana local. Y lo que ha venido deteniendo que se sigan actualizando más gafetes es a veces el desconocimiento todavía de mucho transportista. Por eso necesitamos que la industria y sobre todo los departamentos de comercio exterior nos ayuden a promoverlo porque seguramente en algún momento la aduana va a ser lo obligatorio y tendremos que estar preparada para ello. Muy bien. Si no hay más preguntas, un placer que hayas compartido. Ah, sí, tenemos una más. ¿Tienen un directorio de empresas transportistas con certificación CityPAT u OEA? Actualmente se está trabajando en un directorio precisamente a raíz de estas demandas que hemos tenido de información y se está haciendo un directorio a través de la cámara en la delegación local. Con gusto los invitamos a que visiten nuestra página Canacar Tijuana Oficial y ahí se estarán publicando las empresas certificadas. Una más. Tenemos, para utilizar el PITA, ¿qué se requiere? ¿Es cosa del transportista, del agente aduanal? Muy buena pregunta. Porque mucho transportista nos reporta que sus clientes no han querido exportar mediante la modalidad PITA creyendo que es un trámite del transportista. No. Este es un trámite muy simple que se puede coordinar el exportador con el agente aduanal una vez que el transportista tenga sus gafetes electrónicos activos y que no presente ningún problema. Se puede hacer en cualquier momento, solo es cuestión de que el agente aduanal valide los gafetes electrónicos. Muy bien. Muchas gracias Israel por tu participación. Gracias por sumarte a este maratón. Nos es un gusto que hayas compartido todo esto y que básicamente las empresas entiendan que el transportista es un aliado estratégico para poder llevar nuestras operaciones a un debido cumplimiento. Entonces, vamos a hacer un paréntesis para poder dar paso al siguiente panelista. Si hay más preguntas, por favor nos hacen llegar estas preguntas al correo info arrobaudico.com.mx y nosotros les haremos llegar estas preguntas a los panelistas. Asimismo, quiero reiterarles que en todo momento pueden estar ingresando mediante la liga que se les compartió sus correos para accesar nuevamente a las ponencias en caso de que no pudiesen estar en todas las ponencias. Muchas gracias Daniela por la invitación. Los invito a todos a que estén al tanto de lo que pasa en la industria del transporte de carga a través de nuestra página de Facebook. Y con gusto estamos a las órdenes para cualquier duda que tengan con respecto al transporte de carga. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias. 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 Hola, hola. Mi nombre es Juan Carlos Quintero, socio de la firma. Realmente les agradecemos de nueva cuenta el que estén aquí con nosotros el día de hoy. Ya estamos a punto de llegar a la mitad de lo que es nuestro maratón. Ya estamos listos aquí con agua, con café, porque todavía falta un ratito para concluir y cada vez se pone mejor. Antes de introducirles nuestro siguiente speaker, me gustaría recalcarles que el enlace que les mandamos para la conexión, recuerden que les va a servir para todo el día. La sesión no requiere contraseña ni una especificación como para poder entrar o que sea algo complicado para el acceso. Recuerden que si se desconectan ya sea por una llamada, una reunión, la comida, etcétera, con el mismo enlace van a poder accesar a todas las sesiones. Entonces, ya faltando un minuto para las 12.40, me gustaría introducir a nuestro siguiente speaker. Estamos hablando de Juan Carlos Moreno, mi tocayo. Vaya, él está representando a Cicer Group, una de las firmas con alto renombre en el lado americano, que está apoyando de manera muy, muy activa a toda la comunidad del comercio exterior. Y para ello me gustaría explicarles que Juan Moreno, actualmente es director de Trade Compliance de la empresa Cicer Group. Dentro de sus actividades actuales, pues ahora sí que es un experto o está encargado también de lo que es la parte de la clasificación arancelaria en la empresa. También ve muchos temas en relación a lo que son la aduana del lado americano, temas muy, muy de cerca con el antiguo Telecán, ahora con el T-MEC, muy involucrado con cuestiones de certificados de origen, que ahora pues vaya, ya su experiencia va a empezar a cambiar con la cuestión de lo que es certificación de origen, vinculaciones con autoridades, etcétera. Pero también es un experto líder en el cumplimiento de todos los requerimientos de importación y exportación de México para las empresas IMEX. Juan tiene 20 años de experiencia en el campo de aduanas y es totalmente bilingüe. Vaya, se encuentra en Estados Unidos y pues ahora sí que es un requisito indispensable aquí en la región. También formó parte de importantes agencias aduanales del lado americano y también formó parte de una de las empresas, de uno de los shelters más importantes también de lo que es a lo largo de lo que es la frontera entre México y Estados Unidos, donde administró los departamentos de cumplimiento de aduanas de Estados Unidos y México para 31 operaciones de fabricación activas en México. Vaya, ahora sí que su gran experiencia va a ser transmitida el día de hoy para compartirnos un poquito sobre lo que es la reconciliación de valor para las empresas IMEX. Vaya, nuevos retos a raíz de lo que es el COVID. Esta nueva normalidad nos está trayendo cambios o cuestiones que debemos de considerar muy, muy importantes para nuestra operación con el fin de no caer en un riesgo ante lo que es la autoridad y más sabiendo todos los cambios que hemos tenido en México en los últimos, bueno, ya no voy a decir meses, sino semanas. Entonces, ahora sí, Juan, te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por apoyarnos en este importante tema para toda la comunidad del comercio exterior y te cedo la palabra, el micrófono y todos los controles de la herramienta Zoom para que nos transmitas tu tema de reconciliación de valor para empresas IMEX. Adelante, Juan. Muchas gracias, Tocayo. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos. Bienvenidos. Antes que nada, quisiera agradecer a Udiko por la invitación a este importante evento y aprovecho para felicitarlos a raíz de su noveno aniversario. No cabe duda que su desempeño en el área de comercio exterior ha sido excelente y muy bien recibida por la industria en general. Ahora bien, el día de hoy les estaré platicando sobre un tema que no es nuevo, pero que curiosamente sigue siendo un tema poco entendido y que a raíz de la nueva normalidad con el tema de la pandemia puede que genere algunas dudas que me comprometo cubrir en este espacio. Perdón. Perdón. Muy bien, pues como Juan les comentaba, el tema que voy a platicarles el día de hoy tiene que ver con el tema de reconciliación de valor para empresas IMEX. Y sobre todo, se enfocándonos en algunos cambios o algo nuevo que tengamos que considerar a raíz de lo que es el COVID-19. Definitivamente sí tuvo algunos impactos, no muy significativos se pudiera decir, pero sí algunos elementos que hay que considerar para saber si lo vamos a hacer bien el ejercicio o no. Ok. Como bien Juan mencionó, mi nombre es Juan Moreno, soy el director de cumplimiento donal del despacho CISER y pues ya les platico ahí Juan un poquito de mi historia. Nuestra promesa. Siempre a nosotros nos gusta hacer un seminario, un curso en donde les prometemos algo de valor. En este caso me comprometo a cubrir el ejercicio anual de reconciliación de valor con énfasis obviamente en lo que es la nueva normalidad. Todo lo que tiene que ver a raíz de la pandemia de COVID-19. Primero que nada vamos a explicar un poquito de lo que es el concepto de reconciliación. Debo de, bueno no debo, pero asumo que muchos de los que estamos ahorita participando en este evento son ustedes empresas IMEX. Por ende, el tema de reconciliación debe de ser algo a lo que ustedes están algo femenizados. Pero básicamente lo que estamos aquí hablando es en reconciliar ciertos elementos que se reportan a Buena América. El principal en este caso y el que vamos a tocar en detalle el día de hoy tiene que ver con la reconciliación del valor que se reportó, vamos a decir, hoy en el envío de hoy. Pero que es un secuente tiene ajustes a raíz de lo que es la naturaleza de una operación IMEX. Uno de los requisitos de la aduana es que el valor que se reporta a aduana americana sea el valor actual de las mercancías. Pero sabemos que en un ambiente de maquila o de IMEX, ¿verdad? Pues eso es imposible básicamente hacerlo al momento del envío. Entonces, a pesar de valor, también el proceso de reconciliación permite reconciliar temas que tengan que ver, como vemos en pantalla, clasificación arancelaria, temas de tratados de libre comercio. Bueno, no todos, pero sí algunos. Y por último, el tema de 9802. Es un programa especial que se tiene con la aduana americana en donde nos permite hacer ciertas importaciones de componentes hacia México y al regresarnos obtener algún beneficio de reducción de impuestos. Esas son básicamente las áreas que podemos reconciliar para efectos de aduana americana. Ok. ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Por qué escogieron esta sesión? Bueno, seguramente porque el número uno ahorita es la temporada para hacer este ejercicio. Abril, mayo es cuando sabemos que la mayoría de los libros financieros, tanto del lado mexicano como del lado americano, ya se cerraron, ya se auditaron por los despachos que sabemos todos utilizamos, ¿verdad? Para poder llevar a esos números finales. Entonces, definitivamente es algo que ustedes quieren, pues ahora sí que aprender para hacer de la forma más óptima posible. Dos, como les mencionaba, otro de los temas que se pueden reconciliar es el tema de tratados de libre comercio. Y aquí básicamente lo que tenemos la oportunidad de decir es, aduana, aquel día que importé no sabía yo si calificaba o no. Ya hice mi análisis, ya hice mi estudio y ya determiné que si califico. Por ende, estoy reconciliando la importación original de esas mercancías como ahora elegibles para el tratado. Eso es lo que decimos cuando reconciliamos tratados de libre comercio. Y, como les mencionaba, ¿cómo ha impactado todo este tema de la pandemia este ejercicio? O sea, como es un tema que tiene que ver con costos, con valores, tiene un impacto en todo lo nuevo que se vino con el tema de la pandemia. Sabemos que muchas empresas tuvieron que hacer mejoras, invertir, suspender labores, en fin, muchos factores se vieron afectados en toda la industria maquiladora, lo cual tiene un impacto indirecto en este ejercicio anual, ¿ok? Entonces, beneficios de la reconciliación. Pues hay dos, puede haber de dos formas, básicamente. Beneficios que trae este ejercicio para la empresa y beneficios que trae este ejercicio para la persona, para el individuo que está haciendo este ejercicio. Primero, para la empresa, pues definitivamente, como les mencioné desde un principio, si ustedes son una empresa INEX Maquila, casi, casi por default, tienen que participar en este programa de reconciliación. Los que no lo están haciendo, o una de dos, o están fuera de cumplimiento, o están haciendo una especie de reconciliación bajo una de las otras opciones que existen. Existen otras, sin embargo, las otras son todavía más complicadas a seguir que el proceso de reconciliación. Generalmente, no vemos que otras empresas que deben de participar lleven otra metodología para hacer este ejercicio. Por ende, pues están fuera de cumplimiento. Entonces, considérenlo. Si ustedes que están participando en este evento el día de hoy son empresas INEX y no participan en la reconciliación, tienen que definitivamente considerar este programa porque, en teoría, están fuera de cumplimiento ante los ojos de la aduana americana. Dos, es una excelente herramienta de trabajo para, como bien decimos ahí, ahorrar dinero o reducir costos. Una de las cosas que este ejercicio facilita es una vista muy detallada de lo que se está reportando en valores ante la aduana americana. Seguido, nosotros revisamos estos ejercicios y encontramos, o una de dos, pues, o están reportando de más valor o están reportando de menos, ¿verdad? Y cada uno de esos diferentes impactos tiene un resultado diferente ante la aduana. O van a deber más impuestos o, en todo caso, van a recibir un reembolso de impuestos pagados por parte de la aduana, ¿verdad? En lo personal, pues, definitivamente, el que sabe hacer reconciliación tiene un talento especial. Es algo muy, vamos a decir, específico, ¿verdad? Que no todo mundo sabe hacer, sobre todo lo que es llevar el ejercicio desde inicio a su final. Porque mucha gente piensa que saben hacer reconciliación, pero lo que saben es nada más una parte de todo ese proceso. Por ejemplo, los agentes aduanales es muy fácil que el importador se confunda y piense que el agente aduanal es quien realmente les puede ayudar en hacer la reconciliación de inicio a final. Y ahí no es el caso. Por regla general, el rol del agente aduanal es simple y sencillamente tomar la reconciliación que ustedes como empresa hicieron y presentar esos resultados ante la aduana. ¿Ok? Entonces, muy diferente el rol de un agente aduanal americano en el tema de reconciliación al de la empresa en sí. ¿Ok? Entonces, definitivamente es un ejercicio y es un talento muy especial que es reconocible por las empresas, ¿verdad? Y sobre todo el que lo tiene es una ventaja totalmente en su currículum, ¿verdad? El poder decir que saben hacer el ejercicio de reconciliación definitivamente es un buen plus llevar. Les comento, preguntas, comentarios, por favor, no se las queden, chatenolas, mándenolas. Se hará todo lo posible por tratar de responderlas al final del webinar. Pero si en dado caso de que no nos sobra tiempo, ¿verdad? Les prometemos mandarle por escrito la respuesta a sus preguntas específicas. Ok. Primero que nada, me gusta empezar con una pequeña encuesta rápidamente, nada más para más o menos, pues ahora sí que tener una idea del público que nos esté escuchando hoy, ¿verdad? Primero que nada, de los que están participando aquí, ¿manufacturan en México? Quiero asumir que la mayoría de ustedes sí tienen empresas que manufacturan en México y por consecuencia exportan esos productos a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, vamos a darles un poquito de tiempo que respondan a esa pregunta, ¿verdad? Pues la pregunta es muy sencilla, ¿manufacturan para México? ¿Sí o no? Muchas gracias por su participación, se los agradezco. Estamos viendo ahí que, híjole, varios de ustedes están respondiendo. Y sí, en base a lo que estamos viendo en respuestas, sí, la mayoría de ustedes definitivamente están respondiendo que sí, manufacturan en México. A lo que me hace mí entonces determinar que la mayoría de ustedes, o una de dos, o ya están participando en el proceso de reconciliación, o están aquí para conocer un poquito más sobre ese ejercicio, ¿verdad? La segunda encuesta que les voy a hacer es esta, que tiene que ver, y va muy agarradita de la mano de la pregunta anterior. Obviamente, como dijimos ahorita, ¿no? Si estás manufacturando en México y eres una empresa IMEX, ¿participas en el programa de reconciliación? Y aquí es donde les comentaba yo. Por regla general, la mayoría de mis clientes participan en el programa. Pero sí, les voy a confesar, tengo algunas excepciones donde, híjole, ahora sí que desgraciadamente la excusa de las empresas, ¿verdad?, de participar varía, ¿verdad? Muchos de ellos dicen, ¿sabes qué? No, yo no participo porque yo los valores que declaro son los valores de los cuales se los vendo a mi cliente, y no hay ninguna variación, ¿ok? Cuestión de hacer un análisis, de hacer un estudio, para en ese caso determinar si realmente se está utilizando lo que se conoce como el valor de transacción, ¿ok? Raro, lo repito, en un ambiente IMEX es muy raro que se pueda cumplir con todo lo que se necesita para efectos de aduana americana de poder decir que es valor de transacción, pero hemos estado involucrados en análisis, ¿verdad?, donde nos involucran para llegar a esa determinación. Y les digo desde ahorita, en cuatro de cinco veces que hemos ido, siempre hemos determinado que desgraciadamente para efectos de aduana no cumple con lo necesario de valor de transacción, ¿ok? Muy bien, pues vamos a entrar ahora sí en lo que es la materia del tema, reconciliación. Y primero que nada, como les comentaba, ¿qué podemos reconciliar? Pues hay varios temas o áreas, ¿verdad?, que se puede reconciliar entre la aduana americana. Tenemos el área de valor. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es que el valor que va en mi factura comercial el día de hoy, lo voy a reconciliar. El límite de tiempo, que lo vamos a ver en un momento más, es 21 meses en el tema de valor, ¿verdad? Pero eso básicamente es lo que estamos diciendo cuando hablamos de reconciliar valor. Cuando hablamos de reconciliar 9802, ahí estamos diciendo que vamos a reconciliar básicamente el valor que se declaró bajo lo que es la parte de la 9802, que es una clasificación adicional la que lleva el producto. Entonces, ahí lo que le estamos diciendo a la aduana es, ¡Ey, aduana! Del valor que te declaré yo bajo 9802, encontré más valor que es elegible, por lo cual lo voy a reconciliar a lo que debe de ser en base a este análisis, ¿ok? Nuevamente, ahí también tenemos 21 meses para hacer ese ajuste. En el tema de tratados de libre comercio, ahí varía un poquito en los tiempos. En ese caso, en tratados de libre comercio, el periodo máximo es un año para reconciliar. Y la recomendación es que si lo van a utilizar el programa de reconciliación para eso, que realmente lo hagan cada seis meses para darse suficiente tiempo de tener la información correcta y precisa para poder hacer ese ajuste. El límite en reembolsos para tratados de libre comercio es un año. Entonces, no nos queremos esperar el año y empezar a perder importaciones de vías anteriores, ¿ok? Y por último, el tema más raro, de hecho, a reconciliar, es temas que tengan que mirar con fracciones arancelarias. Pero aquí realmente la única opción para poder reconciliar un tema de fracciones arancelarias es si tiene lo que se conoce como en inglés el binding ruling o la confirmación oficial de un criterio. Generalmente, en este caso, hablando de una clasificación arancelaria, si se está protestando una clasificación arancelaria, o si hay un tema en disputa, ya sea a raíz de alguna auditoría o de alguna revisión más minuciosa por parte de la aduana americana, donde el tema está siendo discutido o bajo revisión. Ahí es donde se puede reconciliar. Y básicamente lo que estamos ahí diciendo en la aduana es, hey, aduana, esta clasificación está sujeta a cambios, por eso, por ende, no me la finalices, no me liquides esa importación en base a esa fracción arancelaria. Entonces, esas son básicamente las cuatro áreas que se pueden reconciliar. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de reconciliación de valor. ¿Ok? Muy bien. Hablando de tratarlos de libre comercio, como les mencionaba hace rato, no todos se pueden reconciliar. Aquí en pantalla ahorita podemos ver una lista perfecta y precisa de aquellos de los que se pueden reconciliar única y exclusivamente. Obviamente, estamos viendo ahí que están, por así que los países miembros del TIMEC, en este caso, está México, está Canadá y Estados Unidos. Entonces, en tratado de libre comercio, nada más temas que tengan que ver con estos países se pueden reconciliar. Ok, pasemos al tema de valor. En el tema de valor, cuando estamos hablando de reconciliar valor, estamos hablando de lo que, bajo las metodologías de valoración que existen en el código vagonal, estamos hablando de lo que se llama valor reconstruido. O también se le dice valores estimados, ¿verdad? Que es básicamente la mejor estimación que se puede determinar para el momento en el que ese envío está sucediendo. Entonces, aquí que estamos diciendo, que te voy a declarar aduana el valor más preciso hasta ese momento. Y por regla general, es el valor que vemos en los biles de materiales, que es una combinación de la materia prima con un valor agregado, que el valor agregado normalmente es un factor representativo de lo que es la operación en México. Todo eso es lo que estamos hablando cuando reconciliamos valor. Estamos hablando de la reconciliación, de ese valor reconstruido. Ahora, ¿qué involucra esa reconciliación de ese valor reconstruido? Primero que nada, tenemos que preparar lo que se conoce como un reporte de la declaración de costos. Es decir, ¿qué elementos tenemos que considerar para llegar a lo que se considera como el costo actual grabable para efectos de aduana americana? Y finalmente vamos a hablar de, ok, ya llegué a ese número, ya tengo mi número reconciliado, ¿qué hago con él? ¿Cómo lo reporto ante la aduana? Vamos a platicar sobre eso. Ok, valor reconstruido. Platiquemos ahora sobre los elementos que componen ese valor reconstruido. Aquí los podemos ver en pantalla. Y estos son, primero que nada, y la primera sección, pudiéramos decir, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el costo del material. Y aquí lo que estamos hablando realmente es en el costo de toda aquella materia prima que se envió a México, de donde sea, Asia, Estados Unidos, de donde sea, a su punto final. Es decir, hasta la planta en Tijuana, en Mexicali, en el sur del país, en donde sea. Pero es básicamente lo que estamos aquí considerando. Y aquí, en este caso, lo que estamos solicitando no es el costo estándar de esa materia prima. Aquí lo que estamos ahora haciendo es pidiéndole a Finanzas que nos dé el costo actual de esa materia prima. Ok. Después de ahí pasamos a lo que tiene que ver con el costo de mano de obra. Todo lo que tiene registrado la empresa en México, en los libros mexicanos. Clave, chicos. Aquí tiene mucho que ver qué libros estamos revisando para efectos de jalar esta información. Ok. Entonces, por ejemplo, en el tema del costo del material, por regla general va a estar ese dato en los libros del lado americano. Costo de mano de obra, libros del lado mexicano. Gastos de producción, nuevamente, libros del lado mexicano. Gastos administrativos, también libros del lado mexicano. La asistencia, que la vamos a ver en detalle ahorita en un poquito más, tiene que ver ahora sí, en este caso, con los libros del lado mexicano. Material de empaque, todo aquel material de empaque que ya sea fue enviado a México para quitarse en su proceso de producción o inclusive adquirido en México. También tenemos que tener cuidado con ese concepto. Transporte, fletes, muy importante. Es un factor que afecta el valor de este ejercicio, pero hay que tener cuidado en que nada más sean fletes hacia el sur. Es decir, lo pagado por la empresa para transportar esas materias primas desde su punto de origen hasta la planta en México. Eso es lo que estamos aquí buscando. Después de ahí, tenemos lo que es el concepto de ganancia, el famoso profit. Pero aquí lo que estamos hablando o cubriendo es el profit que se tiene registrado como utilidad en esos estados financieros mexicanos. Eso es lo que estamos aquí capturando. Entonces, básicamente, esos son los elementos que componen ese famoso, valor reconstruido, ¿ok? Ejemplos de costo de material, por ejemplo, motores, resinas, tuercas, tornillos, placas. Son nada más algunos de los ejemplos de lo que, pues, típicamente vemos por este puerto, perdón, puerto, siendo ser importado, ¿verdad? Este es el tipo de insumos que nuestras empresas IMEX aquí en Frontera generalmente están utilizando para fabricar esos productos terminados. Entonces, es sobre estos artículos lo que ahora vamos a tener que, pues, ahora sí en este caso, buscar lo que es el valor actual de ese motor, de esa resina, de esa placa. Y ese valor actual tiene que ser un valor que podamos auditar, que podamos defender, ya sea por facturas o por documentación que se tiene como evidencia para poder soportar esos datos, ¿ok? Costo de la mano de obra, si ven la bandera ahí, como les mencionaba hace rato, esos son datos que van a existir en los libros del lado mexicano, en donde definitivamente entra todo lo que tiene que ver con la mano de obra, con los directos, los indirectos, todo lo que conlleva el gasto de la producción en México, ¿ok? Gastos administrativos, como yo mencionaba, renta, insumos, servicios, asesoría legal, todo lo que tenga que ver que aparece en esos estados financieros mexicanos, con la única excepción de lo que denominamos aquello que sea un gasto extraordinario, sería la única excepción. Por regla general, todo lo que aparece en esas declaraciones y en esos estados financieros mexicanos, el concepto íntegro, por regla general, es lo que se va a reflejar en esta sección de este ejercicio, ¿ok? Nuevamente, los gastos generales, mano de obra indirecta, les mencionaba ya la asistencia legal, viajes, gastos de servicios básicos como teléfono, agua, luz, todos esos gastos afectan en este caso este ejercicio y forman parte de ese valor final, actual, grabable que vamos a comparar contra lo reportado para llegar a ese porcentaje de variación, ¿ok? En este caso, y considerando ahorita sí todo este tema de la nueva normalidad, la situación que se vino con lo de la pandemia, definitivamente es algo que hemos visto, pues ahora sí que por todos lados, ¿verdad? Si es algo que se tiene que reconocer es que esto no estaba presente, o si estaba presente, estaba presente, pero era casi, casi insignificativo. ¿A qué me refiero? Muchas empresas han tenido que invertir en este tipo de productos, en todo lo que se considera el equipo de protección y prevención para todo el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué observamos? Pues gastos. Gastos que en este caso pudiéramos considerar en algunos casos como gastos extraordinarios. Por ejemplo, en el caso de estados financieros en México, en donde se tenga este tipo de producto registrado como una compra en México y aparece en los libros financieros mexicanos. Mi recomendación es que si es un número importante, un número que pudiéramos decir tiene, tiene un impacto, ¿verdad? En el número total, definitivamente hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque pues al final del día, el ejercicio es para actualizar esos valores, ¿verdad? Y sí se tiene reconocido que este tipo de producto es algo extraordinario, por lo menos en este primer año. Porque es algo que, pues ahora sí, que todas las empresas están viendo por primera vez. Entonces, ¿qué sucede el año que entra y los años subsecuentes? Depende mucho de exactamente cómo prosiga este tema de la pandemia, ¿verdad? Yo esperaría que esto sea algo que no sea como de costumbre, ¿verdad? Que no se convierta en algo de rutina, el tener que invertir en este tipo de productos, ¿verdad? Pero pues sabemos que por lo menos este año y seguramente una muy buena parte del año que entro, esto va a ser la nueva normalidad. Entonces, aquellos de ustedes donde tengan un número importante de gastos para estos conceptos, definitivamente es motivo de evaluar. Y nuestra recomendación ahorita es que eso se considere un gasto extraordinario y se segregue del valor total a reconciliar. ¿Ok? Es decir, ese gasto de sus estados financieros no lo vamos a considerar, lo vamos a segregar. ¿Ok? Ahora, aquí es importante aclarar, esto es si aparece en los libros mexicanos. Se le dará ese trato. ¿Ok? En este caso, vamos ahora a hablar de la asistencia, que es otro concepto que forma parte del valor. Y aquí, cuando hablamos de asistencia, ¿a qué nos referimos? Básicamente nos estamos refiriendo a toda aquella maquinaria, equipo, consumos, trabajo de desarrollo e ingeniería que se haya llevado a cabo fuera de los Estados Unidos, pagos de regalías. Son conceptos no muy comunes, pero que sabemos que muchas empresas nos tienen presentes. Esos conceptos, por regla general, aparecen en los estados financieros del lado americano. Aquí es cuestión de encontrar esos conceptos, ver esos gastos, ¿verdad? Y esos gastos se tienen que reportar en esta sección que cubre la asistencia americana. Ahora, ¿qué podemos encontrar aquí ahorita con esta nueva normalidad? Pues podemos encontrar que en los estados financieros también aparezcan gastos relacionados a todo este equipo de protección, caretas, mascarillas, botas, pruebas que inclusive hemos visto, ¿verdad? Que algunas empresas, ahora sí que el corporativo en Estados Unidos le mandó a su empresa en México o en Sudamérica o en alguna otra parte del mundo, ¿verdad? En ese caso, para esos efectos, no vamos a considerarlo como un gasto extraordinario. Bueno, es diferente trato, porque aparece en los libros americanos, la aduana americana tiene aquí una diferente interpretación, ¿ok? Entonces, definitivamente se identifica como tal, pero para estos efectos no se considera como una asistencia y queda también fuera del reporte. Entonces, básicamente es el mismo impacto. Si aparece en los libros mexicanos, se considera como un gasto extraordinario. Si aparece en los libros americanos, se considera básicamente, está bien que aparezcan ahí, es un registro entre los libros, ¿verdad? Pero para efectos de este ejercicio, no cumple con la definición de una asistencia para efectos del ejercicio, ¿verdad? Entonces, de cualquiera de las dos formas, quedaría excluido. Ahora, regresando a la situación en donde aparecen en los libros mexicanos, pero a lo mejor el monto, pues digo, no es un monto importante, son unos cuantos miles de pesos, ¿verdad? Que en consideración del monto total de volumen, ¿verdad? Pues no genera un impacto fuerte. Ahí nuestra recomendación es no se preocupen por segregar. Déjenlo, no va a tener un impacto. Nuestra regla es que para segregar algo, por regla general siempre tiene uno que defender esa parte de por qué segregar, ¿verdad? Entonces, a menos de que el importe sea significativo, vale la pena entrar en esa práctica. Pero aquí en este caso, si es un valor muy nominal, nuestras recomendaciones dejen, ni se preocupen, seguramente no va a tener un impacto muy fuerte en el resultado final. La única excepción que les mencionaría es que si el resultado de su reconciliación está generando un pago adicional de impuestos, ahí a lo mejor si pudiéramos considerar, pues, ajustarlo, ¿verdad? Aunque no va a ser muy importante el cambio, ¿verdad? De todas maneras, se está buscando ahorrar lo más que se pueda y a lo mejor en esas situaciones sí vale la pena aplicar esa diferencia. Entonces, nada más consideren eso. En el tema de empaques, aquí lo que hemos estado viendo son dos diferentes opciones. Una, en donde la empresa o una de dos, o envía el empaque o lo compran en México, básicamente. Entonces, aquí es importante reconocer que el empaque es un factor, ¿verdad? Pero no es un factor muy importante que digamos. Entonces, nada más es cuestión de tener esos valores muy presentes. Fletes, como les mencionaba yo, aquí tienen que identificar muy bien en qué libros se encuentran. Si se van a encontrar en los libros del lado americano, es importante que lo identifiquemos. Nada más es flete hacia el subacuérdense. Entonces, así como puede aparecer en los libros del lado americano, puede que la parte de frontera hacia México parezca en los libros del lado mexicano. Lo que tiene que ver con el tema de la ganancia. Les repito, esta es la ganancia que aparece en sus estados financieros mexicanos y básicamente es la utilidad de la máquina. Nuevamente, hablando de los tiempos, en este caso, como les mencionaba, el más especial y el más delicado de todos es el que tiene que ver con el Tratado Libre Comercio, ya que son 12 meses ahí únicamente. Para todo lo demás, 21 meses, ¿verdad? Y la información, como bien la repasábamos, cubre costo de material, los gastos de la operación en México, la asistencia, todo lo que tenga que ver con in bonds, ventas nacionales. Es decir, lo que no entra a Estados Unidos, también lo podemos excluir, no forma parte del valor, ¿verdad? Asegúrese de validar la información con mínimo dos fuentes, si es posible, para estar bien seguros de esos números antes de que se le envíe a la gente donada americana. Ok. Eso es lo que tiene que ver con, básicamente, toda esa agrupación de números que antiguamente lo que usábamos para ese ejercicio era la forma que ahorita ven en pantalla ustedes. Se le conocía como la 247 o en su tiempo también se le dice el Exhibit A famoso, ¿verdad? Pero olvídense del formato, siempre y cuando cumplan con los elementos que les acabo de repasar, con eso es más que suficiente. Ok. El último paso ahora tiene que ver con la presentación ante aduana. En este caso, lo que tenemos que hacer es considerar los límites de tiempo, consultar con su agente aduanal para ver qué formato ellos quieren y darle suficiente tiempo para que la agente aduanal pueda lidiar con problemas. Muchas veces transmiten la información eléctricamente y se les rebota la información. Entonces, es bien importante que puedan ellos tener suficiente tiempo para poder resolver esos problemas. Y, finalmente, todo lo que ustedes manifiestan en esas declaraciones deben de tener su apoyo, su respaldo, bien documentado en una carpeta, donde lo ideal es que tengan en su archiverio una carpeta por año de este ejercicio. Los tiempos nuevamente, 21 meses para estas tres áreas y los 12 meses para el tiempo, para el tema de tratarlos de libre comercio. Ok. Comuníquense con su agente aduanal. Cada uno varía. Algunos manejan más tiempos. Algunos quieren la información un mes con anticipación. Otros con menos tiempo. Entonces, pónganse muy abusados. Tengan una muy buena línea de comunicación con ellos para poder tocar estos temas. Sobre todo, si van a tener dudas a raíz de la nueva normalidad, con esto que les acabo de mencionar sobre los gastos extraordinarios y estos gastos que puedan tener en sus libros. ¿Verdad? Ok, chicos. Pues, les acabo de comentar de una forma muy rápida, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el tema de valor reconstruido. Todo lo que es el ejercicio del reporte de la ejecución de costos, ¿verdad? Los elementos que conllevan ahí. Y, finalmente, pues, ahora sí, la presentación de aduana. Mi recomendación es, hablen con su agente aduanal americano. Como les mencionaba, ahorita es el tiempo. Tengo varios clientes. Nosotros ahorita ya platicamos, ya trabajando en este ejercicio. Unos de ellos ya terminaron, ya lo presentaron, ya quedó salvado. Yo les recomiendo que inicien esto lo antes posible y no se esperen a septiembre, octubre, que es cuando esto se vence. ¿Ok? ¿Qué hacer? Pues, dos. Tienen varias opciones. Una, dejar que alguien les ayude con el ejercicio. Dos, créanse un procedimiento, una guía, para que ustedes anualmente puedan repetir este ejercicio de una manera fácil. No es difícil. Sin embargo, como lo están haciendo una vez al año, sí se olvida, se complica, ¿verdad? Un poquito el que nada más es una vez al año, ¿verdad? Y dos, pues, participar en este tipo de eventos para estarse refrescando cada vez sobre estos temas, ¿verdad? Chicos, pues, como bien les mencionaba, sé que se me fue el tiempo, ahora sí que volando, ¿verdad? Entonces, preguntas, respuestas que puedan tener, por favor, mándenlas, chatérenlas, yo me comprometo a mandarles respuesta a cada una de ellas con mucho gusto. Y, pues, ya sin más por hoy, me despido. Muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco. Sigan disfrutando de este mega evento y que tengan una muy bonita tarde. Gracias, Juan. Muchísimas, muchísimas gracias por toda la información que nos das. Digo, a fin de cuentas, es una obligación que tenemos como empresa IMEX y, pues, no queda más que cumplirla. Entonces, para ello, ya tienen la información que nos compartió Cicel Group. Asimismo, están viendo en la pantalla los datos de Juan Moreno. De igual manera, les reiteramos que las dudas que nos pueden hacer llegar a través de lo que es el chat, con su correo electrónico o a través del correo info arroba audico.com.mx para poderlas canalizar con Juan y, como bien mencionó, para poder dar respuesta a las mismas de manera personal. Juan, te agradecemos muchísimo a ti, a Cicel Group y a todos los que conforman tu firma por hacer esto posible. Y ahora sí que es bastante información de valor que nos compartiste en este breve tiempo. Y, pues, no queda más que desearte un excelente día. Muchísimas gracias por formar parte de nuestro maratón de conferencias en Comercio Exterior. Y, pues, gracias, Juan. Estamos ahí en contacto. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Los felicito nuevamente. Y, pues, adelante. Que sigan con el megaevento. Adelante. Gracias, Juan. Excelente día. Saludos a todos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos. Pues, ya son la 1 y 16. Le paso el micrófono a mi socio Julio Quintero para, perdón, para hacer la introducción de nuestro siguiente panel donde van a estar participando dos, bueno, dos de las empresas más grandes aquí en Tijuana. Y, pues, obviamente, pues, nos van a compartir mucho de su experiencia. Y, pues, adelante, Julio. Listo. Muchas gracias, Juan Carlos y, pues, a todos los que se han estado conectando directamente a nuestro evento de maratón. Y, pues, el día de hoy continúan precisamente con las charlas. Creo que uno de los elementos más importantes que podemos tener en la industria maquiladora, en la industria manufacturera, es la voz de los clientes, la voz de las CIMEX, que directamente son aquellas que viven día a día la operación. Para mí es un honor el día de hoy también compartirles esto porque forma parte de nuestros valores y forma parte de la comunicación que tenemos y que debemos de tener con los clientes. Hablando de integridad, hablando de compromiso, de responsabilidad, porque ellos día a día son los que necesitan también este respaldo, este apoyo jurídico que nosotros, pues, damos. Es uno para nosotros contar con la presencia de dos de nuestros clientes que son empresas muy importantes en Baja California y que en el resto del mundo por el tipo de industria. Y el día de hoy, pues, el que estén con nosotros, la verdad, es un gran honor también que se hayan tomado un espacio para podernos apoyar porque sabemos que la operación del día a día es súper importante para ellos y ellos están trabajando bajo métricos muy estrictos en la cuestión de tiempos de entrega. Aunque estemos en pandemia, la operación continúa en muchas de las empresas y principalmente ellos que tienen, pues, un volumen de operación grande también. Entonces, me permito presentarles a nuestras dos siguientes participantes que es la maestra Claudia Ivette Cruz Ibarra. Ella es licenciada en Comercio Exterior de Aduanas con maestría en Administración con más de 18 años de experiencia en la industria maquiladora en áreas de cadena de suministro y comercio exterior. También, pues, tiene experiencia en IMEX del sector electrónico, eléctrico, madera, médica, industria de servicios, lo que son shelters y recientemente colabora precisamente como gerente de comercio exterior en una empresa muy importante de aluminio, la empresa Aluminio de Baja California. Y también, pues, es auditor líder en certificado, bueno, auditor líder precisamente en lo que es y certificado en OEA y lo que es ITIPAT. Entonces, bienvenida, Claudia, por sumarte a este maratón de conferencias. Digo, sabemos que su agenda está también complicada con la operación, así que agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Y me aprovecho para dar también la más cordial bienvenida a Evelyn Bastidas. Ella es licenciada en comercio exterior de aduanas, también egresada del TBS Universidad. Tiene una maestría en logística internacional por la Ibero. Actualmente, es gerente de import y export de la empresa FEMSA con su corporativo Maxon con más de 10 años de experiencia en la IMEX en el sector electrónica y metalmecánica, también en lo que es la administración del departamento de importación y exportación, logística, almacén y Citypad. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Que estamos con dos grandes expertas en la operación y la experiencia se va acumulando efectivamente con los años y eso es lo que ellas también han sumado este par de mujeres en el trayecto de sus vidas. Me gusta mucho una frase que efectivamente utiliza Evelyn que habla mucho de que ella considera que la inteligencia emocional como una herramienta clave para el éxito y creo que también se suma con Claudia porque es algo que tienen que trabajar en conjunto y el tema precisamente que nos traen estas dos especialistas en la operación de comercio exterior es el cóctel de emociones pandemia T-MEC en una IMEX porque sabemos que nosotros como asesores o los que estamos fuera de la jugada de la operación lo vemos de una manera o desde una perspectiva donde te doy un fundamento legal donde te doy algún punto de referencia cuál es la manera correcta de hacerlo pero ustedes día a día cómo se han estado enfrentando a estos retos porque ustedes viven la operación el impacto que tuvo para cada una de ustedes dos digo en sus respectivas operaciones y más que entre ustedes dos también existen relaciones comerciales estamos hablando de que son proveedor y cliente también y también esa dinámica es importante poderla compartir en este día así que un poquito de lo que ustedes han estado trabajando y a qué se han estado enfrentando con esas emociones Claudia gracias felicidades a todo el equipo de Audico la verdad es un honor participar con ustedes sobre todo porque todos los ponentes realmente tienen toda la experiencia del mundo son súper admirados incluso por mí y por mi equipo de trabajo y hacernos escuchar o sea pedir que hable la voz de la maquila o que hable la voz de la IMEX o en mi caso que soy representante de una empresa 100% nacional con IMEX la verdad es un orgullo estar aquí siendo parte de su aniversario número 9 muchas felicidades y pues qué les puedo decir el tema la verdad fue el título de nuestro cóctel de emociones fue muy acertado por Evelyn realmente me gustaría estar en home office pero no sé si puedan ver aquí atrás de mí realmente estoy en la oficina entonces ese es el cóctel de emociones o sea cómo hacemos un balance entre los que nos dedicamos al comercio exterior y los que somos 100% operativos y realmente pues tenemos que sacar el día a día y cuidar nuestra fuente de ingresos entonces Evelyn Buenas tardes muchas gracias muchas gracias por entrarme es un placer convivir con todos ustedes esta parte de este evento de estos nueve años la verdad es una es una emoción más estar dentro de este equipo o sea mezclado con como lo llaman nuestro tema cóctel de emociones estas emociones de ser parte de la maquila de ser parte de una de un supply chain de ser parte de ustedes como como nuestros asesores y y cómo nos va llevando todas esas emociones a nosotros como líderes en los diferentes ramos en los que somos líderes este a dar este servicio entonces muchísimas gracias ok este me gustaría compartirles así es algo súper breve este déjenme que comparto mi presentación me confirman si la pueden ver por favor sí Claudia perfecto este pues para mí es un honor este tener este espacio este estoy súper orgullosísima de acortar a la familia de ABC Aluminum a lo mejor no todos ustedes han escuchado hablar pero somos de las primeras y principales empresas a nivel nacional este de la industria del aluminio este realmente somos una empresa 100% de capital nacional este es un orgullo para mí yo que vengo de yo sé ya tengo como tres años diciendo que tengo 18 años en la maquila pero en realidad empecé desde el del año 2000 2001 este y pues tengo la fortuna de haber recorrido algunas empresas de diferentes tipos de industria y la verdad es un orgullo para mí este por primera vez estar en una empresa nacional obviamente somos una empresa nacional 100% pero tenemos autorización del programa IMEX este tenemos este programa Procec dentro de minería y metalurgia entonces somos pues una empresa 100% clasificada como empresa sensible este estamos certificados en en CityPath desde el 2014 esa no me tocó a mí implementarla este pero sí me tocó este obtener la autorización por reconocimiento mutuo en el 2019 entonces estamos muy orgullosos este fue un un trabajo en equipo 100% este como siempre dicen la seguridad es primero entonces siempre los de calidad este en todas las empresas dicen la calidad es de todos la seguridad igual es de todos entonces yo soy de esas empresas que llegaron ahí los memes este la semana pasada que nos pusieron un poquito de malas este con los cambios de gobierno afortunadamente pues estamos certificados en OEA pero que que es lo que sigue no pues es cuidar este y enfocarnos mucho en cuidar nuestra certificación OEA este por todos los beneficios que 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 perdimos vaya dentro de la certificación de IBA IEPS no este actualmente estamos participando en el concurso de premio nacional de exportación dentro de la categoría IMEX así que todas sus recomendaciones y chat este luego les voy a poner mi correo para que para que me den tips este todos los participantes la verdad este yo que estoy conectada desde las 7 de la mañana este la verdad la audiencia que la audiencia que tenemos es muy buena este y aquí se trata de compartir experiencias de compartir la experiencia de ustedes hacia nosotros y de nosotros hacia ustedes ¿no? este estamos nominadas a participar también dentro de las 100 mejores empresas entonces todo eso es un cóctel de emociones ¿no? cómo representamos cómo cuidamos este a la empresa a la que a la que pertenecemos cómo cuidamos nuestra fuente de ingresos y a su vez cómo cuidamos nuestra salud entonces es el el cóctel de emociones que llama Evelyn Evelyn es mi cliente Maxson es cliente de Aluminio Baja California entonces es como hemos hemos ido sobrellevando este tema de la pandemia este ha sido muy 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 interesante entonces este ¿sí o no Evelyn? La verdad sí la verdad ha sido bastante interesante estresante a la vez pero formando una sinergia muy padre proveedor cliente que la verdad aligera esa carga y esa presión tan difícil que traemos por las dos partes ya sea por corporativo por cumplir con el compliance americano el mexicano todo entonces sí 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 se ha dado algo muy padre muchas gracias aprovechando y sobre todo chicos el tema de sabes que no estamos solos tenemos este asesores tenemos agentes adonales no están viviendo ustedes exclusivamente la pandemia o sea lo estamos viviendo todos todos estamos igual destresados todos todos tenemos que cumplir con todos los objetivos entonces pasando rápidamente a la siguiente pues como les digo súper mega orgullosa este aluminio Bajacalcana tiene más de 20 años y está aquí en la región pues para los que no 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 la conocen tenemos muchos clientes que yo creo que sí están súper conectados porque manejamos muchas operaciones virtuales este contamos con más de 184 mil metros cuadrados de de terreno de plantas de manufactura en total son cuatro plantas este yo les llamo que una miniciudad industrial ¿no? este tenemos tres centros de distribución aquí en Tijuana y básicamente hacemos distribución de aluminio de todo tipo de aluminio este tenemos 10 unidades de transporte este contamos con un equipo súper grande este de tráfico y logística y hacemos diferentes tipos de producto ¿no? entonces producto que ni se puedan imaginar que es de aluminio en realidad es de aluminio este exportamos nuestro 75% de nuestra producción la exportamos a Estados Unidos este así que somos súper mega favorecidos con el nuevo tratado de TIMEC que ya nos comentó este Daniela previamente este sobre el tratado el 8% de nuestra de nuestra producción se queda aquí en México el 12% lo exportamos a Canadá y solamente el 5% a Nueva Zelanda entonces aproximadamente este exportamos entre 3400 y 3600 contenedores de producto terminado y importamos entre 1800 y 2400 contenedores este de materia prima nosotros si usamos la Habana en Senada entonces para mí el tema que nos dio Jenny este la verdad fue súper 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 enriquecedor este y realmente así como lo explicó así se vive en el puerto entonces todos los que tuvieron la oportunidad de participar con Jenny la verdad este súper excelente expositora ¿Cómo vivimos el cóctel de emociones? este ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué nos deja la pandemia? ¿Qué nos deja todos estos cambios que se han suscitado justamente este en la pandemia ¿no? de repente nos mandan home office cierran las plantas cierran todas las empresas no esenciales y de repente oh ¿sabes qué? ya autorizó este Trump entra en vigor el T-MEC y por más que todos los asesores nos vienen preparando este psicológicamente este asistimos a miles de 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 conferencias presenciales algunas otras online pues mientras no lo veíamos publicado en el diario oficial pues para nosotros todavía no sucedía ¿no? este y que nos en que nos a qué nos enfrentamos este pues una nueva a una nueva modalidad a un gobierno a distancia este donde no tenemos donde tenemos cero contacto físico este donde tenemos una dificultad enorme antes este tenía tenía un equipo más grande de cumplimiento adonero y básicamente si teníamos alguna duda sobre algún trámite directamente ellos se ponían a llamar este con con la autoridad y se quedaban ahí hasta que les contestaran y les dieran la información ¿no? Ahora desgraciadamente pues eso cambió este tenemos problemas de comunicación este como han visto en las noticias ellos mismos tienen problemas este súper considerablemente con 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 el tema de que no tienen este acceso a computadoras este están súper lentos tenemos acceso a requisitos nos ha afectado totalmente el gobierno con su austeridad este siento que que debieron de haber sido austeros pero no 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 en en este tipo de cosas donde han impactado abismalmente la industria maquiladora este eh simple y sencillamente trámites fedechos submaquilado todo 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 súper lento este y obviamente todo ese gasto se ha venido directamente impactado a la a la a la industria no quien tiene que pagar la fede de hechos pues la empresa cuando antes realmente este pues no no se tenía que hacer una fede de hechos no este que es lo más crítico pues todas las reformas al comercio exterior en plena pandemia o sea semáforo rojo y como es o sea regrésate a trabajar porque tenemos que sacar todo esto este en mi caso estamos creciendo creciendo estamos abriendo este este año acabamos de abrir dos plantas estamos estamos por abrir una tercera entonces básicamente o sea como le hacemos o sea como 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 si no nos está ayudando estamos en rojo no estamos en rojo quédate en casa no te quedes en casa entonces es es el el cóctel de emociones como lo vamos a manejar Evelyn la verdad es tiene mucha experiencia en lo que es inteligencia emocional que les va a compartir ahorita un poquito más adelante este y y y cómo le hacemos no cómo manejamos esa inteligencia emocional o sea es 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 súper súper retador este el factor humano este digo como dicen no he estado en muchas partes he trabajado con con diferentes tipos de personas este algunos que están la mayoría están conectados aquí algunos este y cómo cómo cuidas a la gente o sea cómo cómo te adaptas al cambio cómo sacas tus objetivos pero cómo cómo proteges a tu equipo de trabajo entonces este cómo cómo haces el equilibrio entre cuidar a tu equipo este cumplir con tus objetivos cumplir con tus métricos cumplir con el gobierno este cómo le das las herramientas cuando el presupuesto no depende de ti cuando la empresa ya está siendo este súper cómo se dice está estirando el el budget para poder este cumplir con los objetivos también financieros no este la verdad es es ha sido este súper intenso estos meses me imagino o sea por eso les digo no estamos solos realmente este módulo es para eso este no no les queremos compartir ni fundamentación legal ni reglas ni leyes o sea les les queremos compartir cómo lo estamos viviendo nosotros que estamos dentro de la de la IMEX no y para muestra un botón este nos publican el decreto donde promulgan lo del T-MEC dos días antes de que entre en vigor entonces lo publican el 29 de junio cuando ya entraba en vigor este en en el primero de julio entonces qué qué hacemos o sea cómo cumplimos por ejemplo este con mi cliente que es Evelyn Maxon cómo cómo le entrego la certificación de origen a tiempo este cómo en dos días digo obviamente aunque ya nos veníamos preparando desde antes cómo le entrego en dos días un certificado que va a tener un impacto en los próximos cinco años este cómo hago una sinergia cómo hago una comunicación interdepartamental este cómo internamente capacito a mi gente si estamos a distancia este para poder revisar las reglas que cambió que no cambió porque por más que nos venían diciendo sabes que los impactos más grandes van a ser en el sector automotriz pues no a nosotros sí fuimos de las empresas que nos impactó este bastante los cambios en T-MEC este sobre todo porque nosotros vendemos productos que van junto con juegos o kits entonces este ha sido un trabajo excelente del equipo de trabajo este al cual represento y la verdad me siento muy orgullosa de tener ese equipo de trabajo este es revisa pilas de materiales revisa costos este confirmación de certificados de origen de materias primas reclasifica mercancías me decía mi chico de cumplimiento ¿sabes qué? este no he dormido nada entonces es es cómo manejas esas emociones de decirle o sea wow pues yo quisiera decirle vete a dormir ¿no? pero pues no no le puedo decir vete a dormir porque pues tenemos que sacar el trabajo ¿no? este entonces es cómo haces tú como líder este ese balance entonces ha sido un 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 gran reto la verdad los cambios del T-MEC este para mí el T-MEC es la verdad es súper beneficioso para la empresa la cual represento este realmente a nosotros este el el tratado entre Estados Unidos que es es el al que le exporto el 75% de mi producto este es una ventaja al máximo ¿no? entonces ha sido ha sido ha sido difícil más no ha sido este para nada imposible ¿no? y ¿cuál es la clave? capacitación y equipo de trabajo eso es la clave este para poder lograr todos los objetivos este ¿cuáles son las emociones? bueno híjole o sea yo la verdad este no les voy a decir por quién voté porque eso no está en discusión este pero la verdad el gobierno el gobierno no nos está ayudando para nada este exceso de regulaciones afectación económica más fiscalización la verdad estamos aterrados estamos con pánico este nos eliminan beneficios para las IMEX o sea nos están golpeando 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 cuando en realidad nosotros mismos nos damos cuenta que que nosotros las IMEX pues la verdad representamos un sector súper súper importante entonces es mega importante que nos hagamos notar y que levantemos la mano este cuál ha sido el reto este los retos y oportunidades que yo he tenido es lo mismo que mencioné cómo cuido la salud de mi equipo cómo cuido a mi equipo cómo hago que mi equipo no se exponga cómo hago que 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 si se queden en casa o que no se queden en casa o que vengan de verdad este les he hecho calendarios de home office y luego aquí de repente los veo entonces es es este es pues ¿qué hago? ¿los corro? no, no puedo o sea no los puedo mandar a su casa si ellos están aquí entonces ha sido ha sido algo complejo este y por ejemplo algunos de ustedes soy un poquito controladora entonces ¿cómo manejamos ese manejo de equipo a distancia? o sea ¿cómo cómo creamos un ambiente de confianza? ¿cómo hacemos que ellos se sientan que están siendo medidos por objetivos y no por tiempo cuando en realidad esta modalidad no la veíamos venir ya o sea si todo el mundo deseábamos no qué padre que nada más fuéramos a la oficina tres días y dos días estuviéramos en home office pero la verdad no estábamos preparados este pero en realidad este ha sido una muy buena oportunidad este en el caso de nosotros que estuvimos a cuatro semanas 100% home office este y gracias a la empresa que 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 nos sigue dando la oportunidad más no la hemos tomado este realmente nos sirvió bastante para tener entrenamiento este y y aprender a a desarrollar el sentido auditivo ¿no? ahora ya trabajamos escuchando cursos este entonces realmente hemos hemos aprendido de de la desventaja hemos hemos tomado lo lo una buena ventaja entonces yo como empleado y mi equipo de trabajo como empleado porque obviamente antes de de presentarles esto yo lo aterricé con ellos o sea ¿cómo se sienten? este ¿cuáles han sido sus retos? ¿no? obviamente las herramientas de trabajo nuestros nuestras casas no estaban preparadas como office este no no teníamos ni sillas ni monitores ni nada este al principio ahí iban y regresaban con sus monitores este incertidumbre tenemos mucha incertidumbre pues a a cómo se comporta el mercado a cómo está la crisis cómo va a impactar la crisis este de verdad este personalmente se los digo yo me puse a hacer ejercicio empecé a cuidarme de mi alimentación dije no 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 o sea yo no quiero ser persona vulnerable yo no quiero tener problemas para para trabajar ni para 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 este para para permanecer en un trabajo entonces realmente es 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 un hotel de emociones vuelvo al punto entonces este pero realmente dentro al menos hablando por mi equipo de trabajo y lo que platicaba con Evelyn de su equipo de trabajo este la verdad el equipo ha excedido sus capacidades este han demostrado un excelente sentido de responsabilidad o sea yo creo que sin overtime han excedido su jornada laboral y sobre todo y lo más importante o sea personal totalmente autodirigido entonces la verdad es un orgullo para mí este poderles expresar cómo yo lo vivo cómo yo vivo el día a día no digo nada es perfecto este pero pero así lo vivo y la empresa pues qué qué es lo que yo veo como 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 gerente de la empresa como representante de la empresa que tenemos una información de un poco más alto nivel pues realmente es el estrés no cómo cumplo con los contratos las entregas a tiempo este si tengo problemas de abastecimiento por ejemplo este en el caso de todos los aéreos se elevó constantemente se elevó abismalmente todo el tema logístico este separaron los envíos penalidades este tengo mucho tengo clientes automotrices entonces el cliente automotriz te penaliza si no lo entregas a tiempo este entonces realmente este ha sido ha sido de verdad un reto este pero también algo que soy súper orgullosa este es que al menos a la empresa que represento ha cuidado mucho el recurso en mano nos pusieron un túnel este doblaron todo lo que es el tema de transporte para que el personal fuera en zig zag este nos dieron pues equipo de protección este caretas este cubrebocas o sea todo para que podamos estar los que nos toca venir podamos estar seguros de que de que de que nos están cuidando ¿no? este pues que que inversión a adaptarse a las áreas de trabajo este ponernos con la sana distancia que le llaman entonces realmente ha sido algo grande este y otro otro problema que pues que que hemos tenido es que empezamos a es oportunidad y reto ¿no? este en base a todos los problemas que ya vimos que nos está generando la logística internacional pues hay que desarrollar proveeduría local ¿no? vamos a buscar sumaquila vamos a buscar empresas locales digo con el exceso de regulaciones de las altas de sumaquila que el gobierno nos está imponiendo es complicado más no imposible ¿no? este y pues por último este les les quiero compartir este que realmente eh nos ayudó bastante que las agencias sanales los transportistas y las empresas de logística se consideraran esenciales lo que no nos ayudó digo yo no soy médica este a nosotros a nosotros les digo si nos mandaron a casa este y si cerraron la planta entonces pues como haces home office sin personal de producción ¿no? entonces está 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 difícil ¿no? y ahí es donde donde nosotros que somos administrativos empezamos a entender por qué siempre dicen es que producción es lo más importante y yo siempre en mi mente decía hey no o sea y quiénes son los que importan la mercantía y quiénes son los que cuidan el programa IMEX y todos somos importantes en realidad todos somos importantes este porque pues como qué vamos a hacer si nadie está sacando producción si nadie está embarcando camiones si no están recibiendo mercancía o sea realmente es imposible operar ¿no? entonces en realidad todos los que trabajamos en la industria somos súper medio importantes este otro de los buenos puntos que veo para el gobierno digo no todo es malo es que la aduana sí estaba un poquito más preparada ¿no? este sí tenía independientemente el hackeo que vivió Secretaría de Economía el SAT que también fue algo crítico pues sí ya estaba más avanzado lo que comentó Israel este Delgado de Canacar que es el PITA y pues empezar a manejar todo lo que es el Paperless ¿no? este tenemos súper asesores o sea para muestra un botón audico este asesores súper comprometidos súper dedicados con el comercio exterior donde nos estaban mandando alertas warnings nosotros que estamos en la operación diaria que pues la verdad nos enfocamos y de repente es no pues ya que el Daniela lo lea este ya nos manda el resumen pues ya lo revisamos ¿no? entonces este ha sido la verdad un gran apoyo el que se ha obtenido y otro de los reconocimientos este y Coctel de Emociones es que siempre los que trabajamos en la maquila o en la IMEX siempre ay no es que esto es de compras es que esto es de ingeniería es que este las quejas ¿no? o estos de planeación que no hacen su planeación a tiempo realmente aquí se vio con estos con esta pandemia se ha visto un trabajo interdepartamental asombroso un trabajo en equipo de verdad o sea en mi caso es es revisa actualiza BOMS proporciona costos consígueme los certificados de las materias primas entonces realmente este ha sido un trabajo de mucha presión este pero insisto todo 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 ha tenido que ver con con el tema de trabajo en equipo y capacitación constante de tu equipo de trabajo entonces yo les quiero compartir pues que no estamos solos tenemos asociaciones como el INDEX que ya que ya nos presentó una muy buena exposición René Paredes tenemos asesores como Udico más todos los que ya participaron adicionalmente en este en este maratón este entonces tenemos somos empresas versus gobierno entonces necesitamos este alzar la voz que nuestra voz escuche no quedarnos callados este y recordemos todos somos líderes formando líderes no importa el puesto que tengas este todos somos líderes entonces este hay que perfeccionar el comercio exterior entonces le quiero ceder la palabra este a Evelyn porque al principio se nos hacía mucho tiempo lo que nos iban a dar de audiencia pero creo que que ya nos extendimos poquito ¿verdad Evelyn? poquito pero no pasa nada poquito pues bueno derivado de todo y tomando ciertas palabras este que acabas de comentar Claudia este les voy a hacer les voy a compartir una una diapositiva que hice este que quiero compartir con ustedes derivado de esta situación derivado de emociones que tenemos estas son las cinco emociones principales este que tuve y que tenemos todos porque a fin de cuentas esto ha sido una montaña rusa de emociones que la verdad pues así nos tiene nos tiene este con no puedo decir que con el alma en un hilo pero prácticamente prácticamente ¿por qué? porque por ejemplo para mí este fue un una situación de felicidad se puede decir de felicidad el algo de o sea algo tan importante que fue lo que es el telecán que a mí a mí personalmente yo estaba muy pequeña cuando 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 fue la firma del telecán este y era una emoción porque todo el mundo hablaba de ay no es el nuevo el nuevo tratado de libre comercio va a ayudar mucho a México vamos a salir adelante muchas oportunidades y ir viendo todas esas oportunidades conforme pasaba el tiempo me dio a mí es la necesidad la curiosidad de entrarle al comercio es decir bueno ¿sabes qué? este va o sea es esa oportunidad que comenta este mucha gente lo que saben las noticias de cómo nos va a beneficiar yo quiero ser parte de entonces ya que llegas ahí después de esfuerzos años y y aduana y dices no esto no era para mí porque es tan complicado o sea porque mi vida de aduanero como dicen los memes ¿no? este pero pero es 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 felicidad te da un un desborde de alegría porque te apasiona algo ¿no? entonces eres tan apasionado en lo que haces porque necesitas ser apasionado para poder comprender lo que es el comercio exterior porque no es una rama que puedes sobrellevar día a día ¿por qué? porque es cambio de sexenio cambio de reglas o sea es cambio de de tratado cambio de todo entonces te emociona te frustra sí pero te emociona eso fue para mí este el inicio del TNEC decir ok telecán yo lo vivía hace 20 años y estaba pequeña y no sabía exactamente o sea la emoción pero ahora yo siendo parte de un una empresa líder este después de todos los inconvenientes que hemos pasado por lo que les comento de que ahora es un presidente ahora otro Estados Unidos ¿cómo se pone? México ¿cómo se pone? ¿cómo contestas? o sea yo voy a ser parte de o sea soy parte de esa fuerza y a mí me da una felicidad inmensa ¿por qué? porque yo puedo ya decir que estoy soy parte de que mi voz como dice Claudia que nuestra voz está está siendo escuchada de que nosotros estamos padeciendo o estamos disfrutando lo que lo que alguien más ha hablado por nosotros porque hemos estado en esas diferentes cámaras y apoyando y demás entonces ser parte del TEMEC dices wow ¿no? entonces ya después pues te entran los nervios dices ok o sea ya se acabó el telecam ya vamos a ser parte del TEMEC ¿qué onda? firman no firman ¿qué van a hacer? ¿van a pedir realmente para que todos o van a pedir para las empresas nacionales porque siempre se ha tratado de fomentar la planta productora nacional entonces ¿qué vamos a hacer? o sea realmente sí va a ser beneficioso para los tres países o sea Estados Unidos dice que 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 nosotros como México fuimos los únicos beneficiados que Canadá fue el único beneficiado y ellos como víctimas no se vieron tan beneficiados entonces dices ¿qué hago? o sea me dan nervios si van a aceptar no van a aceptar ¿cuándo van a aceptar? o sea ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿cuánto tiempo nos trajeron en esa angustia? en ese nervio de que sí no de que firman no firman ah no no firmaron ah no ¿sabes qué? dos al siguiente mes o sea dentro de nuestros panelistas tenemos este Incomex Incomex estuvo en esas pláticas directamente o sea aportando nuestra voz nuestros sentimientos nuestros nervios nuestra incertidumbre ese es el cóctel de emociones de que ¿qué iba a pasar? entonces ahora sí que pues que pase lo que tenga que pasar eventualmente alguien nos va a escuchar en efecto nos escuchan y dices bueno qué padre o sea ya llegaron a un acuerdo o sea esos nervios se disipan pero te entra otra cosa o sea entre el miedo ¿por qué? porque la última para mí fue ok sí ya firmaron el último que faltaba para ratificar era Canadá ratifica ¿y qué? ya venía Europa arrastrando una pandemia o sea ya estaban cerrando aeropuertos o sea se especularon tantas cosas de que sí sí es una conspiración que si China esto que si China lo otro que era la ventaja comercial que quería tener China o sea los medios de comunicación las redes sociales y las conspiraciones nos traían con miedo si va a llegar no va a llegar no acá no va a llegar mucha gente incrédula mucha gente sí creyendo y fue pánico pánico el ver en el que nosotros como México siempre no puedo decir que vamos un paso atrás pero sí sí somos un poquito un poquito más lentos ¿por qué? porque tenemos muchos aspectos que cuidar que no estamos en un en un país de primer mundo digo somos vecinos de uno pero no estamos y la clave estuvo ¿en qué? en que Estados Unidos declara este ya la la emergencia sanitaria y ¿qué hacemos? ¿no? mandan su lista ah mira esto es esencial México todavía no se pronuncia o sea estamos a escasos 20 metros de Estados Unidos y México todavía no se pronuncia ¿cómo no iba a ser ese miedo? o sea nos vamos a ir muchos confiados yo puedo hablar por nosotros este nosotros confiados confiados en el que ok salió el listado de Estados Unidos y la industria del transporte entra yo como metalmecánica que de autopartes de transporte digo yo estoy amparada no ese miedo pues hay que bajarlo y no México te dice que no ¿qué haces? o sea ¿qué haces? como líder como representante a un corporativo americano ¿qué le dices? oye ¿sabes qué? en México dicen que siempre no ¿qué vamos a hacer? o sea claro que no tienes que responderle al país aquí ¿qué tienes que hacer? tienes que cerrar como una empresa que no cotiza en la bolsa como una empresa de entorno familiar ¿sabes lo que le vas a impactar a eso? dices ¿cómo me pongo en ese lugar? o sea pero te asomas a la ventana miras mil ochocientas personas trabajando uno a uno respirando lo mismo en el mismo metro cuadrado ¿qué haces? tú como líder ¿qué haces? ¿cómo no te va a invadir ese miedo? ¿cómo no decir o sea tengo personas vulnerables allá afuera ¿qué hago? o sea tengo que cumplir o sea viene todo esto por lo que hemos luchado muchos años o sea ese beneficio que se puede decir que ahora sí nos escucharon que soy parte de que es TEMEC y me paro me paralizo porque ¿a dónde le doy? o sea ¿cómo no voy a tener miedo? o sea ¿por qué mi país todavía no se está pronunciando y me está dejando morir? o sea ¿por qué la gente con la mala información a veces de las redes sociales dice que no es esencial que sí es esencial que estamos violentando sus derechos que o sea ¿cómo me pongo en los zapatos de que yo sé? yo sé que Estados Unidos ya dijo yo sé que México todavía no dice yo sé que sí somos esencial ¿por qué? porque nuestros camiones porque X cosa pero también sé que ellos viven con niños que viven con sus papás adultos mayores que no tienen automóvil y tienen que moverse en el transporte colectivo o en el transporte que les proporciona la empresa o sea ¿qué haces? o sea ¿cómo logras esa empatía hacia la gente y que crean que te que te crean que lo estás hablando de corazón porque también eres un ser humano que tienes esa empatía hacia ellos que sabes lo que sufren porque tú también lo sufres que porque tú estás en una oficina y no estás en el piso de producción también lo sufres que porque a ellos los regaña a su superior a ti también te regaña tu superior o sea es normal pero concientizarlos a ellos de que nosotros somos igual que ellos ahí es donde nos entra la inteligencia emocional de cómo llevarlos de la mano para que comprendan para que entiendan ese miedo que tú tienes porque ellos creen que no tienes miedo claro que tienes miedo o sea y después de ese miedo te entra una angustia porque sabes que ¡pum! se para se para y todos se van a su casa donde las lagunas en el en el en el decreto que salió de la emergencia sanitaria o sea les pagas ¿y qué haces? o sea para una empresa privada ¿cuánto no es eso? ¿qué es lo que lo que te va a afectar? ¿cómo te va a afectar? o sea en automático vienen recortes de presupuesto vienen muchas cosas o sea las ventas se te van al piso o sea ¿cómo vives con esa angustia de que ok ya les pude dar tantita paz de que se fueran y se resguardaran en su casa la gente que sí es consciente y sí y sí y sí siente esa esa empatía y ese miedo a lo que está pasando de afuera pues fue y se resguardó su casa a los que no andaban en la presa o en las plazas o en la playa o se fueron de vacaciones a su pueblo o sea y y como ¿cómo te lleva esa esa ese miedo te brinca a esa angustia a esa frustración de ¿y qué es lo que va a pasar cuando todo esto ya realmente pase? o sea ¿cuántos meses llevamos? y todavía no realmente pasa yo sigo en el home office dos o tres días a la semana por lo mismo porque a diferencia de Claudia yo sí fui considerada vulnerable yo sí fui considerada vulnerable estoy en mi casa y ¿cómo cómo diriges o cómo asesoras a un departamento que está en esa licuadora de emociones de que tienes que el tema de que estás hablando con tus proveedores oye a veces necesito que me mandes esto dos días antes ¿por qué? porque me preparé para el compañero americano pero no para el mexicano porque mi México lo aventó dos días antes ¿cómo lo haces? ¿cómo lo digieres? yo estando en casa y ellos unos estando en casa y unos estando en la planta no respondes de la misma manera la infraestructura no la teníamos preparada o sea los primeros días ¿quién no batalló con el internet en su casa? en el home office era la muerte o sea fatal hasta ahorita todavía batallamos o sea ese miedo esa angustia como se va transformando a lo que yo quiero llegar que es esa tranquilidad esa tranquilidad de que mi equipo de trabajo de que la planta completa tenga esa certidumbre de que vamos a salir de esto de que no estamos solos o sea todas esas emociones vienen dentro de nosotros ¿y cómo las canalizamos? o sea la frustración se convierte en ira y la gente te ataca porque no tiene esa empatía la tristeza baja tu sistema inmunológico o sea todo eso todo eso ¿cómo lo canalizas? ¿cómo llegas al punto donde estés tranquilo y y sabes que no estamos solos y que vamos a estar bien que yo sé que Claudia que está en ABC va a a darme a mí ese servicio que yo necesito para poder cumplir con mis clientes entonces así en el caso en el que está Claudia como nuestros proveedores hay muchísimos proveedores que estamos igual muchísimos clientes que tenemos todavía toda esa mezcla de emociones que no hemos podido digerir pero repito o sea fue una una frase muy acertada la de no estamos solos y no que la semana pasada nos hayan dado un bonito viernes de que las reglas cambian nos vamos a dejar y vamos a decir no pues ni modo o sea ya le hice la lucha no no estamos solos nos vamos a apoyar vamos a salir vamos a tratar de controlarnos de generar esa empatía y de poder salir adelante o sea somos líderes o sea el mexicano es la verdad no es el mundo porque porque no queremos la verdad entonces tenemos muy muy buena visión hay que hay que hacer uso de ella o sea esa visión como la que estamos haciendo ahorita participando en este matón de 12 horas de comercio exterior y emociones y cambios y pues muchísimas gracias gracias por todo eso gracias a la gente este que se conecta que que algo de lo que nosotras como cadena de suministro uno a uno este estamos padeciendo gracias algo se les puede pegar algo pueden pueden tener en común con nosotros a lo mejor y y no sé se realizan relaciones comerciales contigo este claudia o conmigo no sé algo bueno tiene que salir de todo esto o sea hay que pensar como la de fénix que vamos a resurgir de las cenizas no estamos acabados entonces brillar no nos queda otra no nos queda otra muchísimas gracias julio quieres este aportar algo te miro este que quieres aportar algo es que estoy ahorita con con este coctel de emociones que ustedes viven nosotros también como asesores lo vivimos porque escuchar al cliente es hacerla de psicólogos igual entre ustedes hacen de psicólogos entre cliente proveedor y nosotros también como proveedor de servicios y también todos los que estamos en cámaras asociaciones tenemos tenemos que desarrollar esa misma habilidad o sea cómo poder nosotros trabajar esas emociones para poder adaptar más a esta nueva normalidad es bien importante que en este maratón la voz de la maquiladora precisamente esté presente ¿por qué? porque son ustedes los que viven el día a día ustedes los que venden la idea a sus jefes y hasta corporativo en el caso que aplique diciéndoles oye ya cambió esto ¿cómo le explicas? ¿cómo un empresario un niño de negocio que se encarga de hacer negocio tiene tantas trabas de operatividad? ¿cuánto tiempo me va a costar? ¿cuánto dinero me va a costar poder seguir operando? ¿será un buen negocio o no será un buen negocio seguir en México? ¿tendré la oportunidad de ver nuevos mercados? y es aquí donde veo que será la oportunidad para nosotros como comercio exterior y las personas que están en la operación y donde hacemos ese match ese equipo y ver opciones de negocio donde de repente no las hemos visto por ejemplo explorar inclusive otros países otros tratados de libre comercio buscar el cómo sí hacerlo ¿por qué? porque nosotros tenemos una tenemos una particularidad de que hemos estado casados con el telecán durante muchísimos años y es lo que conocemos desayunamos comemos desayunamos telecán y ahorita que estamos atravesando esta situación pandémica pues nos está orillando y obligando a que nosotros también veamos nos abramos a otro tipo de mercado o también a una nueva normalidad diferente donde tenemos que explorar precisamente eso el hecho de cómo sí vamos a estar trabajando en nuevos mercados creo que para ustedes no ha sido fácil lo he vivido con ustedes el poder transmitir esa información a sus superiores el explicarles a ellos que este cambio ya está o sea a pesar de que ya lo veníamos platicando y había warnings ahí al respecto pues no era nada oficial hasta que fuera oficial ya poder decir estas son como vamos a trabajar y si es difícil vender esa idea creo que todos los que están conectados se identifican directamente con ustedes que los que están en la operación tanto los que estamos asesores también ¿por qué? porque vivimos esa dualidad ¿no? de decirle híjole ¿cómo le explico? ¿cómo le hago entender? ¿cómo lo ayudo? pero la mejor manera de poder ayudar es abrir nuestra mente trabajar las emociones junto con el equipo de trabajo porque forma parte esencial de poder continuar con los negocios y que ustedes sigan operando afortunadamente se siguieron operando hubo otras personas que sus departamentos o las empresas fueron muy afectadas y muy dañadas otros sectores también en nuestro Tijuana ¿no? y en el país entero sin embargo ahorita es buscar cómo sí poderlo hacer cómo desarrollar Claudia algo que mencionó mucho y me encantó la habilidad auditiva o sea cómo trabajar ese multitask en nuestro día a día el estar en sus casas con sus hijos el estar en sus casas con trabajos el internet que se va al internet no lo soporta la operatividad sin embargo forma parte yo creo que importante el estar haciendo equipo así que me resta el día de hoy agradecerles su participación porque aportaron esa experiencia que creo que a todos es importante saber que no estamos solos saber que nos pasa eso y más o sea que todos la sufrimos todos tenemos vivimos momentos de felicidad de nervios de angustia de tranquilidad de que dices no sabes dónde estoy parado sin embargo aquí lo importante es decirles a todos los que están conectados que todos estamos pasando por la misma situación de una u otra manera lo estamos viviendo por eso era importante que le escucharan no de un asesor que les puede compartir cómo lo vive la maquiladora sino de que la maquiladora cómo lo viven directamente o sea esas emociones que son fuertes y que de repente no sabemos cómo candalizarlas pero bueno bien lo mencionaron el grupo F Humberto Vázquez con el tema de la inteligencia emocional y cómo nosotros tenemos que seguirlo abordando cómo hacer ejercicios en introspección y pues ver el cómo sí así que les agradezco su participación y cuando algo quieran cerrar chicas una última recomendación para todos sus colegas de la maquiladora si se puede hay que ser conscientes nada más ok si se puede trabajamos en eso todos muchísimas gracias por su tiempo un abrazo pero bueno les agradecemos el tiempo que nos dieron el día de hoy pues a continuar con las actividades y escuchando el maratón y continuando con la operación del día a día así que muchísimas muchísimas gracias 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 a todos por la oportunidad ok les comparto que nuestro siguiente ponente estará a las 2.10 de la tarde y estará a cargo la ponencia de AIMO por su presidente quien es Salvador Díaz González y nos hablará acerca de la movilidad de la aduana de exportación directamente como presidente de AIMO así que en unos minutos más comenzaremos con su semblanza para darle la voz a Salvador así que continuamos muchas gracias 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 muy buenas tardes continuamos con nuestro maratón y es un honor para mí presentarles a nuestro presidente de AIMO también de quien formo parte como consejera de comercio exterior les voy a hablar un poquito de precisamente Salvador Díaz González presidente de la asociación de industriales de la mesa de OTAY les comparto es licenciado en contaduría con especialidad en impuestos cuenta con una maestría en esta materia y estudiante en doctorado de ciencias de lo fiscal su desarrollo profesional se ha dado en el área de impuestos con inclinación a la industria maquiladora fungió por varios años como síndico del contribuyente en representación precisamente de AIMO ponente constante en los talleres y cursos fiscales impartidos por este organismo además de ser actual presidente de la asociación ha trabajado en firmas reconocidas como Deloy y UPC consultoría actualmente dirige su propia firma de consultoría fiscal DGH consultores para mí es un honor darle la bienvenida precisamente a Salvador para que nos explique un poquito de lo que se ha estado gestionando precisamente en esta asociación respecto a la movilidad de la aduana de exportación en Tijuana Baja California adelante Salvador Buenas tardes Buenas tardes Doniera muchas gracias por la invitación ¿si se escucha? Correcto Perfecto Muchas gracias por la invitación Salvador Díaz González presidente de la asociación de industrias de la mesa de OTAY hemos estado trabajando ya por bastantes años ya aquí tenemos cuatro años que nos dieron los industriales la oportunidad de representarlos estamos en el cuarto año y durante este periodo pues hemos hemos trabajado de la mano con los diferentes gobiernos con las diferentes autoridades estamos aquí si pueden ver del lado izquierdo de su pantalla pues estamos la gran mayoría de las de las asociaciones y cámaras aquí de la ciudad donde al final de cuentas para la exportación de nuestros mercados y para la economía de la zona es muy importante la zona de OTAY hemos traemos varios proyectos de la mano uno de ellos creemos que es un proyecto inmediato en donde hay que reestructurar lo que viene siendo la zona industrial de OTAY aunado para cuando el proyecto que creemos que nos va a ser de mucha utilidad aquí en la zona pues viene siendo la construcción de la garita 2 de OTAY no sé si me ayudan con darle a la siguiente filmina yo puedo como todos que circulamos por la zona de OTAY traemos una avenida muy importante que es la el Boulevard Bellas Artes todos sabemos que se congestiona en temporadas altas cuando hay un incidente cuando la aduana ya sea la americana o la mexicana hay algunos ajustes que tengan que hacer sus sistemas o se les cae sus sistemas todo esto se nos congestiona han llegado a las filas hasta hasta el aeropuerto de Tijuana todos lo hemos vivido y las entrecalles que se que se que se congestionan en todas esas temporadas altas y cuando hay este tipo de incidentes tenemos ocho nodos que están identificados por ahí lo podrán ver no sé si me pueden apoyar con la siguiente lámina siguiente lámina por favor este la anterior ahí podrán ver al día de hoy tenemos dos calles importantes en donde la calle 12 es de exportación todas las cargas que vienen en el noreste del país que son exportadas por Tijuana todo se se dirige al corredor de exportación que podrán ver en verde la calle 12 y todo lo que está pegado hacia el bordo la parte norte de de este a oeste obviamente ese es el que le llamamos el corredor de exportación son alrededor de cinco kilómetros si mal no recuerdo que eso nos lleva a la aduana mexicana y posteriormente a la aduana americana hemos observado por ahí que se congestiona mucho y el gran tema que traemos ahorita es y quiero ejemplificarlo con con la centri que traemos nosotros algunos ciudadanos cuando haces un trámite adicional eres más confiable para la autoridad norteamericana en esa famosa centri y tenemos la rally lane y tenemos el cruce normal todo eso al día de hoy está circulando por la calle 12 y obviamente también entran algunos ahorita por la calle 11 y se van por todo Sol Juan Inés de la Cruz pero ahorita lo que queremos atacar viene siendo el acogestionamiento de la calle 12 que eso es lo que nos lleva a todo lo que viene siendo la zona industrial de Otay hemos observado que las cargas los contribuyentes los exportadores que traen por ejemplo la centri y los que traen ready day lo normal pues todos los están mandando a la calle 12 sin que anterior a la entrada de esa calle pues haya algún ordenamiento entonces lo que pasa cuando hay alguna contingencia pues ya sabrá ¿no? se hace un desorden ¿por qué? porque los que traen esa certificación esas ventajas pues obviamente no pueden llegar a su línea para que puedan ingresar al corredor de exportación y eso es lo que hemos estado observando entonces una de las propuestas que traemos de bastantes años es que en la calle 11 se vayan todas las empresas certificadas todas las empresas que tienen algún tipo de certificación OEA entre otras ¿para qué? para que puedan ingresar directamente por la calle 11 muchos ubicarán el hospital de calle 11 viene siendo la Chilpancingo por ahí explicarlo que viene siendo el hospital de la salud mental ¿para qué? ahí hay unas puertas en las cuales se está trabajando el día de hoy para que se abran y todos los que son empresas certificadas pues tengan su centro y como nosotros los ciudadanos que contamos con este beneficio del gobierno norteamericano para poder circular más fácilmente y consideramos y según los estudios que se han hecho durante todos estos años pues va a agilizar lo que vienen siendo las cargas y obviamente todo el congestionamiento que se da al día de hoy en la zona industrial de Otay pues va a ser beneficiado no sé si me pueden apoyar con siguiente lámina ahí podrán ver este es el boulevard Bellas Artes en donde los trailers que van de oeste a este hacia la calle 12 de exportación se les considera asignar dos carriles para que vayan dirigidos hacia la calle 12 y los que van hacia la calle Chilpancingo tengan un acceso ahí donde podrán ver la vuelta hacia el lado izquierdo y puedan fluir las cargas consideramos que que no debería haber un congestionamiento en la calle Chilpancingo ¿por qué? porque son cargas certificadas porque ya traen un gran avance para la exportación y eso nos dará la fluidez que estamos buscando y obviamente en el boulevard Bellas Artes cargado hacia el lado derecho toda esa avenida va a quedar libre para el tránsito local cuando tengamos en dado caso alguna contingencia o alguna algún incidente dentro del corredor de exportación o dentro de la calle 12 si se llegase a llenar lo que viene siendo el boulevard Bellas Artes puedes tener un carril para la circulación de los vecinos o cualquier ciudadano que ande circulando por la zona ¿me ayudan? con los que siguen por favor siguiente filina gracias esto es la famosa calle 12 que podrán ver los que estamos trabajando en lo que en el área de exportación sabemos que los que los vacíos circulan de este oeste por el calle por la extensión de la calle internacional es de terrecería el día de hoy estamos haciendo las gestiones como dicen nuestros amigos transportistas de Canacar mínimo darle un raspado ahí a a la calle porque estamos esperando que se logre y se avance de manera pronta la segunda garrita de Otay sin embargo al día de hoy lo que traemos es una carga para los normales no certificados un carril central para la famosa carga FAST certificados y un carril dos carriles para FAST y uno pegado al lado izquierdo que es el flujo de entrada y salida de los propios vecinos la siguiente por favor este proyecto se viene trabajando de bastantes años ya es algo que aunque no lo crean es un proyecto que duró tres años con la pasada administración AIMO proporcionó una idea obviamente no tan elaborada como lo están viendo al día de hoy en donde los propios vecinos obviamente se complicaba mucho su movilidad es por eso que si pueden observar en la filmina para la movilidad de los propios vecinos se dejó dos carriles del lado izquierdo para que puedan llegar a sus plantas porque imagínense anteriormente ni siquiera tenemos eso se pusieron unas novelas por ahí lo que viene siendo los muros de contención que se ponen en las calles se pusieron unos de esos muros para que para poder respetar mínimo dos carriles para que ellos puedan circular dentro de su área y llegar temprano que las mercancías lleguen sin dificultades a sus plantas y se está dejando cuatro carriles para la circulación de exportación por ahí podrán ver que es uno de los de los puntos que estuvo solicitando los vecinos y los industriales es que toda la ambas ceras estén pintadas de rojo para que no se puedan estacionar ningún automóvil por ahí y también lo que se solicitó es obviamente remover los ambulantes que tanto están proliferando en la zona industrial por ahí nos ayudó el departamento de arreglamento del municipio para que para limpiar toda esa zona y queden cuatro carriles para la circulación de la exportación entonces eso nos dio un orden déjenme comentarles que por obviamente la carga que manejan los trailers y tanta movilidad que hay en la zona pues hemos trabajado en que se repare se reparte se vuelva a reparar el asfalto pero no son asfalto para las condiciones de carga que estamos necesitando entonces al día de hoy hay una propuesta por el ayuntamiento actual por el presidente municipal en donde tenemos un proyecto de una inversión de 23 millones de pesos para que toda esa calle sea construida en concreto y dáulico y obviamente aprovechando la 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 operación la infraestructura pues cambiar todo lo que viene siendo tuberías drenajes y todo que sea una obra duradera lo que sí nos está pidiendo el ayuntamiento es apoyo cuál es el apoyo de los propios vecinos es que nos nos ayuden a adelantar los prediales los prediales del próximo año que sean invertidos al día de hoy que todavía estamos en tiempos de contingencia no debería haber tanta fluidez ahí de los trailers y ya abriendo la calle Chilpancingo obviamente nos va a dar mayor oportunidad de hacer ese tipo de reparaciones entonces son 23 millones de pesos que tenemos contemplados para esa obra hacerla de concreto hidráulico y ya las cargas que tanto se afectan por los movimientos por las malas condiciones que hay en esa zona de exportación se están reparados si es algo que de comentar los propios vecinos han solicitado el apoyo de otras empresas o de otros gremios como diciendo el transportista ya hablamos con su presidente para que los transportistas también en sus yardas apoyen con adelantar los prediales y lograr esta avenida lo más pronto posible la que sigue por favor por ahí lo podrán ver es lo que estamos buscando que 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 el carril de extrema derecha sea para los carriles de perecederos los dos dos centrales o tres centrales sean para para carriles de carga normal y dos carriles de la extrema izquierda sean para lo que viene siendo la movilidad de los propios vecinos y con eso vamos a descargar y reitero que todas las empresas que sean certificadas puedan accesar por la calle Chilpancingo y tener esa movilidad que estamos buscando reitero como nosotros traemos la Sendly pues hay unos carriles que están destinados para que nosotros podamos accesar a esas líneas sin mayor conflicto ¿no? la que sigue esto es algo que va a llamar la atención para que se dé todo esto todo este proyecto obviamente estamos buscando que haya movilidad en la zona no todos los trailers entren por el Terán Terán no todos los trailers entren por el Boulevard Bellas Artes que está obviamente está saturado al día de hoy igual está desaturado el industrial lo que estamos buscando y lo que hemos observado tanto las autoridades como nosotros industriales es mucho de los transportistas de los trailers de las empresas mandan sus cargas hacia la zona aun y cuando no tienen listos toda su documentación todos los pedimentos y todo lo necesario para que lleguen a la zona de exportación y se estacionan en las calles que están señaladas la 1 la 3 la 11 norte todas esas calles adicionales a lo que viene siendo carros de los propios vecinos pues se cargan mucho por los transportistas por la situación que ya estamos comentando que se van mandan las cargas sin que en el área de comercio exterior o el transportista tenga toda la documentación necesaria o le dicen al propio a los agentes aduanales sabes que antes de cruzar pues va al trailer por ahí dáselo antes de llegar pero no están listos para cuando llegan a la zona y se estacionan en esa zona y obviamente crean conflicto en la movilidad es por eso que la propuesta es pintar de rojo la calle 1 la calle 3 la calle 1 norte la calle 7 también para que de esa movilidad que estamos buscando los trailers que que vengan de carga normal obviamente entrarían por la calle 5 norte que están buenas condiciones los calles que van FAS o FAS Pita que ustedes bien conocen se vayan por la calle 7 norte den vuelta a la derecha en el boulevard Bellas Artes y de ahí ingresan a lo que viene siendo Chilpan 5 eso es todo este proyecto es ya contemplado y platicado con la Secretaría de Movilidad con Tránsito Municipal con Canacar con Indes con agentes aduanales con las diferentes cámaras y consideramos que este proyecto es el que nos va a ayudar a darle esa movilidad que estamos buscando en la zona y además que las propias cargas no se atoren a la exportación y con eso pues ser más productivos y poder tratar de sacar más cargas al extranjero lo más pronto posible es muy importante comentar digo este es un proyecto que obviamente es es mejorable es lo podemos perfeccionar entre todos y también me gustaría comentarles ya que tengamos el proyecto instalado ya que esté funcionando mucho de la movilidad de Otay y por qué no decirlo de la ciudad es porque no respetamos la reglamento de tránsito ya se pidió a lo estoy diciendo la Secretaría de Movilidad Tránsito Municipal y de la mano con nuestros amigos de Canacar que se le vaya fomentando que se le vaya dando información a los transportistas a los choferes de que ya se va a implementar el reglamento de tránsito como debe ser primero se les va a invitar a que cumplan con el reglamento de tránsito el siguiente paso va a ser una llamada de atención una multa sin que se retire sus licencias y ya en un periodo tres, cuatro o cinco meses en cuando ya tengamos ese esa curva de experiencia de que las cosas van en serio pues se va a empezar a retirar lo que viene siendo sus licencias y ya ahí tanto el transportista como la empresa pues va a exigir la empresa al transportista que cumpla con los reglamentos de tránsito y a su vez el transportista estar preparado con los choferes uno para que cumpla con la regla de tránsito y dos en dado caso pues tener choferes listos para en dado caso que se infringe en la ley pues tengan como prestar el servicio que tanto estamos solicitando los industriales la que sigue esta es la calle Chilpancinco que le estamos comentando así está el día de hoy ese es el acceso al hospital de la salud mental como han visto en redes sociales por las diferentes cámaras y asociaciones hemos tenido y llevado a cabo diferentes reuniones de trabajo con personal administrativo del hospital de la salud mental con los propios vecinos dándoles a conocer este este proyecto toda la calle Chilpancinco va a ser pintada de rojo como ahí podrán ver del lado derecho ya de hecho hasta los propios vecinos están apoyando con donar la pintura se van a poner ahí unos muros para dejar el carril derecho exclusivamente para la entrada y salida del hospital de la salud mental y las otras dos puertas o tres puertas van a quedar disponibles para que los trailers certificados puedan accesar a la a la al callejón de exportación y tomen su carril destinado para ellos y así darle más movilidad a la zona todo este proyecto también ha estado muy participativo nos ha apoyado mucho la aduana de Tijuana que lo ha visto con muy buenos ojos de hecho al día de hoy los propios vecinos que están conectados podrán ver que ya hay mayor seguridad en la zona ya hay policías hay policías de tránsito policías de seguridad la propia guardia nacional ya nos está apoyando recordemos que en pasadas administraciones se consideraba el callejón de exportación la tierra de nadie al día de hoy hemos obtenido mucho apoyo por parte de los diferentes niveles de gobierno en donde ya hay seguridad nos dan reportes a diario de cómo está la situación han encontrado gente ahí haciendo diferentes actividades que no son propias de la exportación entonces por ello es de que se está trabajando ¿no? ahí está la calle de Chilpancingo y consideramos que con esta avenida ya habilitada por lo que viene siendo la exportación con cargas certificadas va a dar mayor movilidad y ejemplo es lo que tenemos Sentry pasamos por un lugar y los que están Ready Lane o Generales están por otras áreas esta misma calle también va a seguir habilitada para seguir con la exportación en lo que viene siendo Sol Juan Enés de la Cruz creemos que no hay ningún problema por ahí pero comentamos y reiteramos este proyecto es perfectible pero tenemos que echarlo a andar ¿a que sigue? pues es lo que traemos al día de hoy no sé si me fui muy rápido y guardar tiempo para preguntas y respuestas si podrán ver la gran mayoría de las de las cámaras y acciones estamos platicando estamos considerando que este es un proyecto que va a ayudar para la movilidad de Tijuana y va a ayudar mucho para la exportación de nuestras mercancías como haciéndolos más ágiles y haciéndolos más con condiciones óptimas para llegar al callejón de exportación muchas gracias Salvador por tu participación y por la explicación de todos los proyectos que se están llevando aquí en Baja California por sumar precisamente a la industria por ser parte importante en este tipo de gestiones para mejorar las vialidades incluso también para mejorar todo lo que tenga que ver con lo que es la industria de exportación este dejo abierto para que nos pregunten si tienen alguna duda igual nos pueden comentar en el chat igual aprovecho traemos el proyecto de hace año y medio que instalamos 33 cámaras de seguridad en la zona industrial de Dotay al día de hoy no han sido monitoreadas por las autoridades competentes ya al día de hoy estamos trabajando para hacer y enlazarlas con el C4 con el gobierno del estado hemos tenido mucha participación con ellos entonces que ya al día de hoy estamos trabajando con ese proyecto ya enlazarlas con el propio C4 vamos a instalar más cámaras en la zona norte para tener mayor seguridad los propios nuestros amigos de Canacar les vamos a dar acceso a esas cámaras para que vean y monitoreen los tiempos que están tardando las cargas uno para llegar al área de exportación al corredor de exportación y dos es obviamente para la seguridad por ahí hemos visto mucho el tema de cargas contaminadas con esto creemos que va a ser una herramienta adicional para las autoridades y para los industriales y propio Canacar para ver qué está sucediendo en esa zona estamos trabajando para instalar un un arco de seguridad para la identificación de automóviles robados y otras situaciones estamos trabajando también con el municipio de Tijuana en donde se van a reparar cuatro patrullas de las que tienen chocadas y por ahí las arrumban ya le pedimos el apoyo con el secretario donde estuvo dispuesto a otorgarnos cuatro patrullas esas estarían instaladas en los puntos de acceso a la zona industrial de Otay para cualquier incidente estarían monitoreadas y apoyadas por la asociación y las diferentes cámaras y adicionalmente vamos o el proyecto es comprar cuatro motocicletas pero cuatro motocicletas de cerreras no sé los que tenemos más años ahí en la zona centro es una río no sé si recuerdan que traíamos motos cerreras y creemos que son más ágiles y por lo que se vive en la zona la intención es adquirir cuatro motocicletas cerreras con cuatro elementos para que cualquier incidente que se suscite en la zona tener esa respuesta inmediata que estamos buscando todos todo eso va a ser de la mano con los industriales con Canacar y obviamente con las autoridades tanto del gobierno municipal y gobierno estatal Salvador tengo una pregunta aquí de Adriana Rivera y de Roque empiezo con Adriana ¿cómo se integró a vecinos y comerciantes en el proyecto y estudios para desarrollar el proyecto? sería la primera pregunta ¿a ver otra es la pregunta? ¿cómo se integró a vecinos y comerciantes en el proyecto y estudio para desarrollar el proyecto? el proyecto uno fue que los industriales los comerciantes hablando comerciantes representados por las diferentes cámaras en donde se hizo un grupo de lluvios de ideas y con experiencia que se tiene aquí con los vecinos y con las propias asociaciones y cámaras pues dimos unas ideas de cómo pudiera funcionar la movilidad de la zona que creemos que es lo que va a ser funcional para nosotros y hago un paréntesis poniendo el ejemplo nadie es más nadie conoce mejor la zona que los propios vecinos de donde uno vive ¿no? de nuestras propias colonias y ya participamos de manera conjunta con las autoridades y ya hacemos la gama a la mal gama ¿para qué? para que salga un proyecto funcional entonces nosotros nos acercamos con la autoridad dimos unas ideas que qué es lo que creemos o que hemos visto en el pasado que ha funcionado aquí en la zona para lo que funcione se instale nuevamente y lo que no pues hay que mejorarlo y si hay que hacer una reingeniería que se haga nuevamente ya la propia Secretaría de Movilidad tanto en la pasada administración como en esta que ha sido muy activa y con la Secretaría de Economía Municipal CEDETI también ha estado muy activo nos han apoyado nos dieron este proyecto ya fue ya tenemos como cuatro o seis reuniones con las diferentes cámaras recuerden que en el mes de enero de este año firmamos un convenio con el propio alcalde de Tijuana y las diferentes cámaras ese convenio se firmó en Canacintra donde estamos todas las cámaras en donde consideramos que este proyecto va a ser funcional para el día de hoy y así es como inicia se inicia una idea con la experiencia de varios vecinos y varios industriales de la zona y obviamente esto es muy importante la participación de Canacar que son los usuarios que andan entre las avenidas y las calles aquí de la zona La siguiente pregunta sería ¿cuándo se activará este proyecto de acceso a la aduana? Ya estamos de hecho tuvimos una reunión si mal no recuerdo hace dos semanas la siguiente reunión la tenemos esta misma semana el jueves donde hablamos nuevamente con el hospital de la salud mental para que ya se dé el acceso a esa entrada ahorita están trabajando quién es el que se va a encargar sobre sobre las puertas de acceso si la aduana al propio gobierno municipal pero estamos estamos trabajando para que se dé lo más pronto posible de hecho esta misma semana tenemos otra reunión de seguimiento lo que nos falta es liberar lo que viene siendo las las puertas ya el propio gobierno municipal y el gobierno federal ya hicieron lo suyo que es dar seguridad en la zona poner a la guardia nacional que está haciendo sus rondines ha habido resultados importantes en cuestiones de seguridad que es lo que estaban pidiendo los vecinos ya y al día de hoy y poco a poco se están dando las condiciones para lograr el proyecto lo más pronto posible perfecto y tengo dos preguntas adicionales pero van muy enfocadas precisamente a la cuestión de las cámaras que comentabas en la primera pregunta nos están poniendo si los agentes aduanales o las asociaciones de agentes aduanales tendrían acceso a estas cámaras y otra es si se tiene algún protocolo para cuando se requiere información de las cámaras de seguridad en caso de accidentes u otros casos pues mira lo que viene siendo el acceso a las asociaciones al día de hoy se está trabajando los que tienen o tendrían acceso en primera mano sería la propia autoridad estatal o municipal que son los encargados de la seguridad ciertamente y con ellos son los que tendríamos que ya gestionar ver que cómo le vamos a hacer para hacernos llegar de esa información lo único que estamos haciendo los industriales de OTAI que fueron los que hicieron la inversión hace año y medio fue una inversión de más de un millón de pesos en instalación de 33 cámaras lo que hicimos nosotros es dar en como dato estas cámaras dar las herramientas a las propias autoridades para que tengan o nos den la seguridad que estamos buscando y ya únicamente ciertas cámaras estamos gestionando que no no ha habido una negativa por parte de la Secretaría de Seguridad que nos den acceso simplemente lo único que andamos buscando nosotros y Canacar es ver los tiempos que se están invirtiendo para recorrer el Boulevard Bellas Artes el Boulevard Industrial Chilpancingo la calle 12 para tener tomas y saber cuáles son los tiempos ¿no? todo lo que viene siendo seguridad es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Puddy tanto municipal como estatal muy bien muchas gracias Salvador no sé si hay alguna otra pregunta y si no daríamos paso al siguiente ponente que tenemos que es del clúster aeroespacial algo más que desees agregar Salvador igual estamos a sus órdenes por ahí vimos a nuestro amigo Israel ahorita viene el clúster aeroespacial nuestro buen amigo estamos a sus órdenes para lo que los podamos apoyar muchas gracias por participar en nuestro evento y continuamos con el maratón por pronto daríamos paso para que puedan tener un tiempo y estaríamos continuando con el clúster aeroespacial gracias gracias Gracias. 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 Hola, hola, muy buenas tardes. De nueva cuenta, Juan Carlos Quintero, socio de la firma. Muchísimas gracias a los que todavía siguen conectados a la sesión. Digo, ha sido intenso, pero créanme que está valiendo la pena. A continuación les voy a presentar un mega speaker con mucha trayectoria recorrida, y no precisamente por los años, sino por lo que le ha tocado aportar a lo que es la industria, y específicamente más a la industria aeroespacial. Les presento a Tomás Ibaja. Él es presidente del clúster aeroespacial. Y para conocerlo un poquito más, voy a leer, bueno, me voy a permitir leer un poco de lo que es su semblanza, para que vean la calidad de speaker que tenemos a continuación, y el cual nos va a compartir el tema del T-MEC y las oportunidades del sector aeroespacial en Baja California. El doctor Tomás Ibaja cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito internacional, en diferentes funciones y responsabilidades en diversos países, en Asia, Europa, Medio Oriente, Norteamérica y México. Cuenta con infinidad de estudios académicos, por mencionar algunos. Cuenta con un doctorado en Economía por la Escuela Internacional de Administración ISM, en París, Francia, un MBA por la Universidad de Redlands, en California, un posgrado en Economía y Estudios Políticos por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y estudios de especialización de negocios en Template University, en Tokio, Japón, con la Universidad también de San John, en Nueva York, y por Contra Advanced Studies en Seúl, Corea. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, en Cholula, Puebla, México, y también ha contado con diferentes diplomados, como, vaya, es un diplomático veterano de guerra y comprometido en labores humanitarias. Se ha desempeñado como consejero comercial en Consejerías Comerciales en Bancomex en Asia, Corea del Sur, China y Taiwán, en Irak como Senior Business Manager en el periodo de 2004-2006, en labores del US-CENCOM, 2 Operation Iraqi Freedom, US Army Corporation of Engineering, y en reconstrucción de hospitales, escuelas, aguas y electricidad para la población y grupos tribales en Bagdad, Mosul, Kirkut y Erbil. Vaya, ahora sí que es un gran currículum. El doctor Sibaja es actualmente consejero de Canasintra, Tijuana, fue miembro del Consejo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Canieti, y consejero del World Trade Center en San Diego, California, y consejero en Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana, de Itaca. En la actualidad se desempeña como presidente del Clóset Aeroespacial de Baja California, y es director y confundador de la firma Grupo Aeroespacial Especializado, DAE, director de la empresa Tecnología de Propulsión Espacial, TECPROESA, y director de Ingeniería Avanzada, TAYAU, apoyando y a requerimientos de la industria aero de la región en México y el extranjero. Así que, con este gran recorrido por parte de Tomás Ibaja, le damos la más cordial bienvenida a este maratón. Y ahora sí que, Tomás, te cedo la palabra para que nos ilustres con toda la información que nos traes a continuación sobre el tema del T-MEC y las oportunidades del sector aeroespacial en Baja California. Bienvenido y gracias por estar en el maratón. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos ustedes del gran equipo de Audico, que además son miembros del Clóster Aeroespacial en nuestra entidad. Un especial saludo al buen Luis Pacheco y a Julio Quintero, grandes amigos. Y pues, efectivamente, aprecio esta oportunidad de dirigirme a su audiencia, a sus clientes, especiales clientes, para primero compartirles a ellos que Audico es una empresa seria, una empresa con la que nosotros nos hemos apoyado en muchas decisiones en apoyo a la industria aeroespacial. Y ahorita, con la situación de esta pandemia que estamos viviendo, pues en todo el proceso de la reactivación, la gradual reactivación, pues se requiere de especialistas. Y Audico es una empresa, la gente que labora ahí conoce muy bien de todos los requerimientos que nosotros necesitamos. Y como somos un grupo, en este caso, de industriales, de excelencia operacional, pues es lo que requerimos. Ahora bien, entrando en materia, en cuanto al T-MEC y las oportunidades del sector aeroespacial, yo quiero comenzar, pues dándoles un preámbulo de lo que se oye en las noticias. Y evidentemente se oye en las noticias porque es uno de los segmentos que efectivamente han sido afectados aquí en nuestra entidad, que es el segmento de aviación comercial. Las pérdidas por derivado de esta pandemia, pues son cuantiosas. Las aerolíneas están en tierra, su flotilla, y eso ha requerido, pues, que mucha gente no pueda moverse como antes. La pandemia ha cerrado fronteras, la pandemia ha obligado a muchas personas a ser cautelosas, en subirse en un espacio cerrado, que son los espacios que principalmente se comentan que hay que evitar. Y eso, pues, ha afectado definitivamente a lo que es el movimiento y el flujo de pasajeros. Sin dejar de lado que, pues, esto va relacionado con el sector de hotelería y en muchos de los casos en el sector gastronómico que están vinculados entre sí, sector turismo de aviación comercial. Se espera, evidentemente, como todo, que esta situación del COVID, pues, sea una situación temporal, pero aún siendo temporal, al no existir una vacuna, pues, no hay visos de claridad y esto se ve en términos de reactivación hasta el próximo año. Y aún así, pues, es una reactivación gradual, modesta, mesurada, y como dicen los americanos, coxos. No se puede hablar de un optimismo vigorizado, sino un optimismo coxos, ¿no? Como dicen ellos, cauto. En términos de aviación, si hacemos los análisis económicos en toda la historia de la aviación desde 100 años, realmente ni siquiera en el... cuando se cayeron las torres gemelas, que hubo un paro en cuestión de emergencia nacional a nivel en Estados Unidos principalmente, pero, pues, vinculado mucho con Europa, porque, pues, evidentemente, todos los vuelos tenían que llegar a Estados Unidos al momento del 11 de septiembre, pues, sí se resintió una afectación en el movimiento de tráfico de pasajeros, pero nunca, nunca a la fecha, como este 2020, donde realmente las pérdidas económicas son terribles, ¿no? ¿Qué significa esto? Que al tener muchos de los aviones parados, pues, eso significa que todas las órdenes futuras que se tenían previo al COVID, es decir, de enero hacia atrás, en términos de crecimiento, que era lo que veníamos nosotros proyectando a través de los diferentes outlooks de las integradoras como Boeing y como Airbus, este, aquí era importante comentarles que, pues, esta pandemia, pues, a todos nos ha agarrado mal parados. Derivado de ello, pues, Boeing se estima despedirá más de 12 mil empleados como resultado de esta situación. La demanda en la construcción de los nuevos pedidos, muchos se han cancelado y en muchos de los casos, como en el caso de abril, que generalmente cada mes había un pedido nuevo, pues, estamos prácticamente en cero. ¿Qué significa eso? Pues, que muchas de las operaciones de manufactura que se tenían pensadas, donde Baja California forma parte de esta cadena de valor, pues, entran en incertidumbre. Sin embargo, y aquí viene lo interesante de toda esta situación, pues, tenemos nosotros que hacer frente. Tenemos que hacer frente a un enemigo invisible que, pues, ha afectado a una economía como la es Estados Unidos, definitivamente a México y a nuestra región. Pero, ¿qué significa cuando un país se siente amenazado? Cuando un país se siente, en el caso de Estados Unidos, que es una potencia y que es el vigilante del mundo, como ellos se han autonombrado, pues, que al sentirse vulnerable por esta cantidad de muertes, lo primero que hace alguien cuando te sientes vulnerable, pues, es incrementar tu sistema de defensa. Y podemos hacer una analogía cuando una persona se siente débil, se siente enferma y está en su casa. Si un ladrón supiera que la persona en esa casa no está en posibilidades de defenderse, pues, lo más seguro es que ese ladrón haga un esfuerzo por causarle un daño. Si lo hacemos en términos país, pues, si Estados Unidos, por su política exterior y por su manera de tomar decisiones a nivel internacional, y por qué no decirlo, por la misma política que ha establecido su presidente, pues, tienes enemigos claramente definidos, como lo pudiera ser en un caso Rusia o lo pudiera ser en otro caso China. Y al sentirte vulnerable ante una pandemia de esta naturaleza, ¿qué es lo primero que haces? Pues, lo primero que haces es que le inviertes en seguridad nacional. El sector aeroespacial, a diferencia de México, donde el sector no es esencial, en Estados Unidos sí lo es. Y derivado de ello, siendo que somos una región vinculada estrechamente al crecimiento y a la parte estratégica de seguridad nacional de los Estados Unidos, eso permea y hace que las líneas de producción que estaban destinadas para aviación comercial sean revaloradas para lo que es defensa. En el caso de Baja California, pues, aquí es importante tomar en cuenta que lo que es el T-MEC, que es lo que nos lleva a esta conversación con ustedes, es básicamente que nos da certidumbre, por un lado, derivado aún, y pese al COVID, le da certidumbre a las empresas para que puedan considerar esta región, sí, importante en el tema de industria manufactura. Aún con todo lo que pudiera considerarse una baja en la producción, como todo lo que en algunas áreas baja, en otras áreas sube. Y en el caso del sector aeroespacial, no es la excepción. Siendo, como lo acabo de comentar, que el sector aeroespacial es un sector de seguridad nacional, y ahí se incluye también todo el know-how. No es la manufactura del avión, sino es el know-how para hacer un avión, que bien puede ser un avión de caza, que puede bien ser un helicóptero de combate, que pueden bien, siendo todo lo que se requiere para el tema de la protección de sus fronteras y de sus ciudadanos, la certidumbre que le da el T-MEC, así como la necesidad de proteger a su población, hace que Baja California tenga y se vuelva un aliado natural, en este caso, de todo Estados Unidos. Segundo, el tema de la interacción. Sin duda, antes, inclusive antes del famoso NAFTA, del TLC del 94, ya la integración económica entre Estados Unidos y México existía, incluyendo Canadá. Lo que hizo el TLC o el NAFTA fue darle certidumbre, porque en los países como Estados Unidos y Europa, obviamente Canadá, el tema regulatorio y el tema legal para ellos es muy importante y los ciudadanos y los empresarios en esos países pues toman muy en cuenta las decisiones de su gobierno para fijar política pública. De tal forma que al momento de que se firma el Tratado de Libre Comercio o el NAFTA en aquel entonces y ahora ya en este caso con nuevos criterios para el T-MEC, lo que hace es darle certidumbre en la interacción económica para nuestra región. No es novedad que derivado de esta visita que hizo el presidente de la República a Estados Unidos que en su momento previo a ella fue muy criticada en los círculos empresariales fue bien vista. Aún con la situación económica que vivimos en México de cero crecimiento, de poco apoyo e incentivo a las empresas, aún con ello el viaje a Estados Unidos tenía todo el sentido del mundo. Hubo quienes lo quisieron politizar, definitivamente son políticos, ambos personajes, pero el trasfondo es, si ya tenemos una interacción muy estrecha con el vecino país del norte, el T-MEC era una buena excusa para reafirmar que así lo es. pero ahora bien, aquí un elemento importante que no se había considerado que antes dentro del concepto de la globalización existía, ahora vemos como la pandemia está obligando a los centros de producción a nivel mundial a la regionalización y ¿qué significa eso? Que antes un avión pues prácticamente estaba hecho de partes, de todas partes del mundo. Realmente un avión es un esquema global, por eso la región de Baja California es una región global. Aquí confluyen culturas, esquemas de negocio, propuestas de trabajo, gente que tiene todo un crisol de diferentes perfiles y aún así todos con lo que aportan son exitosos. la regionalización lo que está haciendo y esto hay dos variables. Una, evidentemente pues hay que darle más certidumbre a la movilidad de los productos y servicios. Segundo, vemos un Estados Unidos pues muy celoso de sus fronteras incluyendo con México pero en el tema económico muy abierto a la cooperación dado que ya se dieron cuenta que realmente ambas economías subsisten por el apoyo entre sí. La regionalización también se da en el sector aeroespacial porque precisamente por la pandemia muchos de los aliados en la cadena de valor del sector aeroespacial de las grandes integradoras al momento de la verdad decidieron echarse para atrás y como lo dijo uno de los vicepresidentes de compras de una de las grandes empresas que se ubican en nuestra ciudad caso Tijuana fueron muy claros cuando yo te necesité me mandaste a volar prácticamente y mire que estamos en el sector aeroespacial cuando yo te necesité me mandaste a volar simplemente me ignoraste los mexicanos no lo hicieron los mexicanos hicieron lo que pudieron para tratar de cumplir pese a todas las restricciones de carácter de salud aún preservando lo que es más importante bajo los protocolos la vida pero que además fue cuestionado porque no era un sector esencial en ese momento y aún con ello hubo decisiones extraordinarias para que las grandes empresas vinculadas al tema de lo que para Estados Unidos su aliado más importante en el T-MEC era importante Baja California en particular y lo digo abiertamente se la rifó se la rifó en el sector aeroespacial y esas decisiones se cuentan y eso para nosotros va a ser un apoyo y un voto de confianza ¿por qué? porque en el cuarto cuadro que aparece aquí en este círculo el cuarto círculo en temas de seguridad nacional los americanos en este caso nuestros aliados en Estados Unidos toman muy en cuenta decisiones críticas que evidentemente son para su seguridad pero no hay que olvidar que cuando alguien se siente vulnerable lo primero que tienes tú que hacer como país como región como empresa es darle certidumbre darle seguridad y no fallarle y eso fue lo que hizo México eso fue lo que hizo Baja California en particular muy por encima de otros estados y eso se va a reflejar como lo estamos viviendo al día de hoy que pese a que el sector de aviación comercial como inicié yo en mi plática ha sido muy afectado todas las empresas del sector aeroespacial en este proceso gradual de reactivación y repito proceso gradual de reactivación porque hay que respetar los protocolos de salud hay que respetar la reestructuración y la redefinición de espacios para la sana distancia y para todo lo que implica cuidar la dinámica entre los empleados pero todo el proceso de reactivación económica en el sector aeroespacial es positivo aún con la aviación comercial todavía que no ha podido despegar los otros segmentos que es el de defensa que es el del espacio que es el de los drones que es el del cargo aéreo logístico y que es el de mantenimiento y reparación de aviones en todos ellos estamos trabajando de manera coordinada para que todo ese todo ese know-how y ese grupo de expertos que tenemos en Baja California repito hace más de 54 años 53 años sigan dando de qué hablar de manera positiva todas estas empresas que ustedes conocen del sector aeroespacial que se ubican en Baja California todas todas están operando con todas hubo una plática con en este caso conmigo para poderles dar la certidumbre en el mero en la mera crisis de la pandemia en abril en las primeras semanas de abril para darles la tranquilidad y la seguridad de que se estaba haciendo todo lo posible para que iniciaran y se reactivaran de manera exitosa y hubo una labor coordinada entre el gobernador de Baja California el embajador de Estados Unidos Christopher Landau el secretario de reacción exterior es Marcelo Ebrard la secretaria de economía Graciela Márquez y un servidor y platicamos con la vasta mayoría de las empresas grandes que aquí se muestran para darles la tranquilidad y la certidumbre de que su proceso no iba a tener disrupción para todo lo que requería en este caso Estados Unidos en momentos críticos de pandemia ¿qué pasa? ¿y por qué la importancia? bueno porque primero tenemos a Boeing que también tema que maneja grandes áreas de defensa militar y lo tenemos en Tijuana y lo tenemos en Seattle como corporativo de manufactura y todas estas empresas que aparecen aquí listadas están vinculadas con la parte oeste de los Estados Unidos donde están digamos los corporativos filiales de los grandes corporativos de los que Baja California reporta entonces todas estas empresas tenían una gran interacción con su equipo en Baja California y derivado de ello pues ellos lo que querían era demostrar que si era posible sacar el trabajo adelante aquí podemos nosotros explicar claramente por qué somos por qué somos los líderes en el Estado en México como somos el Estado de mayor presencia de mayor peso en relación a los demás Estados de la República tomando en cuenta que son cinco estados que tienen vocación aeroespacial de 18 18 que son en total los que tienen industria aeroespacial Baja California como tal es un ecosistema aun cuando hay 125 empresas que aquí yo manifesté en la gráfica anterior aquí son 125 empresas la realidad es que el ecosistema del cual se nutre y se apoya la industria aquí en el Estado es de más de 200 empresas ¿qué quiere decir con ello? que tenemos más de 200 empresas que piensan actúan y entregan resultados con una calidad de excelencia operacional que es lo que demanda la industria a nivel global de tal forma que tenemos ya un calibre de talento ingenieril y de emprendedurismo importante que derivado a esta pandemia lo ha sabido demostrar y ahorita lo voy a explicar tenemos en exportaciones 2.5 2.5 billion o sea 2.500 millones de dólares en exportación se generan en la industria en Baja California 37.000 empleos directos y tenemos como lo comenté 6 segmentos de negocio nada más como referencia de estos estados que están aquí listados ¿sí? Baja California prácticamente absorbe un tercio de todas las empresas establecidas en todo México exporta un tercio de todas las exportaciones del sector espacial en todo México ¿sí? de tal manera que nosotros somos un referente importante para la Secretaría de Economía y bueno qué mejor que compartirles que prácticamente tenemos el expertise en todos los diferentes requerimientos de especialidad para un en este caso un avión pero que pueden migrar hacia un carro que pueden migrar hacia un helicóptero que pueden migrar hacia un bote turbo de alta velocidad en el mar a un submarino o sea esa es la ventaja de este sector aeroespacial que tenemos en Baja California tenemos un talento importantísimo a través de las escuelas con las que el clúster está trabajando para poder precisamente desarrollar este talento ¿no? parte de ello es nuestra relación que tenemos con SpaceX a través de MX Space que es un miembro del clúster que se ubica en Ensenada con el cual estamos trabajando para diferentes proyectos satelitales aquí en Baja California se está haciendo historia de hecho mañana a las 9 de la mañana yo los invito porque va a estar un cineasta del calibre de Cuarón del Toro de Iñárritu un cineasta que está apostándole a nuestro estado para hacerle un homenaje al sector aeroespacial a través de una figura como es el astronauta Nery Vela pero todo ello va vinculado al potencial que tenemos en Baja California en nuestro sector no solamente nos dedicamos nosotros a atender los requerimientos de la industria de nuestra industria 30 empresas 30 empresas PYME pequeñitas que forman parte de este ecosistema de 200 empresas de las cuales yo les mencioné se unieron para a través de un licenciamiento con Mercedes Benz crearon un respirador no invasivo lo que le llaman el CPAP CPAP y ese respirador estas 30 empresitas PYME sin todavía apoyo del gobierno y que hay que dejarlo claro no estamos esperando ayuda del gobierno estas empresas con el apoyo del clúster se unieron y derivado de ello crearon vamos replicaron un licenciamiento de la Mercedes Benz de un respirador lo mejoraron se han entregado 18 unidades en hospitales directamente están siendo utilizados en pacientes COVID o sea ese es el nivel de gente que tenemos en Baja California que ante la adversidad ante los retos se crece ante la situación tan compleja que vivimos esa es la mentalidad ganadora que la industria aeroespacial ofrece a todas las personas aquí en nuestra entidad el efecto multiplicador de la industria es importantísimo y nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder contribuir en la medida de lo posible no solamente repito en el sector aeroespacial si en los otros sectores como lo es el médico el automotriz el electrónico porque todo ello es un crisol es un crisol de oportunidades de conocimiento y de know-how que es lo que ofrece la industria finalmente mis reflexiones finales punto número uno porque Baja California es importante por el costo del producto al mercado lo que los americanos le dicen el cost of product to market logísticamente en términos de servicio en términos de actitud en términos de biculturalidad aquí somos la región que le puede dar y que le ha dado por 53 años a la industria aeroespacial la certidumbre de clase mundial donde todos los partes y componentes que se elaboran aquí están integrados en todas las aeronaves inclusive uno de los empresarios que se ubican en la ciudad de Tecate el avión presidencial que está en venta en estos momentos lleva partes y componentes de muchas de nuestras empresas aquí y él confirmó que partes y componentes de su empresita también forman parte de ese avión presencia aeroespacial en los cinco municipios tenemos la ventaja de que no se concentra nada más la industria en una sola ciudad en los cinco municipios de Baja California Tecate, Tijuana Senada, Rosarito y Mexicali hay industria aeroespacial tenemos como ya lo comenté experiencia y expertise de manufactura en clase mundial muchos jóvenes que son realmente sorprendentes al momento de estar interactuando con ellos y que son el futuro y de ahí el clóset que quiere desarrollar sus capacidades para que ellos puedan realmente trascender no solamente en la parte de manufactura sino en la creación de valor y en la parte de innovación tenemos una gran correlación con Estados Unidos por lo mismo y la inclusión de trabajo coordinado con la triple hélice gobierno, academia e industria y finalmente esperamos que derivado de esta situación que estamos viviendo tengamos una gradual reactivación exitosa de las operaciones post-COVID muchísimas gracias a todos si hay alguna pregunta estamos a sus órdenes gracias Tomás por la información que nos compartes la verdad que muchas veces menospreciamos un poco lo que es lo que es de repente nuestro entorno industrial realmente agradecemos todo el esfuerzo que han hecho tú junto con tu equipo el clúster y todas las personas involucradas para impulsar a Baja California especialmente en el sector aeroespacial y mucho más con el evento que va a haber el día de mañana donde incluso Baja California ya se empieza a proyectar en medios internacionales como una de las plataformas o una de las áreas más aptas de alguna otra manera para la parte de la recepción y el desarrollo de lo que es la industria aeroespacial aquí en Tijuana específicamente pues contamos con muchas empresas de alto renombre que de alguna otra manera han impulsado a la zona pues para que esto se pueda dar seguir suscitando y eso no sería posible sin un clúster aeroespacial si las entidades tanto de gobierno asociaciones empresas que han puesto prácticamente todo su esfuerzo pues para poder seguir creciendo lo que es el sector aeroespacial en nuestra zona Tomás sin más realmente te agradecemos mucho por toda la información que nos reportas igual todas las personas que en algún momento puedan tener una duda en relación a lo que nos expuso Tomás con muchísimo gusto las vamos a recibir a través de lo que es el chat o bien a través de nuestro correo info arroba audico punto com punto mx para que estas mismas puedan ser canalizadas con Tomás y en su caso pues nos apoye en dar una contestación apropiada a las mismas Tomás agradecemos a ti y al clúster en especial por aceptar nuestra invitación y por la información que nos acabas de compartir te deseamos que te encuentres bien de salud tanto tú como tu familia y que tengas una excelente tarde muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros al contrario un placer y mucho éxito para la firma audico todo nuestro apoyo gracias Tomás excelente día bueno chicos para los que seguimos conectados a las 15 20 bueno ahorita en 5 minutos más vamos a dar inicio con la siguiente participación se las voy a poner en estos momentos en pantalla y regresamos con ustedes en un par de minutos pueden tomar agua etcétera arrancamos exactamente a las 3 20 con la participación del maestro Raúl Melgar quien nos va a exponer sobre el reto de la regulación legal del home office y el compliance laboral como alternativa para las empresas tomando en cuenta todo el boom que traemos ahorita con la parte del COVID y nos vemos en un par de minutos con nuestra asocia Mercedes Mares y nos vemos en un par de minutos y nos vemos en un par de minutos Gracias. 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 es socio fundador de la Asociación de Profesionistas de Compliance AC, miembro del World Compliance, integrante de la Comisión Fiscal Titular del Boletín Legal Fiscal y expositor en cursos y foros del Colegio Profesional de Tijuana de Baja California AC, expositor invitado en foros de la IMSP, Colegio de Contadores Públicos de Baja California AC, también es expositor en congresos nacionales denominados Fiscalista, que son celebrados estos en la ciudad de Guadalajara, Tijuana y Veracruz, articulista de la revista Consejero Empresarial de Circulación Nacional y del portal de COMEM, litigante en materia fiscal y asesor de empresas en el ámbito corporativo y laboral con 15 años de experiencia, asesor y consultor en materia tributaria de diversos entes económicos a nivel nacional, también es catedrático de la maestría en derecho de la Universidad Ibero Campus Tijuana, también aporta mucho a esa parte de la sociedad y les voy a platicar un poquito de sus estudios, él es egresado de la licenciatura en derecho por la Universidad Mesoamericana del Estado de Oaxaca, es especialista en medios de control constitucional por la Universidad Mesoamericana en el Estado de Oaxaca igualmente, egresado de la maestría en derecho con especialidad en fiscal por la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana y egresado de la maestría de impuestos en el Instituto de Especializaciones para Ejecutivos Campus Tijuana y está en curso del máster Iberoamericano en Compliance por la Universidad de Salamanca, en capacitación en diversos cursos y diplomas, ahora sí que fiscal, corporativo, laboral, derecho empresarial especialista en el tema que nos va a proporcionar el día de hoy y pues ahora sí que le damos una muy cordial bienvenida y un aplauso virtual para que él se presente y se haga cargo del micrófono. Bienvenido Raúl y muchas gracias por estar presente en este maratón de nuestro noveno aniversario. Mercedes, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Ok, pues no, de antemano pues muchas gracias Mercedes, Julio, Juan Carlos, Daniela, antes que nada una gran felicitación, creo que hemos coincidido en muchas de la filosofía de la prestación de servicios profesionales y por eso hoy nos encontramos en una colaboración estrecha. Ahora sí que reconocerles todos sus esfuerzos, su dedicación, su profesionalismo y el crecimiento que han tenido. Mis respetos para ustedes y mis felicitaciones para ustedes, los socios y todo su equipo. Y pues gracias por invitarme. Nos tendremos que ir un poquito rápido para efectos de salir avantes con el tema que es bastante amplio, sinceramente. Y lo que quisiera compartirles un poquito es que el tema, como bien lo comentabas, que vamos a exponer en este momento es un tema novedoso, si bien, sin embargo, creo yo que hay varias lagunas que existen todavía al respecto, sinceramente. Aquí me está causando un poquito de problemas el panel, solamente dame unos minutos y listo, ¿eh? Excelente. Listo. Está bien. Nuestro tema, como lo mencioné, es el reto a la regulación legal del home office y el compliance legal como alternativa para las empresas. Debemos de saber que hoy en día la situación del COVID-19 nos vino a cambiar el entorno laboral, el entorno en las empresas. Pero para empezar a hablar de este tema, tenemos que recordarlo y lo que nos atañe a la industria de la manufactura o de la maquila y de las empresas CINEX, es que tenemos un tema del T-MEC muy importante que abordar en la actualidad. Si bien lo recordamos, el T-MEC fue una transformación del Tratado de Libre Comercio y que se logró como un pacto entre las tres naciones, Estados Unidos, México y Canadá. Fue publicado el mes anterior en el Diario Oficial de la Federación ya con las precisiones exactas sobre toda la regulación y en el aspecto laboral hay un capítulo exclusivo al respecto. ¿Por qué hay que voltear a este tema? Es porque ha sido un tema que inclusive fue necesario para las negociaciones. Los cambios legislativos que tuvimos como país el año pasado, que fue en mayo de 2019, fue derivado a la planeación que traía este tratado y la implementación de nuevas normas. En mayo de 2019 se reformaron las leyes laborales para dar pie a varios cambios importantes que necesariamente estaba exigiendo este tratado. Y vamos a ir rapidito a hablar un poco de los aspectos laborales de este tratado. Y tenemos que saber que este tratado, lo que vino a pactar entre las partes que, repito, son las tres naciones, Estados Unidos, México y Canadá, es adoptar una serie de políticas y regulaciones en nuestro país que, sin duda, la apreciación del análisis que se había hecho había estado desatendido. Uno de los factores importantes y fue toral para la decisión de este tema es el tema de la libertad sindical. Eso fue un tema pujante para efectos de que se vinieran varias reformas, así como también la no discriminación en el empleo, la eliminación de trabajos forzosos y, sobre todo, se reconoce la importante papel de las organizaciones de trabajadores y empleadores. Estos aspectos nos llevaron a estos cambios legislativos, reitero, donde se permea en nuestra legislación laboral tres cosas bien importantes. La justicia laboral migra de ser una justicia enfocada a la parte, digamos, administrativa, al ejecutivo de cada estado, para pasar al poder judicial y lo que vulgarmente lo conocemos, se judicializa las juntas. Este aspecto es paulatino, actualmente todavía mantenemos el sistema anterior, pero viene en progreso, ¿no? Y crean nuevos organismos dentro de toda esta estructura que necesariamente van a tener que ver el registro de contratos colectivos de trabajo y permear los procesos de elección de los sindicatos, ¿no? Este tema ha sido bien importante y hay que voltear a verlo porque es parte de lo que vamos a aterrizar al final de estos 30 minutos, que va a ser el tema de cómo los sindicatos al final del día van a jugar un papel trascendental para el cumplimiento de las obligaciones legales, laborales, inclusive administrativas de cada empresa, ¿no? Entonces, no vamos a olvidar esos aspectos del T-MEC que nos llevan necesariamente como país a cumplirlos al 100%, ¿no? ¿Qué tenemos que también recordar? Es que los tres países tienen un consejo laboral que va a poder estar analizando si las legislaciones mexicanas, estadounidenses y canadienses estén cumpliendo con estos aspectos. Además de que ya ha habido sucesos que han puesto en riesgo algunos acuerdos como una situación que pasó en Tamaulipas hace algunos meses con un líder sindical en donde se voltearon a ver esta parte del consejo laboral, no citaron propiamente a la parte al país, pero sí le pusieron mucho enfoque porque fue un tema de gremial, ¿no? Que se acudió. Entonces, hoy el sindicato que opere en la empresa INEX no solamente va a tener que ser un sindicato que vaya de paso, sino va a ser un sindicato que tiene que trabajar a la par del empleado y el empleador con la voluntad de todos, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante, ¿no? Y luego viene con el tema del COVID a transformarse las relaciones de trabajo y esas relaciones de trabajo se vienen a transformar de lo que conocemos como un estándar de centros de trabajo de que las personas acudan a pasar a un trabajo remoto o un trabajo desde el domicilio particular del empleado. Esto entraña muchas dificultades en México porque las legislaciones o la legislación del trabajo en México todavía no está preparada. Vienen en camino ciertas reformas, pero todavía no han llegado. Ahorita los vamos a ver rapidito. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como empresa? Tenemos que voltear necesariamente a las legislaciones al derecho comparado. El derecho comparado va a ser aquellos países que han avanzado de mejor forma en estos temas. Recordemos que estas tendencias del teletrabajo, bueno, en España se llama teletrabajo, en el idioma anglosajón home office, viene muy fuerte en España desde el 2012 derivado de una reforma del Estatuto del Trabajo. Y lo más importante de esto es entender que el home office va a ser o el teletrabajo va a ser el trabajo de oficina en casa o de manera remota utilizando las tecnologías de la información. ¿Ok? Es muy importante que se vayan tecnologías de la información porque ahí hay un área de cumplimiento para las empresas para no correr riesgos importantes. Y es bien importante que dentro de los principios que maneja el derecho comparado y que deberá permear en este momento a los convenios que tendremos que estar haciendo para modificar la relación de trabajo son dos cosas importantes. Las diferencias salariales no pueden ser injustificadas. Es decir, si yo tengo un trabajador en el mismo puesto, en el centro de trabajo presencial, y un trabajador de manera remota, no deberían haber diferencias salariales, excepto exista una justificación correcta. Porque cuando lleguemos al tribunal con algunas situaciones de estas, el tribunal lo primero que va a preguntar es decir, bueno, ¿por qué hay una diferenciación entre un trabajador de la misma posición en casa y un trabajador en la misma posición en el centro de trabajo? Tal vez para algo resultaría lógico. Claro, licenciado, pues es que el trabajador que está presencial en el centro de trabajo, pues realiza tales o cuales situaciones. Pues eso hay que plasmarlos en los convenios que modifiquen la relación de trabajo. Y lo más importante de todo es que debe ser una decisión voluntaria entre el empleado y el empleador. No es una cuestión obligatoria para ninguna de las partes. Además, en la lógica debemos entender que va a haber puestos de trabajo que indiscutiblemente, y sobre todo en el INEX, va a ser imposible todavía de manera remota. Otros tantos sí, que son las áreas administrativas. Pero sí debemos entenderlo porque viene una falsa oleada de información donde a lo mejor los trabajadores van a empezar sin conocimiento a solicitar obligatoriamente el home office. Pero no es obligatorio, es voluntario. Debemos recordar esta parte porque va a ser necesario en algunos ajustes que hablamos con nuestras plantillas de trabajadores. ¿Cuál es el entorno actual un tanto carente del home office el día en nuestro país? Es entorno legal, constitución, porque nos regula el derecho fundamental al trabajo. Ley federal del trabajo porque nos regula en el 311 la única parte del teletrabajo que hoy en día se regula y que es básicamente que el trabajador desempeñe su trabajo fuera del domicilio del patrón o del empleador a través de las tecnologías, de la información. Y luego dos cosas bien importantes donde se converge el área laboral con el área administrativa que son la ley, bueno, hoy ya fue reformada la ley de propiedad industrial y la ley federal de protección de datos en posesión de particulares. Presten muchísimo ojo a esto, muchísimo ojo a esto porque esto va a ser necesario para las regulaciones en las relaciones de trabajo. Entonces ya platicamos que el 311 de la legislación laboral habla únicamente de este rubro, aquí lo vemos. Y hay reformas estancadas desde 2008, fue presentada una iniciativa en 2019, vino a ser avalada o aprobada a través del Senado. Pero recordemos que cuando el Senado aprueba una ley, todavía hay una Cámara que lo revisa, que en este caso sería a la inversa que normalmente conocemos el procedimiento legislativo. Falta la Cámara de Diputados. Hace unos días, en este mes, salió un comunicado que la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados Federal ya aprobó el dictamen sobre la reforma del teletrabajo. Y este dictamen de la reforma del teletrabajo termina estas situaciones que son prácticamente idénticas a la del Estatuto Laboral de España, donde viene a definir de mejor forma el teletrabajo, viene a poner los principios del teletrabajo y viene a poner algo bien importante que es la la equidad y la igualdad salarial en el tema del teletrabajo. Entonces, es lo que permea en este tema actualmente en materia legislativa, ¿no? En materia legislativa es lo que va a permear en este momento. Y tenemos que se abre un capítulo decimosegundo bis con cinco artículos en donde vamos a establecer, repito, una serie de situaciones donde se regula la parte del teletrabajo. Pero como aún no están vigentes y como nosotros tenemos la necesidad de hacer correcciones a nuestro, no correcciones, adaptaciones a la realidad con la nueva normalidad de nuestro centro de trabajo, va a ser necesario que las empresas en general, las INEX o cualquier otra, voltee a hacer una revisión escrupulosa de sus contratos individuales de trabajo y ver cómo están las condiciones actuales. Normalmente en un contrato individual de trabajo se manifiesta que la relación de trabajo se va a realizar dentro del centro de trabajo y en algunos casos si hubo una buena asesoría en el lugar donde indique el trabajador, entendiéndose cómo no únicamente alguna sucursal de la empresa o algún establecimiento distinto. Entonces vamos a necesitar voltear a eso para poder hacer una reforma, una regulación, una situación importante, ¿no? ¿Qué debemos de recordar para que la regulación del teletrabajo funcione? Van a ser una serie de principios y no pierdan enfoque en esto, una serie de principios y recomendaciones para que el trabajador cuando se vaya, que ya lo hicieron muchísimos, pero todavía es tiempo de corregir que existan políticas concretas a los colaboradores. ¿Cuáles van a ser las políticas concretas a los colaboradores? Sobre todo el manejo de la información y es aquí donde entran estas dos leyes diferentes a la ley federal del trabajo, que es la ley de protección de datos personales en posición de particulares y la ley recientemente reformada de la ley de propiedad industrial para efectos de analizar el tema de la protección de datos, pero también del secreto industrial. Hay una parte del secreto industrial que ustedes saben como empresas de OIMEX, donde va a ser necesario que lo vean de esta manera, ¿no? Y se aseguren de que está correcto. Otro de los temas muy contundentes es que se establezca que todos los trabajadores que se vayan al tema del home office garanticen una red segura. Hay por ahí, en la materia técnica de sistemas, hay formas de generar en la nube una red segura, ¿no? Inclusive hay muchos que manejan algún tipo de software en específico, alguna adaptación de algún módulo que tengan, que entren con claves o dispositivos, pues puede ser claves cíclicas, ¿no? Necesariamente en cada acceso para poder garantizar la no vulneración a la información. Y sobre todo, el tema de la comunicación en el home office va a ser indispensable que sea principalmente una comunicación oficial a través de los dominios de las empresas, de los correos institucionales. Porque esto nos va a permitir controlar la información dentro de nuestros servidores y no tener la necesidad o tener ese riesgo de que a través de servidores más comunes, digamos, se pueda perder alguna información que sea confidencial, se trate de un secreto industrial o se trate de datos personales. Eso va a ser bien importante. Imagínense la gente de recursos humanos que actualmente estuvo trabajando remotamente, acopia muchísima información, pues de posesión de particulares. Entonces va a ser bien importante. O situaciones en el área de finanzas, en el área contable, en el área de exportación. Se maneja mucha información que es propiamente de la empresa. Entonces tenemos que manejar políticas donde nos establece una comunicación lineal, ¿no? para efectos de poder garantizar el resultado. Y otra cosa bien importante, el tema de los dispositivos móviles que se van a utilizar en su momento para efectos de la situación de la comunicación. Recordemos que tenemos hoy en día los mensajeros populares, WhatsApp, Telegram, lo que sea. Hay que definir de qué forma se va a utilizar y a través de qué teléfono, si lo aporta la empresa o no, o bien algún dispositivo, tablet o laptop, ¿no? Entonces tenemos que analizar todo eso. Si las herramientas las proporciona la empresa y si no las proporciona, es garantizar que esa información va a estar debidamente controlada y debidamente asegurada, ¿no? En serio, estas recomendaciones son trascendentales porque hoy en día podemos ver mucho robo de información. Sinceramente hay clientes que a nuestras oficinas han llegado con estos riesgos, ¿no? De vulneración, bases de datos, fórmulas de negocio, algunas estrategias administrativas de marketing o algunas estrategias de Imporex, por no sé, ¿no? Muchas cosas que tenemos que analizar y ver dónde estamos depositando la información. Esto no quiere decir que le generen desconfianza al trabajador, pero sí garantizar porque la información hoy en día, pues, corre a través de la nube, ¿no? Y va a ser más, menos resguardada, digámoslo así, o más, con más riesgo de, más riesgo potencial de ser suministrada a que se maneje en un servidor local, en una empresa, en una oficina, en un site donde está totalmente controlada, está resguardada, está blindada. Pero ahorita que se exterioriza esta parte del trabajo, pues, hay que tener mucho cuidado para garantizar una debida situación. ¿Qué es lo más importante que tenemos que analizar? Es cómo estamos definiendo esas políticas, cómo estamos permeando el entorno, cómo le estamos dando la seguridad también a nuestros trabajadores de que el patrón, a pesar de que esté trabajando fuera de la oficina, también va a tener esos beneficios que actualmente conllevaba una relación de trabajo. Hay muchas cosas que todavía quedarán legislativamente en la nube. Por ejemplo, el otro día planteábamos en otro foro, bueno, ¿qué va a pasar con los riesgos de trabajo? Si yo mi trabajo lo desempeño, de alguna manera, desde casa, pero si por alguna situación me paré y había una cáscara de, vamos a pensarlo, muy irrisorio, pero una cáscara de plazano y me tropecé y me pegué, me hice un esguince, ¿no? ¿Eso es riesgo de trabajo o no es riesgo de trabajo? Pues, ahorita, como está la legislación, no lo es. Vendrán cambios legislativos, pero es importante definir toda esta corresponsabilidad que existe entre el empleado y el empleador. Va a ser necesario, repito, estas políticas bien cimentadas con el asesor que ustedes gusten, pero que esté actualizado en estos temas, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros y referencias que debemos de tener? Repito, el tema internacional. Pero también hay ciertas normas oficiales mexicanas que nos hablan de ciertas situaciones. Y lo pongo sobre la mesa solamente como un comentario. El tema de la ergonomía, eso es un tema bien importante. Hay una norma oficial sobre la ergonomía. Entonces, hay que analizar qué está pasando ahí porque puede haber lumbargia, situaciones que generan el estrés en la espalda, no sé, cualquier cuestión en la cervical, etcétera. Entonces, tenemos que analizar cómo se le va a dar todo este tratamiento porque van a ser situaciones que recurrentemente no se nos van a venir con esta situación de la pandemia. Recordemos que el home office antes era una tendencia internacional para dar una perspectiva novedosa al trabajo, pero hoy se vuelve una situación prácticamente necesaria, ¿no? En esta situación donde todavía la pandemia pues no está controlada, ¿no? Y sobre todo también con el sector vulnerable que muchos se quedaron en casa todavía. Algunos ya estamos saliendo a nuestros trabajos, pero mucha gente también se quedó en casa, ¿no? Entonces, el sector vulnerable también va a tener que ser regulado de esta manera con el home office hasta en tanto se garantice el tema de una debida situación y un adecuado control de la pandemia, ¿no? Y por último, la parte que me gustaría ir aterrizando, ¿por qué pongo que el compliance laboral es una alternativa de solución? Porque el compliance laboral no debemos de perder de vista que van a ser el conjunto de directrices, procedimientos, normas de una empresa que otorga la certidumbre jurídica en la relación del patrón y el empleado sea justa y cualquier acción externa de cualquiera de las partes no conlleve consecuencias que le afecte y en su caso lo prevenga. El compliance siempre va a ser una herramienta para mitigar riesgos. No es una situación que soluciona, bueno, que va a solucionar una contingencia al 100%, sino es para inclusive prever ese riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a permitir, repito, es tener procedimientos adecuados, establecer políticas de actuación laboral, detectar y gestionar consecuencias del incumplimiento? Volvamos un poquito al tema, ¿qué nos habla del tema sindical? Nos habla de la libertad sindical, nos habla de la equidad, nos habla de la vulnerabilidad y violencia del trabajador y sobre todo también todos estos fenómenos sociales que se dan en un centro de trabajo, como es el booming también, recordamos que recientemente teníamos la norma 035 a todo lo que da, bueno, y sigue, ¿no? Obviamente, pero ese era el área de cumplimiento que estamos votando. Son muchas áreas de cumplimiento que el compliance tendrá que abarcar, ¿no? Y para hacer un mejor y correcto compliance tendremos que votar a las auditorías primero, porque es necesario auditar el estatus en el que está, así como se hace la auditoría en comercio exterior, así como se hace la auditoría de estados financieros. Desde la misma forma se tiene que hacer una auditoría de cumplimientos laborales para poder detectar en este momento en qué postura está la empresa y en qué situación pudiera llegar inclusive a tener consecuencias. Inclusive hay mapas de riesgo que se pueden poner y se pueden medir, ¿no? Con las legislaciones mexicanas y en general, pues siempre tenemos que hay un cumplimiento de la ley, lo que dice la norma, hay una consecuencia que es una infracción y como eso detona la sanción. Entonces, si realmente se hace una auditoría correcta, se puede generar un mapa de riesgos donde podamos determinar en el acto qué porcentaje de riesgos tenemos, tanto económicos como administrativos, inclusive legales, penales, que pudieran venir por una situación, ¿no? Entonces, no debemos de perder de vista esta situación. Y estas áreas que nos permite el compliance de hacer es vigilar condiciones de trabajo, definir y vigilar la materia de igualdad de género y no discriminación, acoso y moving, lo que estaba mencionando. Protección de datos personales, repito, pone bastante importancia a este tema porque he visto en muchas empresas que se ha olvidado esta ley data de más de cinco años atrás o más. Entonces, tenemos que voltear a qué regulaciones nos están diciendo dentro del tema de la protección de datos con el tema del COVID. Inclusive, se dio un tratamiento especial para la gente que resultó contagiada. Y recordemos que de entrada, cuando regresó, cuando se paralizó un tanto en algunas semanas el tema de las empresas de manufactura o maquiladoras y retornaron, hubo ciertos contagios. Pero si era, pues, prácticamente, por más filtros que uno pusiera, por más situaciones, pues uno puede controlar lo que hace el trabajador por fuera, ¿no? Pero sí dentro del centro de trabajo. Entonces, la protección de datos es decir, si hay un caso de contagio, ¿cómo lo del tratamiento? No puedo estar difundiendo los nombres, ni cómo se dio, ni nada, sino tengo que, como área de recursos humanas, como área administrativa, guardar esa información y darle el tratamiento de datos personales. También se pueden prevenir ciertos delitos con el compliance en material laboral, ¿no? Tanto al interior como al exterior, ¿no? Hay empresas que han utilizado los activos de las empresas como vehículos utilitarios para hacer calmo silicio. Entonces, todo eso se puede prevenir, ¿no? Y los riesgos del trabajo que siempre van a ser un factor que tiene que ver con la seguridad social y cómo están operando las comisiones internas, ¿no? Porque recordemos que hay comisiones mixtas alrededor de un entorno laboral. Y la seguridad y salud del trabajo que tiene mucha relación con el riesgo del trabajo, ¿no? ¿Cómo se aterriza el compliance en este tema? Ya en concreto en herramientas legales es con el reglamento interior de trabajo donde nos vamos a establecer los lineamientos específicos y correctos del centro de trabajo porque cada centro de trabajo tiene ciertas necesidades. Entonces, esas necesidades se tienen que ir adaptando también con los cambios que están pasando. Incluso con el tema del COVID, las nuevas disposiciones de la nueva normalidad y los lineamientos que estableció el INSS van a ser necesarios adaptados a los reglamentos interiores. Siempre tener un código de ética. El compliance siempre nos prevé el tema de la ética va a ser fundamental porque de ahí nace también el cumplimiento. También en el tema de la ética en la empresa, no solo es a nivel empleado, sino es también a nivel directivo, ¿no? Hay que ver los códigos de ética que están en el área corporativa y en el área laboral para ver que se empalmen con una sola filosofía para no cometer alguna especie de incumplimiento legal que pueda detonar, incluso, repito, en un delito. ¿Qué más? Pues debemos tener convenios, contratos interiores de trabajo, que es lo principal, la relación obrero-patrón, como se conocía comúnmente, y los convenios que actualmente van a modificar esta relación que, repito, va a ser la regulación del home office. Esa es la solución para regular el home office. Los convenios que modifiquen la relación de trabajo. Luego, voltear cómo está nuestro contrato colectivo, qué condiciones se están estableciendo. Sí tiene la constancia de representatividad el sindicato para efectos de que, en caso de que venga una controversia como un emplazamiento a huelga, podamos tener el respaldo de que tenemos esa constancia. Realmente hay mucha área de trabajo, mucha área de oportunidad para los sindicatos y para la institución que está regulando esto, porque el año pasado ya salieron unos acuerdos donde la Secretaría del Trabajo, mientras tanto, se generan estos nuevos organismos derivados de la reforma laboral, se va a hacer cargo de estas constancias de representatividad. Entonces, no debemos olvidar que hoy en día se puede permitir la multiplicidad de contratos colectivos en los centros de trabajo. Entonces, hay que ver también que esos sindicatos no vengan a viciar el entorno. Comisiones mixtas que deben de existir y, por último, el secreto industrial, la protección de datos. Estos son los elementos, cómo va a solucionar el entorno del home office, el entorno del cumplimiento que nos obliga el TNEC, en lo particular, como empresa INEX, y el entorno que nos obligan las leyes únicamente. Y eso, en general, y a grandes, muy grandes rasgos y de manera muy resumida, es la forma de cómo afrontar esta situación laboral que hoy nos ocupa derivado a la pandemia mundial. Bueno, de mi parte, creo que hasta ahí quedaría. Me traté de apurar lo más posible y hacer un recorrido rápido, pero nuevamente agradezco la invitación y muchas felicidades, Mercedes, Julio, Juan Carlos, Daniela y a todo el equipo, al ingeniero Luis. Muchas gracias. No, al contrario, Raúl, estamos muy contentos de que esta información que nos compartes, aparte de ser un excelente proveedor para nosotros, MD Consultores de Negocios también ha, ahora, pues, ha aportado mucho para nuestros clientes y contactos que en este día, pues, están confiando en nosotros, ¿no? Estamos muy agradecidos por tu participación. De verdad, les mandamos un fuerte abrazo, un agradecimiento virtual por ahí. Y, pues, estamos en contacto. Cualquier pregunta que surja, se los hacemos llegar. Y, pues, te reitero, muchas gracias por tu participación y, pues, continuamos con el maratón. Gracias, Raúl. Hasta luego. Y, bueno, equipo, familia e integrantes de este gran maratón que estamos festejando, pues, los invitamos a que permanezcan e inmediatamente en el horario establecido vamos a iniciar con nuestra siguiente charla que viene por parte de la licenciada María del Socorro López Villarreal. Ella viene directamente de la Asociación de Profesionistas del Compliance AC. Es realmente una gran aportación también por parte de esta profesional en la materia. Y, pues, ahora sí que nos queda esperar a que la presente mi socio Julio Quintero y nos vemos en un ratito. Gracias. Gracias. ¿Listos? Listo. Muy buenas tardes. Nuevamente, gusto saludarlos. Soy Luis Quintero, confundador de la firma Audico. Y el día de hoy, en este horario, de acuerdo al programa, les quiero presentar a nuestra siguiente panelista y conferencista que tenemos aquí en Audico dentro del Maratón de Comercio Exterior, reiterándoles la importancia del tema. ¿Por qué? Porque vamos a estar enfocados ahorita en lo que es la importancia del Compliance ante la Reforma Penal Fiscal 2020. ¿Por qué penal fiscal? ¿Y cómo impacta directamente a todos nuestros clientes, desde toda la industria maquiladora, derivado precisamente de los últimos cambios? Aquí vamos a contar con una charla importante para que puedan compartir también esta información súper relevante. Y, pues, bueno, yo tengo el honor el día de hoy de presentarles directamente a la licenciada María del Socorro López Villarreal, quien es presidente de la Asociación Profesionistas de Compliance AC, que también, pues, hizo un espacio en su agenda para podernos apoyar el día de hoy con este tema. Y ustedes van a dar cuenta de la importancia que tiene que ver con el comercio exterior directamente y cómo genera un impacto con la industria. Bueno, Socorro es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, tiene maestría en Derecho Penal y Amparo, y es doctoranda en Derecho Penal. Ha cruzado e impartido múltiples cursos, tiene diplomados, especialidades en distintas materias, entre ellos lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance. Dentro de su desarrollo profesional, lleva 23 años laborando en el Poder Judicial de la Federación y siete de ellos con el cargo de juez de distrito. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Tijuana, de la Academia de Estudios Fiscales de Baja California. También es miembro activo del Work Compliance Association y miembro de la Junta Directiva Capítulo México y responsable del Comité del Compliance Pymes, adicional a que es fundadora y presidenta precisamente de la Asociación de Profesionistas de Compliance. Y bueno, este año ella también acreditó la certificación PASI, que es una certificación de prevención de lavado de dinero y administración de riesgos operativos, anticorrupción, compliance e inteligencia financiera, otorgada de manera conjunta por diversas instituciones, entre ellas la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Asimismo, superó los estudios correspondientes al programa avanzado en Corporate Compliance, cursado en la Universidad Internacional de La Rioja. Y obtuvo una certificación en compliance expedida en Madrid, España, por CUMPLEN, que es una asociación de profesionales de cumplimiento normativo. Y pues bueno, con un currículum muy extenso por la licenciada María del Socorro. Estamos muy contentos, Socorro, por tener el día de hoy aquí con nosotros y porque nos compartes precisamente esta área de oportunidad que tenemos actualmente en la región, principalmente con el tema que nos atañe en esta plática, que viene siendo lo que es el compliance y que es una nueva modalidad o una forma de trabajo que nosotros tenemos, digo, por algo la representación de la asociación, que es una idea tuya acerca de crear esta asociación de compliance porque es la nueva era y también una nueva normalidad en la que tenemos que involucrarnos. Así que te doy la más cordial bienvenida y ahora los micrófonos para que en este tiempo nos puedas compartir la información valiosísima que tienes para nosotros en este maratón de comercio exterior y agradecidos por tu participación y tu tiempo. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha, Julio? Sí. Ok, muchas gracias por la invitación, Julio, Daniela, a todo el equipo de Audico. Les agradezco estar aquí. Gracias a todas las personas que han estado conectadas a largo del día. De hecho, yo pensaba, bueno, el compliance, la reforma penal fiscal. Sé que el compliance tiene mucho que ver con todas las materias, pero si la reforma penal fiscal es comercio exterior, es cierto que aparece contrabando por ahí de vez en cuando, pero me llama mucho la atención porque escucho la charla de Daniela y empieza su charla, habla de compliance y nos aterriza por ahí en el capítulo 27, anticorrupción, y aparte el compliance laboral. Escucho a Israel Delgado, presidente de Canacar, y nos habla de la contaminación de los embarques, nos comenta cómo trabajan ellos con los GPS, cómo le están dando seguimiento a todos los embarques, cómo por ahí se quedan áreas grises, las denominó él, donde pide pues que también las empresas resguarden un poco más los ingresos de vehículos y demás a lo que es el interior de las empresas. Escucho a Claudia Cruz, nos habla del exceso de regulación, la falta de criterio, la afectación económica a las empresas, y también comento por ahí de la persona que atiende compliance. Escucho a Raúl, compliance laboral, etcétera, etcétera. Entonces creo que la charla sí tiene mucho que ver con todo el comercio exterior. Creo que tiene que ver con toda la problemática de lo que está ocurriendo actualmente en México, lo que nos interesa, nuestras empresas, y en este caso, las empresas que se dedican al comercio exterior. Entonces, con más gusto, les impartiré esta charla, ahora que me doy cuenta, que me van a entender, que sé que es productivo esta información. Quiero aclararles que la idea no es asustarlos. Yo lo que les traigo son las publicaciones del diario oficial, la información fidedigna, pero vamos a ir a terminar en lo que es compliance, que bien decía Raúl, es cuestión preventiva. Y vamos a terminar con el apartado de lo que es el padrón de integridad empresarial, que ya Daniela nos hablaba por ahí de los manuales de integridad, que también es cuestión preventiva. Y me gusta mucho cuando Julio dice es que hay que ver el cómo sí. Hay que ver el cómo sí y es a donde vamos a ir. Nuestras empresas no tienen por qué sufrir, no tienen que pensar en cerrar, en irse de nuestro país, en pensar que van a quebrar, que se van a meter en problemas. No. Hay soluciones para esto y vamos a ver el cómo sí. Y cuando pensé con un grupo de compañeros en crear la asociación, lo hicimos precisamente para poder llegar a la gente, para poder llevarle los conocimientos que adquirimos en materia de compliance a nuestras empresas, para apoyar a todo aquel que lo necesite y llevar hasta donde podamos lo que es la cultura del compliance. Para eso estamos aquí. Y antes de empezar, muchas felicidades a Udico por estos nueve años y los felicito por todo lo que han hecho. El tiempo que tengo de conocerlos, son una empresa, una oficina de lujo, con profesionistas de lujo. Y yo he crecido de manera personal y profesional cerca de ustedes. Muchas gracias y felicidades. Comenzamos. Les traigo en la charla, pues es la importancia del compliance en nuestras reformas penal fiscal 2020. Así se le ha denominado. Estas reformas tuvieron lugar en una publicación del Diario Oficial de la Federación de 8 de noviembre de 2019. En esta publicación del Diario Oficial se señalan las reformas que sufrieron nuestra Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación. Son las reformas que aparecen publicadas en esta fecha, que son las conocidas Penal Fiscal 2020, porque precisamente entraron en vigor hasta el día primero de enero de este año. Vamos a empezar. Me voy a ir rapidito por la cuestión de tiempo. Debemos de respetar el tiempo, entonces me voy a ir algo rapidito. Las preguntas ya saben por el chat y prometo contestarles todo. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que fue esta reforma de 2019 nos habla que cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tengan como fino resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes serán sancionadas serán sancionadas por este solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Y nos habla de los ilícitos que nos pueden llevar a que nos tipifiquen un ilícito dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, está el contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal, y está la del 113 bis, que nos habla de la expedición de comprobantes en operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Esta ley se la señala, aparte que es de las reformadas, porque hay que tener cuidado. A veces la gente nos dice que nos van a imputar por delincuencia organizada. No, no todos los casos. Aun cuando la persona que se imputa por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues sí está en grandes problemas. Porque en esta ley llama mucho la atención que sanciona únicamente porque se organizan tres o más personas en forma permanente y reiterada, teniendo la intención de, porque nos dice tenga como fin o resultado cometer alguno o alguno de los delitos siguientes. No es necesario cometer el delito. Basta con que se reúnan tres o más personas con la intención de cometerlos. Entonces se puede sancionar por la simple finalidad. Más adelante vamos a ver rapidito porque es de cuidado. Entre las conductas que nos llevarían a ser imputados por un delito de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como les decía, está el contrabando y equiparable de fraudación fiscal y la expedición de comprobantes de operaciones inexistentes. Siempre y cuando nos dicen estas fracciones, la 7 y 8, no así la del contrabando, exean el monto defraudado que supere tres veces la fracción 3 del artículo 108. Esto nos lleva a una cantidad de 7.804.230. Entonces aquellas personas que sean imputadas por un delito de fraudación fiscal o expedir facturas incorrectamente, pues solo excediendo a esta cantidad pueden ser imputadas por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Las empresas de comercio exterior tienden más a ser imputadas por alguna cuestión de contrabando al estar internando mercancías. aquí sí no nos señala monto alguno, pero no se preocupen, no siempre se va a llegar a esta ley y aún así han comentado la gente de la Procuraduría Fiscal que no les interesa llevar a todo mundo a ser imputados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sino únicamente aquellas empresas que fueron constituidas con la finalidad de estar cometiendo ilícitos. Entonces, no debemos de alarmarnos. Esta ley señala en ese mismo artículo que los delitos a que se refieren las fracciones previstas en ese artículo que sean cometidos por algún miembro de la Delincuencia Organizada serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley, que es donde empieza la gente a asustarse y pues sí, sí hay que preocuparse. Y quienes son imputados por la Ley Federal contra Delincuencia Organizada son procesados de una manera especial con leyes especiales y reglas que están en esta Ley Federal contra Delincuencia Organizada. No son procesados conforme al común de la gente tomando en consideración las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les hago la distinción porque esta ley Federal contra Delincuencia Organizada ha sido conocida como una ley que contempla el derecho penal del enemigo. ¿Cuáles son las características del derecho penal del enemigo que se detiene por simple sospecha como les comentaba? ¿Se criminaliza con penas considerablemente altas aunque la conducta no se haya materializado? ¿Hay reclusión de los enemigos en centros especiales cuando escuchamos que determinada persona fue detenido y llevado al Moloya de Juárez que a La Palma? Esos son centros de reclusión de máxima seguridad y están destinados para personas que son imputadas por la Ley Federal contra Delincuencia Organizada. Hay inobservancia de sus derechos fundamentales. Aquí cambian las reglas de procesamiento. Hay inobservancia o se disminuyen los derechos de presunción de inocencia. Hay reversión de la carga de la prueba. Hay protección a testigos. Otorgamiento de facultades de investigación e instancias fiscales. Eliminación del secreto bancario. Eliminación del secreto profesional. Principio de extraterritorialidad de la norma. Principio de imputación anticipada. principio de comiso de bienes del delito. Figura del arraigo en delincuencia organizada. Le pongo aquí en delincuencia organizada porque la figura del arraigo a nivel internacional está proscrita porque vulnera derechos humanos. Sin embargo, en México todavía se encuentra previsto en la Ley Federal contra Delincuencia Organizada. Entonces, es delicado ser imputados por esta ley porque las garantías de las personas sí disminuyen. Aún cuando nos diga la Suprema Corte que las garantías son las mismas, que hay presunción de inocencia, sí, sí la hay, pero conforme a lo que determina esta ley y tratados internacionales. La Ley Nacional de Extinción de Dominio la contemplo aquí porque nos señala que hay un principio de comiso de bienes del delito. Junto con toda esta reforma se habló mucho el año pasado de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. En esta ley fue publicada la nueva ley el día 9 de agosto de 2019 y entró en vigor al día siguiente su publicación. En esta ley nos dice que es reglamentar el artículo 22 de la Constitución y nos dice que es acorde a la Convención de las Naciones Unidas contra la Alincuencia Organizada, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito y Sustancias Higotrópicas y demás instrumentos internacionales que regulan el decomiso en su vertiente civil. Y nos dice que esta ley que estos tratados son vinculatorios para el Estado mexicano. Esto es obligado para los mexicanos acatar lo que disponen estas convenciones y tratados. Le señalo esto porque decimos bueno, es que nuestro gobierno cómo modifica nuestro Congreso, la Cámara de Diputados se la pasa modificando y reformando leyes y sacando leyes nuevas. Lo que están haciendo es cumplir con todo aquello que hemos acordado en convenciones y tratados internacionales en el pasado. Por aquello que muchas veces vayan al amparo y les digan que no es inconstitucional, pues es acorde a la Constitución y aún más es acorde a los convenios y tratados que hemos firmado. En la extinción de dominio, para que los lleven a un proceso de extinción de dominio, no es por cualquier delito, son por algunos ilícitos, son bienes que tengan relación con algunos ilícitos. Aquí señalé nomás algunos, como sería la Ley Federal contra la Lincuencia Organizada, encubrimiento, recursos de procedencia ilícita, también está delito contra la salud y algunos otros. Aquí les hablo de defraudación fiscal, pero la misma situación ocurre con el contrabando. Las personas que se encuentran imputadas por contrabando o por defraudación fiscal probablemente pudieran tener que seguir de manera alterna tres diferentes procedimientos. Uno, el administrativo, que llevan ante la autoridad administrativa o ante el tribunal fiscal. Otro, en vía penal y un procedimiento más que sería la extinción de dominio. Esto es, alguna persona que fuera imputada por algunos de estos delitos por lo menos pudieran ser estos tres y en materia penal, digo, no por lo menos porque pudieran ser estos tres, pudiera ser que se libraran de un penal o no quisieran ir a un administrativo, pero regularmente podrían estar estos tres procedimientos. Y las personas que sean imputadas en materia penal pudieran ser imputadas por decir por defraudación fiscal, pueden agregarles operaciones con recursos de procedencia ilícita y sumarles ilícitos de delincuencia organizada. Si les involucran delincuencia organizada, hablando de defraudación fiscal o contrabando y operaciones con recursos de procedencia ilícita, todo su proceso sería con las garantías y el procedimiento que se señala en la ley federal contra delincuencia organizada. Por ello, lo delicado de que llegaran a ser imputados por esa ley, pero les digo, no es en general que cualquier persona, cualquier empresa que cometa un ilícito de contrabando o que la autoridad así lo considere o un ilícito de defraudación fiscal, forzosamente tengan que ser imputadas por delincuencia organizada. Hay sus excepciones y hay requisitos para ello que los vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la preocupación y lo que comentan las personas relacionadas con asesorías o representantes de las empresas? Es que si cometemos un ilícito de defraudación fiscal, de venta de facturas, nos van a llevar a delincuencia organizada y vamos a llevar un procedimiento privado de la libertad. Pues sí, sí pudiera ser, pero no es generalizado, no es en todos los casos. También hay sus requisitos para ello. Nos dice que va a haber prisión preventiva oficiosa el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hay prisión preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación. Y nos dice que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Fiscal de la Federación y nos señala el contrabando y su equiparable, defraudación fiscal y su equiparable y la expedición mediante enajenación compra de comprobantes fiscales. Pero nos dice el contrabando y su equiparable cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones dos o tres párrafos segundo del artículo 104 exclusivamente cuando sean calificados. No nada más que tengan la sanción prevista en sus artículos, también el ilícito debe ser determinado calificado. La defraudación fiscal y su equiparable cuando exceda tres veces lo dispuesto en la fracción tres del 108 exclusivamente cuando sea calificado. Y la expedición o venta enajenación de comprobantes que supere tres veces lo estableció en la fracción tres. Esto es, como ven, no es indiscriminado que por ser imputados por contrabando equiparable o defraudación fiscal o por la expedición de venta de comprobantes ya van a llevar un proceso privado de libertad. Hay que cubrir el monto que sea las tres veces y que sean calificados como nos lo pide la fracción primera. Otra de las reformas que tuvimos a finales de 2019 y que están en el paquete que se le llama Reforma Penal Fiscal 2020 está la Ley de Seguridad Nacional donde no contentos con hacer graves los ilícitos de defraudación y contrabando como para ir a relacionarlos con la Ley Federal Contralingüencia Organizada también los contemplan en la Ley de Seguridad Nacional. En esta ley se contemplan actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio en contra de los Estados Unidos mexicanos. Únicamente se contemplan actos que se consideran amenazas a la seguridad nacional, se contemplaban porque ahora también nos contemplan los ilícitos en materia fiscal. Los han llevado al rango de que aquella persona que defraude al fisco con ciertas características son amenaza a la seguridad nacional y los han equiparado a terrorismo o rebelión o traición a la patria. Han catalogado nuestros legisladores los ilícitos en contra del fisco pues la verdad a una magnitud mayor, yo creo que ya más grande no hay como puede ser la amenaza a la seguridad nacional. Pero no todos, nada más a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que son los que señalábamos anteriormente que sean las tres veces lo dispuesto o el contrabando que sea calificado y el de la fraudación tiene que superar tres veces lo dispuesto que eran los siete millones ochocientos cuatro mil y además debe ser calificado. Entonces sí, sí lo han considerado ilícitos sumamente graves pero con ciertos requisitos, no cualquiera. Entonces para ser imputados por delincuencia organizada basta que el monto de los fraudados supere esas tres veces lo dispuesto que son los siete millones ochocientos cuatro mil por ese solo hecho pudiera ir a prisión preventiva oficiosa en los otros casos deben de renuncio a los requisitos. También es delicado porque dicen es que vas a tener que purgar la pena privado de tu libertad pues sí, pareciera que es generalizado también pero no lo es también en ciertos casos. Señala el artículo ciento uno del Código Fiscal de la Federación que no procede a la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales cuando se trata y no señala ciento dos, ciento cinco solo en los casos que están previstos no procedería a la sustitución y conmutación de sanciones y tendrían que compurgar las penas de las personas que fueran sancionadas en prisión sin embargo en la mayoría de los casos nos dice que será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos y garantizados o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y si pudieran obtener alguno de estos beneficios entonces no todo es negro es medio negro medio blanco y queda como en gris no todo es generalizado hay que ver caso por caso luego también dicen es que hay que llegar a acuerdos reparatorios las empresas que están saliendo ahorita a la luz están llegando a acuerdos reparatorios probablemente si estén llegando a acuerdos reparatorios habría que ver cómo se han firmado en qué fecha llegaron a acordarlos sin embargo la regla nos dice que no pudiera haber acuerdos reparatorios en ciertos casos y esto tiene que ver con una reforma también del 8 de noviembre donde nos dice el artículo 187 del código nacional de procedimientos penales que no proceden acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos es decir ya por ejemplo Walmart que ya llegó a un acuerdo reparatorio pues ya no podría llegar a otros según este artículo y se tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o equivalentes en las entidades tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis previstas en las fracciones 1, 2 y 3 del párrafo 7 del artículo 167 del presente código los que vimos anteriormente precisamente son las tres fracciones entonces no cualquier empresa que sea imputada por defraudación o contrabando con cierto monto a más de los 7 millones va a tener derecho a esos acuerdos reparatorios y las personas que se han imputado a nombre de la empresa o como personas físicas que están trabajando en la empresa o sea tendrían que llevar los procesos privados de su libertad por lo cual pues si es delicado hay que tener cuidado hay que poner atención a nuestras empresas y más porque el 17 de junio de 2016 hubo una reforma donde se señala hubo unas modificaciones a la responsabilidad penal en que pueden incurrir las personas jurídicas en nuestro país donde nos dice el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales que serán penalmente las responsables las serán penalmente responsables las empresas cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización esto es si hay debida observancia en el control de la organización pues no pudieran ser imputadas las personas jurídicas y esta debida observancia del control se refiere a la materia de compliance a obtener compliance bien elaborados bien requisitados bien este socializados y que queramos cumplirlos estos son el catálogo parte del catálogo de ilícitos que pudieron ser imputables a las personas jurídicas los cuales si están aquí contrabando de fraudación fiscal contra la salud y avanzamos ¿qué está sucediendo en México? tristemente pues todos estamos preocupados por ese exceso de regulación porque la regulación está muy dura está atacando directamente a nuestras personas jurídicas a nuestras empresas y están optando por todos lados pero pues empresa cumplida no tuviera por qué tener problemas ¿qué debemos de hacer? pues atender a nuestras obligaciones y para ello están los compliance que vamos a ver unos minutos después esto es lo que está pasando las nuevas acciones del gobierno todo el día asustan que el SAS va contra despachos que diseñan planeación fiscal agresiva Walmart ya pagó los 8 mil millones de pesos ya firmó acuerdo reparatorio el SAS está recuperando 28 mil millones de pesos estaba leyendo que el año pasado creo que había recuperado 2 mil millones de pesos sí como 200 mil millones de pesos entonces esto es lo que estamos viendo en TEME ¿qué estamos viendo? el TEME compromete a todos en la lucha anticorrupción la entrada en vigor del TEME revía preocupación sobre derechos laborales reducción de beneficios para las empresas certificadas en IBA IEPS todo esto pues obvio que está está cooptando a nuestras empresas y pues ya no hay tantos incentivos ni el deseo probablemente de estar aquí o la preocupación cómo vamos a estar cómo vamos a sobrevivir cómo vamos a llevar esto y como dice Julio dicen mucha gente de comercio exterior pues vamos a ver cómo sí y si se puede entonces ¿qué sucede? pues ¿qué vamos a hacer? pues tenemos el compliance que ya lo han comentado varios de los compañeros este creo que en la materia de comercio exterior es donde más avanzado está nuestro país en lo que es el área de compliance donde más se está aplicando donde escucho a los profesionistas que hablan de estos temas ¿qué es el compliance? nos decía Raúl pues son recursos procedimientos implementados por la compañía para cumplir con leyes y regulaciones que les son aplicables Raúl por ahí nos da una explicación más amplia cuando nos hablaba del compliance laboral ¿para qué nos sirve el compliance? ¿cuál es el objetivo? pues las prácticas de buen gobierno corporativo cumplimiento legal transferencia y ética con el compliance trataríamos de evitar daños reputacionales de las organizaciones logrando unas buenas praxis más allá de la legalidad estas son algunas de las ventajas de tener compliance en nuestras organizaciones se reduce o elimina la responsabilidad legal y penal se facilita la detección de mala praxis se mejora la reputación e imagen de las empresas genera confianza a los propietarios empleados inversionistas clientes y otros socios comerciales ahora con el TEMEC pues tenemos que tener las empresas mexicanas sus áreas de compliance tienen que tener compliance muy bien elaborados maduros bien establecidos bien socializados que cumplan los requisitos a nivel internacional de lo que es un verdadero compliance pues para poder estar teniendo tratos comerciales con otros países incluso ya de hace algún tiempo mucha empresa europea y americana solicita que sus empresas con las cuales tienen tratos comerciales cuenten con compliance bien elaborados precisamente para eliminar riesgos y poder tener tratos comerciales más seguros eficaces y que no les vaya a redundar en sanciones las ventajas de los clientes pues o sea se están más seguros los clientes menores riesgos al operar mayor seguridad las ventajas del mercado pues son las transacciones comerciales son más claras se genera confianza hay mejor evaluación externa y de esto nos hablaba Daniela nos habla del modelo de programa de integridad empresarial nos decía que teníamos que estar viendo la integridad empresarial que había manuales y de la Secretaría de la Función Pública de manera conjunta con Coparmes con Canajo con diversas agrupaciones ha estado emitiendo desde 2017 y publicando de manera gratuita en sus portales lo que son los programas de integridad empresarial hay publicados en las redes en las redes sociales encuentran varios modelos encuentran códigos de conducta todos ellos elaborados entre otras partes por la Secretaría de la Función Pública y un organismo de la FOTUM ahorita actualmente nuestra Secretaría de la Función Pública nos está hablando de un programa de integridad empresarial este padrón de integridad empresarial es el padrón de todas aquellas empresas que cuenten con sus manuales de integridad el manual de integridad empresarial está tiene su fundamento en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde se nos indica qué deben de contener y aquí nos señala un manual de organización y procedimientos un código de conducta sistemas adecuados y eficaces de control sistemas adecuados de denuncia sistema y procesos adecuados de entrenamiento y disculpen que vaya rapidito pero es mucho material para tan poco tiempo ya tenemos oportunidad en un futuro probablemente de darles una charla más extensa y cuál es el beneficio que tienen las empresas con este distintivo de integridad la Secretaría de la Función Pública les está ofreciendo puntos y porcentajes aquellas empresas que quieran licitaciones con el gobierno pero pues es un el distintivo es un medio de reputación y confiabilidad para las empresas se les proporcionan todos los insumos para el diagnóstico y eliminación de riesgos de integridad de manera gratuita en la plataforma de la Secretaría de la Función Pública y esto les ayuda pues a armar sus compliance completos por un costo mínimo y que pueden atender sus empleados pero bajo las bases señaladas por la Secretaría de la Función Pública esto es importante porque pudieran ese distintivo de integridad empresarial ofrecerse como prueba en un juicio puede exhibirse por las empresas en relación a que están cumpliendo con el capítulo 27 de anticorrupción del TEMEC ya que no les he dicho pero este padrón de integridad empresarial y el manual de integridad empresarial que hace con la Secretaría de la Función Pública son compliance administrativos que nos van a servir para cuestiones administrativas sin embargo esos requisitos que señala el artículo 25 pudieran ser y son la esencia de cualquier compliance entonces aquí les señalo algunos beneficios como es el TEMEC lo cual es importante para las empresas de comercio exterior y este contarles nada más que este distintivo de integridad empresarial ustedes se registran en la página de la Secretaría de la Función Pública van llenando los requisitos van llenando sus van llenando sus formatos que les proporciona la Secretaría de la Función Pública todo de manera gratuita y al finalizar este procedimiento pueden tener ese distintivo que puede servirles de prueba y pueden ostentarse como empresas cumplidas e íntegras de nuestro país y con eso y por concluido mi tema muchísimas gracias gracias Audico gracias Julio y a todos los presentes muchas gracias muchas gracias María del Socorro por tu participación y tu apoyo creo que el mensaje que nos dejas ahorita todos nosotros es directamente trabajar en el compliance o sea nosotros como área preventiva eso es lo que se había estado viendo desde hace ya un tiempo pero como industria de repente a veces no lo queríamos trabajar de una manera directa pero creo que es la oportunidad perfecta para poderlo justificar para poderlo implementar ahora en nuestras empresas e irlos documentando porque tenemos herramientas el día de hoy se ha hablado en varias presentaciones del proyecto de cumplimiento y pues bueno vamos también a compartir tus datos para en caso de dudas digo por el tiempo y todo para que nos puedan contactar e inclusive digo dentro de lo que es la asociación siempre ustedes han estado abiertos a el apoyo a las empresas y aprovechando eso ponemos aquí este nuevo evento que van a tener ustedes como asociación para que igual nos hagas la invitación por favor y darle la bienvenida a nuestro siguiente participante si muchas gracias Julio si le comento que la asociación de profesionistas de compliance firmamos un convenio de colaboración con World Compliance Association a nivel internacional ahorita está World Compliance Association Capítulo México de la cual formo parte de la junta directiva y estamos trabajando la asociación junto con ellos y estamos organizando un evento de World Compliance junto con la asociación que se denominó Retos y Oportunidades para el Cumplimiento Adonero en el TEMEC donde tenemos ponentes de excelente calidad y aquí de la localidad entre ellos está nuestra compañera y amiga Daniela González entonces sí los invitamos a que nos acompañen son tres horas de TEMEC y totalmente gratuito todos invitados y muchas gracias Julio muchas gracias gracias que pases una excelente tarde y seguimos en comunicación y por ahí nos reportamos contigo para preguntas por parte de la audiencia con mucho gusto gracias gracias bueno vamos a darle también nosotros la siguiente la voz a Daniela González hola nuevamente un gusto seguir con ustedes para dar continuación a nuestro maratón nos acompaña como próximo panelista el maestro Jorge de la Rosa que nos acompaña de Grupo Consultor F voy a leer la breve semblanza que tenemos respecto a el maestro Jorge él es socio del Grupo Consultor F y líder del área de precios de transferencia y evaluación es contador público internacional por la Universidad CETIS y maestro en vinculación por la Universidad de Guadalajara reconocido en 2018 y 2019 como Transferant Person Advisor of the Year por la ACQ5 Global Awards además de haber obtenido el grado de perito en precios de transferencia por la Federación Nacional del Colegio de Economistas de México ha brindado asesoría a empresas en más de 10 países incluidos México Estados Unidos Guatemala Honduras El Salvador Costa Rica Panamá Ecuador Colombia Venezuela y Perú además de brindar capacitación en el tema a empresas privadas y gobiernos por lo que hemos estado viendo en lo que va de la secuencia del maratón hemos visto varios aspectos del comercio exterior sin embargo no podríamos dejar a lado la parte fiscal que también impacta en el comercio exterior y que muchos estamos familiarizados y es precisamente el APA en la maquiladora y su tema es precisamente APA en la maquiladora en un contexto de crisis sin más preámbulo doy la voz a el maestro Jorge de la Rosa adelante Jorge muchísimas gracias Daniela de entrada muchísimas gracias a todo a los socios feliz aniversario noveno aniversario es un gusto para mí participar en este en este maratón entiendo que ya llevan un poquito más de ocho horas de conferencias espero que todos sigan despiertos ya se hayan ido por su cafecito y sí la intención del día de hoy es poderles platicar del tema de precios de transferencia en el contexto de la maquila y específicamente de lo que son los acuerdos de precios anticipados estos acuerdos de precios anticipados al final del día son negociaciones que tiene que hacer la empresa maquiladora con las administraciones tributarias para efectos de poder determinar un ingreso por maquila con la casa matriz entonces a lo largo de la presentación lo que vamos a responder va a ser de entrada que es un acuerdo de precios anticipado qué beneficios tenemos en la maquila el hecho de un acuerdo de precios anticipado y los impactos que estos acuerdos tienen en el contexto de crisis actual que estamos viviendo digo yo todos estamos cambiando paradigmas de entrada yo estaba acostumbrado a tener conferencias presenciales y ahora pues no sé este nuevo reto de la nueva normalidad de estar aquí conectado no sé a ver si los estoy aburriendo o no pues realmente empieza a cambiar el contexto desde aquí y pues bueno eso en todas las áreas y yo sé que la mayoría de ustedes o muchos de ustedes están interesados o son especialistas en comercio exterior sin embargo como bien comentaban precios de transferencia es algo que viene a impactar por la parte fiscal pero que sin duda alguna también tiene alguna incidencia por la parte de comercio exterior hace algunos años más o menos si nos ubicamos por ahí del 2014 por la reforma de Peña Nieto antes de dicha reforma la maquiladora tenía diferentes opciones de cumplimiento en materia fiscal para determinar el ingreso por maquila que le iba a cobrar a la casa matriz ¿qué opciones teníamos? en su momento se hacía un estudio de transferencia en donde la maquiladora determinaba con ayuda de un asesor cuál era el margen específico de utilidad con el que iba a tributar y por ende con el que iba a ingreso por maquila este estudio de precios de transferencia lo guardábamos en nuestro cajón todos los contadores de maquiladora lo recordarán y como hacen eso íbamos y actualizábamos año con año después de esta reforma lo que sucede es que nos quitan esa opción de estudio de precios de transferencia que no está de más decir que era una opción que era barata para la compañía en relación a lo que pagaban impuestos sin embargo al momento de eliminarlo nos deja con dos opciones para impuestos sobre la renta una de ellas es calcular la utilidad fiscal de la maquila mediante un safe hardware y la otra calcular ahora sí que el ingreso por maquila mediante un acuerdo de precios anticipados estos acuerdos de precios anticipados por lo regular se piensa que es específico para la maquiladora sin embargo no es así este tipo de acuerdos como ya les mencionaba son negociaciones que hace con la autoridad del contribuyente para efectos de que transacciones que realizan entre un mismo grupo puedan ir con el SAT negociar y decir sabes que este es el precio que voy a pactar en determinada transacción con mi parte relacionada o con la empresa del grupo de tal país o nacional entonces estos acuerdos de precios pueden ser de diferentes tipos uno de ellos es un acuerdo de precios unilateral que es básicamente cuando yo como contribuyente voy y negocio con el SAT en México y hasta ahí o sea es contribuyente contra una asesoría contra un ahora sí que un gobierno solamente y tenemos los acuerdos de precios anticipados bilaterales que es básicamente cuando yo negocio una transacción específica de partes relacionadas tanto con el gobierno de México como con el gobierno de Estados Unidos por ejemplo en estos casos específicos no es el contribuyente quien termina negociando en estas negociaciones bilaterales sino más bien que son los fiscos tanto el mexicano como el estadounidense en el ejemplo que les pongo en donde terminan negociando para ver quién se queda con qué tajada del pastel porque es importante esto bueno al final del día recordemos que en transacciones binacionales pues lo que pagan de un lado en impuestos lo dejo de pagar en el otro entonces por eso se vuelve relevante sobre todo para la maquiladora por ejemplo que el ingreso por maquil esté bien determinado para concluir el impuesto que se tiene que pagar correctamente en México y hay acuerdos de prensa encipado que se les conoce como multilaterales que es cuando ya participan más de dos países dentro de una negociación dentro de estos acuerdos de prensa encipado básicamente el proceso que se tiene es el que ustedes están viendo ahí en la diapositiva en donde yo tengo que definir si es necesario que emita o que vaya por un acuerdo de este tipo y estos acuerdos comúnmente se solicitan por los contribuyentes cuando son transacciones de alto riesgo por ejemplo un arrendamiento financiero una transacción que puede ser hasta cierto punto rara en materia de precios de transferencia para determinar realmente cuál es el valor del arrendamiento y el valor de rescate del activo y que yo crea que la autoridad tributaria puede cuestionar bastante esta transacción y el precio que yo le pacte pues a lo mejor aquí yo evaluaría junto con mi asesor en materia de precios transferencia y mi asesor fiscal si lo mejor es que yo pide un APA ¿de acuerdo? entonces en ese sentido si yo veo que lo mejor es que pide un APA entra este proceso que es básicamente determinar el origen generar una solicitud de acuerdo de precios anticipado comenzar una discusión una análisis y una discusión con la administración tributaria ellos nos van a pedir cierta información básicamente tenemos que hacer un análisis y con base en eso una vez que nosotros ya determinemos cuáles son los mejores parámetros tanto para el contribuyente como para la administración tributaria podemos firmar un acuerdo de precios anticipado con la administración tributaria ¿qué quiere decir esto? pues básicamente que la administración está de acuerdo con la transacción y el precio que el contribuyente está pactando con su parte relacionada estos acuerdos básicamente se firman por varios años y lo que solicita la administración tributaria es que cumpla el acuerdo tal cual como se haya firmado entonces año con año la administración tributaria puede ir y revisar para efectos de que el contribuyente esté cumpliendo muy bien una vez entendiendo lo que es un acuerdo de precios anticipado a nivel general tenemos que ahora sí contextualizar para la maquiladora este tema la maquiladora como yo les comentaba en un inicio en la actualidad tenemos dos opciones principales para determinar el ingreso por maquila y por ende la utilidad fiscal con la cual determinamos nuestro impuesto sobre la renta estas opciones son básicamente el safe harbor que ya les comentaba y este acuerdo de precios anticipado que es el safe harbor es básicamente una fórmula matemática en donde nosotros tenemos que determinar un cálculo del valor de los activos y el valor de los costos y gastos de la maquila aplicarles un porcentaje a cada uno 6.9% a los activos al valor de los activos y 6.5% a los costos y gastos y el monto que me salga mayor ese es el monto de la utilidad fiscal por la cual yo voy a tributar como contribuyente muchas de las ocasiones esta opción puede ser bastante onerosa en materia de impuestos ¿por qué? porque como ya les comento es una fórmula tal cual matemática que pudiera no considerar muchas cuestiones del contexto general como por ejemplo una crisis que estamos viviendo y por ende hacernos pagar un impuesto muy alto a nosotros como contribuyentes en ese sentido nos queda esta segunda opción que es el acuerdo presenciado y yo les pongo ahí lo que le conocen como fast track ¿qué sucedió por allá en 2014? básicamente cuando pues se elimina la opción del estudio de precios de transferencia la administración tributaria pensó que muchas maquiladoras no iban a optar por esta opción de APA ¿no? entonces ¿qué sucedió? que al final del día fueron alrededor de 700 maquilas las que optaron por dicha opción para efectos de determinar su ingreso por maquila y por su utilidad fiscal la autoridad tributaria como no se imaginó este tema y como el departamento de precios de transferencia del SAT es de alrededor de unas 40 50 personas y los grupos específicos de precios de transferencia para maquila son alrededor de unos 10 unas 10 personas pues ya se imaginarán era como si de repente ustedes como asesores les cayeran 700 clientes de la nada y quieren una respuesta en menos de un año ¿no? para todas las solicitudes es complejo cuando no se está acostumbrado y sobre todo cuando se tenía mucho tiempo de no solicitar un acuerdo de precios de participado por parte de la maquila ¿qué sucedió? pues básicamente el SAT aún y cuando se esperaba o se espera por ley que se responda en menos de 18 meses esta negociación pues la autoridad tributaria no respondía absolutamente nada ¿no? y los contribuyentes se quedaron alrededor de 2 2 años y medio 3 inclusive sin una respuesta formal y esto era porque el SAT estaba negociando un memorándum of understanding con el IRS para efectos de determinar cuál era la fórmula correcta de esta repartición de los tributos en ambos países ¿no? entonces en ese sentido el SAT se tardó para ese tema una vez que ya obtuvo una fórmula validada por el IRS pues empieza ya ahora sí emitir esta metodología que se le conoce como Fast Track no está además decir que Fast Track no es que sea algo distinto a la APA sino más bien que era una metodología de cálculo que prácticamente si el contribuyente se acogía a dicha metodología pues ya no entraba en bimes y diretes de cuál metodología o qué fórmulas utilizar para determinar al inicio por maquilas entonces eso ayudó al SAT a que emitiera n cantidad de acuerdos que ya les comentaba fueron alrededor de 700 maquilas y creería yo que a lo mejor todavía el 10% de esas maquiladoras entre el 5 y el 10% todavía no se emite su acuerdo y estamos hablando que eran empresas maquiladoras que desde el 2014 2015 estaban solicitando un APA entonces esto es importante comentar ¿qué sucedió una vez que ya se logró un acuerdo con los contribuyentes? pues básicamente se modifican los precios que se venían pactando de los años anteriores el ingreso por maquilas que determinaba en este caso el contribuyente para efectos de ya sea pagar o pedir en crédito fiscal por parte del contribuyente aquellos impuestos o que se hayan dejado de pagar o que se pagaron de más conforme a la nueva metodología de FastTrack ¿qué sucede con los APAs? los APAs son acuerdos que duran aproximadamente cinco años cuando se solicita el ejercicio ese es el año vamos a llamarle el año de solicitud tú puedes pedir el APA por dicho año y uno antes o sea que si yo solicito un APA ahorita en 2020 puedo solicitarlo para que me cubra el 2019 el 20 y tres posteriores entonces en aquellos años muchas maquiladoras cuando se cambia la opción lo pidieron por el 2014 o empezaron a pedir sus solicitudes en el 2014 como en el 2013 no les convenía pues los vamos a llamarle así que la gestión de APAs que estuvo en ese tiempo fue de alrededor del 14 15 16 17 este del 14 al 17 o en algunos otros casos desde el 14 hasta el 19 entonces en ese sentido este es que se empezaron a solicitar los acuerdos de precios anticipados no sé si ya me ya me pasé por ahí vamos a ir muy bien perfecto en cuanto a los requisitos básicamente solicitar un acuerdo de precios anticipado con el SAT nos cuesta una lana en México para que se den una idea hasta el 2016 poder solicitar un acuerdo de precios anticipados nos costaba en derechos 12 mil pesos y al siguiente año como la administración tributaria se dio cuenta que era mucho trabajo y era mucha chamba pues mejor le empezó a cobrar un poco más a los contribuyentes y nos fuimos de 12 mil a 216 mil pesos a la fecha de hoy en 2020 este monto por derechos al solicitud es de 248 mil pesos si lo comparamos contra Estados Unidos Estados Unidos cobra los pequeños contribuyentes por un acuerdo de precios anticipados alrededor de 22 mil 500 dólares que son ahorita el tipo de cambio de hoy como 400 450 mil pesos entonces en ese sentido pudiera decir es el que cobra más barato que nuestro vecino por los derechos de un APA sin embargo pues es oneroso y es parte del cálculo que debemos de tener en consideración a la hora de si queremos determinar si un APA es la opción adecuada para mí como empresa o no adicional al monto que yo pago por solicitud solicitar el APA por las revisiones subsecuentes que se vienen en los años que dura el APA también tengo un derecho que pagar y a la fecha de hoy el derecho que tengo que pagar como contribuyente es de 49 mil pesos entonces esto es adicional a los honorarios que pudiera tener el asesor o que tendría el asesor en materia de precios de transferencia a la hora de apoyar en un APA o en un acuerdo de precios anticipado como ya les comentaba este acuerdo de precios anticipado puede durar hasta 5 ejercicios y ahorita que estamos en el 2020 y que muchas maquilas están terminando sus procesos de APA anteriores que de hecho los terminaron desde el 2018 algunas de ellas todavía tienen pendiente el definir si se va por esta opción de pago de tributos de generación de ingresos por maquila en ese sentido si en 2019 no seleccionaron un safe hardware y lo tienen abierto aún y pagaron con respecto a una fórmula que venían calculando anteriormente pues tendrían que definir ahora en este ejercicio en 2020 si van a optar por ese APA y con base en eso este APA lo tendrían que estar solicitando por el ejercicio fiscal 2019 2020 2021 22 y 23 para efectos de que los pueda cubrir durante todos estos años no está de más decir que si tienen un ejercicio fiscal que no los cubre en alguno de los periodos en este periodo sufren el riesgo o tienen el riesgo de que tipifiquen un establecimiento permanente para la casa matriz en México ¿no? entonces esa es una cuestión que tendríamos que considerar a la hora de definir también si nos vamos a ir por una opción de safe hardware o una opción de acuerdo a los principales dentro del impacto que tenemos con la crisis en los APA bueno nos puede más comentar que la crisis es una cuestión que ha venido afectando en diferentes formas a diferentes industrias a nivel incluso personal y bueno pues ya nosotros nos hemos ido adaptando durante estos meses y hemos visto también toda esta cuestión de los semáforos y como las maquiladoras estuvieron cerradas durante algún tiempo y luego abiertas y luego no sabemos si el día de mañana nos van a volver a cerrar y demás y aunado a esto pues estamos viviendo una época en la cual el gobierno federal pues no ha generado los incentivos suficientes para que las empresas se sientan cómodas y también que sientan que tienen un apoyo para efectos de perdurar en el tiempo de hecho estábamos viendo un análisis en la mañana con unos economistas en donde mencionaban que México a diferencia de otros países en cuanto a apoyos fiscales solamente ha otorgado menos del 1% del PIB cuando por ejemplo Estados Unidos ha otorgado actualmente más o menos 18% respecto de su PIB en apoyos a empresas entonces en ese sentido pues tenemos que empezar a jugar con los indicadores financieros con los cuales tenemos en la actualidad tenemos que irnos adaptando tenemos que identificar de entrada en qué industria nosotros nos encontramos dentro del sector por llamarlo de alguna manera sin duda alguna hay sectores más golpeados que otros algunos golpeados de manera positiva otros golpeados de manera negativa y para nosotros determinar si un APA es la mejor opción lo que hacemos como consultores es básicamente nos acercamos con el cliente con su asesor fiscal calculamos lo que hubieran pagado en impuestos con base en una metodología de safe harbor posteriormente hacemos un cálculo bajo una metodología de acuerdo al proceso anticipado la que estaríamos yendo a negociar con la administración tributaria y a eso le sumamos los honorarios nuestros y los derechos y una vez que ya tenemos el monto que estaría pagando la compañía en impuestos más honorarios y demás esos son los y si es más barato para la empresa irse por la opción de APA pues sin duda alguna es la que la que han venido optando las compañías independientemente del tema de que el SAT se esté tardando mucho en responder respecto a estos acuerdos pues la realidad es que sí puede ser muy benéfico para el contribuyente analizar esta situación de bajo qué supuesto o bajo qué elementos determinar el ingreso por maquila ¿qué está sucediendo con base en esta crisis que les comentaba? pues sin duda alguna hay maquilas que con base en un efecto negativo pudieran incluso analizar dentro de sus riesgos por no haber podido operar durante varios de los meses la situación de acercarse con la administración tributaria y negociar un break even por ejemplo lo que es básicamente decir la administración tributaria bueno mira durante estos últimos tres meses yo no estuve operando quiero solicitar un acuerdo de precios anticipado para cubrirme el año 20 el año 19 y los próximos tres años pero quiero que hagamos una consideración especial para el año 20 los meses de febrero marzo abril y mayo en donde estuve una afectación importante para pagarte los costos o determinar que no hay una utilidad en esos ejercicios y por ende no determinar una utilidad fiscal y que ese impacto pues quede ahora sí que firmado por parte de la autoridad tributaria y con base en eso pues nos otorguen nuestro sin duda alguna es muy prematuro decir que la administración tributaria va a estar de acuerdo con este tipo de negociaciones sin embargo a diferencia de otras instancias el departamento de precios de transferencia del SAT es muy abierto en cuanto una vez que nosotros tenemos el acuerdo de precios anticipados ya en negociación es muy abierto en escuchar realmente las situaciones que aquejan el contribuyente lo que sí pudiera ser gravoso es que yo como contribuyente quiera aprovecharme de un APA aprovechándome de la situación de crisis y que independientemente de la crisis yo haya estado en una situación positiva porque a lo mejor estaba en un sector el cual se vio beneficiado y que quiere ir yo a pagar cero impuestos en estos meses de pandemia porque todas las demás empresas les fue mal eso yo creo que pues la autoridad tributaria lo pondría en consideración y sin duda alguna sería muy difícil que pudiéramos negociar negociar esta parte pero para todas aquellas empresas que han sido afectadas pues valdría la pena analizar esta opción de acuerdo de precios anticipados ¿qué tenemos que tomar en consideración nosotros como asesores a la hora de la negociación de estos APA pues básicamente evaluar el modelo de negocio del contribuyente de la maquila hay maquiladoras que desde el 2014 donde se cambiaron los supuestos para acogerse en materia fiscal al IMEX en donde ya no se podía vender a nivel nacional en materia fiscal o por temas fiscales lo que sucedió aquí fue que muchas maquiladoras abrieron una distribuidora en México entonces esas distribuidoras en México tienen que cumplir con temas de precios de transferencia por todo lo que le compran a la casa matriz y pues también aquí podemos ver situaciones que afecten al contribuyente estos contribuyentes si tienen todavía la opción de poder realizar un estudio de precios de transferencia y básicamente al igual que en un APA en el estudio de precios de transferencia tendríamos que estar revisando estas situaciones la evaluación del modelo de negocio revisar los gastos extraordinarios vale la pena que en sus documentos contables empiecen a identificar la afectación de la crisis tal cual y de la pandemia sabemos que a nivel de NIF a lo mejor ya no existe este apartado de gastos extraordinarios sin embargo a nivel financiero sigue dándose esas situaciones y si es muy claro es clave que ustedes puedan identificar estos gastos extraordinarios para que nosotros en nuestros análisis los podamos segregar tengamos claros los efectos contables y financieros hay ajustes que realizamos a la hora de hacer estos análisis de precios de transferencia que se les denominan ajustes reales o ajustes virtuales en donde los ajustes reales es realmente modificar una factura por un ajuste emitido por precios de transferencia y por ende esta factura nos lleva a modificar tanto IVA como otros impuestos o bien ajustes virtuales en donde lo único que yo estoy modificando es sin modificar la factura y el precio al final del día ver eso repercutido en el pago de impuestos para el contribuyente en México y también la crisis nos deja un tema en donde muchas empresas están viendo afectadas en el capital de trabajo y parte de las negociaciones de estos APAS básicamente tendríamos que revisar si el capital de trabajo se ve afectado ¿por qué? porque al final del día la administración tributaria si ustedes tienen cuentas por cobrar muy altas o cuentas por pagar altas esto puede tener una afectación en la utilidad fiscal y por ende que esto tenga un impacto para efectos de que ustedes terminen pagando mayores impuestos no olvidemos que para el SAT la maquiladora es una entidad de bajo riesgo en donde independientemente de una de una situación atípica como lo puede ser una crisis o lo puede ser una pandemia la autoridad tributaria dice bueno pues como yo te considero a ti maquila de bajo riesgo cualquier afectación en tus gastos extraordinarios y demás la tendría que estar cubriendo el corporativo en Estados Unidos aquí la pregunta del millón es si al corporativo en Estados Unidos le está yendo mal ¿cómo puede ser posible que a la maquiladora le vaya bien? entonces en ese sentido pues tenemos que ser muy finos dentro de nuestros análisis para al momento de que nosotros vayamos y negociamos con el SAT hasta aquí pues básicamente lo que les diría es si ustedes tienen la inquietud de saber si el APA es la mejor opción para ustedes pues lo mejor es que se acerquen al asesor de precios de transferencia realicen los cálculos necesarios realicen los cálculos relativos al Safe Harbor y con base en eso puedan determinar si les conviene o no presentar un APA y por otro lado los que ya están dentro de una negociación porque desde el 2019 colocaron colocaron la opción de que querían irse por un APA que consideren también el hecho de sentarse con la administración tributaria en el momento en el que podamos para efectos de que la situación atípica que estamos viviendo se pueda ver reflejada dentro del acuerdo otra pregunta que tenemos aquí como asesores es si el APA no me conviene ahora que estamos en esta situación atípica yo pudiera desistir del APA y realmente no hay un mecanismo actualmente para definirse yo desisto sin embargo algunos colegas y abogados también estamos en el entendido de que pudiéramos ir a desistir por este acuerdo presenciado sin embargo tendríamos que cumplir varias consideraciones varios supuestos para efectos del desistimiento no olvidemos que el acuerdo presenciado es un acuerdo de voluntades entre las partes al final del día en donde no es vinculativo tanto para el contribuyente como para la administración tributaria sin embargo pues le da mucha certidumbre a la hora de terminar el pago de impuestos a los contribuyentes hasta aquí y ahora sí que tratando de cumplir con todos los tiempos tenemos 30 minutos hasta aquí mi participación no sé si hay alguna pregunta algún comentario por parte del público esperando que haya sido de mucho agrado para todos ustedes y volviéndoles a agradecer a toda la gente de Audicono por el tiempo no gracias a ti Jorge por tan valiosa información y que es básicamente algo que tienen que traer en contexto las empresas estoy lista a si hay alguien que tenga alguna pregunta al respecto caso contrario nos pueden mandar sus preguntas a info arroba audico o bien también ahí nos deja Jorge su correo para que le canalicen las preguntas en caso de que hubiese creo que por el momento no hay Jorge igual muchas gracias te vuelvo a reiterar el agradecimiento de habernos apoyado en este evento y ser parte de un año más de Audicom muchas gracias y feliz aniversario nuevamente que sean muchos años más para ustedes gracias sin más preámbulo pasamos a dar paso para que podamos darle la presentación al siguiente ponente y este mientras les puedo ir comentando no sé si traigan ahí en el radar para que también estén atentos como parte de lo que nosotros estamos ofreciendo en la firma es precisamente los recursos gratuitos les recomendamos que acudan a nuestra página para que revisen el área de recursos gratuitos próximamente vamos a estar hablando de los cambios precisamente a las reglas ya no los mencionaban varios de los ponentes estos cambios que ha habido precisamente a toda la pérdida de beneficios que hubo respecto a las empresas certificadas en materia de IVE son muchos los cambios que nos están asentando la autoridad hay que revisarlos con calma no nada más es la pérdida de beneficios también hay ciertas situaciones que nos están adicionando fracciones importantes en las cuales podemos caer en supuestos de suspensión o cancelación de la certificación entonces sí hay que tener mucho cuidado y nos gustaría compartir estos detalles en alguna de las presentaciones entonces estén atentos porque la próxima semana estaremos con esta información para debatir precisamente este tipo de cambios y vamos a atender sus dudas en caso de que hubiese entonces por lo pronto los dejo un momento mientras se prepara nuestra siguiente panelista un momento y un momento que Gracias. 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 Y queremos recordarles que es importante que los recursos que se están generando en este momento van a ser compartidos también con la audiencia para que puedan consultar y revisar opciones. Por ahí nos estuvieron comentando que tal vez tenían dudas con él o que no se pueden contactar por el chat. Ya está resuelto para que puedan seguir mandando sus preguntas y con todo gusto las vamos a seguir atendiendo y canalizando con el especialista, con el speaker experto para que nos atiendan las dudas y comentarios. Otra cosa importante es recordarles que dentro de Audico contamos también con recursos gratuitos donde pueden ingresar a nuestra página de internet www.audico.com.mx en el apartado de recursos gratuitos y ahí pueden ustedes obtener información acerca de cursos, webinars, masterclass, información que se han estado dando, incluyendo lo que son mentorías para que puedan estar verificando la información que estamos compartiendo. La idea es compartir y que todos estemos comunicados y enfrentando juntos esta crisis mundial que estamos viviendo. Y la mejor manera de poder hacerlo es esta, hacerlo en conjunto. Pues bueno, sin más preámbulo también para arrancar. Ha sido un día muy largo y también queremos agradecer por la presencia de todos y comentarles que tenemos el día de hoy también a una persona profesionista, a una gran amiga también de Audico ya por muchos años. Y que también ha sido un reto trabajar con ella porque también nos ha impulsado a ser mejores en nuestros servicios. Creo que el cliente es el que mejor, la mejor referencia y la mejor palanca para poderte ayudar a mejorar. Pues bueno, desde el día de hoy les quiero presentar una pequeña semblanza de nuestra siguiente speaker, que es la contadora Violeta Hernández. Ella representa la empresa Thompson Industries y el día de hoy nos va a compartir un tema de la visión corporativa de finanzas para el comercio exterior. Ella pues es controller del área de finanzas y tiene directo comunicación estrecha con corporativo y ella es la persona que le toca directamente estar comunicando todos los cambios que afectan en comercio exterior. Sobre todo porque una de las estrategias que ellos implementaron dentro de la empresa fue precisamente absorber al comercio exterior para poder tener ese vínculo de comunicación directa y donde puedan estar trabajando en conjunto. Yoleta pues estudió contador público en la UABC. Siempre ha sido y ha estado buscando siempre trabajar en grandes maquiladoras para el desarrollo de estos negocios y lo ha hecho en grandes empresas en la ciudad de Tijuana con multinacionales. Entonces, actualmente está como pues controller de Thompson Industries en San José, California y además que es una distinguida miembro rotario y que pues por la calidad moral profesional que ella vive en su día a día, es que también hemos hecho esta química en conjunto para poder apoyar a la empresa de las nuevas decisiones a las cuales se están enfrentando. Sé que ahora, Yoleta, con el tema de la pandemia, pues estuvimos muy de cerca llorando, viviendo, sufriendo, también viendo los retos a los cuales nos enfrentábamos. Pero lo más importante de esto es la oportunidad que tenemos para mejorar. Y aquí la idea que el día de hoy también aceptaras esta invitación para conmemorar nuestro noveno aniversario. Es importante que compartas cuál es la visión y cuáles son los puntos críticos a los cuales te has enfrentado como controller. El reto de comunicar la información directa corporativo, lo que ha representado para ti, el tener que absorber al departamento, inclusive de comercio exterior. O sea, estos retos importantes de por qué tomaste decisiones y cómo comunicar a esos corporativos y que te han apoyado. ¿Cuál es el secreto? Porque creo que muchos, precisamente de los que están conectados, tienen esas ganas, esa intención de ser escuchados, de que su voz sea escuchada. Y esto ha sido un puente muy importante para la empresa que representas, de el sí se puede. Entonces, te abro micrófonos, Violeta, y un honor que estés el día de hoy con nosotros también como un cliente distinguido de la firma. Muchas gracias, muchas gracias, Julio, por esta presentación. Para mí es un honor estar participando en este maratón de conferencias de comercio exterior. Me siento honrada, gracias. Entonces, pues entrando en materia, finanzas. ¿Qué son las finanzas? ¿Cuál es nuestra misión como financieros? Nosotros nos enfocamos en maximizar el valor de una empresa. ¿Ok? Adquirimos y utilizamos fondos para hacer que nuestros accionistas crezcan su inversión. ¿Ok? Y sí, siempre nos hemos creído los financieros, el centro, la parte más importante de las industrias. Y debatimos con los de producción, no, yo soy más importante. Y no, todos somos un engrane. Todos los departamentos de las industrias somos un engrane y necesitamos trabajar en conjunto para que gire la rueda. A nosotros, los financieros, nos ha tocado ver una evolución de los departamentos de import-export en la industria maquiladora. Los procesos que ustedes manejan han atravesado y siguen en una constante modernización. En el despacho de mercancías necesitamos brokers que presten un servicio integral. O sea, cada vez queremos saber en dónde está nuestra mercancía, qué llegó, si está lista para importarse en el minuto. Adicional a eso, también hemos incorporado en nuestras empresas tecnología de punta, ¿no? Sistemas de import-export, queremos que se empaten con nuestros sistemas de contabilidad que hablen el mismo idioma y que nos den la información en el mismo día. También, queremos consultores de alto nivel, como Audico, a los cuales les hacemos una pregunta y sabemos que la respuesta va a estar en el mismo día. Y esa es una gran evolución que ha traído un ambiente cada vez más retador. Anteriormente, o sea, yo lo veo como finanzas, las operaciones de import-export eran básicamente un cruce aduanero. Así lo veíamos. Necesito este material el día de mañana, aquí, si no me paras producción. Hoy por hoy, hay aspectos fiscales que cuidar. Se han detonado una serie de disposiciones legales, obligaciones, que como nos comentaba nuestra compañera Daniela, el certificado de origen, qué importancia tiene. Antes decíamos, sí, ponle que es de Estados Unidos. De ahí viene la mercancía. No, hoy tenemos que tener un soporte. ¿De dónde viene la mercancía? Hay que cumplir con las regulaciones. Entonces, nosotros los financieros hemos visto que esas regulaciones han evolucionado duramente. Se ha complicado la operatividad de los departamentos de import-export. Y se ha complicado más. ¿Por qué? Porque nosotros, como directivos, no consideramos a import-export como un área vital para el negocio. Ustedes pregúntenle a sus financieros, a sus líderes financieros, a sus gerentes de plantas, ¿cuánto presupuesto tienen destinado al departamento de import-export? No les sorprenda la respuesta que va a ser muy poco o nulo. ¿Ok? Súmenle a eso una escasa comunicación de import-export con otros departamentos. ¿Por qué? Porque ese departamento siempre estuvo aislado. ¿Ok? Aislado, no están ni acostumbrados a comunicar lo que necesitan. ¿Ok? Pero como comentaba Juan Carlos anteriormente, el cumplimiento no es opcional. Ahora, ahorita nosotros como líderes en finanzas, gerentes de planta, directivos de cadena de suministro, tenemos razones para contratar más recursos. Razones para robustecer este departamento de import-export en nuestras empresas. Entonces, también necesitamos mover a esos departamentos y hacer que se reporten a áreas de cumplimiento. A un área como finanzas, que estamos nosotros acostumbrados a seguimientos estrictos. Nosotros somos, seguimos procedimientos rigurosos para evitar omisiones ante la autoridad. Entonces, todo esto, pues, a nuestro corporativo se les hace preguntar, Violeta, esto es costoso. Cada vez es más complicado hacer negocios en México. Ante esta postura de corporativo, si nosotros nos quedamos con esa visión y solo damos quejas, pues nuestro corporativo se va a quedar con esa idea. Sí, es costoso hacer negocios en México, pero no. Nosotros como directivos tenemos que enriquecer nuestros departamentos de import-export. Necesitamos empoderarlos, hacer que se preparen. Estas conferencias son magníficas para esto. También nosotros como directivos tenemos la responsabilidad de actualizarnos constantemente, estudiar, entender esas diversas disposiciones de comercio exterior para poder comunicar eficazmente con nuestro corporativo qué es lo necesario. Por eso yo los invito a que se sigan preparando, a que sigan luchando, a que sigan enriqueciendo estos departamentos. Y como decían nuestras compañeras en el cóctel de emociones, sí se puede. Y esta es mi visión. Muchas gracias. Violeta, en esta plática de entrada que nos comentas, me quedo con la idea y con la expectativa fuerte, lo acabas de decir, de que quién es capaz de contestar la pregunta acerca de quién, de qué departamento de comercio exterior tiene esa comunicación con sus corporativos o tiene o ha asignado una partida como finanzas, ¿no? O sea, el hecho de que comercio exterior levante la mano es comercio exterior tiene que hacer sus operaciones. Y en total, ¿cuánto cuesta importar o exportar, no? Porque no están acostumbrados a la mecánica que maneja finanzas, que es estricto en los procedimientos tal como lo comentas. O sea, llevan rigurosamente una parte contable y hasta, inclusive, tienen hasta diferentes despachos o asesores que los apoyan en la área de finanzas para estar validando, soportando, porque se cree que toda la carga fiscal, bueno, toda la carga fiscal está en el departamento precisamente de finanzas. Y es el que le prestan como mayor atención. ¿Por qué? Porque es con el que, mira, hay que cuidar los impuestos, la devolución de IVA, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Y en este ínter estamos nosotros como buscando alternativas o buscando opciones para, digo, como finanzas son muy estrictos. Pero fíjate que el departamento de comercio exterior, cuando, en el caso de ustedes, ¿no? Que lo absorbieron porque decían, a ver, ¿cómo está funcionando? ¿En qué estamos parados? ¿Por qué comercio exterior está pidiendo tantos recursos? ¿Por qué tardamos tantos con ciertos procesos o ciertos trámites? Y es un cuestionamiento por finanzas. Y es normal que tú te cuestionabas. Oye, pues, ¿cuánto? A ver, espera, yo quiero entender qué es lo que están haciendo. ¿Es tan fácil en finanzas hacer esto? ¿Por qué en comercio exterior no se hace? Porque en comercio exterior no tenemos esa cultura. Tenemos la cultura de la operatividad, de la función. Y muchas veces los departamentos de comercio se reportan a materiales, se reportan a otras áreas, donde es súper exprés. Oye, llegó esto mal, hay que cambiarlo, no llegó, no llegó, hay que enviarlo. Y súper, este, ser muy resolutivo. Y son buenísimas esas áreas. Sin embargo, se descuida la parte normativa, la parte estricta del cuidado del control para evitar las situaciones que se nos han presentado a nosotros como comercio exterior. ¿Y por qué? Pues al momento de que el departamento de finanzas, y ahí sí compártenos, ¿qué tan difícil fue empaparte de comercio? O decir, a ver, ¿me hiciste qué o lo regreso a su área? O sea, ¿te arrepentiste, no te arrepentiste, lo pensaste en un momento de decir en qué me metí? O simplemente es, ¿qué más podemos hacer para poder mejorar? ¿Cuál fue tu experiencia en esto? Sí, fue un reto de proporciones enormes. Primeramente, ganar la confianza en nuestro corporativo que ya estaba sin creer, ¿no? Ellos decían, no, México en sus regulaciones de comercio exterior van en una carrera hacia abajo. No van en una carrera de competitividad. Ustedes van hacia abajo, hundiéndose. Entonces, primero ganar la confianza de que no es así. Nuestro México no va para allá. Nosotros estamos evolucionando y por algo tenemos mucha inversión extranjera en Tijuana y en nuestra región fronteriza. Entonces, me costó una actualización constante. Yo necesité estudiar, necesité entender todos estos cambios, estos diversos cambios, y estarlos comunicando y estar probando. También fue una parte clave ustedes como consultores audico, también los otros consultores, decir, ¿sabes qué es una realidad? Es una realidad el cambio aduanero que está ocurriendo en México. Eso, y robustecer y empoderar a mi gente de Imporexport. Déjame decirte que cuando tomé el departamento, solo tenía dos personas en el departamento. Dos personas para un movimiento increíble de material. Entonces, ¿qué hice? Ya ahorita somos siete personas. O sea, fue contratar. O sea, no se va a hacer con magia el trabajo. Y eso es muy claro para los directivos. Necesitamos invertir en recursos. Necesitamos darles computadoras. No tenían ni computadoras de calidad para llevar el trabajo. Tenían solo Excel. Entonces, hay que invertir en programas de Imporexport. Entonces, fue un conjunto de inversión, de ganar confianza y de comunicación estratégica con nuestro corporativo. Ustedes saben que la inversión extranjera y estas personas son muy hábiles y solo te dan cinco minutos para comunicar una idea. Entonces, fuimos efectivos, creyeron en nosotros y ahorita, o sea, cada vez quieren más, quieren cumplir, están muy contentos por la inversión que están haciendo en México y cada vez piden, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para seguir cumpliendo? ¿Sabes qué? Lo que me estás comentando es, ya lo confirmé, es una realidad. Entonces, ya hasta el corporativo tiene una persona de cumplimiento para todas las empresas a nivel global, es Europa, China, todo. Y esta persona trabaja en conjunto con nosotros para unificar fuerzas y estar en cumplimiento. Entonces, sí requiere mucho esfuerzo, inversión, mágicamente, como les digo, ustedes solos si tienen un departamento de una o dos personas, no lo van a lograr. Hay que invertir y hay que empoderar a nuestra gente. Oye, Violeta, o sea, de dos personas se fueron a siete. Y sobre todo el hecho de empatar con alguien de compliance en Estados Unidos. Fíjate que uno de los retos también que a los que nosotros nos hemos enfrentado, bueno, que se han enfrentado muchos de nuestros clientes, cuando escuchamos esto, es que el Departamento de Compliance de Estados Unidos no comprende el compliance mexicano. Que es completamente diferente la operatividad, que allá es muy fácil y aquí es muy complicado. Y aún así, a pesar de que tenemos esos comentarios, ustedes son una prueba viviente de que efectivamente sí se puede lograr. Y tiene que ver con la comunicación asertiva, con el hecho de ser claros. Y a mí, digo, algo que me consta mucho y que lo he experimentado directamente con ustedes como empresa, es que han sido firmes en la comunicación. Y de repente ellos entienden una cosa, no, no, no te quise, no. Lo correcto es esto. Y esto tiene este riesgo. Entonces, esa claridad también, en lugar de que el corporativo vea como que siempre hay que invertir, invertir, ustedes han justificado el por qué hay que invertir. El que el invertir en personas, en la capacitación, va a disminuir el nivel de riesgo y va a aumentar el nivel de cumplimiento. Y eso va mucho con la filosofía de más cumplimiento, precisamente, menos riesgo. Porque buscamos ese cumplimiento para poder invertir. Violeta, y ahora que se enfrentaron ustedes a la pandemia, ¿cuál fue la reacción del corporativo? O ¿cuál fue el reto principal? Independientemente de que han tenido retos por el personal, ahorita como pandemia, ¿qué fue lo que más les impactó a ustedes dentro de la empresa, en la parte de finanzas? Pues al principio, como todo, no estábamos acostumbrados a trabajar un 100% de las horas desde casa. Fue un shock el tener que combinar espacios. Muchos de nuestros trabajadores no tenían un escritorio, un área en el que pudieran hablar tranquilamente en las juntas o llevar a cabo su trabajo. Ese fue el principal reto, ese miedo, ese no puedo. Pero ya después pasada esa barrera, un mes, dos, un mes y medio, el negocio siguió y nos adaptamos. Y hasta si tú le preguntas a nuestro departamento de import-export y de finanzas, están hasta contentos, ya no quieren regresar. Ya no están felices, se organizaron, se hicieron más productivos. Ya no hay distracciones, ya no hay juntas que duran horas y tanto desverdicio en tiempo. O sea, ya entran a la hora que quieran. El chiste es que cumplen sus objetivos, están en comunicación con los brokers, importan, exportan y se dieron cuenta que no es necesaria una presencia física. Entonces, uno de nuestros planes es combinar las horas y dar más tiempo para que estén con su familia. Eso fue uno de los logros, creo yo. Fue una de las cosas favorecedoras de esta pandemia. Cuando comentas lo de estas personas americanas de cumplimiento en el que dicen que México es más complicado, sí. Al principio fue muy difícil la comunicación. Sin embargo, ahorita, Tijuana está encargado de revisar y auditar a las empresas de Estados Unidos y de Europa. ¿Por qué? Porque esta persona de cumplimiento ve que nuestros procesos son muy rígidos. O sea, son duros como los financieros, ¿no? Lo tratamos de evitar, o sea, omisiones ante la autoridad. Entonces, confió en nosotros y ya tenemos una de esas siete personas dedicada a ayudar a esta persona de cumplimiento para auditar y a dar soporte a todas las empresas del globo. Así es que hemos, se puede. Los mexicanos podemos, tenemos la capacidad, solo está en nosotros directivos empoderar a la gente. Esa es la clave. Ok, excelente, Violeta. Oye, y ahorita con los últimos cambios, digo, porque ya ves que el día 24 se publicó un cambio muy drástico para México en cuanto a esta resolución. ¿Esto ya lo sabe el corporativo? Claro que sí. Claro que sí. Inmediatamente nuestro departamento de Import-Export organizó juntas semanales, mostró todos los cambios que se deben de hacer, las regulaciones, las necesidades, todo lo que nos comentó Daniela, y estamos trabajando en conjunto. Es más, ¿qué más necesitas para cumplir? Como te digo, ya hay confianza, ya logramos en estos últimos dos, tres años ganar esa comunicación efectiva entre corporativo e Import-Export. Yo soy solo un mediador y realmente ya Import-Export ya ganó esa confianza y pues todo está funcionando. Esa rueda, te digo, ya está girando. Eso son grandes. Muchas gracias, Violeta. Creo que, bueno, ahorita, no creo, estoy seguro que lo que nos has comentado ha sido así de esos comentarios empoderadores porque eres una referencia, o sea, tu experiencia es una referencia para aquellas empresas que dudan o que creen que no se puede. Así que muchas gracias por tu participación, gracias por habernos compartido el día de hoy esta experiencia y el decir, fíjate, y cómo a lo largo de todo el maratón hemos tenido ponentes y también otras empresas que nos han acompañado, IMEX nos han compartido el sí se puede. O sea, tenemos que buscar la comunicación y la mayoría de las veces, por no decir de casi todas, depende de nosotros, del tipo de comunicación que tenemos hacia los corporativos y cómo lo comunicamos. Si lo comunicamos con disgustos, si lo comunicamos con frustración, si lo comunicamos desconectados, si lo comunicamos preocupados, el mensaje se va a distorsionar o no vamos a transmitir lo que nosotros realmente queremos, el objetivo principal. Y aquí es donde tenemos que tener la cabeza, yo creo que la mente fría, para poder tener clara la idea cuál es la problemática principal que nosotros tenemos y venderla. Y comentaste, han pasado dos, tres años después de que has estado implementando estrategias. Y bien lo dices, no es de la noche o de la mañana, esto va a tardar un proceso, pero no hay que quitar el dedo del renglón. Pero precisamente con estos últimos cambios para poder decir que el Departamento de Comercio Exterior no es solamente el departamentito que está ya arrumbado. Y qué bueno, y te agradezco que te hayas dado la oportunidad también por conocer este departamento, por tomar el reto de aprender y que eso también te, pues, aumenta mucho tu conocimiento y tu facilidad con el corporativo y con tu equipo para seguir con ese empoderamiento. Me consta que tienes un equipo empoderado y que has sacado la casta y que has seguido sacando la casta con todos esos nuevos cambios que se han estado presentando. Y pues bueno, quiero dar la oportunidad, si alguien de la audiencia también tiene alguna pregunta que te quiera hacer directamente a ti como finanzas, pues igual que nos lo compartan en el chat. Y si no, también podremos ya, si en el Inter se les ocurre algo por ahí, te lo canalizamos de manera directa, Violeta. Así que te reiteramos, muchísimas gracias por el apoyo, la participación. Sabemos que también tu agenda está, pues, entre reunión y reunión porque ahora la nueva normalidad nos tiene así en meetings, en meetings conectados, pero también nos han tenido muchísimo más productivos. Así que muchísimas gracias, Violeta. ¿Y alguna recomendación final que quieres hacernos a todos los de comercio exterior para que no perdamos la esperanza de que podemos ser escuchados? Pues, muchas gracias a todos. Yo les sugiero fuertemente contratar a Odico para que los apoye en todas las decisiones que toman. Lo más importante es siempre mantener el positivismo y sumar. Siempre pensar en sumar y como tú dices, dar un mensaje positivo a nuestro corporativo para que logremos los objetivos. y es todo. Muchas gracias. No, muchas gracias, Violeta. Que pases una excelente tarde y continuamos con el maratón. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Mientras esperamos a nuestro siguiente panelista que va a estar con el tema de reingeniería del comercio exterior que es el ingeniero Pacheco que es director precisamente de la firma. Les voy a compartir porque aquí en el chat me estaban haciendo llegar a ciertas preguntas y básicamente les voy a compartir lo que veo más trascendente que precisamente platicábamos anteriormente de estos cambios que hubo en la primera modificación de estas reglas de 2020. la cuestión de la eliminación de varios beneficios que como bien comentábamos únicamente perduran cinco de los que tenemos antes teníamos muchos más y ahora solamente nos están dejando cinco que el único que veo en cuanto a que sea tangible básicamente sería el poder gozar del beneficio del crédito fiscal en lo que es IVA y EPS hasta ahí el otro beneficio que queda pues es para lo que es el sector electrónico o eléctrico también lo que es autopartes, aeronaves y la industria automotriz para lo que es el despacho conjunto la cuestión de poder efectuar un cambio de régimen en partes y componentes importadas temporalmente para las empresas autopartistas y cuando aquellas IMEX que hagan fabricaciones de embarcaciones de recreo o deportivas como lo que son los yates o veleros pues estos también van a poder realizar entregas en territorio nacional y por último la cuestión de un beneficio que se les da a la industria automotriz para poder registrar en el sistema de control de inventarios las mercancías que hayan enajenado a esta industria automotriz básicamente vemos que a la industria automotriz sí le están dejando dos beneficios y lo que es a la industria electrónica también y básicamente en su manera general el crédito es el único que nos beneficia a todas las empresas quiero comentarles rápidamente porque me han hecho llegar al chat ciertas preguntas y que también me gustaría aclarar las reglas básicamente en los transitorios nos están mencionando que todo lo dispuesto en el título 7 que es precisamente todo lo que es el registro en el esquema de certificación de empresas nos está estableciendo que este va a tener un periodo de aplicación hasta que su certificación venza es decir ya cuando les toque renovar una vez renovados al día del siguiente ya tendrían la pérdida de los beneficios que hemos estado comentando que ahorita igual les listo los que a mi consideración tendríamos que tener en el radar o que creo que fueron los que más afectaron en este sentido si me gustaría hacer un paréntesis porque si bien recuerdan hay un beneficio que se tenía para las empresas triple A en la regla 4.321 en la cual otorgaban el beneficio para tener lo que eran los virtuales a una temporalidad de 36 meses quedando ahorita a 6 meses este beneficio que estaba estipulado en la 4.321 como no es amparado dentro del transitorio que nos está marcando hasta que perdamos la vigencia entra a partir del día siguiente de la publicación del diario entonces todo lo que ya estén realizando de importaciones temporales mediante virtuales contémplenlo en una temporalidad de 6 meses de virtuales y si se está realizando con alguna empresa nacional iría a una temporalidad de 18 meses entonces eso sí quería como dejarlo bien en claro para que tuvieran en cuenta esto y que hicieran las afectaciones pertinentes en su sistema de control de inventarios porque ese surte efectos a la de ya entonces mientras se prepara nuestro panelista si les quería enlistar precisamente los beneficios que nos están eliminando en la regla 731 básicamente los que son para la AA y AAA uno de los más latentes es precisamente la cuestión de los plazos que teníamos en cuanto a temporalidades de los IN en donde nos tenían a 36 meses ahorita con este cambio una vez que venza su certificación su plazo estaría nuevamente a 18 meses otro de los beneficios que considero bastante relevantes es la cuestión del flujo para la devolución del IVA recordemos que para las rubro A teníamos un plazo de beneficio de 20 días para contestación para la AA 15 días y el rubro AAA a 10 días ahorita ese flujo efectivo ya no lo vamos a tener una vez que perdamos la vigencia de nuestra certificación ya vamos estar a un plazo normal en cuanto a la respuesta de estas devoluciones otro que de los que puedo mencionarles que me parece bastante importante sería la cuestión de que anteriormente teníamos el beneficio como empresas certificadas de estar vamos tener el acceso de manera inmediata para el registro de padrones sectoriales específicos en importación y exportación ahorita es una buena oportunidad si tienen proyectos en puerta y que precisamente estén revisando algún proyecto que venga futuro y que tengan que dar de alta padrones sectoriales es un buen momento para ampararse bajo este beneficio porque todavía podrían presentar únicamente su certificación la copia de la certificación adjuntarla a lo que nos piden el padrón sectorial y sin cumplir con los requisitos adicionales una vez que se venza su certificación ya tendrían que hacer el cumplimiento de todos los requisitos que nos marquen otro de los beneficios que se pierden tanto para la AA y AAA es la no obligación de presentar la manifestación de valor en importaciones temporales creo que esto es una carga administrativa bastante fuerte y habrá que revisarlo con las cámaras para ver cómo se va a gestionar porque recordemos que ahorita tenemos parado todo lo que tiene que ver con la manifestación de valor y también los anexos que van a ella entonces este es uno de los beneficios que sí considero que nos traería mucha mayor carga administrativa y que habría que ver por la carga que se tiene operacional como lo estaríamos gestionando otro de los muy importantes es que contábamos con el beneficio de que si entrábamos dentro de algún supuesto en el cual no se pudiera por parte de la autoridad pretender que estábamos como alguna causal de suspensión del padrón no nos suspendían automáticamente iniciaba el proceso aportábamos pruebas y hasta que la autoridad deliberara si ya sea de manera positiva o negativa pues en la manera positiva no pasaba nada y nuestra certificación seguía negativa pues a partir de que emitiera la resolución ya éramos suspendidos pero este plazo básicamente ya no los están eliminando y automáticamente si entramos dentro de una causal de suspensión nos iríamos inmediatamente suspendidos y pues por hay varios beneficios que están quitando otro de los beneficios que puedo resaltar es este precisamente el uno que quitan para los eliminados doble A en cuanto a las transferencias virtuales del pedimento único para las triple A el que puedo resaltar bastante es el de las transferencias virtuales con clave B5 de hecho preguntaban en uno de los este de las conferencias que que iba a pasar con esta situación de los B5 en las empresas que contaban con el rubro triple A y que muchas habían optado por ese rubro precisamente para hacer los pedimentos B5 y al momento en que quitan este beneficio tendrían que estar pensando bien en que hacerse OEA o si no estar utilizando el método de darle la conocida vueltita es exportarlos y traerlos mediante una comercializadora para su venta entonces esos eran los puntos que les quería comentar y pues no no quito más el tiempo quería comentarlo porque ya había varias preguntas que nos habían estado haciendo en privado y quería aprovechar el tiempo entonces cedo la palabra a mi compañero para que dé presentación al siguiente panelista hola Daniela gracias gracias la verdad que literal me siento ya ya alcanzo a ver la meta digo 42 kilómetros de maratón ya estamos en los últimos kilómetros para concluir con nuestro maratón de comercio exterior la verdad que estamos muy muy agradecidos y sobre todo nos han sorprendido la resistencia que tienen no sé si ha sido un poquito la la rutina que hemos tenido un poco en lo que es estar trabajando desde casa etcétera realmente les agradecemos y para hacer la transición a nuestra siguiente ponencia no sin antes comentar que nosotros ya tenemos ya hace algunos años donde alcanzamos a ver un área de oportunidad muy muy importante para lo que es el área de comercio exterior como nosotros bien saben bueno como bien saben nosotros somos auditores y somos especialistas en auditorías de comercio exterior donde nuestro trabajo principal era decirle a las empresas en dónde estaban más y como bien saben las dos áreas principales estamos hablando del anexo 24 activo fijo etcétera sin embargo algo que nos estaba pasando mucho con los resultados y con el progreso de lo que eran los clientes era el que simplemente nos quedábamos con los errores y no se transmitía la información hacia los departamentos es por ello que nosotros de alguna u otra manera visualizamos que la ingeniería es muy importante en la parte de lo que es comercio exterior y más tomando en cuenta que los biles de materiales efectivamente nosotros como licenciados en comercio exterior no sabemos construirlos armarlos ahora sí que los expertos son los ingenieros y eso era lo que a nosotros como departamento de comercio exterior nos estaba atorando para poder avanzar y poder corregir lo que eran los errores más comunes en nuestro anexo 24 a partir de eso ahora sí que decidimos integrar a nuestro gran equipo de aquí en la firma Udico un área especializada en ingeniería y que supiera todo lo relativo a los biles de materiales que a su vez nos ocasionaban dolores de cabeza es por eso que ahora les presento a Luis Pacheco nuestro ingeniero especialista en biles de materiales y ahora bueno en la parte en la que él nos está apoyando y apoya especialmente lo que son los clientes es principalmente en conectar lo que es el área de ingeniería con el área de comercio exterior ahora siendo departamentos hermanos y que se están comunicando bastante para el bien de lo que es la maquiladora y voy a proceder a dar una pequeña semblanza de lo que es Luis Pacheco quien actualmente es nuestro director general aquí en la firma Luis Pacheco estudió lo que fue bueno una licenciatura en ingeniero industrial egresado de la de la universidad de de este de de Tijuana principalmente este a partir de ello bueno adquirió experiencia en relación a lo que fue este la una maquiladora en el sector aeroespacial principalmente dedicado a lo que era la revisión de producto miles de materiales nuevos proyectos etcétera actualmente este también se ha encargado mucho de ayudar a lo que son nuestros clientes específicamente en aportarles conocimiento para poder solventar este lo que son errores en relación a lo que es el comercio exterior y principalmente nos hemos o se ha dedicado mucho a transmitir de manera interna y de manera externa la conexión interdepartamental de lo que son las empresas maquiladoras ahora sí este les cedo la palabra a Luis Pacheco para que nos dé un una pequeña información sobre qué es la reingeniería y en qué consiste la reingeniería en comercio exterior y de qué manera nosotros como empresa Cimex nos podemos este beneficiar de ello ahora sí Luis te cedo la palabra y son todos tuyos vamos muy bien pues muchas gracias Juan Carlos muchas gracias a todo el equipo a todos los socios a todas las personas que han participado en este en este gran evento que la verdad ha sido más que maratónico yo creo que va a ser un triatlón esto es algo que la verdad nunca nunca habíamos nunca habíamos hecho yo creo que es algo bien importante sobre todo renovar y sobre todo saber que vamos a compartir no competir que eso es lo más importante hoy en estos nueve años ya de firma como empresa como estar trabajando directamente con cada uno de nuestros clientes ir de la mano ir empujando para que todos vayamos en el mismo canal y en el mismo objetivo entonces agradecerles a todos los participantes yo creo que hemos tenido una influencia muy positiva personas que iniciaron desde las 7 de la mañana la verdad esto ha sido yo creo que de mucha información mucha tarea ir acomodando cada una de las piecitas que son claves en este mismo proceso pues bien así como lo mencionó Juan Carlos mi nombre es Luis Pacheco soy ingeniero ingeniero industrial espero que por ahí dentro de la audiencia hay también ingenieros vengo hoy a hablar un poquito a defender a esa parte que siempre son este ahora sí que tachados maltratados y sobre todo que con una parte esencial en este proceso siempre hago ese comercial porque por ahí debe haber un ingeniero que sí sí le interesa mucho lo que es la información y sobre todo la parte del comercio exterior muy bien pues prácticamente para entrar en contexto la verdad felicitar ahora sí que esta parte esencial de lo que nosotros estamos siendo como la parte de ingeniería en el comercio exterior cuando inicialmente nos integramos a lo que es esta firma de lleno en específico nos tocó ir a tocar puertas directamente a cada una de las empresas y es muy común y es sobre todo importante darte cuenta que no todas las empresas están con el mismo esquema y están con la misma estructura que de alguna forma quisiéramos saber realmente nos ha tocado ver de todo ahorita participó Violeta que la verdad resalto es una de las empresas que constantemente están ellos preocupados por realmente qué es lo que está pasando en el comercio exterior me encantó por ahí una de las preguntas que dijo cuál es el presupuesto que se tiene para comercio exterior y yo creo que el presupuesto que normalmente tiene comercio exterior es cero siempre es el último eslabón o es la última cadena pero si hacemos una remembranza es la cadena más importante que existe en la maquila o en lo que es una IMEX ¿por qué? porque da la entrada de material y a su misma vez da la salida de lo que es el material y yo creo que si enfatizamos esos dos puntos principales como una entrada y como una salida es sumamente importante saber qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo entonces para eso voy a pasar unos slides aquí de una manera importante para que ustedes los vayan viendo y aquí la primera pregunta que les hago es ahora sí que ¿por qué necesitamos cambiar? ¿cuál es la forma o la manera de decir por qué yo necesito cambiar la empresa? ¿qué es lo que yo tengo que hacer? cuando hablamos de la ingeniería podemos hablar de muchas cosas pero al final del día tenemos que darnos cuenta de cómo es la estructura y cómo es la parte que nosotros estamos trabajando internamente y es por eso que nosotros tenemos que entender que dentro de nuestra empresa se manejan dos tipos de sistemas el sistema de Anexo 24 y el sistema de IRP o es el sistema que controla los inventarios que maneja la empresa ¿no? hay empresas que ni siquiera tienen un sistema de IRP hay empresas que sí lo tienen pero no hay una vinculación entre el sistema de Anexo del IRP con el sistema del Anexo 24 y es ahí donde empezamos a trabajar ¿no? de aquí de alguna membranza imaginemos que en el sistema del IRP este es el producto que manejamos en ese mismo sistema en el Anexo 24 manejamos este tipo de producto así lo tenemos el producto terminado nuestra comunicación de cambios o entre departamentos como comentaba no existe nada absolutamente nada y al final del día producción o lo que se está generando dentro de lo que es el piso de producción pues es completamente diferente a lo que se está generando y entonces sí entra lo que es la parte de la finanza si tenemos un costo de elevado o un costo final del producto de altas y bajas referente a todo lo que es este proceso ¿no? durante todo este este maratón nos ha explicado mucho del valor agregado este por ahí hablamos de lo que es APAC todo lo que es todo lo que tiene va en relación en este mismo sentido y por eso es muy importante entender que nosotros de alguna forma o cada una de las empresas de alguna forma siempre vamos a tener una variación siempre siempre va a haber una variación y siempre va a haber algo importante y ustedes siempre van a querer tirarle ahora sí que al centro pero la realidad es esta como la imagen que tenemos en día hoy por más que tiramos por más que aventamos no le pegamos al centro y no ni siquiera tenemos el enfoque real de cómo tenemos que tirarle y es tan sencillo y tan simple como que deben entender y saber ahora sí que el target o el enfoque principal que yo debo tener y eso es lo principal que ustedes como empresa que ustedes como negocio deben empezar a entender definir exactamente cuáles son los puntos principales para que ustedes puedan tener una reingeniería o un proceso nuevo que avale los nuevos cambios que vienen cada vez en este en este nuevo en este nuevo proceso o en esta nueva ahora sí que certidumbre y en todos los sentidos con el cambio con lo que es el tema entonces eso eso es algo que nosotros tenemos que ir empujando e ir sabiendo entonces ahora sí que como dice como dice mi hija de tres años que tengo me dice papá papá me dice listen listen entonces cuando ustedes vean listen es poner atención bajarte y saber exactamente qué es lo que el día de hoy mi niña o la persona que quiere saber es que pongas atención y dices hoy esto es lo que yo quiero que cuando yo ponga esta imagen es listen o sea escuchen lo que realmente tienen que poner importancia y anótenlo por ahí porque es bien importante hasta saberlo y el día de hoy esto es lo que de alguna forma quiero decirle cuando todo es importante nada es importante si nosotros queremos hacer una reingeniería o queremos enfocarnos realmente en los cambios que queremos generar dentro de los departamentos es importante definir cuáles son las prioridades que nosotros tenemos que generar porque para producción todo es importante todo todo es importante el producto se tiene que ir el producto se tiene que ir y así que como departamento como área de Inforex lo primero que uno hace es cumplir hace la factura hace el pedimento de exportación y se va porque se tiene que ir hay billes de materiales no hay billes de materiales hay revisión de información ya no hay revisión de información el producto se va porque se va cuáles son las consecuencias de que el producto ya llegó al cliente al final pero cuáles son las consecuencias con las que la empresa se queda el día de hoy o qué son los cambios que se tienen que generar por eso es bien importante hacerle saber que cada persona o cada departamento va a tener sus prioridades en específico entonces entender que una vez que tú defines esas dos esas dos cuestiones tienes que poner la postura de proveedor versus clientes y que es el proveedor versus clientes aquí viene otra cuestión listen ahora sí como dice mi hija listen si eres proveedor cumple si eres cliente exige es bien importante entender que uno como proveedor tiene que cumplir con las exigencias que nuestros clientes nos están haciendo pero no nada más uno como proveedor de servicios sino también es importante entender en qué posición están ustedes actualmente en la empresa si están como haciendo el servicio como parte de la empresa están dentro del proceso de producción están como parte de ingeniería están como parte de mantenimiento etcétera etcétera entonces por eso es bien importante entender quiénes son sus proveedores de comercio exterior y yo aquí nada más pongo algunos puntos algunos proveedores que deberían de ser sus proveedores para ustedes en el departamento de comercio exterior es ahí donde inicia o empieza una reestructura una redefinición de nuestros procesos que tenemos internamente ¿por qué? porque no podemos avanzar y realmente no sabemos quiénes son nuestros proveedores que nos van a dar el input para poder yo exactamente dar el output que ellos están buscando entonces como el área de comercio exterior es bien importante entender que tenemos un departamento de ingeniería tenemos un departamento de compras un departamento de producción un departamento de mantenimiento un departamento de finanzas un departamento de recibos y envíos de productos todos ellos de alguna forma u otra me tienen que dar información a mí como comercio exterior para poder yo hacer mis operaciones diarias o las operaciones de cumplimiento que yo tengo que tener en ese mismo proceso entonces ¿qué es lo que pasa actualmente? ¿qué somos como comercio exterior? nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros clientes pues son proveedores y clientes entonces siendo proveedores y clientes pues lógicamente pueden o no pueden o por desconocimiento de la información pues pueden omitir muchas de la información que de alguna forma tienen que tener como cumplimiento y aquí les hago la pregunta ¿quiénes de ustedes de comercio exterior hacen diarias de materiales? y yo creo que aquí van a levantar la mano varias veces y si yo hago los diarios de materiales el ingeniero nunca me los pasa nunca tengo un sistema siempre estoy inventando a última hora lo que es los diarios de materiales el compra nunca me dice qué es lo que yo tengo que importar desconozco cuál es la información que de alguna forma tengo que yo poner mis pedimentos producción siempre me dice nunca me dice qué es lo que voy a exportar mantenimiento hace lo que quiere con los activos fijos mueve la máquina de aquí para allá de repente ya me hace un frankistein y ya me empiezo a descontrolar lo que en teoría yo tendría que tener controlado entonces es importante que tus proveedores cumplan con los requisitos que ustedes como departamentos o como áreas le tienen que solicitar y eso es lo primordial que siempre cuando voy a una empresa siempre me gusta entender cómo está estructurada la empresa porque eso nos va a dar pausa para entender en dónde tenemos que trabajar y qué procesos tenemos que empezar a implementar o en qué áreas o en qué oportunidades tenemos que ir trabajando hay una empresa que la verdad es la única de empresa que he visto que haga esto que de alguna forma tuvo un problema pero ahora sí que con todo la cuestión del valor agregado de todos los cambios e implementó un evento Kaizen y cuando ellos implementaron ese evento Kaizen la verdad fue algo mágico porque nos dimos cuenta que la empresa estaba completamente comprometida en buscar la solución al problema para lo que se familiarizaba es que un evento Kaizen es que tienes un problema y por una semana o dos semanas dependiendo la situación ahora sí que traes al equipo necesario lo pones en una sala y hasta que no resuelvan el problema hasta que no se encuentre la solución de los problemas vas a poderte mover a los siguientes pasos entonces eso es algo primordial ellos jalaron a todos sus proveedores para poderle darle solución a su problema entonces ahora sí no nada más tienes proveedores también tienes que entender que tú eres un cliente y así como cliente también tienes que también te van a exigir o tienes que exigir las necesidades que tienes entonces si tú tienes un ingeniero exígele que te proveen los bienes de materiales si no tienes un ingeniero entonces busca la forma y la manera para que alguien se haga cargo de esa actividad algo de lo que yo me he dado cuenta a lo largo de este tiempo en este proceso y en este caminar se me he dado cuenta que ahora sí que comercio exterior son un todólogo yo creo que la verdad es el área que menos recursos tiene y es el área que más actividad tiene en cuestión del área de comercio exterior llevar la operatividad de la importación y la exportación la verdad mis respetos pero sí es importante también levantar la mano y hacerles saber a cada uno de los proveedores que son de ustedes exigibles entonces como comercio exterior sí es que exigirles a ingeniería que les pase los bienes de materiales igual a recibos el área de finanzas producción compras y también ustedes son clientes del SAT y de Secretaría de Economía es importante ustedes tienen que proveer la información como su output implementar y hacerles saber con todos estos cambios que ustedes tienen que estar al día y al cumplimiento de cada una de las situaciones que pasen dentro del Parlamento entonces una vez entendiendo estos dos roles que son proveedores y clientes entonces sí esta parte esencial que yo le llamo es en la cual ustedes con estos tres simples pasos ustedes digo para hacer una renguerería es muchas cosas aquí yo creo que tardaríamos casi que horas en este mismo proceso pero quise resumir en estos tres pasos que yo lo veo como una fórmula mágica para poder ahorita sí de manera inmediata poner poner ahora sí que las acciones poner los pasos para empezar a implementar una renguería en el área de comercio exterior que es sobre todo de la pauta para la mejora en esos mismos sentidos y para eso es bien importante entender como número uno entender los procesos cuáles son tus procesos medulares con los que tú vas a empezar a trabajar y con aquellos procesos que tú sabes que tienes que ir implementando platico una experiencia que tenemos actualmente estamos apoyando a una empresa con algunos procesos internos pero bien curioso porque diferentes personas nos dicen cosas ahora sí que pensamos que ya es la final pero de repente sale otra cuestión y estamos actualizando y actualizando y actualizando los procesos realmente uno no se sigue en los procesos en tiempo no se sigue lo que ya se ha establecido y siempre existen las aristas en ese mismo en ese mismo sentido pero es bien importante uno definir los procesos número dos indicadores los indicadores nos van a decir exactamente cuáles son los movimientos que nosotros tenemos que hacer si ustedes empiezan a implementar una reingeniería en un proceso donde los indicadores todos están en verdes no tiene sentido ni siquiera perder tiempo en hacer una reingeniería los indicadores van a ser la clave para que ustedes puedan moverse y puedan ir al siguiente paso o al siguiente nivel en todos los sentidos y el número tres sencillito seguimiento ¿sale? procesos indicadores y seguimiento no estoy dándoles nada fuera del contexto nada fuera de lo que ustedes no pudieran poner o implementar entender sus procesos qué es lo que están haciendo qué son los indicadores que nos van a dar que esos procesos vayan de alguna forma amarrados en ese mismo sentido y el seguimiento cuál es el seguimiento que nosotros le vamos a dar en ese mismo sentido y es por eso entender que cuando tú defines los procesos te vas a dar cuenta que ahorita actualmente si haces una remembranza y dices bueno cómo estoy ahorita actualmente como empresa cómo estoy ahorita actualmente como negocio cómo estoy ahorita actualmente como servicio y por eso les comento porque también nosotros internamente empezamos a definir procesos que nos puedan ayudar a nosotros que nuestro output sea mucho mejor del que es el día de hoy porque al final del día estamos buscando esto que todos vayamos alineados en la misma dirección y no vayamos cada quien con sus procesos de manera diferente ¿por qué? porque al final del día no nos van a dar absolutamente ningún resultado que nosotros estemos buscando aquí les voy a dar unos tips básicos sencillos para que ustedes puedan definir sus procesos a la hora de que lleguen ahora sí que a su empresa ahora sí que a la planta o empiecen a trabajar con ese mismo con ese mismo objetivo que es el número uno que son los procesos uno tienes que identificar tus procesos y cuando hablo de procesos es mi proceso de importación ¿cómo hago mi proceso de importación? si hago el proceso de importación normal si es importación marítima si es este virtuales etcétera etcétera ¿no? entonces todos esos procesos documentenlos cuáles son mis transportistas con quién hago con quién hago negocios fíjense aquí en este caso nos dimos cuenta de una empresa donde estamos documentando los procesos medulares y bien curioso porque prácticamente en todos los procesos en todos en cada uno de los procesos que hemos puesto está el gerente de planta nada se mueve si el gerente de planta no aprueba nada se mueve si el gerente de planta no les envía un correo para que puedan aprobar nada se mueve si no está definido si no pasó por el proceso imagínense ese tipo de procesos es un proceso donde no hay confianza por parte de sus colaboradores y no hay confianza para que el proceso pueda fluir de la manera correcta entonces estos procesos son larguísimos y nunca vamos a poder avanzar el otro es bien sencillito regla 20-80 ¿qué significa la regla 20-80? es el 20% de nuestros procesos o de los 20% de los procesos que yo documente va a representar el 80% de toda la actividad que yo genero toda la operación que yo voy a hacer en este mismo sentido ¿qué significa? que si yo hago si documento INPO y la EXPO tengo otras actividades generales pero esa es la importación y la exportación me va a dar exactamente ahora sí que esa parte modular y esencial no tengo que documentar todo sino nada más el 20% que represente mi 80% lo documento y lo simplifico de una manera fácil y sencilla paso 3 colócalos en la misma fuente es bien importante tenerlos todos aglomerados en un solo lugar en un solo espacio en un share drive en un punto donde sepan cualquier colaborador que entre o cualquier colaborador que vaya a revisar estos procesos sepa exactamente dónde está ubicada esta información y número 4 hay que capacitar a todos capacitar a todos esa va a ser la clave para que tus procesos puedan ser todo un éxito y es muy común que pasa es que ya documenté el proceso ok perfecto ya documentaste el proceso ya entrenaste el personal no pues es que la verdad no lo he entrenado cuando empieza el proceso de entrenamiento ¿qué creen que pasa? pues el proceso que se documentó no tiene el alcance que debería tener ese proceso en específico entonces por eso es bien importante que ustedes tomen esa parte y empiecen a capacitar a cada una de las personas que trabajan en ese mismo sentido número 2 número 1 son los procesos número 2 indicadores cualquier cosa que se mide y se observa se mejora imagínense que ustedes vayan en un avión o que ustedes sean el piloto de su avión en este caso el avión puede ser su empresa su negocio o la parte que ustedes vayan haciendo imagínense que vayan en ese avión y que de repente el indicador de la gasolina o del combustible no esté funcionando de la manera correcta o más aún que ustedes vayan y que sepan que ese indicador por decir un ejemplo el carro dice que check-in dice ah check-in no pasa nada todo aguanta unos otros mil kilómetros más otros diez mil kilómetros dale dale no pasa nada y de repente pues ese no pasa nada nos dimos cuenta que llegó la autoridad nos auditó y nos dijo oye pues dice que check-in dice que tienes que cambiar el aceite tienes que cambiar esto tienes que cambiar el otro y no lo cambiaste y ya sabías entonces ahí es cuando entra ahora sí entra su jefe entra el gerente de planta o entra la persona que dice oye pero si ya sabías aquí tenemos un indicador que dice que el check-in que tienes que cambiarle el aceite y no se lo cambiaste ¿por qué se lo cambiaste? no pues que lo que pasa que la persona que estaba anteriormente siempre me dijo que así lo tenía que hacer y entonces no pasaba nada y es ahí donde entramos otra vez con ese cambio y ese proceso que nosotros tenemos que generar entonces es muy importante que ustedes empiecen a crear identificadores dentro del área de comercio exterior es bien curioso y por ahí por ahí parte en este maratón por ahí alguien comentaba es que en el área de comercio exterior no hay indicadores déjenme decirles algo exacto que es cierto en el área de comercio exterior no hay indicadores no hay indicadores ¿por qué no hay indicadores? porque es el último eslabón que al final del día entonces es el que hace la importación lo que hace la exportación y normalmente donde hay más indicadores es en el área de producción y esa es la parte que nosotros hemos trabajado mucho con cada uno de nuestros clientes para que ellos empiecen a tener indicadores claves que les diga y que les muestre el rendimiento que ellos están teniendo dentro de sus operaciones de comercio exterior por eso es bien importante que ustedes identifiquen de primera clave cuáles son sus indicadores claves con los que van a empezar a trabajar por ahí la hora primera hora de la mañana por ahí les comentó algunos indicadores claves que de alguna forma ustedes pueden empezar a medir y que ustedes pueden empezar a trabajar y les va a empezar a dar algunas opciones para que ustedes puedan controlar recuerden no lo mides al final del día no lo puedes controlar y no vas a poder tener ese mismo proceso entonces es bien importante tener esos indicadores claves que les den las funciones y que ustedes puedan trabajar y el número dos ese es crucial en cada uno de los procesos que ustedes están haciendo el seguimiento no nos sirve de nada tener un proceso no nos sirve de nada tener indicadores y al final del día no tenemos un seguimiento no tenemos el pulso que nos está indicando ya sea de manera mensual ya sea de manera anual trimestral o diaria cuál es el objetivo y cuál es cómo se está moviendo la tendencia dentro de nuestros mismos procesos lo que nosotros hacemos es de manera mensual nosotros entregamos a cada uno de nuestros clientes cuáles son sus indicadores claves y cuáles son las acciones que tienen que empezar a trabajar ellos para empezar a disminuir los niveles de riesgo que ante una autoridad podría venir y podría multar en ese mismo sentido imagínense que ustedes llegan el día de hoy y su referencia les dice a ver Luis ¿cuáles son los indicadores que tienes aquí en esta área? y si viene la autoridad el día de hoy ¿cuáles serían las multas? realmente dice no Inge lo que pasa van a ser muchas pues es que la verdad mire ya le he dicho que lo que pasa que el anexo 24 no está bien y el anexo 31 también lo tenemos ahí entonces esas preguntas al final del día no vamos a poder actuar de una manera más esencial y más básica para poder poner las acciones correctas en ese mismo sentido al final queremos hacer magia cuando llega la autoridad aquí es bien curioso y es algo que yo he estado aprendiendo nosotros siempre trabajamos mucho con la prevención trabajamos con nuestros clientes hay que prevenir hay que trabajar en ese mismo sentido ahora sí que muchas empresas trabajan mucho con la prevención con nosotros pero otras empresas que dicen no la verdad yo no quiero trabajar con prevención hasta que venga la autoridad hago esto y cuando viene la autoridad ahora sí que sale peor el remedio que la enfermedad y es ahí donde nosotros ahora sí que lo que hacíamos lo que planeamos en un año lo que estamos haciendo en semanas o hasta en un mes para poder cerrar muchas de las auditorías que la autoridad está generando hoy la autoridad está haciendo mucho más ahora sí que efectiva en cada uno de los cambios que ellos están generando y créanme si ustedes no tienen los controles necesarios los indicadores necesarios para poner las acciones correctas que van a hacer mucho más complicado poder darle cumplimiento en ese mismo sentido y si aún así hablamos de miles de materiales es otro es otro cantar es otro proceso que al final del día es la parte esencial por eso para mí es crucial que los ingenieros de cada una de sus áreas de cada uno de sus departamentos entiendan yo como ingeniero de manufactura cuando me integré a la parte del comercio exterior ahora sí que abrí los ojos y entendí cómo yo como ingeniero de manufactura podía afectar una área que ni siquiera la tenía del radar siendo honesto o sea yo como ingeniero de manufactura a mí lo que me interesaba era producir como crente de producción me interesaba producir como ingeniero como ingeniero de producto me interesaba producir ¿por qué? porque al final del día eso es lo que importa y eso es lo que al final del día es la tendencia que una maquiladora tiene pero descuida mucho de esos aspectos entonces entender esa parte me ayudó a ir enfocándome en esas necesidades entonces si ustedes tienen los procesos los indicadores y hacen esto las revisiones o las reuniones básicas de manera anual trimestral mensual o semanal ustedes van a empezar a generar las acciones correctas entonces aquí les voy a dar cinco puntos importantes para una reunión semanal que al final es la que comúnmente se usa en la mayoría de las industrias en la mayoría de las empresas tener mínimo una reunión semanal o en su defecto una reunión diaria en ese mismo sentido entonces la reunión tiene que estar en el mismo día cada semana por ir a la misma hora cada semana tener la misma agenda empresa empezar en tiempo y terminar en tiempo esas cinco claves o esos cinco puntos nos van a dar el dinamismo correcto para que nuestras juntas vayan teniendo esa movilidad que al final del día nos va a ayudar a generar esos procesos y esa reingeniería que nosotros estamos buscando entonces enfoque con esto reuniones semanales que va a ser en tus reuniones semanales cuáles son los indicadores claves que están fuera generar acciones correctas ver los asuntos que de alguna forma se tienen que solucionar y de qué manera se tienen que solucionar a quién tengo que apoyarme quiénes son mis proveedores que están fallando qué como cliente yo estoy fallando y ahí empezar a trabajar por ese mismo sentido ¿por qué? porque si yo soy cliente yo tengo que exigirle a mis proveedores yo tengo que exigirle pero también como proveedor tengo que cumplir ¿vale? entonces ¿qué significa esta imagen? fácil y ahora sí que los invito a ustedes ¿qué mano quieren ser? ¿quieren ser la mano que ya está cambiando o la mano que sigue en el mismo sin generar ese cambio sistemático? déjenme decirles algo la autoridad ya cambió la autoridad todas las facturas ya son electrónicas todo ya está se está haciendo de manera electrónica anexo 30 primero el anexo 24 todo es de manera electrónica todo lo que son los trámites BUSEM anexo 31 todo lo que es la parte ahora sí que sistemática en ese todo ese proceso ya cambió el SAT ya cambió y aquí la pregunta es ¿qué estás haciendo tú para cambiar en ese mismo sentido? cuando cuando tú le das la mano a un auditor del SAT esta es la mano del auditor del SAT ellos ya de alguna forma ya transformaron y ya evolucionaron ha sido un proceso la verdad muy interesante en todo este en todo este caminar realmente cuando yo ingresé a Audico la base de Audico son auditores de comercio exterior entonces entender ahora sí que de raíz cómo piensa el SAT y cómo está haciendo el SAT también nos ayudó a nosotros porque yo soy yo veo la parte de la industria y hacer una fusión entre las dos partes entre el comercio exterior la industria y la ingeniería entendimos y supimos que teníamos que evolucionar y hacerle saber a nuestros clientes que ya el papel ya no era de esa forma y tendríamos que mejorar y generar los indicadores que nos pudieran ayudar en ese mismo sentido entonces está el botón ahí pide la ayuda no te quedes no te quedes parado pide la ayuda acércate con tus asesores acércate con las personas que de alguna forma te van a dar ahora sí que la respuesta te van a decir cómo hacer las cosas no te alarmes pero sí acciona eso es lo más importante no te alarmes pero sí acciona no te alarmes pero sí acciona tienes el botón ahí nada más está en ti si quieres ahorita pica de manera virtual en la pantalla que estás viendo pero pide la ayuda pide la asesoría créemelo ahora sí que me quedo con esta si no hay presupuesto cuando llega el SAT créemelo que sale el presupuesto de todos lados ¿por qué? porque las multas son millonarias y cuando cuando son de ese mismo sentido va a salir el presupuesto donde tenga que salir pero va a salir y aquí lo más importante es si tú previenes cuando llegue el SAT el presupuesto o ahora sí que la parte de la inversión va a disminuir en ese mismo sentido y te va a ayudar para que tú puedas empezar a trabajar la verdad busca el enlace perfecto de tu importación y tu exportación ¿quién es la persona que va a hacer ese enlace? ¿quién va a ser el departamento? ¿quién va a ser el área que va a unir esos dos extremos de tu importación y tu exportación? ¿quién va a ser la parte medular o la parte estrecha que te va a empezar a trabajar y te va a empezar a hacer esos puntos primordiales para que tú puedas empezar a generar esos enlaces? la verdad esto en resumen es ¿qué tengo que hacer como ingeniería? automatizar y documentar los procesos claves reforzar las relaciones con el cliente interno y externo integrar ingeniería en los procesos de comercio exterior integrar ingeniería en los procesos de comercio exterior definir mis indicadores claves definir mis juntas de seguimiento la verdad para nosotros para Udico para todo el equipo para todos los socios que de alguna forma estamos aquí día con día trabajando con ustedes aprendemos mucho de ustedes trabajamos mucho de la mano con cada uno de nuestros equipos les hacemos saber ahora sí que la mejor opción o la mejor forma desde un corporativo hasta una persona que va empezando su negocio una persona que es el dueño es el gerente de planta el dueño es el es el de Imporexpo el dueño es el torbólogo en esa misma empresa trabajamos muy de la mano para poderles hacer hacerles llegar la mejor solución en ambos sentidos para nosotros para todo el equipo que está trabajando ahora sí que en cada uno en cada una de las empresas en cada uno de esta de este maratón que hicimos de ello ha sido un placer yo les comparto esto pequeño es extenso para el final del día ayuda mucho a abrir un poquito el panorama ayuda mucho a despertar a crear esa 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 fusión que de alguna forma estamos buscando y sobre todo pues sí sobre todo sobre el cumplimiento más cumplimiento menos riesgo más cumplimiento menos riesgo esa es la clave en este en este año y sobre todo pues en esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros en diferentes etapas y diferentes procesos pues muchas gracias dejo micrófonos y agradezco al equipo que desde las 7 de la mañana hasta ahorita seguimos empujando ya estamos en la recta final y vamos a seguir adelante con este con este nuevo con este nuevo con este nuevo con estos nuevos procesos que vienen para cada uno de nosotros Luis muchísimas gracias por esta valiosa información que nos compartes creo que la reingeniería aplica tanto para las empresas para nosotros como especialistas en comercio exterior dentro del departamento de import export ahora sí que falta lo más importante tratar de aplicar esta información para el bien común de la empresa te damos las gracias Luis por la información y pues ahora sí que en caso de dudas chicos le reiteramos que está el chat disponible y también nos van a poder mandar sus dudas al correo de info arroba audico punto com punto mx para poderlas canalizar con nuestro ingeniero Luis Pacheco y que a su vez pues pueda proporcionar alguna respuesta apropiada de acuerdo al cuestionamiento de cuantel Luis muchas gracias por sumarte a la firma muchas gracias por apoyarnos en este maratón de conferencias en comercio exterior y pasamos a un break de unos dos minutitos para proceder con la última charla previo a lo que es el cierre del maratón donde nos va a estar acompañando Lorena Beltrán con un tema muy interesante en relación a lo que es el expediente electrónico entonces Luis te agradecemos excelente gracias por acompañarnos y ahorita continuamos con la siguiente ponencia gracias chicos gracias 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 hola qué tal buenas tardes vamos a continuar ahora sí para este gran cierre para esta información gracias a los que permanecieron conectados a los que se siguen conectando para esta esta charla de cierre y la verdad pues estamos muy contentos y déjenme platicarles por qué hicimos esta vinculación y este cierre el hecho de que el ingeniero Luis Pacheco viniera a hablar de la reingeniería del comercio exterior y que esta va vinculada directamente a la información que nuestro siguiente conferencista nos va a dar me da muchísimo gusto de verdad de corazón me da muchísimo gusto presentarles a nuestra siguiente empresa que se suma a este maratón y que realmente dejamos este cierre porque porque la importancia de la reingeniería al comercio exterior vinculada con la parte de sistemas con la parte electrónica de información de procesamiento de datos que necesitamos en el área de comercio exterior creemos que los expertos pues a continuación nos van a poder aclarar todo este asunto y pues para no quitarle tiempo y realmente terminar en tiempo este maratón la verdad me complace mucho presentarles a nuestro siguiente tema que les lo voy a impartir directamente la ingeniera Lorena Beltrán que viene representando esta vez muy padre a dos dos entes muy importantes de la región y el primero es ella viene representando a la parte de Incomex la asociación Incomex como directora de comercio exterior y también como gerente de operaciones de la empresa e-export la verdad es que es una mezcla fabulosa esta que están haciendo y queremos que realmente ustedes que están participando se puedan llevar esta información de primera mano ¿no? voy a permitir leer un poquito de su semblanza para que realmente podamos ver a los entes que representa y también la información que ella tiene la ingeniera Lorena Beltrán es egresada de CETIS Universidad Campus Tijuana actualmente desempeña como gerente de operaciones de la empresa e-export empresa dedicada a promover servicios e innovación tecnológica para el comercio exterior entre sus actividades están el análisis operativo para la implementación de sistemas así como el desarrollo de propuestas de mejores prácticas que faciliten el comercio exterior y la asesoría personalizada pues ahora sí que siempre ha estado a más de 200 compañías que pertenecen a diferentes sectores de la región y del país funge como vicepresidenta de la comisión honoraria de comercio exterior del ayuntamiento de Tijuana Baja California es directora del comité técnico de comercio exterior y consejera nacional de la asociación Incomex como ya lo habíamos comentado institución que es portavoz de la industria manufacturera y de exportación respecto al correcto cumplimiento a través de medios electrónicos gestionando y cabildeando ante las autoridades correspondientes ahora sí que se ha desarrollado como ponente en cursos diplomados y conferencias llegando a más de 4 mil personas entre instituciones educativas públicas y privadas entre ellas el SAT y la Secretaría de Economía así mismo formó parte del cuarto dejunto de la renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte Telecán hoy tratado entre México Estados Unidos y Canadá gran currículum gran semblanza y la verdad me quedo corta con la información que nos va a dar esta profesional en el área de comercio exterior pues ahora sí que nuestra amiga ingeniera Lorena Beltrán te dejo el micrófono Lorena y te mando un fuerte abrazo virtual adelante igualmente Mercedes lo recibo con mucho cariño muchísimas gracias la verdad es que estamos encantados de poder participar en este maratón de ser parte de esta maravillosa manera de celebrar su noveno aniversario muchísimas felicidades por todo el crecimiento que han tenido en todos estos años y espero de todo corazón que este crecimiento siga pues incrementándose de manera exponencial como lo han hecho gracias a todo su esfuerzo y compromiso y pasión que se ve y se nota que ponen en cada uno de los proyectos que hemos visto y que seguramente están y seguirán trabajando muchísimas gracias de verdad por la invitación estamos muy honrados de participar muy bien pues dando lugar al tema que vamos a con el que vamos a participar el día de hoy muy buenas tardes a todos ha sido un día bastante largo pero con información muy muy valiosa he tenido la oportunidad de estar presente en la mayoría de las ponencias que se han estado presentando el día de hoy y pues bueno el tema que vamos a platicar con ustedes es acerca de la trascendencia del estudiante electrónico para el correcto cumplimiento del IMEX y para ello me voy a permitir compartir mi pantalla para apoyarme visualmente con una presentación en donde vamos a ir comentando varios aspectos muy bien entonces para empezar con este tema de hecho ahorita que estaba escuchando la presentación de Luis Pacheco la verdad es que dije no puede ser que es un excelente preámbulo los comentarios tan acertados que estaba mencionando respecto a la tecnología sin duda alguna el tema del estudiante electrónico es una prueba fehaciente de todo lo que Luis estuvo compartiendo con nosotros y precisamente en ese sentido quiero iniciar con una pregunta respecto a la era del cambio la era de la innovación que estamos viviendo todos ¿no? ¿qué celular tenías hace 10 años? yo creo que si nos remontamos a hace 10 años a lo mejor alguno de estos equipos de telefonía nos suena familiar sin embargo 10 años realmente nos han traído cambios sustanciales posiblemente algunos de ustedes algunos de nosotros tenemos algún modelo similar a los que estamos viendo en pantalla y entonces yo les pregunto ¿no? ¿qué estás haciendo hoy para avanzar con la tecnología en el ámbito laboral? si tenemos otros rubros de aspectos personales como es los teléfonos como muchos han hecho un esfuerzo para invertir en por ejemplo automóviles eléctricos etcétera si nos ponemos a enumerar serían infinidad de ejemplos en los que hemos actualizado nuestro día a día gracias a la tecnología ¿por qué seguir trabajando entonces de la misma manera en la que trabajaba hace 10 años o hace 5 años? definitivamente no tiene una respuesta lógica en ese sentido sí o sí tenemos que aplicar la tecnología a nuestro desempeño laboral entonces con este punto doy pie al tema de los fundamentos legales digo no no vamos a profundizar mucho en este rubro pero siempre es importante saber del por qué se tiene que llevar un expediente electrónico digamos no es un capricho de la persona de comercio exterior no es un lujo que se están dando algunas empresas es una obligación el llevar un expediente electrónico eso lo encontramos en el código fiscal de la federación lo encontramos en la ley aduanera como parte de nuestras obligaciones lo encontramos en muchos otros rubros también en el reglamento de la ley aduanera y en las reglas generales de comercio exterior por mencionar algunos digo no 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 quiero irnos demasiado teóricos sino más prácticos durante esta presentación entonces exactamente dónde está digamos una obligación como tal del expediente electrónico esta parte o la palabra electrónica se incorporó a la ley aduanera en la reforma del 2018 a través de este decreto que se publicó el 25 de junio de este año la obligación de llevar un expediente tiene muchísimo más tiempo pero ya evolucionó a volverlo electrónico dentro de este decreto en el artículo sexto nos menciona que se debe de llevar el documento electrónico o digital recibido en el sistema electrónico aduanero esos son los servidores de las autoridades y que tendrá pleno valor legal y probatorio así como que deberá ser conservado por los obligados en el formato en el que se haya generado es decir digo algo tan sencillo como los COVES el comprobante de valor electrónico se genera nace electrónicamente y esa es la forma en la que yo tengo que guardarlo también para poderlo presentar o transmitir a las autoridades en caso de que me lo requiera ahora el tema de que eso también nos preguntan muchos ¿cuáles son los documentos que debemos guardar? aquí sí me gustaría comentarles en realidad lo que nosotros o lo que yo les voy a compartir en este momento es una guía de los documentos mínimos que deberían considerar como parte de su expediente electrónico sin embargo he visto empresas que quieren o prefieren tener controles un poquito más estrictos y desean añadir documentos a su expediente por cada uno de los expedimentos entonces aquí esta es una orientación ¿cuáles son los documentos que de entrada deberían formar parte de mi expediente electrónico para poder digamos estar a salvo y como bien lo menciona Audico en sus en sus mensajes prevención ¿sí? prevenir en lugar de tener ya como tal una contingencia entonces hablamos de entrada del pedimento como tal que es la vértebra ¿no? que me va a decir cuáles son los documentos que tengo que tener anexos al pedimento como tal aquí es importante como ya vimos en los fundamentos legales que también tengo que guardar el documento sin hace electrónico lo tengo que guardar de esa manera esta parte del pedimento también contempla el TXT es decir el archivo con la firma de validación del pedimento no nada más un PDF esa información electrónica debe formar parte también de mi expediente electrónica esto contempla también los COVES que son los comprobantes de valor electrónico estos pues ya tenemos varios años que a través de ventanilla única se generan en muchas ocasiones a través de nuestro agente banal o bien a través de sistemas de anexo 24 que permiten esta conexión con ventanilla única para que les regrese su COVE en el caso de las operaciones que aplica CFDI también tendríamos que guardar el XML y el CFDI de esas operaciones como parte de nuestro expediente algo importante también es la factura comercial las que ocupemos para la elaboración de nuestros embarques y el acuse de recibido que este es el que genera pues ventanilla única cuando envía este mensaje de aceptación de que haya recibido nuestro trámite o nuestro pues ahora sí que lo que estemos elaborando en este momento acuse de recibido y la manifestación de valor es un documento que también sugerimos que debe formar parte de su expediente electrónico así como la hoja de cálculo esto digamos que si lo vemos desde otro punto de vista sería nuestro tronco común o sea que es lo mínimo que tiene que tener nuestro expediente electrónico por pedimento serían estos documentos sin embargo también hay otros que se pueden agregar a nuestro expediente electrónico si así lo deseamos por ejemplo documentos de transporte como las listas de embarque los packing list las guías y las cartas porte normalmente estos documentos nacen en papel no quiere decir que los tengan que digitalizar forzosamente pero sabemos de empresas que deciden tener un expediente 100% integrado con todos estos documentos y la verdad nosotros recomendamos entre más información tengas guardada y organizada de forma óptima mucho más fácil va a ser poder atender requerimientos o cuestionamientos por parte de las autoridades entonces si se tienen los documentos y los recursos para poderlos integrar al expediente hay que considerarlos también en temas de tratamientos arancelarios esto ya va más de la mano sobre la manera en la que están elaborando sus operaciones o qué preferencias arancelarias están aplicando a sus operaciones si en una operación por ejemplo en una importación ustedes aplicaron reglas octavas este documento electrónico también debe formar parte de su expediente así como el documento que ampare la certificación TEMEC o en años anteriores los certificados de origen como TLCAN en caso de que hayan aplicado un tratado en esa operación de comercio exterior las cartas cupo y las consultas de clasificación arancelaria que en ocasiones si ustedes hacen alguna consulta a las autoridades para definir un criterio de fracciones arancelarias por ejemplo es importante que guarden esa documentación una vez que reciban esa respuesta para poder tener las bases de demostrar a otros auditores y no dejarlo solamente a criterio de los revisores entonces es importante que estos documentos formen parte de su expediente como tal ahora como toda obligación pues al momento de no cumplirla cometemos una infracción y por lo tanto somos acreedores a una sanción entonces ¿cuál es la infracción que nosotros podemos cometer? esta está descrita en el artículo 184 que nos menciona que cometen infracción aquellos que omitan transmitir o presentar a las autoridades la información que ampare las mercancías que introducen o extraen del territorio nacional entonces de entrada ahí ya estamos cometiendo una infracción y nos hacemos acreedores a una sanción que se describe en el artículo 185 que va entre los 3,340 a 5,010 pesos y esto es por documento entonces no sé a lo mejor algunos de ustedes anteriormente han tenido o han sido acreedores a ciertas sanciones por ejemplo por datos inexactos no tengo ahorita en mente el monto exacto de la multa pero digamos que era de 3,000 pesos entonces de entrada uno puede decir ay no es un número alto o sea si me encuentran datos inexactos en una auditoría no es un número alto pago los 3,000 pesos pero cuántos pedimentos tuviste con esa o con esa infracción de datos inexactos y por cuánto tiempo a mí me ha tocado ver auditorías con cientos de miles de pesos en multas por datos inexactos porque el mismo la misma omisión se presentó en todos los pedimentos entonces si multiplicas esta multa por la cantidad de veces que se repitió la infracción entonces llegamos a números muy altos esto es lo mismo a lo mejor el número de la multa como tal nos puede decir no es tan alta pero si yo estoy llevando una omisión en el expediente electrónico que es repetitiva por determinada cantidad de pedimentos por determinada cantidad de tiempo esta cifra se me puede ir muy muy alto entonces hay que tener mucho cuidado con eso hay que cumplir con las obligaciones y evitar siquiera llegar a tener un riesgo en este sentido ahora ¿cómo puedo revisar y actualizar mi expediente electrónico? volviendo al tema de la tecnología la mejor manera es a través de la automatización y la innovación tecnológica ¿cómo se puede lograr esto? si nos ha tocado hablar con empresas que dicen no pues yo si llevo mi expediente electrónico y lo llevan por ejemplo en un folder dentro de una carpeta compartida en la red de la empresa y está bien realmente ahí están dando cumplimiento sin embargo este seguimiento puede dejar muchas vertientes que vamos a hablar un poquito más adelante que vuelvan vulnerable mi expediente electrónico entonces ¿qué puedo hacer? pues bueno aprovechándonos de la tecnología y la innovación puedo unir los diferentes actores que participan en mis operaciones de comercio exterior para crear una fuente de información confiable y que sea segura entonces eso se puede lograr aprovechando recursos que tenemos en la nube que no necesariamente estén instalados en un servidor en una computadora que es de fácil acceso con mucho riesgo y que además en un momento dado puede sufrir alguna alguna incidencia y perder la información entonces si aprovechamos recursos que estén en la nube podemos conectar al contribuyente a las autoridades para jalar descargar automáticamente la información y a los agentes aduanales que son también un actor muy muy importante en las operaciones de comercio exterior entonces estos tres entes se pueden enlazar para juntos formar un expediente electrónico que se guarde en la nube y que me permita consultar la información desde cualquier parte asegurándome de que está siendo integrado de forma automatizada sin necesidad de que una persona esté completando estos documentos de forma manual que me deja mucho margen de error que me deja también una ventana muy grande en saber si realmente esta persona en la que estamos confiando está en realidad cargando la información completa y sobre todo siempre es importante eficientar y darle valor al tiempo de las personas es decir si yo tengo un recurso que se está encargando de complementar mi expediente electrónico literalmente escaneando documentos y abriendo archivo por archivo para saber en qué folder va dentro de esa carpeta compartida en la red a esa persona yo la puedo poner actividades de mayor valor si tuviera mis actividades automatizadas a través de la tecnología entonces cómo podemos lograrlo algunos de ustedes que por ahí estuve viendo los nombres de los participantes me da mucho gusto ver algunas de las empresas con las que hemos trabajado posiblemente ya hayan visto o hayan trabajado en el pasado con plataformas como la que tenemos de eXport Data Stage puede ser de esta manera hay empresas que nos han dicho nosotros desarrollamos un sistema interno y está bien siempre y cuando nos aseguremos de aprovechar esta tecnología como ya lo decía en un principio si otros departamentos se actualizan a lo mejor ustedes han pasado por implementaciones de sistemas de producción que son inversiones muy fuertes pero que el corporativo los directivos saben que es en beneficio de la empresa ¿por qué no invertir en comercio exterior? que es lo que ya platicaban incluso en el cóctel en el cóctel de emociones lo que mencionaba Violeta de Thompson lo que mencionaba Luis Pacheco ¿por qué si se invierte en otras cosas y no en temas de comercio exterior? bueno esto es un rubro que definitivamente se tiene que actualizar entonces ¿cómo me puede ayudar una plataforma a llevar un expediente electrónico automatizado y que me asegure que está completo cada uno de mis cada uno de mis de mis pedimentos por ejemplo una plataforma que tiene que ayudar a analizar la información por ti es decir se configura una sola vez y tú le dices ¿sabes qué? por todos los pedimentos virtuales de importación que yo tenga que no te voy a estar diciendo porque tú los vas a descargar automáticamente tengo que tener cada uno de estos documentos anexos si no están no está completo pero tú te vas a encargar tus plataformas automáticamente te vas a encargar de leer el pedimento para saber si en ese por ejemplo declaré una regla octava si no la declaré no me falta ¿no? entonces ese es el trabajo que normalmente una persona hace si lo hace manualmente reviso el pedimento ¿cuántas facturas son? no pues fueron cinco facturas relacionadas ocupo los cinco COVES las cinco facturas las cinco listas de embarque si en no sé si en ese pedimento declaré regla octava la tengo que buscar esa parte se elimina completamente porque toda esa información que se transmite y eso es importante todo lo que se transmite electrónicamente se descarga o sea ya ni tienen que trabajar en ponerlo en PDF ni en pedírselo a alguien más o sea si está disponible en los servidores de la autoridad esa información que se va a descargar automáticamente a una plataforma automatizada ahora esto también me permite llevar una matriz de seguimiento que eso es sumamente importante algo que no se mide no se puede controlar entonces yo tengo que saber cómo va mi expediente electrónico por ejemplo en este en este caso yo puedo ver que mi primer registro está en un 100% completado es decir no le falta ningún pedimento de acuerdo a las configuraciones que le estipulé una sola vez al principio sin embargo si este sistema me dice ¿sabes qué? tienes otro pedimento a un 33% le faltan muchos documentos ¿cuáles son esos documentos? yo puedo ver que tiene su pedimento digitalizado el de contingencia el simplificado sin embargo me está diciendo que le faltan facturas por alguna razón no las ha podido descargar no las ha podido jalar digamos del anexo 24 X o Y tengo que prestar atención pero aquí es lo que les decía darle valor a su tiempo darle valor a sus actividades porque en lugar de estar invirtiendo tiempo en cada uno de los folders focalizo mi atención en aquellos pedimentos que necesitan atención de forma particular y me aseguro de que lo que esté pasando con ese pedimento se corrija para que continúe de manera automática en el futuro para los demás pedimentos ahora algo importante también es que en muchas ocasiones nos ha pasado que dicen ¿sabes qué? yo necesito porque mi firma mi despacho o la propia autoridad me está pidiendo información digital de hecho hace un par de semanas a una empresa le llegó una carta de invitación y mucha información se la está pidiendo electrónica literal se la van a mandar por correo a los auditores seguramente después habrá una visita presencial en donde muestren también los documentos físicos que apliquen pero en esta carta de invitación les están pidiendo la información de manera electrónica entonces en esta plataforma en lugar de yo tener que estar batallando comprimiendo cada uno de los folders etcétera yo puedo simplemente elegir uno o varios o todos mis pedimentos por determinado rango de tiempo y descargar automáticamente los documentos que forman parte de este expediente ok aquí quiero que ir como encaminándonos hacia las conclusiones y algunas recomendaciones que creo que van mucho de la mano con lo que se ha visto durante todo el día en este maratón de conferencias la parte del asesoramiento legal quisiera hacer mucho hincapié aquí porque creo que siempre es importante que no seamos pues y partes porque al menos una vez no podemos ser eternamente juez y parte es importante que reciban la asesoría por parte de profesionales como audico para que confirmen que su expediente electrónico está siendo completado de la manera correcta es muy fácil y yo creo que muchos de ustedes la verdad se les va el día completo en la operación diaria entonces es muy fácil caer en omisiones repetitivas sin siquiera saber que lo están omitiendo entonces una asesoría formal una asesoría confiable nunca está de más cualquier monto que ustedes paguen por asesoramiento legal es una inversión nunca es un gasto porque es prevención entonces no echen en saco roto la parte del asesoramiento legal aunque el tema pueda decir no pues el expediente yo lo puedo hacer perfectamente no ocupo asesoría de nadie al menos una vez tocar base y si está bien perfecto qué bueno que estaba bien pero ya están 100% seguros de ello la parte de las políticas para el expediente electrónico es muy importante también aquí puse tres rubros principales que es fácil acceso resguardo y confidencialidad la parte del resguardo y la confidencialidad quiero hacer hincapié en esos dos rubros principalmente porque si nos ha tocado experiencias desafortunadas por un lado han sido pocas empresas pero desafortunadamente en un caso por ejemplo la empresa tuvo un siniestro el servidor en donde estaba no nada más su expediente electrónico también bases de datos e información de otra índole como el anexo 24 se perdió y no tenían ningún tipo de respaldo de información entonces imagínense el dolor de cabeza la inversión el riesgo en el que la empresa se encuentra al no tener ningún tipo de sustento legal para poder presentar a las autoridades información que les puede requerir en cualquier momento como parte de sus facultades entonces es importante que si ustedes están llevando un expediente electrónico se aseguren de que este esté restaurado que tengan como parte de sus políticas voy a abrir el siguiente como parte de sus procedimientos que saquen la información si lo tienen en un folder compartido dentro de la red está bien pero que saquen periódicamente cada semana o cada mes un respaldo de esa información y lo pongan en otro dispositivo no nada más en otra carpeta dentro del mismo servidor para que ustedes tengan una fuente de respaldo en caso de alguna contingencia la parte de los procedimientos que ya también lo mencionó Luis yo creo que la parte de los procedimientos tiene como que dos variantes principales primero el hacerlos porque aparentemente siempre va a ser más fácil sacar la operación que ponerme a redactar los procedimientos si ya lo sé hacer para que lo redacte pero que va a pasar el día en que ustedes no estén que se vayan de vacaciones que se cambien de trabajo todo el esfuerzo que se ha venido haciendo durante el tiempo que han laborado para esta empresa se puede echar abajo literal en cuestión de día entonces es importante que estos procedimientos sean prácticos que lleven un orden porque el orden les va a permitir mantener un expediente electrónico íntegro íntegro y de fácil acceso cuando quieran buscar algo si más de una persona son los responsables de complementar su expediente electrónico algunos pueden ponerlo en mayúsculas otros en minúsculas otros ponen el prefijo de la clave del pedimento otros mejor hacen un folder por clave de pedimento y eso créanme no les va a ayudar nada cuando quieran consultar información de manera rápida entonces es importante que se establezca un orden y una nomenclatura que en ese punto les ayudaría una plataforma automatizada porque lo hace en automático no tendrían que hacerlo y algo importante un diagnóstico es decir y eso a lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado no nada más en este rubro ustedes saben yo pertenezco a iExport y uno de nuestros productos principales es el Anexo 24 entonces es muy frecuente de pronto que nos encontremos con sorpresas cuando alguna empresa cambia de personal un diagnóstico puede evitar justamente estas sorpresas en qué sentido que uno a lo mejor como responsable del área le dice a uno de los integrantes de nuestro equipo tú eres el responsable de mantener el expediente electrónico y confiamos y esa persona está trabajando con nosotros tres años por decir un tiempo de ejemplo resulta que el día de mañana al cabo de tres años esta persona encuentra otra oportunidad de trabajo renuncia y alguien más le tenemos que asignar sus responsabilidades y ese alguien más nos dice oye el expediente no está completo y no está completo por los últimos tres años eso se puede evitar si hacen diagnósticos a las actividades que realizan yo creo que siempre es importante tener en cuenta que una instrucción dada que no es supervisada puede convertirse en una instrucción olvidada entonces confiamos a veces que voy a mencionarles otra parte yo creo que la mejor manera de confiar es auditando confío en ti porque te audito y porque estoy segura de que lo estás haciendo bien a eso nos referimos con que sus procedimientos incluyan un diagnóstico o un autodiagnóstico para poder corregirnos o sea no es lo mismo que yo me dé cuenta al mes de que algo no se está haciendo correctamente a que me dé cuenta después de tres años ahí ya caemos en un incumplimiento bastante alto y bastante grave entonces esa parte se las dejo sobre la mesa la parte de la colaboración si van a participar diferentes actores está perfecto por ejemplo el agente de ANAL puede ayudar muchísimo en integrar nuestro expediente electrónico de manera completa e implementar la automatización ¿no? que no quiero dejar de hacer énfasis en este punto yo creo que todos tenemos tenemos que actualizarnos tenemos que aprovechar la tecnología tenemos que innovar no podemos seguir trabajando de la misma manera ¿no? como se trabajaba ni siquiera hace cinco años entonces yo creo que si me gustaría digo finalizar con esta frase cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia yo creo que si hace diez o vamos a poner si hace veinte años nos hubieran dicho que íbamos a poder vernos y escucharnos y recibir un webinar como en el que estamos ahorita hubiéramos pensado que es magia entonces ahorita gracias a la tecnología eso es posible también es posible tener un expediente electrónico que se complete automáticamente si la intervención manual si es posible muchísimas gracias por su atención muy bien muchas gracias excelente información súper buena para este gran cierre del maratón agradecemos mucho de verdad Lorena la participación por parte de iExport y también de Incomex la participación de esta información que realmente pues nos llenamos y vamos creciendo como ente de comercio exterior en todas partes agradecemos pues tu aportación y por ahí hay algunas preguntas sin embargo las vamos a contestar directamente las vamos a canalizar con ustedes Lorena para poder contestar directamente a los participantes para estar en tiempo de cerrar y contactarnos directamente con ellos ¿te parece muy bien? sí excelente Mercedes muchísimas gracias vamos a estar al pendiente de recibir sus preguntas nuevamente muchas gracias por la invitación y felicidades muchas gracias te mandamos un un aplauso virtual y pues a ti y a a todo el equipo de las empresas que nos representas hoy iExport e Incomex ok muchas gracias saludos a todos por allá gracias igualmente sí hasta luego listo ahora sí voy a pasar la palabra a nuestro coasociado Julio Quintero quien vamos a iniciar con este cierre del maratón muchas gracias a todos los que estuvieron conectados hasta este momento y esperemos que todo haya sido de su agrado adelante Julio sí muchas gracias Mercedes y a todos los que siguen conectados a esta a este maratón nada más reiterarles porque por el tiempo que tenemos para cerrar reiterarles el agradecimiento y es bien importante que tengan presente que esta historia que tenemos el día de hoy de un de nueve años de haber iniciado un proyecto un sueño pues es una realidad y más ahora que estamos viviendo esta pandemia Audico está más fuerte que nunca Audico está compartiendo y más consolidado porque sabemos que esto nos reta a mejorar nos reta que nuestra historia siga creciendo nos reta a que nosotros sigamos brindando resultados y construyendo nuestra historia de una manera diferente con más fuerza más optimismo mucho más empuje enfocados en los nuevos cambios y no en la negatividad sino en pensar en cómo sí vamos a poder estar haciendo equipo para poder mejorar y crecer nuestros procesos internos y brindar a nuestros clientes la tranquilidad que necesitan en esos momentos porque a pesar de que estamos todos perturbados por los últimos cambios crean los que también estamos enfocados en buscar el cómo sí un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros también queremos agradecer muy fuertemente a todos nuestros colaboradores a todos los talentos que estuvieron el día de hoy colaborando con nosotros y también detrás de Audico hay un gran equipo un equipo que está comprometido con cada una de las CIMEX que confía en cualquier servicio que estamos trabajando para que realmente puedan tener esa tranquilidad y que tengan el resultado que necesitan para poder estar en cumplimiento también queremos agradecer a todos los clientes que han confiado a nosotros durante estos nueve años para nosotros siempre decimos Audico no es simplemente una empresa Audico es un sueño que lleva a la realidad y ahora la lleva en una nueva normalidad de corazón muchas gracias por esa confianza y estamos aquí para seguir escribiendo nuestra historia gracias gracias Mercedes gracias Julio y gracias a todos a todos los que se conectaron fueron 1312 personas 1312 entes que confiaron en el maratón de conferencias en comercio exterior por Audico y por todos los speakers que dieron su charla durante estas 12 horas continuas agradecemos se conectaron personas de Baja California Sonora Monterrey Ciudad Juárez Tamaulipas Reynosa Querétaro San Luis Potosí Ciudad de México Puebla Veracruz Colima Manzanillo Guadalajara Mérida Mérida Yucatán Zacatecas o sea realmente agradecemos incluso se conectaron personas de Centroamérica estamos hablando también Nicaragua El Salvador también de Texas Estados Unidos el estado de California también en Estados Unidos agradecemos infinitamente a todos los que se conectaron y confiaron en esta sesión le reiteramos que la sesión está siendo grabada y por ahí se las vamos a estar compartiendo los invitamos de todo corazón este créanos que Audico está trabajando a marchas forzadas por proporcionarles información de calidad que realmente sea de utilidad para sus empresas y sobre todo que podamos seguir generando más cumplimiento en comercio exterior los invitamos a que visiten nuestra página de internet www.audico.com.mx ahí puedan encontrar test de cumplimiento totalmente gratuitos recomendaciones este también van a poder encontrar ebooks algunas sesiones ya grabadas créanme que realmente este lo hacemos de todo corazón para que todos crezcamos de una manera conjunta y que realmente hagamos que el comercio exterior este realmente estemos en cumplimiento Daniela ¿qué opinas de esto? perfecto también quiero agregarles y derivado de todos los ponentes que han estado reiterando precisamente el cumplimiento uno de los de los principales objetivos que precisamente ya habíamos comentado Audico es el cumplimiento pero este cumplimiento no sería posible si no estamos de la mano con estas organizaciones asociaciones cámaras y todas las representaciones que hay precisamente en cuanto a IMEX o incluso socios estratégicos para poder dar ese cumplimiento Audico no podría hacerlo solo por eso es muy importante que de la mano de todas estas cámaras asociaciones y la industria nos unamos para poder hacer esto posible el que realmente llevemos a nuestra empresa un cumplimiento y precisamente yo que soy una apasionada del comercio exterior quienes me conocen lo saben esto es para el comercio exterior es para todos y necesitamos echarle la mano de este tipo de organizaciones y de entes para poder llevar ese cumplimiento entonces si los invito a que nos sigan en redes sociales porque frecuentemente estamos haciendo precisamente interacciones con estas cámaras o con los entes para precisamente llevar el cumplimiento de esa empresa por favor en caso de que tengan alguna duda o que podamos canalizarlos con alguna de las cámaras háganos llegar sus dudas porque con gusto nosotros en todo momento buscamos estar afiliados a las cámaras para precisamente dar ese cumplimiento por nuestra parte es todo de antemano también un agradecimiento especial a las 200 personas que todavía siguen conectadas créame que ha sido bueno yo no lo llamaría sacrificio sino lo llamaría un agradecimiento por parte de nosotros en dejar sus actividades o incluso estar trabajando tanto en actividades de su trabajo de su familia y aparte de dedicarnos tiempo agradecemos enormemente a cada uno de ustedes y creemos que pronto estaremos con ustedes con más información que les pueda servir en relación tanto en la parte humana como en la parte de comercio exterior si cierro con una última frase que nos ha impactado mucho y nos han preguntado cómo es posible que hemos llegado a cumplir nueve años y siendo cuatro socios creo que la clave del éxito de Audico ha sido los cuatro socios han sido pilares fundamentales donde hemos apostado el cómo sí hacer negocio y cómo sí poder ayudar y cómo sí poder aportar a la comunidad industrial el conocimiento el talento y potencializar a todo el talento que tenemos en nuestras instalaciones y también el talento de ustedes que es el potencial de la maquiladora que juntos hacemos la fórmula perfecta también gracias por creer en nosotros gracias por creer en Audico que son las personas detrás del servicio un abrazo fuerte y los estamos viendo pronto con nuevas noticias novedades y noticias y bueno noticias de información en comercio exterior muchas gracias hasta luego que tengan buena tarde para todos que tengan una excelente noche y nos vemos pronto bye bye gracias